La duquesa y el capitán, Jude de Veró. 1. El coronel Harrison leyó la carta por segunda vez, luego se reclinó hacia atrás en la silla y sonrió. Un regalo llovido del cielo, pensó. Eso era lo único que se podía decir de la carta. Un regalo llovido del cielo. Solo para comprobar que realmente decía lo que él creía, volvió a leerla. En general Judington había impartido órdenes desde Washington. El teniente L.K. Surrey tenía que dejar su puesto en la compañía J. de Segundos Dragones, para llevar a cabo una misión especial. Pero como el teniente Surrey había muerto la semana anterior, el coronel Harrison tendría que elegir a otro oficial para cumplir la misión en su lugar. Se dibujó una gran sonrisa en la cara del coronel Harrison. Elegiría al capitán C.H. Montgomery para ocupar el lugar del teniente Surrey. Los servicios del teniente, definitivamente reemplazado por el capitán Montgomery, habían sido solicitados para dar escolta a una cantante de ópera extranjera a través de los campos auríferos del territorio del Colorado. Tenía que permanecer con ella y con su pequeña banda de músicos y sirvientes todo el tiempo que la dama le necesitara a su lado. Tenía que protegerla de cualquier peligro que pudiera acecharla en el trayecto y hacer todo lo que estuviera a su alcance para que sus viajes resultaran más placenteros. El coronel Harrison dejó la carta sobre el escritorio con tanto cuidado como si se tratara de una valiosa reliquia, y sonrió tan ampliamente que su rostro estuvo a punto de estallar. Doncella al servicio de una dama, pensó. El engreído capitán Montgomery iba a recibir la orden de convertirse en una simple doncella al servicio de una dama. Pero, lo que era más importante aún, al capitán Montgomery se le ordenaba que partiera del fuerte Breck. El coronel Harrison respiró hondo varias veces y consideró la posibilidad que se le presentaba de mandar en su propio fuerte, y no tener que enfrentarse con la perfección, con la insolente sabiduría del capitán Montgomery. Los hombres ya no mirarían a su capitán para que les confirmara todas las órdenes, y les diera permiso para hacer lo que el coronel les pedía. El coronel Harrison rememoró su llegada al fuerte Breck hacía un año. Su predecesor, el coronel Collins, había sido un viejo tonto, aragán y borracho. La única preocupación de Collins había sido sobrevivir hasta que pudiera retirarse del servicio activo, salir del territorio indio y regresar a Virginia donde la gente vivía civilizadamente. Estaba muy contento de traspasar todas sus responsabilidades al segundo en mando, el capitán Montgomery. ¿Y por qué no? Había que ver para creer la hoja de servicios de Montgomery. Había ingresado en el ejército a los 18 años y durante los 8 años siguientes había ido ascendiendo hasta alcanzar el rango que ostentaba en ese momento. Había comenzado su carrera como soldado raso y, tras un extraordinario acto de arrojo y valentía en el campo de batalla, había recibido el grado de oficial. En tan solo 3 años había pasado de subteniente a capitán, y al paso que iba superaría en rango al propio coronel Harrison en pocos años más. Esto no quería decir que el hombre no se mereciera todo lo que había ganado en el ejército. Es más, según el coronel, el capitán Montgomery era perfecto. Bajo fuego enemigo era frío y jamás perdía la cabeza. Era generoso, justo y comprensivo con los soldados, y por esta razón estaban prácticamente convencidos de que él mandaba en el fuerte. Los oficiales recurrían a él para solucionar sus problemas. Las esposas de los oficiales le adulaban y le pedían consejos sobre los acontecimientos sociales. El capitán Montgomery no bebía, ni frecuentaba los prostíbulos fuera del fuerte. Nunca nadie le había visto enojado, y era capaz de hacer cualquier cosa. Podía cabalgar como un demonio y, mientras iba a galope tendido, disparar y acertarle al ojo de un pavo a 100 metros de distancia. Conocía el lenguaje por signos de los indios y chapurreaba algunas lenguas indígenas. Diablos, si hasta los indios le tenían afecto pues decían que era un hombre al que podían respetar y en quien podían confiar. Indudablemente, el capitán Montgomery moriría antes de romper su palabra. Todo el mundo parecía apreciar, honrar, respetar y hasta reverenciar al capitán Montgomery. Todos, salvo el coronel Harrison. El coronel Harrison detestaba a ese hombre. No solo le disgustaba, no solo le odiaba, sino que le detestaba con toda su alma. Todo aquello que el capitán podía hacer y de lo cual no era capaz el coronel, era a un mayor motivo de desprecio por parte de éste. Menos de una semana después de la llegada del coronel al fuerte Breck, los soldados comprendieron que Harrison no sabía una palabra sobre el oeste, y en realidad era la primera vez en su vida que el coronel pisaba la tierra al oeste del Mississippi. El capitán Montgomery no se había ofrecido a ayudar al coronel a ponerse al tanto en su nuevo cargo. No, era demasiado educado para hacer algo así, pero a la larga, el coronel había tenido que formularle algunas preguntas. El capitán siempre había sabido la respuesta apropiada y cuál era la mejor forma de solucionar cualquier entredicho. El coronel Harrison solo llevaba cinco meses en el fuerte Breck cuando comenzó a odiar al hombre que tenía solución para todos los problemas. Ciertamente, el tener una hija de 16 años que casi se desmayaba a la simple vista de ese hombre, no mejoraba mucho la situación. El resentimiento del coronel Harrison había llegado al límite, una calurosa mañana del verano anterior, cuando el coronel, de pésimo humor, había ordenado que se castigara con 20 azotes a un pobre soldado por el mero hecho de haberse quedado dormido después de haber tocado Diana. Estaba harto de la ebriedad de sus hombres y se proponía castigar al soldado de forma ejemplar. Hizo caso omiso de las miradas de odio de los otros hombres, pero empezó a dolerle el estómago. No era un mal hombre. Solo quería imponer disciplina en su guarnición. Cuando el capitán Montgomery dio un paso al frente para protestar contra el castigo, el coronel Harrison se enfureció. Informó al capitán que era él quien mandaba en el fuerte, y a menos que estuviera dispuesto a recibir el castigo, no tenía que entrometerse. Solo cuando Montgomery empezó a quitarse la chaqueta el coronel comprendió lo que pensaba hacer. Fue la peor mañana de la vida del coronel y deseó fervientemente poder regresar a la cama y empezar el día de nuevo. El capitán Montgomery, el temerario y perfecto capitán Montgomery, recibió los veinte latigazos del soldado. Por un momento el coronel creyó que se enfrentaría a un motín cuando todos los soldados rehusaron manejar el látigo. Finalmente, un subteniente empuñó el látigo y dio a los veinte latigazos en las anchas espaldas de Montgomery. Al finalizar el castigo arrojó el látigo al suelo polvoriento y dirigió una mirada desbordante de odio al coronel. —¿Algo más, señor? —preguntó despectivamente acentuando su desprecio en la última palabra. Durante dos semanas, casi nadie en el fuerte le dirigió la palabra al coronel, ni siquiera su propia esposa e hija. En cuanto al capitán, se reincorporó al servicio a la mañana siguiente sin una sola mueca de dolor por la espalda que debía estar matándole. La gota que colmó el vaso, fue que ni siquiera se presentara a la enfermería para recuperarse durante unos días. A partir de ese día el coronel Harrison ni siquiera se molestó en ocultar la aversión que sentía por el capitán. Sin embargo, el capitán jamás dejó entrever lo que sentía por el coronel. No, los seres humanos perfectos como Montgomery no ponían en evidencia sus sentimientos. Continuó siendo E. Perfecto oficial. Un amigo para sus hombres, un acompañante encantador para las damas. Un hombre en quien todos confiaban. Un hombre sin sentimientos según la opinión del coronel Harrison. Un hombre que jamás se levantaba con el pie izquierdo. Un hombre cuyo pie nunca se deslizaba del estribo del caballo, o erraba un blanco al disparar. Un hombre que se enfrentaría a la muerte con una sonrisa en los labios, pero ahora, pensó el coronel Harrison, ahora iba a quitarse de encima a ese hombre perfecto. El general Jovington había pedido un acompañante para una cantante de ópera a través del territorio donde reinaba la fiebre del oro y él había decidido enviar al ilustre capitán Montgomery. Espero que sea gorda, dijo el coronel en voz alta. Espero que sea realmente gorda. Señor. Preguntó el cabo desde su escritorio al otro extremo de la habitación. Nada, rugió el coronel. Vaya de buscar al capitán Montgomery y luego déjenos solos. El coronel pasó por alto la mirada que le lanzó el cabo. El capitán Montgomery, como siempre, se presentó de inmediato y el coronel intentó no fruncir el entrecejo. No había una mota de polvo en el uniforme azul oscuro del capitán que, según sospechaba, había sido hecho a la medida por un sastre para ajustarse perfectamente al cuerpo del capitán de un metro noventa de estatura. ¿Deseaba verme, señor? Preguntó el capitán Montgomery en posición firme. El coronel Harrison se preguntó si el hombre podría desplomarse. He recibido órdenes del general Jovington para usted. ¿Alguna vez ha oído hablar de él? Sí, señor. ¿Acaso el coronel esperaba que Montgomery ignorase la contestación a una pregunta? Se puso de pie detrás del escritorio, y cruzó las manos a sus espaldas y empezó a hablar mientras caminaba por la habitación. Debía tratar que su voz no traicionara la alegría que sentía. Como ya sabe, el general Jovington es un hombre muy importante y cuando ordena algo es porque tiene sobradas razones para hacerlo. Él no permite que personas como usted y como yo conozcamos esas razones, pero por otra parte, usted y yo somos simples soldados y nuestra obligación es obedecer, no preguntar cuáles son las razones que motivaron la orden. Miró al capitán. En su rostro no vio señales de impaciencia ni de fastidio, solo mostraba el mismo semblante sereno de costumbre. Tal vez el coronel podría hacerle perder esa calma perfecta. Con cuánto gusto daría la paga de un mes para poder lograrlo. El coronel se acercó al escritorio y recogió la carta. Un correo especial me entregó esto esta mañana. Parece ser de suma importancia. El general, por motivos que él solo conoce, parece haber desarrollado un, ah, vínculo especial con una cantante de ópera y ahora que, la dama desea cantar para los buscadores de oro, él quiere que sea escoltada por un oficial del ejército. El coronel clavó su mirada penetrante en el capitán Montgomery, con los ojos bien abiertos ya que no quería perderse la reacción de su subordinado. El general había solicitado los servicios del teniente su rey, pero como usted sabe muy bien, el pobre hombre no podrá cumplir la misión, por lo tanto he cabilado mucho buscando entre mis hombres el oficial adecuado para la empresa y le he elegido a usted, capitán. El coronel Harrison estuvo a punto de dar un brinco de alegría cuando Montgomery parpadeó dos veces y luego apretó los labios. Usted se encargará de que no se meta en dificultades, se ocupará de que los indios no la molesten, mantendrá a los mineros alejados, y deberá asegurarse de que se sienta cómoda. Supongo que esto significa que deberá procurar que se alimente correctamente, que el agua de su baño esté bien caliente y griega. Con todo respeto rehusó llevar a cabo esta misión, señor, dijo el capitán Montgomery con la espalda rígida y la mirada clavada en un punto fijo unos centímetros por encima de la cabeza canosa del coronel. El corazón del coronel se henchió de gozo. No es un favor, es una orden. No se le está pidiendo su parecer, se lo estoy ordenando. No es una invitación que usted pueda rechazar. Para gran asombro del coronel, Montgomery abandonó súbitamente la posición firme y sin que le dieran permiso se dejó caer en una silla, luego sacó un cigarro del bolsillo interior de su chaqueta. ¿Una cantante de ópera? ¿Qué demonios se oyó sobre cantantes de ópera? El coronel sabía que debería reprender al capitán por sentarse sin permiso, pero si algo había aprendido en el último año era que el ejército del oeste no era como el del oeste, donde la disciplina se sobreentendía. Además, estaba disfrutando mucho con la consternación del perfecto capitán. Oh, vamos, capitán, usted puede comprenderlo. ¿Quién mejor que usted? Caramba, en mis veinte años de servicio jamás he visto un hombre con una hoja de servicio mejor que la suya. Ha ascendido a oficial en el campo de batalla y el indispensable brazo derecho de cualquier oficial. Ha peleado contra los indios y contra los blancos. Usted ha acorralado y apresado fugitivos y renegados. Es todo un hombre y aún así usted puede aconsejar a las damas sobre cómo poner una mesa y, de acuerdo con lo que he escuchado decir a las damas, usted baila divinamente. Se sonrió complacido cuando el capitán le lanzó una mirada malévola. Este hombre no había perdido su gesto impasible ni siquiera el día que había recibido los veinte latigazos en lugar del soldado. ¿Qué relación tiene Jovington con ella? El general Jovington no me ha hecho su confidente. Simplemente me envió sus órdenes. Usted ha de partir por la mañana. Que yo sepa, la mujer ya ha llegado a las montañas por su cuenta. Usted la reconocerá por... Recogió nuevamente la carta tratando desesperadamente de ocultar su sonrisa. Está viajando en un carromato con cor modificado. Es rojo y tiene, ah, veamos, el nombre la reina pintado en un lado. La reina es el nombre de la mujer. He oído que es muy buena. Cantando, quiero decir. No sé en qué otras cosas es buena aparte de cantar. El general no me lo ha dicho. ¿Viaja en una diligencia? Pintada de rojo. El coronel Harrison se permitió una débil sonrisa, Oh, vamos, capitán, con certeza no es una misión tan mala. Piense cómo se verá en su hoja de servicios. Piense dónde podría llevarle. Si usted desempeña bien esta tarea, podría empezar a escoltar a las hijas de los generales. Estoy seguro de que mi propia hija le recomendaría. El capitán se puso en pie bruscamente. Con todo el respeto debido, señor, yo no puedo hacerlo. Se han producido demasiados disturbios últimamente y me necesitan en otros lugares. Se debe proteger a los colonos blancos y con esta controversia sobre la esclavitud y la posibilidad de una guerra, no creo que pueda abandonar mi puesto para... El coronel Harrison perdió su sentido del humor. Capitán, esto no es una petición. Es una orden. Le guste o no, usted está asignado a una misión por tiempo indeterminado. Usted ha de permanecer junto a esa mujer todo el tiempo que ella lo desee, ha de ir a donde quiera ella decida, ha de hacer todo aquello que sea necesario, aun cuando no sea otra cosa que sacar su coche del barro. Si no lo hace así, le encerraré en un calabozo, le someteré a consejo de guerra, le declararé culpable y mandaré fusilarle. Y si fuera necesario, yo mismo apretaré. Gatillo. ¿Ha entendido bien? ¿He sido lo suficientemente claro? Muy claro, señor, respondió Montgomery, tenso. Muy bien, entonces, vaya a empacar. Ha de partir mañana al amanecer. El coronel se quedó mirándole pues el capitán parecía estar tratando de decir algo más. ¿Qué sucede? Inquirió bruscamente. Toby, fue todo lo que el capitán pudo articular con las mandíbulas apretadas por la ira. Así que el capitán sí tenía mal genio, pensó el coronel, y estuvo tentado de provocarla más aún insistiendo en que las órdenes no incluían al pequeño soldado flacucho y parlanchín que nunca se alejaba a más de unos pasos de distancia de su amado capitán. Pero el coronel recordó demasiado bien la ira de los soldados el día que el capitán había tomado el lugar del soldado castigado. Llévele con usted, concedió el coronel. Él no nos servirá de nada aquí. El capitán agradeció con una ligera inclinación de cabeza pero no con palabras, luego giró sobre sus talones y salió del despacho del coronel. Después de que el capitán se hubo marchado, el coronel se desplomó sobre su dura silla y dejó escapar un suspiro de alivio, pero al mismo tiempo empezó a sentirse un poco nervioso. ¿Lograría controlar este fuerte ingobernable donde la mayoría de los soldados eran granjeros zafios que se habían enrolado en el ejército sólo para poder llenar sus barrigas? La mitad de ellos estaban borrachos la mayor parte del tiempo y la deserción era desenfrenada. La hoja de servicio del coronel había sido excelente este último año, pero sabía muy bien que se debía en gran parte a la presencia del capitán Montgomery. ¿Podría gobernar el fuerte sin su ayuda? ¡Maldito sea ese hombre! exclamó y cerró el cajón del escritorio con furia. ¡Claro que podría dirigir su propio fuerte! Ryn Montgomery observó detenidamente a la mujer a través de su catalejo durante unos momentos, y luego lo cerró con rabia. ¿Es ella? Preguntó Toby a sus espaldas. ¿Estás seguro que es ella? Apenas le llegaba al hombro a Ryn, era delgado y fuerte, con la piel color nogal. ¿Cuántas mujeres más serían tan necias como para internarse solas en un pueblo con 40.000 hombres? Toby tomando el catalejo de manos de Ryn se puso a mirar la escena. El grupo estaba detenido en la cima de una colina que dominaba un bonito valle, donde descansaba una nueva y resplandeciente diligencia de color rojo. Los rayos del sol poniente arrancaban destellos del coche y habían levantado una tienda a corta distancia. Delante del coche se veía una mujer sentada a una mesa tomando la cena lentamente mientras una mujer delgada y rupia la servía. Toby bajó el catalejo. ¿Qué crees que está comiendo? En su plato se ve una cosa verde. ¿Crees que son guisantes? Quizá judías. ¿O es solo carne verde como la que comemos en el ejército? Me importa un rábano lo que está comiendo. Maldito Harrison. Maldito sea por toda la eternidad. Bastardo incompetente. Solo porque no puede manejar un fuerte del tamaño de Breck, me envía lejos a hacer este sucio trabajo. Toby bostezó. Había oído estas palabras miles de veces. Había estado junto a Rin desde que este era un muchacho y tal vez podía parecer estoico a los ojos de los demás, pero Toby sabía la verdad. Deberías estar agradecido a ese hombre. Él nos sacó de ese fuerte olvidado de la mano de Dios y nos mandó donde el oro está al alcance de la mano. Tenemos una misión y yo pienso cumplirla. Tú tienes razón. Yo no formo parte del ejército. Rin pensó recordarle a Toby que lucía el uniforme del ejército, pero supo que sería perder el tiempo. Toby se había alistado en el ejército porque Rin lo había hecho y por ningún otro motivo. Los objetivos del ejército y los trabajos a realizar no tenían ningún significado para Toby. Pero significaban todo para Rin. Se había alistado en el ejército siendo todavía imberbe y siempre se había empeñado en hacer las cosas a la perfección, ser siempre justo, ver qué debía hacerse y hacerlo. Había sido bastante afortunado y se había sentido bastante feliz hasta el año anterior, cuando el coronel Harrison se había convertido en su comandante en jefe. Harrison era un necio incompetente, un hombre que nunca había visto una acción de guerra, un oficial de escritorio al que habían enviado al oeste y que no tenía ni idea de lo que debía hacerse allí. Había descargado sobre los hombros de su capitán la cólera que sentía por su propia incompetencia, haciendo que Rin cargara con la culpa de lo que él no sabía ni podía hacer. —¿Está comiendo algo más también? —dijo Toby mirando por el catalejo. —¿Te parece que es lechuga? —Tal vez zanahorias. —¿Crees que es algo más que galleta dura? —¿Qué demonios me importa lo que está comiendo? —Ring se alejó del borde. —Tenemos que idear un plan. —Ante todo, es una buena mujer o una mala mujer. Si es buena, no tiene ningún motivo para estar aquí sola, y si es mala, no necesita una escolta. En ambos casos no me necesita para nada. —¿Qué dice en la puerta? —Ring dejó de pasear y frunció el entrecejo. La reina, la duquesa que canta, volvió a mirar hacia el valle donde descansaba el coche rojo. —Toby, nosotros tenemos que hacer algo al respecto. No podemos permitir que esa joven se interne en la región de los buscadores de oro. Estoy seguro de que no tiene la menor idea de dónde se está metiendo. Si conociera todos los peligros que la acechan, estoy seguro de que volvería a su punto de origen. —¿Su punto de? —preguntó Toby. —Origen. —¿Del lugar de dónde viene? —¿Sabes una cosa? Me estaba preguntando cómo ha llegado tan lejos por su cuenta y riesgo. —¿Crees que ha conducido ese coche ella misma? —Cielos, no. Un Concord no es fácil de conducir. —¿Dónde están los cocheros, entonces? —No sé, respondió Ring al tiempo que desechaba la pregunta con un ademán. —Quizá la han abandonado para ir a buscar oro con los mineros. —Tal vez la mujer me agradecería que le explicara los peligros que puede correr en un viaje como el que intenta llevar a cabo. —Uf. —Resopló Toby. —Hasta ahora jamás he visto ni he oído decir que una mujer esté agradecida por algo. Ring le quitó el catalejo a Toby y volvió a mirar por él. —Mírala, está sentada allí comiendo tranquilamente y a menos que yo esté muy equivocado, la vajilla es de finísima porcelana. —No parece una mujer acostumbrada a las penurias que se sufren en los campos mineros. —A mí me parece muy bonita. —Tiene un busto grande. —Me gusta que las mujeres tengan un busto bien grande. —Y también la parte hacia abajo, si debo decir la verdad. —Desde aquí no puedo verle el rostro. —Es una cantante de ópera. —Está Jorrin, no es una bailarina de taberna. —Ya entiendo. —Las bailarinas de taberna duermen con los mineros y las cantantes de ópera se acuestan con los generales. Ring le fulminó con la mirada y Toby se la devolvió hasta que Ring se alejó a grandes zancadas. —Muy bien, este es el plan. Le mostraremos un poco de lo que es en realidad el oeste, y lo que puede esperar que suceda en esos campos mineros. —No estarás planeando usarla como blanco de una práctica de tiro, ¿verdad? —Claro que no. Yo solo, tal vez la asuste un poco. Le meta un poco de sentido común en la cabeza. —Estupendo, dijo Toby con un suspiro. —Entonces podremos regresar al fuerte Breck y reunimos con el coronel Harrison. —Ese hombre se alegrará tanto de verte como se alegraría de ver un grupo de apaches. —No le agradas en absoluto. —El sentimiento es recíproco. —Sí, regresaremos al fuerte Breck, pero pediré un traslado. —Me parece bien. En cuatro o cinco años deberíamos poder salir de ese lugar. —Para entonces no te quedará ni un centímetro de piel en la espalda por tratar de actuar como un héroe para impresionar a los hombres. —Eso fue algo que se tenía que hacer y así lo hice, replicó Ring maquinalmente puesto que ya se lo había repetido miles de veces a Toby, y ahora tienes que asustar a esta dama, ¿no es así? —¿Cómo es posible que no puedas decirle simplemente que no quieres internarte con ella en el territorio minero? —Ella sola debe tomar la decisión de regresar a la civilización. —De otro modo, yo no me libraré de mis deberes y obligaciones para con ella. —Así que estás planeando asustarla en tu beneficio y no para salvarle el pellejo. —Tienes una visión muy pesimista de la vida. —Lo mejor que podría sucedemos es que esa mujer decidiera regresar al este. —Bueno, ¿vienes conmigo o no? —No me perdería esto por nada del mundo. —Quizás ella nos ofrezca algo de comer, pero espero sinceramente que no cante. —De veras odio la ópera. Ring se alisó el uniforme y ajustó el pesado y largo sable a su costado. —Terminemos con esto de una vez. —Tengo muchas cosas que hacer en el fuerte. —¿Cómo impedir que el viejo Harrison te mate? Ring no se dignó contestarle y montó su caballo. —Tos. Maddie sacó la fotografía de su hermana menor del baúl y se quedó contemplándola. Estaba tan ensimismada que no oyó entrar a Edith en la tienda. —No irás a ponerte a llorar, ¿verdad? —preguntó Edith mientras extendía una manta sobre el catre duro que servía de cama a Maddie. —Claro que no. —replicó. —¿Ya has preparado algo de comer? —Estoy muerta de hambre. Edith apartó de los ojos un mechón de opaco pelo rubio. Ni su pelo ni su vestido se veían muy limpios. —¿Estás pensando en cambiar de idea? —No, en absoluto. Jamás he considerado hacer otra cosa que no fuera mi deber. Si tengo que cantar para una pandilla de mineros bribones, sucios e ignorantes para salvar a mi hermana, lo haré sin pestañear. Maddie observó a esa mujer que en parte era su criada, en parte su acompañante y en parte una carga muy molesta. —¿No serás tú la que se está arrepintiendo? —No es a mí a quien le van a matar una hermana y, además, a mí no me importaría nada si ellos tuvieran a mi hermana en su poder. —Yo estoy pensando en encontrar un rico buscador de oro y hacer que se case conmigo y me mantenga de por vida. Maddie miró la fotografía una vez más antes de guardarla nuevamente en el baúl. —Yo solo quiero terminar con esto lo antes posible y recuperar a mi hermana. Seis campamentos. Eso es todo lo que tengo que hacer y luego ellos me la devolverán. —Ya, eso es lo que crees. En realidad no sé por qué te fías tanto de ellos. El general Joe Binton me prometió que me ayudaría y yo confío en él. Cuando todo esto haya terminado, él me ayudará a procesar a sus secuestradores. —Tienes muchísima más fe en los hombres que yo, opinó Edith sacudiendo el heredón. —¿Estás lista para...? Cayó al ver una gran sombra oscura perfilarse a la entrada de la tienda, él está aquí otra vez. Maddie levantó la vista y luego salió silenciosamente de la tienda. Regresó a los pocos minutos. —Puede que se presenten dificultades, le comentó a Edith, debes ser muy precavida esta noche. Una hora más tarde, precisamente cuando Maddie estaba terminando de cenar, levantó la vista y vio que se acercaban dos soldados. O quizá solo fuera un soldado y medio, ya que uno de ellos estaba muy bien vestido con un uniforme de corte perfecto que se ajustaba a su cuerpo como un guante y montaba un caballo que debía de ser descendiente directo del caballo de Adán. El otro hombre, medía la mitad de... tamaño del primero y parecía haber hecho su camisa con un montón de andrajos sucios. La pechera de la camisa lucía varios grandes bolsillos a modo de parche y cada bolsillo parecía estar a punto de estallar. —Hola, les saludó ella, sonriente. Llegan justo a tiempo para tomar conmigo un taza de té y quizás una porción de pastel de manzana. El hombre más alto, que según pudo entonces Maddie apreciar era muy guapo, con el pelo rizado oscuro escapando de debajo de la lancha del sombrero, ojos oscuros de mirada severa, espesas cejas y bigote también oscuros, se quedó mirándola con el entrecejo fruncido. —¿Té de verdad? Preguntó el hombre más bajo. Su cutis curtido pareció resquebrajarse cuando habló. Le faltaba uno de los incisivos. —¿Manzanas de verdad? ¿Pastel de verdad? —Claro, por supuesto. Por favor, compartanlo conmigo. Desmontó y estuvo en el suelo en un abrir y cerrar de ojos, antes de que Maddie pudiera servir el té. Cuando tomó la taza, le tembló un poco la mano de ansiedad. Sirvió otra taza y la ofreció al otro hombre, capitán, le dijo al más joven advirtiendo su rango por las dos barras de plata que lucía sobre los hombros. Él hizo caso omiso del té e hizo avanzar a su caballo hasta la mesa. Echando miradas feroces desde la silla del enorme caballo, parecía medir tres metros y medio de estatura, pensó Maddie, y sintió un fuerte dolor en el cuello al tratar de mirarle echando la cabeza atrás. —¿Es usted la reina? Tenía una voz agradable pero su tono no lo era. —Sí. Le sonrió lo más amablemente que pudo, tratando de no pensar en el dolor del cuello. —La reina es mi nombre artístico. Mi verdadero nombre es... No llegó a terminar la frase pues el caballo caracoleó y ella tuvo que sostener la mesa para que no se cayera la vajilla. —Tranquilo, Satán, ordenó el hombre y volvió a dominar al caballo. A la derecha de Maddie, el hombrecillo se atragantó con el té. —¿Está usted bien? —Muy bien, respondió el hombrecillo sonriendo. —Satán, no es así. Se estaba riendo. Maddie cortó para él una porción bien generosa de pastel de manzana, la sirvió en un plato y se la entregó. —¿No quiere sentarse? —No, señora, gracias. Voy a observar este espectáculo desde aquí arriba. Maddie le vio alejarse un poco, después volvió a alzar la vista y miró al hombre montado en su caballo. El animal estaba tan cerca, que la cola que se movía de un lado a otro, estaba a punto de hacer saltar las tazas y platillos al suelo. —¿En qué puedo ayudarle, capitán? Alejó una taza fuera del alcance de la cola del animal. Él buscó en el interior de su chaquetilla azul y sacó una hoja de papel doblada que le entregó. —Tengo órdenes del general Joe Winton de escoltarla por los campamentos de los buscadores de oro. Maddie sonrió mientras desdoblaba el papel. El general era muy amable al brindarle más protección. —¿Le han ascendido? —dijo leyendo el nombre escrito en la hoja. —Felicitaciones, capitán Surrey. El teniente Surrey murió la semana pasada y he recibido órdenes de cumplir su misión. El general Joe Winton no está enterado de la muerte del teniente Surrey y aún no le han informado que yo he tomado su lugar. Maddie enmudeció por un momento. Estaba segura de que el general había elegido un hombre que estaría enterado de los motivos por los cuales ella se encontraba en ese sitio inhóspito. Estaba segura que el general le habría dado a ese hombre órdenes precisas en privado, pero ahora ¿qué iba a hacer? ¿Cómo le sería posible llevar a cabo lo que debía hacer si tenía un par de soldados fisgoneando todo el tiempo a su alrededor? De algún modo, tenía que deshacerse de este hombre. —¿Es usted muy amable? —le dijo doblando la carta. —Y también el general Joe Winton ha sido muy amable, pero no necesito escolta. —Ni el ejército puede prescindir de oficiales para que acompañen a una cantante trashumante, respondió el hombre mirándola con desdén. Maddie parpadeó, asombrada. Seguramente no había tenido la intención de ser tan grosero como daban a entender sus palabras. —Por favor, capitán, acompáñeme con una taza de té. Está empezando a hacer frío. Y, además, su caballo está destrozando mi coche. Con la cabeza señaló el sitio donde el animal estaba empezando a mordisquear la pintura roja que cubría la madera del carruaje. Con un movimiento de las rodillas el hombre hizo retroceder al caballo hasta una distancia prudencial y luego desmontó dejando las riendas sueltas. —Bien entrenado, pensó Maddie, al verle acercarse. En tierra parecía casi tan alto como cuando estaba montado en su caballo y tuvo que forzar una vez más el cuello para mirarle a la cara. —Por favor, siéntese, capitán. No se sentó sino que, pateando un taburete que había debajo de la mesa, lo sacó y apoyó el pie encima. Luego, apoyándose sobre la rodilla doblada, sacó un cigarro fino y largo del bolsillo interior de la chaqueta y lo encendió. A Maddie no le hizo ninguna gracia esta exhibición de engreimiento e insolencia. —Creo, señora, que usted no tiene idea de lo que le espera más adelante. —¿Buscadores de oro? —¿Montañas? —¿Penurias? —respondió él mirándola desde lo alto. —Sí, estoy segura de que será bastante difícil, pero... —Pero nada. —¿Usted es? —observó la mesa con su vajilla de porcelana. —Obviamente usted no sabe lo que significa pasar penurias. —¿Qué podría saber después de haber vivido la vida consentida de una cantante de ópera? —Por supuesto, no la conocía, de otro modo, se habría percatado del brillo inusitado que adquirieron los ojos verdes de Maddie. —Debo entender que usted es un entendido en ópera, capitán. —¿Ha pasado mucho tiempo cerca de los escenarios de la ópera? —¿Canta usted? —Es tenor, quizá. —Lo que yo sepa o no de ópera no viene al caso. El ejército me ha ordenado escoltarla y estoy convencido de que si usted supiera realmente algo sobre los peligros que la aguardan más adelante, renunciaría a este plan descabellado de internarse en el territorio minero. Bajó el pie del taburete y le volvió la espalda, —Veamos, estoy seguro, empezó a decir en tono paternal, que los motivos que la impulsan son de primerísimo orden. —Usted desea traer un poco de cultura a los mineros. —Volvió a mirarla y casi se sonrió. —Reciba mis elogios por su noble actitud, pero estos no son hombres que puedan apreciar la buena música. —¿Oh? —Exhaló ella suavemente. —¿Y qué clase de música les gustaría? —Tonadas groseras y vulgares, respondió rápidamente. —Pero eso tampoco viene al caso. El asunto es que el territorio de los buscadores de oro no es el sitio adecuado para una lama. —Entonces, Maddie no solo vio, sino que también sintió como la miraba de arriba abajo, y no había nada halagador en esa mirada. Era como si él hubiera dicho, si usted fuese una dama. —Parajes peligrosos, ¿verdad? —La voz fue muy suave, pero aún así, vibrante. Años de aprendizaje y ejercitación le habían dado un dominio absoluto de su voz. —Mil veces peor de lo que usted puede imaginar. Allí suceden cosas que usted, bueno, no es mi intención abrumarla con todos esos errores. No existe la ley a excepción de la que puede ejercer un comité de vigilancia. —Las ejecuciones en la horca están a la orden del día y es la forma más limpia en la que puede morir un hombre. —Ladrones. Apoyó las manos sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, allí hay hombres que se aprovechan de las mujeres. —¡Oh, caramba! ¡Dios mío! —susurró ella, parpadeó y se quedó mirándole con los ojos agrandados. —¿Y usted piensa que no debo internarme en los campamentos? —Categóricamente no. Volvió a erguirse cuán alto era y de nuevo pareció esbozar una sonrisa. —Tenía la esperanza de que usted entraría en razón. —Oh, sí, puedo entrar en razón siempre y cuando esté todo claro. —Dígame, Capitán, ¿ah? —Mongomeri. —Sí, Capitán Montgomery, si le relevo de la obligación de escoltarme, ¿qué piensa hacer? Frunció levemente el entrecejo. —Era obvio que le disgustaba que le formularan preguntas tan personales. —Regresaré al fuerte brec y a las tareas que me competen. —¿Tareas importantes? —Pues claro. —Afirmó, tajante. —Todas las tareas que lleva a cabo un soldado son importantes. —Inclusive limpiar las letrinas, dijo el hombrecillo encaminándose a la mesa y extendiendo el plato vacío. —¿Todo el día está lleno de tareas muy importantes como cortar leña para el fuego, acarrear agua y construir más edificios para el ejército? —Y, Toby. —Estalló el Capitán Montgomery. —Toby cayó instantáneamente y Matthew le ofreció otra porción de pastel. —Le ruego sepa disculpar a mi asistente, ¿se excusó el Capitán Montgomery? —A veces no puede captar muy bien el verdadero objetivo del ejército. —¿Y usted sí? —preguntó dulcemente Maddie. Cortó una porción de pastel, lo sirvió en un frágil plato y se lo extendió con un pesado tenedor de plata. —Sí, señora, yo sí. El ejército está aquí para proteger este territorio. Nosotros protegemos a los colonos blancos de los indios y, y a los indios de los colonos blancos. Toby soltó una carcajada que no pudo reprimir, pero el Capitán Montgomery le ordenó silencio con una mirada severa, luego miró el plato que tenía en su mano con la porción de pastel a medio comer y se horrorizó, como si por haberla comido se hubiese vendido al enemigo. Dejó el plato sobre la mesa y se enderezó. —La cuestión es, señora, que usted no puede internarse en el territorio donde pululan los buscadores de oro. —Ya entiendo. Supongo que si yo no voy, usted se sentirá liberado de la obligación de acompañar a... —¿Cómo me llamó? —Ah, sí, una cantante trasumante, ¿me equivoco? —Si me liberó o no, no tiene ninguna importancia. Lo cierto es que usted no estará a salvo en ese territorio. Incluso podría resultarme muy difícil protegerla. —¿Ni siquiera usted, Capitán? Él cayó y la observó. La situación no se desarrollaba como había esperando. —Señorita la reina, puede que usted considere todo esto muy divertido, pero le aseguro que no. —¿O es? —Usted es una mujer indefensa que está sola en estos parajes y no tiene la menor idea de lo que le espera más adelante, enarcó una ceja, tal vez me equivoco al suponer que su deseo es cantar. Quizá tiene la esperanza de participar en la búsqueda de oro. ¿Tal vez está planeando hacerse con el oro ganado a duras penas por algún inocente minero usando? —Es suficiente. —Estalló Madie, levantándose, apoyó las manos sobre la mesa y se inclinó hacia él. —Usted tiene razón en la primera parte, Capitán, pero se equivoca al suponer lo que no debe. —Usted no me conoce en absoluto, pero voy a decirle algo sobre mí. Voy a internarme en el territorio minero y ni usted ni todo su ejército podrán impedírmelo. —El arqueó una ceja y sin más, rápido como una víbora, agarró a Madie de un brazo. Tenía la intención de hacer todo lo que fuera necesario para conseguir que esa mujer entrara en razón. De la penumbra surgieron dos hombres, uno de ellos rechoncho y con un rostro que parecía como si hubiese pasado la vida dándose de golpes contra las paredes. El hombre era el más grande y negro que Ring había visto en su vida. Ring no estaba acostumbrado a ver hombres más altos que él, pero éste le sobrepasaba en varios centímetros. —¿Quiere hacer el favor de soltarme? —susurró Madie. —Ni a Frank ni a Sam les gusta que alguien me cause algún daño. De mala gana Ring le soltó el brazo y dio un paso atrás. Madie rodeó la mesa y, mientras lo hacía, los dos hombres se arrimaron a ella. El más bajo no era mucho más alto que ella, pero hasta a través de la ropa se podía ver que era todo músculos, alrededor de unos cien kilos de puro músculos. En cuanto al otro, ningún hombre en su sano juicio habría deseado tener que vérselas con él. —Capitán, dijo Madie despacio y sonriéndole apenas, estaba tan ocupado diciéndome lo que usted suponía que yo ignoraba que ni siquiera se molestó en preguntarme qué precauciones había tomado yo al respecto. Permítame presentarle a mis protectores. Se volvió hacia el hombre más bajo, éste es Frank. Como puede ver, Frank ha intervenido en algunas contiendas pugilísticas. Puede dispararle a cualquier cosa que se mueva y acertar. Además de eso, puede tocar el piano y la flauta. Se volvió hacia el negro alto. —Este es Sam. Me imagino que no tengo que decirle lo que Sam puede hacer. Una vez luchó con un toro y ganó. ¿Ve la cicatriz alrededor de su cuello? Alguien intentó colgarle, pero la cuerda se rompió. Nadie lo intentó de nuevo. Miró al capitán Montgomery y vio que le brillaban los ojos oscuros. Detrás de usted está Edith. Ella tiene una especial predilección por los cuchillos. Nadie sonrió, y tampoco es mala con la flauta. Su sonrisa se hizo mucho más abierta. Haber derrotado y humillado a este hombre pomposo y sabero todo le producía una deliciosa sensación de júbilo. Por lo que pudo apreciar al mirarle tuvo la idea de que no estaba acostumbrado a que le vencieran. Ahora, usted tiene mi permiso para regresar a su fuerte e informar a sus superiores que yo no necesito a nadie para que me escolte. Puede decirles, también, que usted mismo ha visto que estoy en buenas manos. Para aliviar su conciencia, escribiré una carta al general Joe Winton sobre la inoportuna muerte del teniente su rey, y le explicaré que, aunque aprecio en lo que vale su amable ofrecimiento de una escolta, no necesito que nadie más me acompañe por ahora. Trató de no seguir humillándole, pero no pudo dejar de sentir un placer maligno al hacerlo. Sobre todo, no necesito a alguien tan obviamente torpe como usted. Hace dos días que Frank se enteró de que nos estaban buscando. Sus averiguaciones no fueron demasiado sutiles, y todo el tiempo que ustedes estuvieron observándonos desde la colina, Sam les estaba viendo. Y cuando cabalgaron hacia el campamento, cielos, capitán, el coro de la traviata es menos ruidoso que ustedes. Que me maten si comprendo por qué el ejército eligió a un hombre como usted para proteger a alguien. Sabía que debía callarse, pero le resultaba imposible. La forma en que este hombre odioso la había llamado cantante trasumante era suficiente para que ella olvidara todos los miramientos. Considero que si el ejército estaba realmente preocupado por protegerme de los indios, lo menos que debía haber hecho era enviarme un hombre que pudiera moverse por el mundo con un algo más de sutileza y haciendo menos ruido. Dígame, capitán, ¿ha estado antes en el oeste? ¿Ha visto un indio alguna vez? ¿Puede diferenciar a un Ute de un Crow o de un Cheyenne? ¿O lo que hace mejor es tratar de intimidar a las mujeres? ¿Es, quizá, lo único que sabe hacer? Maddie le sonrió con dulzura. Durante todo el tiempo que duró el sermón, él había permanecido como petrificado y con el hermoso rostro convertido en una máscara pétrea. Ella no habría podido decir si estaba vivo o no, salvo por el fuego que ardía en sus ojos negros. ¿Puede regresar a su ejército ahora, capitán? Concluyó Maddie. He terminado con usted. Rin paseó la mirada de un hombre al otro, luego la clavó en Maddie y dando un leve tirón al ala de su sombrero, se despidió. Buenas noches, señora. Giró sobre sus talones, pasó al lado de Edith y se encaminó hacia donde estaba su caballo, siguiéndole a solo un paso de distancia, Toby miró con admiración y temor a Sam, luego desvió la vista hacia Maddie, le guiñó un ojo y montó el caballo que le había suministrado el ejército. Todavía no estaban fuera del alcance del oído cuando Maddie empezó a reír a carcajadas. Frank también se rió entre dientes y hasta Sam sonrió, pero Edith no les acompañó. A él no le va a gustar lo que le has dicho, dijo Edith con irritación. A mí me gustó mucho menos lo que él me dijo. Sí, bueno. Las mujeres nacen para recibir todo lo que les dan los hombres, pero los hombres no están acostumbrados a aceptar nada de las mujeres. Entonces, iniciaré una nueva tendencia en las mujeres, la moda de no aceptar nada de los hombres, estalló y luego se calmó. Oh, bueno, no importa, no le volveremos a ver. Sam atrajo la atención señalando con un movimiento de cabeza la colina donde los hombres se habían vuelto a apostar y les observó a través del catalejo, sí, afirmó Maddie. Creo que sería conveniente estrechar la vigilancia esta noche. Se alejó mientras Frank encendía las lámparas. Decidió que sería más conveniente irse a la cama temprano para reanudar el viaje al amanecer. Volvió a sonreír. Eso basta en cuanto al ejército, pensó. ¿Asustarla, eh? Dijo Toby mientras comían galletas duras del ejército sentados alrededor del fuego en el campamento improvisado. Esa dama me da la sensación de no tenerle miedo a nada. Soltó una risita llena de admiración. Yo no veía ninguno de esos dos hombres, ni siquiera sabía que estaban hasta que aparecieron. ¿Dónde crees que estaban antes? El grandote creería que estaba en el infierno y que acababa de subir a la tierra, pero el otro... ¿Quieres mantener esa boca cerrada por unos minutos? Dijo Rin con enojo. Toby no tenía la más mínima intención de permanecer callado. Ella sí que es guapísima. ¿Imaginaste alguna vez que una mujer tan bonita como ella pudiera cantar? Rin arrojó al suelo el pozo de café que había quedado en su taza. No. Si ella es una cantante, yo soy un mentiroso. Y tú no lo eres, ¿verdad, muchacho? Le bailaban los ojos a Toby, tú solo le has dicho la verdad, que ella no sabía nada de nada. Claro que nunca le preguntaste si tenía un par de matones para cuidarla, solo se lo dijiste. A ella no le gustó eso en absoluto. Dijo que hiciste más ruido que... ¿Que qué? Una ópera, dijo Rin levantando la voz. Mencionó el nombre de una ópera. ¿No tienes algo más que hacer, viejo, además de mover las mandíbulas? Oh, ya, espero que no me asustes tanto como asustaste a esa gamita. ¿A dónde vas? Rin montó a caballo. No me esperes de regreso antes de la mañana. Toby frunció el entrecejo. Espero que no estés planeando nada estúpido. Ese grande ote podría partirte en dos. Eso es más difícil de lo que parece. Rin tiró de las riendas y se alejó internándose entre los árboles. Cuando estuvo a cierta distancia de Toby y del coche de la cantante, desmontó, descolgó las alforjas y las vació. En el fondo de las alforjas había un rollo de cuero que envolvía una cajita redonda de latón. No había mirado estos objetos desde hacía un par de meses, pero sabía que los necesitaba en ese momento. Mientras empezaba a desvestirse, rememoró lo sucedido durante la velada. No le molestaba la humillación, ni siquiera haber sido humillado por una mujer. No, un hombre podría soportar las palabras, pero lo que sí le molestaba era que ella obstaculizara el cumplimiento de una orden. El ejército le había dado una orden y por más que le disgustara cumplirla, tenía el firme propósito de hacerlo sin importar lo que pudiera decirse en contra. Con que ella se creía segura en este territorio. Imaginaba estar completamente a salvo porque tenía un par de matones velando por su seguridad. Era verdad que Ring no se había percatado de la presencia de esos hombres ocultos entre las sombras del carruaje. Había sido un descuido imperdonable y aceptaba su culpa por ello, pero cuando les había visto, no le habían intimidado. El más bajo, Frank, tenía una nube en el ojo izquierdo. Si no era ciego de ese lado, le fallaba poco. En cuanto al negro, a pesar de su piel lustrosa y tersa que le daba una apariencia de eterna juventud, padecía de una ligera rigidez en sus movimientos, y cuando estaba de pie apoyaba todo el peso de su cuerpo en la pierna izquierda. Ring suponía que el hombre era mayor de lo que aparentaba y que le dolía terriblemente la pierna derecha. En cuanto a la mujer de los cuchillos, la descartó por completo. Había lujuria y nostalgia en sus ojos y sospechaba que sólo tenía que sonreírle para que ella arrojara al suelo sus cuchillos. En cuanto a la cantante, esa la reina, era la más difícil de descifrar. Creyó haberla conocido a primera vista. Parecía débil e inocente. Había dado la sensación de escuchar cada una de las palabras que le decía. Parecía ser toda una dama con sus finos modales al ofrecerle el té a Toby en la delicada vajilla. Ninguna de las esposas de los oficiales le habrían ofrecido algo más que una sonrisa a un soldado raso, y menos a alguien como Toby. Sin embargo, esta cantante de ópera lo había hecho. Al quitarse la última prenda Ring supo que la mujer, decididamente, necesitaba a alguien que la cuidara. Tal vez el general Jovington se había dado cuenta de ello y por eso había pedido que la acompañara un oficial del ejército. Resultaba muy extraño, sin embargo, que hubiese elegido al teniente su rey para llevar a cabo esa misión. Ring le recordaba como un hombre callado y demasiado reservado. Carecía de otros rasgos distintivos por los cuales recordarte, excepto que una vez le habían acusado de fraude. El general debía de haber tenido muy buenas razones para elegirle. Quienquiera que hubiese elegido para escoltarla, era porque el general había sido lo bastante perspicaz como para darse cuenta de que ella realmente necesitaba un acompañante. Quizás el general podía pensar que era una mujer débil y delicada como una flor, pero que se creía fuerte e invencible. Parecía estar segura que no correría ningún riesgo en los campamentos mineros a despecho de ser la joven más bonita que él había visto en su vida. Cuando estuvo completamente desnudo, Ring se ciñó el taparrabo alrededor de las caderas, calzó los altos y suaves mocasines, se ató el cuchillo a la cintura y por último abrió el pote de vermellón. La belleza de esa joven era un problema. Tal vez él podría mantener alejados a las mineros, pero ¿cómo podría mantenerla a ella alejada de los mineros? El general, quizá quería que el oficial a cargo la conservara pura y casta, que se encargara de que ella no tuviera citas con otros hombres. Al meter los dedos en el polvo color vermellón, Ring se encogió de hombros. Él era un soldado y no tenía motivos para cuestionar las órdenes recibidas. Solo se proponía cumplirlas. Maddie estaba profundamente dormida y soñando que cantaba en la escala con Adelina Patty. El público abucheaba y silbaba a Patty, luego empezaba a corear, la reina, la reina. Estaba sonriendo en sueños, cuando la despertó la luz brillante de un fósforo al encender la lámpara junto a su cama. Parpadeó varias veces sin ningún deseo de abrir los ojos. Edith, apaga esa luz, murmuró y comenzó a darse vuelta. Algo le retenía las manos por encima de su cabeza. A una adormilada, tironeó para soltarlas, luego se desbabiló un poco más para tirar con más fuerza. Su mano estaba inmovilizada, no podía moverse. Súbitamente aterrorizada, trató de incorporarse en la cama, pero parecía que tanto sus manos como sus piernas estaban amarradas al catre. Abrió la boca para gritar. Adelante, grite si quiere. Puedo asegurarle que nadie vendrá en su ayuda. Cerró la boca y se volvió. Entonces vio al Capitán Montgomery sentado en el suelo en el centro de la tienda fumando tranquilamente un cigarro. Pero era un Capitán Montgomery tan distinto que al principio casi no pudo reconocerlo. Sólo llevaba puesto un taparrabo de cuero que dejaba al descubierto unas piernas largas y fuertes, así como parte de sus nalgas musculosas. Tenía el torso desnudo y sólo una gran cantidad de vello cubría su pecho, y tres rayas de vermellón adornaban uno de sus hombros. También lucía en una mejilla tres líneas de ese brillante polvo de un rojo anaranjado. Tal vez debería haber sentido miedo, pero nunca había tenido menos miedo de alguien en su vida. Supo exactamente cuáles eran sus intenciones. Ella había herido su orgullo y ahora él se estaba vengando, como lo haría cualquier niño malcriado. Qué amable de su parte haber venido a visitarme a Diforma, Capitán, y qué interesante vestuario de opereta lleva puesto. Pero será mejor que me suelte antes de que Sam descubra lo que ha hecho. Él carece del sentido de humor que yo tengo. Montgomery dio una larga chupada al cigarro. Ya me encargué de ambos hombres y de su criada antes de entrar aquí. Maddie volvió a tironear de las cuerdas que la mantenían prisionera. Si ha lastimado a cualquiera de mis servidores, me encargaré de que le cuelguen. Ahorquen. ¿Qué? La palabra correcta es ahorcar, no colgar. Colgado es cuando Dios le otorga a un hombre un don especial. Ahorcado es cuando algunos hombres colocan una soga con nudo corredizo alrededor del cuello de otro hombre. ¿Un don especial? No tengo la más mínima idea de lo que usted está hablando. ¿No? Habría jurado que usted sabía muchísimas cosas, sobre el general y todo lo demás. Fue en ese momento cuando Maddie comprendió lo que él quería decir. El disfraz que llevaba puesto y el haberla atado a la cama para probar su punto de vista no la enojaban demasiado, pero la última insinuación sobre la relación amorosa que podría existir entre el general y ella, la enfureció. ¿Cómo se atreve? ¿Jaleó? Daré parte de esto a su comandante en jefe. Me encargaré de que le cuelgue. De que le ahorquen, maldito sea, que le destripen y le descuarticen como a una res, si no me suelta en este mismo instante. Cuidado. Está haciendo más ruido que el coro de, ¿cómo se llamaba? La no sé qué, ¿no? La traviata, palurdo, patán, muy a vieja del ejército. Suélteme. Él se levantó del suelo lentamente y se desperezó. Si yo hubiese sido un indio, podría tener ya su cuero cabelludo entre las manos, o un hombre blanco, podría haber hecho cualquier cosa con usted. ¿Lo dice para amedrentarme? ¿Por qué querría un indio empezar una guerra solo por mi cuero cabelludo? Él se sentó al borde del catre y la contempló un momento. ¿No ha oído cómo maltratan a las mujeres blancas, cómo codician su belleza? ¿Todo el material de lectura que usted consume consiste en noveluchas? Desvió la mirada y volvió a dar una larga chupada al cigarro. Parece tener algunos conocimientos sobre los indios. ¿Cómo es posible que una duquesa de Lanconía sepa algo de los indios? Maddie pensó decirle la verdad, pero por fin decidió que no lo haría ni muerta. No le daría a este hombre ni la hora si podía evitarlo. ¿Qué perspicaz es usted, capitán? Dijo casi ronroneando. La verdad es que un viejo montañés, ya sabe, los hombres que solían ser tramperos para conseguir pieles en el oeste, fue a vivir a Lanconía con nosotros. Cuando yo era niña él solía sentarme en sus rodillas y contarme muchísimas historias maravillosas, historias verdaderas. Así que ahora usted ha venido al oeste para ver por sí misma la tierra de la que él le contó tantas cosas. Oh, sí. Y a cantar también. Soy bastante buena cantando. Se alejó un poco del catre y mientras le daba la espalda, Maddie siguió forcejeando con las cuerdas, pero los nudos eran muy intrincados y estaban bien apretados. Él miró atrás bruscamente, pero ella fue más rápida y se quedó muy quieta mientras sonreía plácidamente. Ya le he dicho que no creo que deba recorrer los campamentos. Esos hombres son muy rudos y temo por su seguridad. Teme tener que seguirme por todas partes, pensó Maddie, pero continuó sonriendo. Estaré segura y a salvo. Usted puede regresar a su guarnición. Le escribiré al general Jovington en los mejores términos sobre usted. Es un hombre muy simpático y amable. Me imagino que usted le conoce bien. Ella apretó los dientes. Le aseguro a usted, señor, que el interés que siente el general por mí es puramente artístico. ¿Artístico? Sí, artístico, pensó Maddie. Pero le sonrió. Mi canto. A él le gusta oírme cantar. Si usted fuera tan amable de quitarme estas cuerdas, cantaría para usted. Le devolvió una sonrisita tan condescendiente que hizo que la ira corriera como sangre hirviendo por sus venas a punto de estallar. ¿Opera? Preguntó él. No, gracias. Maddie suspiró con exasperación. Muy bien, capitán, vayamos al grano y dejemos esta charada. Usted ha vencido a mis hombres, a mi criada y a mí misma. Usted gana. Veamos, ¿qué es lo que quiere? El ejército me ha ordenado que la acompañe y eso es, precisamente, lo que voy a hacer. Es decir, si usted no tiene suficiente sentido común para entrar en razón. Si no me equivoco, entrar en razón, significa que yo debo hacer lo que usted quiere. No, lo siento. No quise decir eso. Respirando, capitán, puede que sea usted una de las pocas personas que quedan en el mundo que no desea escuchar a una cantante de mi calibre, pero puedo asegurarle que no sucede lo mismo con millones de personas alrededor del mundo, que no son tan, iba a decir tan tercos, tan porfiados o estúpidos, pero lo pensó mejor, tan ignorantes. A ellos sí les gustaría oírme cantar. Buena idea. Apruebo la música sin reserva, pero... ¿Qué generoso es usted? Hizo caso omiso de ese comentario. Pero considero más conveniente que regrese inmediatamente al este, espere allí unos cuantos años hasta que esta tierra esté más poblada y civilizada, y regrese entonces a cantar. Maddie volvió a tomar aliento para tranquilizarse y cuando habló, lo hizo como si se dirigiera a una criatura. Capitán Montgomery, quizás haya oído esto antes, pero la voz de una cantante no es un don permanente. Es un hecho desafortunado de la vida, pero yo no podré cantar eternamente. Como están las cosas, tengo 25 años y ni siquiera estoy en mi apogeo, pero necesito cantar mientras pueda y quiero cantar para esos pobres hombres solitarios. Solo eso, yo voy a cantar en esos campamentos contra viento y marea. Eh. Bajó la vista y se quedó mirándola. Usted es muy testaruda, ¿verdad? Yo. ¿Testaruda yo? Se le ha dicho de todas las formas posibles que su presencia es indeseable e innecesaria, y sin embargo, aquí está disfrazado de indio en medio de la noche e inmovilizando a una pobre mujer indefensa como yo. Él esbozó una sonrisa, pero se sentó en el catre y se inclinó para desatarle las manos. La piel de ese hombre era cálida y estaba curtida por el sol. Maddie pensó que debía de pasar mucho tiempo con solo un taparrabo para estar enteramente tostado como estaba. Cuando tuvo las manos libres, se incorporó y se frotó las muñecas, y observó mientras él le soltaba los tobillos. En el instante en que se sintió libre de ataduras le empujó hacia atrás y saltó del catre. Él la tomó de la cintura justo antes de que ella llegara a la puerta de la tienda. Luego la arrojó sobre el catre, inclinándose sobre ella, le echó una mirada feroz. ¿Tiene un poco de whisky a mano? Le preguntó después de contemplarla a largo tiempo. Creo que necesito un trago. Servirle aguardiente a los indios es ilegal. No me presione más. Ya he soportado de usted todo cuanto puedo resistir. En ese baúl pequeño hay una botella. Ring fue hasta el baúl volviéndole la espalda, pero en cuanto ella hizo el más mínimo movimiento, miró hacia atrás, y se encontró tan solo con su sonrisa. Sacó una copa del baúl, además de la botella y se sirvió con generosidad, tragó la bebida de un sorbo y volvió a servirse. Desde mi perspectiva, solo existen dos posibilidades. O usted renuncia a su gira o va conmigo de escolta. Eso es como darme a elegir entre dos formas diferentes de morir. Él enarcó una ceja. Puedo asegurarle que generalmente no se considera mal a mi compañía. Por favor, ahórreme el tener que oír sobre sus conquistas románticas. No me interesan en absoluto. El whisky parecía empezar a surtir efecto pues podía sentir que se iba relajando. ¿Qué es lo que le interesa, señora? Cantar, cantar y cantar. Y a mi familia también. Eso es. Se estaba sintiendo tan relajado que pensó que sería mejor sentarse, así que se sentó en el suelo y apoyó la espalda contra el baúl. Su familia. Duquesitos y duquesitas. ¿También se dedican a cantar? No mucho, pero son fabulosos manejando riñas para cazar búfalos. Ah, sí, cazar. Le pesaban los párpados, sí debe ir a cantar, iré con usted para protegerla. Caramba, Capitán Montgomery, lo que usted no parece comprender es que yo no quiero que vaya conmigo. Jamás pedí la ayuda del ejército. Jamás la quise. Y sobre todo, nunca quise a alguien como usted. No le quiero a mi lado bajo ninguna circunstancia. —¿Órdenes? —murmuró él. —Órdenes. —Sus órdenes, no las mías. Ring se frotó los ojos y después echó una ojeada a la botella de whisky. —¿Qué contiene esa bebida? —Opio, respondió ella, alegre. —Fue idea de Edith. Solía ofrecer un trago gratis a cualquiera de sus, a, clientes si les tomaba aversión. Cuando despertaban, acostumbraba a decirles que eran magníficos amantes, ningún hombre jamás dudó de ella, apenas podía mantenerse despierto. —¿Me ha drogado? —Usted fue quien pidió whisky. Yo soy quien cosecha los beneficios. Se levantó de él, catre, se le acercó y le dio unas palmaritas en la cabeza, no se preocupe, capitán, despertará en unas horas y no sentirá resaca. Y cuando despierte, ¿sería tan amable de buscar a otra persona a quien incomodar? Ya tengo planes para mi vida y no incluyen a un capitán fatuo, despótico y sabelotodo que me llama cantante trasumante. Dio unos pasos hacia la salida de la tienda y él pareció querer seguirla, pero estaba demasiado débil y dormido. —Buenas noches, capitán, se despidió ella en tono meloso. —Dulces sueños. Luego salió de la tienda. 3. Maddie observó el sol a través de las ramas de los árboles para confirmar la dirección que seguía. Después inclinándose sobre el cuello de su caballo, lo acarició. No había sido fácil escapar de Frank y de Sam, pero lo había conseguido. ¿Qué les hacía creer a los hombres que era una mujer débil e indefensa? ¿Por qué hombres como Frank y Sam daban por sentado que ella no sabía distinguir los pies de la cabeza? Frank había crecido en la ciudad de Nueva York y Sam había pasado toda su vida en el sur hasta que le habían colgado, ahorcado, se corrigió. Después había marchado al norte, donde ella lo había visto por primera vez. Destapó la cantimplora y bebió un sorbo de agua. No parecía tener importancia que ninguno de los dos hombres jamás hubiesen cruzado al otro lado del Mississippi, ya que ambos estaban convencidos de que sabían más terrastrear y eludir peligros por esta zona que una mujer que había pasado la mayor parte de su vida al oeste del río. Exactamente igual que el capitán, pensó. Pero con sólo una diferencia, ese hombre sí la había enfurecido mientras que Frank y Sam jamás lo habían logrado. Por un momento, la ira le hizo apretar los dientes, pero luego sonrió. Después de todo había ganado. Cuando él cayó rendido de sueño por el opio, había ido en busca de Frank y de Sam, y después de una improba tarea había conseguido desatarles. Nudos marineros, murmuró Frank, y luego dijo algunas andeces como que ningún hombre era capaz de sorprenderle. Maddie no le respondió. Cuando había contratado a estos dos hombres supo que debería haber elegido hombres que conocieran mejor el territorio indio, o que al menos supieran diferenciar un tejón de un castor, un indio Ute de un indio Crow, pero no había tenido tiempo, así que había aceptado los hombres que le había enviado el general Jovington. El rostro de Frank y el tamaño de Sam eran más que suficientes para amedrentar a la mayoría de la gente. Sam, como de costumbre, no había dicho ni una palabra cuando Maddie le había soltado. Sam actuaba como si las palabras fueran piedras preciosas de las que no pudiera desprenderse. Encontró a Eddie debajo del coche, atada y amordazada, y furiosa. Según su relato, el Capitán Montgomery se había metido en su cama antes de atarla a la rueda del carromato. Pensé que me deseaba, bufó ella, y todo lo que quería era inmovilizarme. Aún después, seguí creyendo que intentaba hacer algo interesante, pero simplemente me dejó librada a mi suerte. Me dejó allí. Sin tocarme siquiera. Maddie se dedicó a deshacer los nudos de las delgadas cuerdas y no formuló ninguna pregunta sobre ese algo interesante. Levantaron campamento inmediatamente. Sam sacó de la tienda al Capitán que seguía profundamente dormido y dejó caer su cuerpo al suelo o al borde de una empinada lalera, después le dio un pequeño empujón con el pie y el cuerpo inerte del Capitán cayó rodando colina abajo. Maddie esperaba que el Capitán no se congelara a la intemperie con el aire helado de las montañas, pero suponía que un hombre como el Capitán Montgomery, con la audacia que demostraba en su espíritu, no tendría problemas para mantenerse caliente hasta la mañana. El grupo se puso en marcha hacia los yacimientos de oro, avanzando lentamente hasta la salida del sol por la supuesta carretera que no era más que un camino lleno de baches. Luego Sam había fustigado a los caballos hasta poner muchos kilómetros de distancia entre ellos y el empecinado Capitán Montgomery. Ya había pasado tres días y no habían vuelto a verle en todo ese tiempo. Tal vez se había muerto de frío. O, probablemente, había regresado a su puesto en el fuerte donde se habría quejado amargamente de la cantante de ópera que no había querido entrar en razón. En todo caso, Marie estaba muy contenta de haberse librado de él. Colgó la cantimplora del cuerno de la silla de montar y una vez más extrajo el mapa del bolsillo interior de su ajustada chaqueta de lana y lo estudió. Ya lo conocía de memoria, pero todavía quería cerciorarse de estar en el lugar debido a la hora indicada. Al sacar el mapa del bolsillo surgió el mechón de pelo de Laurel. Había llegado con la primera carta que incluía una nota diciendo que si ella no concurría ese día a la reunión, la próxima carta llevaría un dedo de Laurel. Dobló el mapa con manos temblorosas y lo volvió a guardar en el bolsillo junto con el mechón de pelo. Espoleó al caballo y le hizo subir por la empinada ladera rocosa. Ellos tenían a Laurel en su poder, pensó. Esos hombres anónimos y desconocidos, tal vez mujeres, habían arrancado a una inocente niña de 12 años de su hogar en Filadelfia y la utilizaban para forzar a Marie a hacer lo que ellos querían. Marie había hecho su presentación en América seis meses atrás. Ya había conquistado Europa y había cantado por todo el continente a lo largo de nueve años, siempre aclamada por el público, pero había suspirado por volver a su país. John Fairlie, su agente artístico, había conseguido contratos en Boston y en Nueva York, y durante tres gloriosos meses había cantado para los americanos, que no habían ahorrado elogios ni alabanzas sobre sus actuaciones. Y fue entonces cuando, tres meses atrás, su tía que vivía en una casita en Filadelfia, le había enviado un mensaje en el que le pedía que fuera a Filadelfia lo antes posible. Marie sentía remordimientos por qué no había ido inmediatamente, por qué no lo había dejado todo y había tomado el primer tren a Filadelfia. En cambio, había esperado tres días durante los cuales había interpretado tres papeles más antes de ir a visitar a su tía. Al fin y al cabo, la mujer era vieja y estaba un poco chiflada, quizás hasta un tanto senil, así que bien podía esperar. Cuando Maddie llegó a Filadelfia ya era demasiado tarde para cambiar el curso de los acontecimientos. Laurel, la hermana menor de Maddie, había sido enviada al este a vivir con la viuda de un hermano paterno y concurrir a la escuela. Maddie había sabido que su hermanita estaba a pocos cientos de kilómetros de donde ella actuaba pero, entre las actuaciones y las exigencias del canto, no había tenido tiempo para viajar a Filadelfia, no había buscado tiempo para viajar, se corrigió. Así, durante varios meses había estado a sólo unos cientos de kilómetros de su hermana menor y no había ido a verla. Ahora, fustigando a su caballo para que apretara el paso, rememoraba a Laurel, esa chiquilla mofletuda y desmañada que la seguía a todas partes y se sentaba bajo el piano mientras Maddie cantaba. Su padre solía decir que no sabía si Laurel llegaría a cantar algún día, pero sin duda sería una entusiasta de la ópera. Durante los nueve años en que Maddie había estado cantando por Europa, había escrito cartas e intercambiado fotografías con su lejana familia, y había recibido cartas llenas de adoración por parte de Laurel al ir creciendo. Laurel no podía cantar como Maddie, ni dibujar tan bien como su hermana Emma. Pero adoraba a sus dos talentosas hermanas, y confeccionaba álbumes de recortes sobre ellas y las veneraba desde lejos. Maddie sabía que había dado por sentada la adoración de su hermanita, y a lo largo de los años le había enviado ejemplares de los programas firmados por algún rey o el mismo zar, o le había enviado un pequeño abanico de oro y hasta un collar de perlas. Sin embargo, no se había preocupado por ir a verla cuando estaba tan cerca. Cuando Maddie llegó a Filarelfia, su tía estaba en cama, postrada por la ansiedad y los nervios. Había pasado casi una semana desde que un hombre llegó a su casa y le dijo que tenía a Laurel cautiva, y que quería hablar con Maddie. Tu padre jamás me perdonará, repetía incesantemente su tía. Oh, Maddie, hice lo que pude. Laurel es una criatura tan adorable. Nunca fue escandalosa ni desordenada como otras niñas y adoraba su nueva escuela. ¿Por qué, oh Dios mío, por qué tuvo que pasarle esto? Maddie le dio a su tía una buena dosis de laudano y bajó al primer piso a esperar. Pasó todo un día de horas interminables llenas de angustia antes de que alguien se pusiera en contacto con ella, y entonces un hombre fue a verla. En ningún momento se quitó el sombrero y se mantuvo oculto en la sombra, pero ella memorizó cada una de sus facciones. El hombre le dijo que recuperaría a Laurel si se venía a ir a los nuevos yacimientos de oro del río Colorado y cantaba en seis campamentos mineros. En cada uno de esos sitios alguien se pondría en contacto con ella y le entregaría un mapa. Ella debía acudir al lugar señalado en el mapa y allí un hombre le entregaría una carta. Debía entonces llevar la carta a su campamento, guardarla y entregarla nuevamente en el punto siguiente. —¿Qué contienen las cartas? —había preguntado Maddie sin pensar. —Nada que le importe —replicó el hombre. —No pregunte nada absolutamente y le devolverán a su hermana sana y salva. Además, le hizo serias advertencias de no mezclar a nadie en el asunto y mantener la boca cerrada. Si obedecía todas las órdenes, vería a su hermana al llegar al tercer pueblo y se quedaría con ella después de cantar en el sexto. Maddie no volvió a pensar más en la gira que tenía planeada recorriendo los Estados Unidos del Este. Dio instrucciones a su agente de cancelar todas sus actuaciones. John estaba furioso. Le dijo que le estaba cediendo el país a Adelina Patty, que Patty se convertiría en la niña mimada de América y que si Maddie cancelaba todas sus actuaciones, los americanos la despreciarían. Sabía que John tenía razón, pero no le quedaba otra alternativa. No quería ir al oeste y cantar para un puñado de buscadores de oro que creían que la ópera era cuando la gorda canta. Bastantes problemas tenía en su vida sin tener que cantar para rufiones que no querían oírla. Finalmente, John había cumplido sus órdenes y había cancelado todas las actuaciones, pero también había renunciado y zarpó de regreso a su Inglaterra natal. Habían estado juntos desde que ella tenía 17 años. Prácticamente la había convertido en lo que era, pero le había perdido a causa de esos hombres y sus cartas. Se encontraba en medio del frenesí de los preparativos de su viaje al oeste cuando el general Jovington se presentó ante ella. Desde su llegada a América, había sido su admirador más firme e incondicional, visitándola en su camerino después de cada actuación, llevándola a cenar, e incluso regalándole algo de vez en cuando, un rubí aquí y una esmeralda allá. Maddie sabía que le encantaría tenerla como amante, pero también sabía cómo adular a los hombres haciéndoles creer que le gustaría pertenecerles por entero, pero que le resultaba imposible. Sin embargo, el hombre que fue a su casa aquel día no era el mismo hombre cariñoso y adurador que le besaba la mano durante la cena. Entró casi a la fuerza en su casa y le dijo sin rodeos que sabía lo que le había sucedido a Laurel. Maddie estalló en sollozos, avergonzada. El general la abrazó y consoló durante un instante, después la apartó con firmeza. Le contó muchas cosas que ella no comprendió. Se trataba de política americana, algo que no le interesaba mucho a nadie. Tenía que ver con la esclavitud y si el nuevo territorio, donde se había descubierto oro recientemente, se uniría a la unión a favor o en contra de la esclavitud. ¿Eso qué tiene que ver con Laurel? ¿Había preguntado ella sonándose la nariz, o conmigo? Ellos necesitan un correo, una persona de quien nadie llegue a sospechar. Alguien como una cantante que puede viajar libremente sin despertar sospechas. ¿Quién necesita un correo? No lo sé. Ni siquiera sé si te piden que lleves mensajes a favor o en contra de la esclavitud. La esclavitud me trae sin cuidado. Jamás he tenido un esclavo en mi vida ni pienso tenerlo. Solo quiero que me devuelvan a mi hermana. ¿Quizá mi padre? No. El general casi gritó al decirlo, luego se calmó un poco. Esos hombres son fanáticos. Matarán a tu hermana si involucras a alguien más. Más vale que hagas exactamente lo que dicen. Tomó la mano de nadie entre las suyas, pero yo voy a ayudarte. Tres días más tarde se encontraba siguiendo a las miles de personas que iban al oeste, ya como colonos o como buscadores de fortuna en los yacimientos de oro. La única diferencia era que ella viajaba en su propia diligencia, pintada de rojo brillante, y que tenía a su servicio tres de las personas más raras que había conocido en toda su vida. Allí estaba Frank con su rostro maltrecho y ojos llenos de odio. Y Sam, que casi nunca hablaba por lo que jamás se sabía lo que estaba pensando y también Edith, que decía llamarse Edith O'Neill, y que constantemente entretenía a Maddie contándole historias de su vida como prostituta. Tanto el coche como los servidores habían sido elegidos por el general. Maddie quería un coche más pequeño, pero el general había hecho hincapié en la resistencia del Concord y también había señalado la utilidad de las tres personas que había contratado, contándole en detalle las virtudes violentas de cada uno de ellos. En ese momento estaba tan ansiosa por emprender el viaje que le resultaba completamente indiferente quienes eran sus acompañantes. Y ahora se encontraba en esta tierra salvaje subiendo por la ladera de una montaña, cuando apenas hacía unos meses lucía lujosos vestidos de raso y dormía en colchones de plumas. Durante el día había vivido rodeada de gente que sólo hablaba de sus trinos y cadencias, y ahora dormía en una tienda y en un duro catre de campaña, rodeada de gente como Edith, que hablaba de hombres que la amarraban a la cama. Y hombres como el capitán Montgomery, que entraba a hurtadillas en la tienda de noche y le decía qué debía hacer y cómo hacerlo. Gracias al cielo se había librado de él. Podía burlar con bastante facilidad a Frank, a Sam y a Edith. Después de todo, ellos consideraban que tenía todo el derecho del mundo a querer cabalgar sola en el bosque y arriesgarse a que la mataran, pero Maddie intuía que el capitán Montgomery no le habría permitido hacer nada sin su consentimiento. No creía que él hubiese aceptado tranquilamente la noticia de que ella se internaría sola en el bosque y que le vería al regresar. ¿Qué ocurriría si él viajaba con ella? ¿Y si le impedía encontrarse con el hombre de las cartas? ¿Y si le exigía que le revelara lo que estaba haciendo y por qué? Como Edith había sido contratada por el general Jovinglón, Maddie le comentó el contenido de las cartas, pero Edith había bostezado de aburrimiento. Le interesaba aún menos la política de lo que le importaba a Maddie. Pero evidentemente Edith no solía pensar más allá de lo que iba a servir para cenar. No obstante, Maddie se daba cuenta que el capitán Montgomery era diferente. Si viajara con ella no le cabía duda que trataría de meter las narices en todos sus asuntos. Y si llegaba a descubrir las cartas, estaba segura que le daría su opinión personal sobre la esclavitud y le disgustaría que ella se entrometiera estorbando a la gente que quería tener libre elección. Probablemente haría cualquier cosa para impedirle ayudar a elegir a los habitantes de ese territorio si estaban a favor o en contra de la esclavitud. Y era esencial que él no se entrometiera, porque si lo hacía, la vida de Laurel no valdría un centavo. Una dulce e inocente criatura de doce años moriría porque un capitán demasiado celoso de sus funciones había hecho lo que consideraba correcto. Volvió a talonear a su caballo, instándolo a subir la cuesta empinada. Tenía que encontrarse con ese hombre dentro de cuatro horas. —¿Qué ves? —preguntó Toby acostado en la hierba medio dormido bajo el sol del mediodía. Ring bajó el catalejo y miró por entre los árboles a la mujer que forzaba a su caballo a subir por la ladera de la colina. Hacía tres días que seguía a la mujer con Toby pisándole los talones. Se había mantenido a una distancia prudencial para que ella no sospechara siquiera que se encontraba cerca. Hasta entonces, ella no había hecho nada fuera de lo común. Había viajado en el interior del carruaje durante el día y los hombres habían montado la tienda de noche. No había hecho nada interesante, pero él la había observado con tanta atención y dedicación que había pasado todo un día antes de que viera a las otras personas que también la seguían. Al amanecer del segundo día había visto a los dos hombres. Eran hombres de pasos pesados que no estaban acostumbrados a andar en la montaña y que no trataban de esconderse para pasar inadvertidos. Durante unas cuantas horas él les observó mientras ellos la vigilaban a ella, como buitres a la espera de que alguien muriera. Mientras les observaba, vio un movimiento a lo lejos, muchos metros atrás y por encima de los hombres. Extendiendo al máximo el catalejo vio una figura y apenas pudo distinguir que se trataba de un hombre. Y si no estaba equivocado, era un indio. Solo. Parecía que nadie le acompañaba. El indio estaba vigilando a la mujer o a los dos hombres que a su vez la vigilaban constantemente. Fue durante la tercera noche cuando vio la nueva hoguera de campamento. Los dos hombres que seguían a la arena siempre encendían una hoguera, el indio jamás lo hacía y Rin estaba tan concentrado en ellos que casi había pasado por alto al cuarto hombre, que permanecía en la cornisa que tenía a sus espaldas. Lejos y casi a la misma altura de la cornisa en la que estaba Rin habían encendido un pequeño fuego, y de algún modo supo que ese otro hombre también estaba interesado en la cantante. Guardó el catalejo. Esa mujer tiene más hombres tras sus pasos que el mismísimo flautista de Amelín. Toby se rascó el brazo. ¿Crees que desean oírla cantar? Rin soltó un bufido. No lo creo. Algo está pasando o si no esa mujer no se habría tomado tanto trabajo para deshacerse de mí. Toby contempló los árboles que le cobijaban y sonrió. Tres noches atrás, Rin había regresado al campamento dolorido, magullado, muerto de frío y furioso, pero no hubo manera de averiguar qué le había ocurrido. Desde entonces, Rin y Toby habían seguido a la mujer, la habían vigilado y también habían observado con detenimiento el terreno que la rodeaba, pero siempre a distancia. Ahora estaban descansando o al menos eso hacía Toby, mientras Rin tendido boca abajo sobre la hierba seguía observando a la mujer desde el otro lado de una profunda garganta. ¿Cómo es posible que le permitieran internarse sola en el bosque? Murmuró Rin, pensó que esos brutos que la acompañan iban a protegerla. Rodó sobre sí mismo y quedó tendido de espaldas. Un hombre viejo y el otro tuerto. Sin mencionar a la rubia, agregó Toby. Bonita pieza. No tan bonita como la dama, pero... Rin al volver a mirar por el catalejo quedó petrificado. Aquellos dos están moviéndose. Levantó el catalejo y lo enfocó en un punto más alto en la cornisa que tenía al frente, y también lo está haciendo el indio. Se puso en pie con suma agilidad, voy a seguirla. ¿Y cómo vas a cruzar ese cañón? Preguntó Toby. Saltando. Volando. Subiré a la cima y cruzaré por la cornisa. Toby alzó la vista. Todo lo que vio fue un muro de roca desnudo y perpendicular. Nadie puede subir por allí, comentó mientras Rin ya se estaba quitando las botas y poniéndose los mocasines. Se quitó la chaqueta del ejército que limitaba sus movimientos, el sable y el revólver, hasta quedarse solo con los pantalones, la camisa y el cinturón. ¿Ató la cantimplora a la parte trasera del cinturón? No puedes ir sin un arma, protestó Toby. No sabes qué clase de gente es. Rin no contestó, pero deslizó un cuchillo en la caña del mocasín alto, después se levantó y miró a Toby que tenía su viejo rostro curtido más arrugado que de costumbre por la mueca de preocupación. Estaré bien, dijo Rin. No te comportes como una vieja temerosa. Es algo que debo hacer. No sé por qué esos idiotas le permitieron salir sola, pero así fue y ahora esos hombres que la estaban siguiendo se están acercando. ¿Tengo que ir? ¿Como cuando tuviste que llevarme cargado aquella vez? Preguntó bruscamente Toby. Rin sonrió. Exactamente igual. Ahora siéntete y deja de preocuparte. Alcanzaré a esa mujer y la llevaré de regreso al coche y les diré cuatro frescas a esos guardias ineptos que tiene. Te espero más tarde en el coche y desde ahora viajaremos con ella. Se aremangó la camisa hasta los codos, estoy empezando a entender por qué el general Joe Winton deseaba que alguien responsable viajara con ella. Necesita protección, no cabe duda. Cayó por un momento y luego continuó, y me propongo averiguar qué es lo que esa mujer se trae entre manos y por qué está tan ansiosa de mantenerlo en secreto. Se encaminó hacia las rocas, luego volvió atrás y durante un momento apretó el hombro a Toby afectuosamente. Nadie podría imaginar siquiera que ese hombrecillo tan cascarrabias fuera a menudo como una segunda madre para Rin. Bien. Animo. O te propondré para un ascenso y cuando ambos regresemos al fuerte te encontrarás con un escuadrón entero a tu cuidado. Demonios. ¿Bufó Toby? Desertaré. Adelante. Yo tengo cosas más importantes que hacer que preocuparme por tus tentativas suicidas. Nadie se detuvo y escuchó. Podía oír al hombre con quien debía reunirse pues avanzaba por la maleza con la delicadeza de un elefante. Despacio y tan silenciosamente como le permitía el crujir de la silla al desmontar, Nadie se apeó y se encaminó pendiente arriba llevando consigo al caballo. Al oír el ruido más cerca, su corazón empezó a golpearle el pecho con mayor fuerza. A pesar de la cólera e indignación que sentía por el sórdido plan del secuestro de Laurel, del que este hombre formaba parte, no debía ofenderle. Debía mostrarse tan gentil y cortés con él como le fuera posible. ¿Debía? Contuvo la respiración súbitamente cuando el capitán Montgomery se descolgó de un árbol a tan solo un paso de donde ella se encontraba. Nadie se llevó la mano al corazón. Me asustó. ¿Se quejó antes de recobrar el aliento? ¿Qué demonios está usted haciendo aquí? Su mente empezó a trabajar febrilmente. Tenía que librarse de él a toda costa. Podría preguntarle lo mismo, contestó él. Usted me aseguró que tenía gente que la cuidaba y la protegía, sin embargo, se encuentra aquí sola. Quiero estar sola. Respiró muy hondo y trató de pensar, capitán Montgomery debe usted marcharse de aquí. Hay algo que debo hacer y debo hacerlo sola. Es algo relacionado con eso de... Ah, ser mujer. Quizá le desconcertaría esa declaración tan ambigua y misteriosa. Él se recostó contra el tronco de un árbol y se cruzó de brazos. Veamos, ¿qué podría ser eso exactamente? La miró de arriba abajo, imposible que sea un parto. No puedo concebir que sus menstruaciones la obliguen a dejar el campamento ni... Usted es un hombre realmente despreciable y no escucharé ninguna más de sus groserías. Ya le he dicho que no necesito ni deseo su protección. Tirando de las riendas del caballo, Maddie intentó pasar, pero él le cerró el paso y cuando ella fue por otro lado, también se interpuso en su camino. Muy bien. ¿Qué es lo que quiere? Información. ¿Quiénes son esos hombres que la siguen? No podía decirle la verdad y poner en peligro a Laurel. Piensa, Maddie, piensa y rápido, se dijo. Uno de ellos es mi amante, respondió finalmente y esperando parecer sincera. Si es así, ¿por qué no la visitó en el campamento? Volvió la cabeza a un lado mientras pensaba. ¿Por qué, por qué, volvió a mirarle a la cara? Porque es un proscripto. Oh, capitán, sé que ha cometido fechorías. Es decir, no es un asesino, pero ha asaltado algunos bancos, así que tiene que esconderse, y yo deseo tanto verle, dio un paso hacia el capitán. Generalmente, los hombres que la habían oído cantar no requerían otra demostración de flirteo de parte de ella, pero este era uno de esos hombres estúpidos con ideas preconcebidas respecto de la ópera. Le sonrió. Era un soldado, un hombre que había estado viviendo en un fuerte con muchos otros hombres, así que tal vez no tendría que esforzarse mucho para adularle. Seguramente, capitán, hasta usted debe saber cómo es el amor. Amo a ese hombre aun cuando haya cometido algunos errores. Se acercó más a él. Rin tenía los brazos colgando a los lados del cuerpo, la camisa a medio abotonar y del lado izquierdo del pecho justo arriba de las costillas se dejaba ver un pequeño desgarrón. Ella le acarició la herida con las yemas de los dedos, usted no sería capaz de escatimarme unos pocos minutos con el hombre que amo, ¿verdad? Él no respondió y ella alzó la mirada. La estaba observando con una expresión tan llena de sorna y presunción que dio un paso atrás. Dígame, ¿miente por vicio o solo para salirse con la suya? Y otra cosa, ¿hay quien crea sus mentiras? Le echó una mirada furibunda. Vaya con el dormilón sabiondo, ¿qué sabe usted de mentiras y verdades? ¿Qué sabe de supervivencia? Antes de pensar siquiera en lo que hacía, le embistió con la cabeza gacha y le golpeó de lleno en el estómago y cuando él soltó el aire de los pulmones, le dio un fuerte puntapié en la espinilla con la bota de suela dura y, no contenta con esto, le mordió el pecho. Él le rodeó la cintura con el brazo y ambos cayeron rodando al suelo mientras él sostenía la barbilla para impedirle que le siguiera mordiendo. Cuando la hubo sujetado, reteniendo su cuerpo menudo bajo el peso de su cuerpo fornido se quedó mirándola. —¿Qué demonios le pasa? ¿Qué está tramando? ¿Qué está haciendo en estas montañas? —No me lastime la garganta, susurró ella. —Cualquier cosa menos eso. Ring vio que se le llenaban los ojos de lágrimas y le soltó la barbilla, pero permaneció encima de ella, impidiéndole escapar. Siguió observándola mientras volvía a la cabeza para que no la viera llorar, un gesto muy poco usual en una mujer, pensó. A la mayoría les encantaba que los hombres las vieran llorar. —Dígame lo que está pasando, le dijo en voz queda con el rostro casi pegado al de ella. —Apenas puedo respirar con todo su peso encima, mucho menos hablar y, además, está sangrando sobre mí. Echó una ojeada a su brazo, vio la sangre corriendo y goteando sobre el costoso traje de montar de la joven. —Lo siento, por la sangre, me refiero. No fue fácil llegar hasta aquí. Tuve que escalar esa pared de roca que está allá. Maddie se retorció para mirarla, vio lo lisa y perpendicular que era y volvió a mirarle. —Imposible. —Ni siquiera mi padre podría escalarla. La observó con curiosidad. —Yo sí pude y lo hice. Mientras la contemplaba, su cuerpo todavía encima del de ella, su rostro a milímetros del de ella, Maddie vio que los ojos del capitán se oscurecían más y más y empezó a retorcerse para librarse de él, no conseguirá escaparse y no me importa decirle que todos sus esfuerzos no me son del todo desagradables. Sería mejor que me dijera la verdad. Maddie entreabrió los labios para hablar, luego ladeó la cabeza y escuchó. —Está aquí, susurró. —Me está esperando. Hace rato que llegó. Hace más ruido que la... Maddie le dirigió una mirada suplicante. —Por favor, suélteme. —Por favor, se lo suplico. —Se lo ruego con toda mi alma. —Por favor, suélteme y permítame ir hacia él. Quizás este hombre es realmente su amante. Tal vez se está escabullendo para que el general Joe Vinton no se entere. ¿Tiene el cerebro en los pantalones? —¿Si se o ella? —¿Para usted la vida no tiene nada más que esto? Hizo un gesto para indicar el cuerpo que tenía encima del de ella. Él se mostró sorprendido. —Muchas cosas tienen mayor significado para mí que... esto. —Se marcha ya. —Oh, Dios mío, se está marchando. Entonces, Maddie pareció volverse loca y en un loco frenesí de movimientos y contorsiones trató de liberarse y escapar. La contempló durante un momento, mientras la retenía con facilidad, pero fascinado por el hecho de que ella luchara contra él con tanía valentía. Fuera lo que fuera lo que deseaba, lo quería con toda el alma. Cualquier cosa, se atragantó al decir con una mezcla de lágrimas, cólera y desesperación. Le daré cualquier cosa con tal de que me deje encontrarme con él a solas. Dinero, joyas. Yo, yo, le miró intensamente a los ojos, me acostaré con usted si me permite estar treinta minutos a solas con él. Al oírla, Ring la dejó libre y se sentó. —Vaya, le dijo suavemente. Le daré treinta minutos, después iré por usted. ¿Entendido? Se le llenaron los ojos de lágrimas. —Gracias, murmuró y comenzó a correr ladera arriba, tropezó con las ramas, se rasguñó la mejilla con una mata y cayó contra una roca y se magulló las manos, pero sin detenerse jamás mientras trepaba trabajosamente. Ring continuó observándola hasta que la perdió de vista, luego se recostó contra el tronco de un árbol y escuchó. Pudo oírla al encontrarse con ese hombre y por alguna razón esbozó una sonrisa. En cierto modo era gratificante saber que ella había recibido lo que tanto deseaba. —¿Y qué es lo que ella quería? Se preguntó. ¿Qué perseguía? En definitiva, ¿qué demonios estaba sucediendo alrededor de esta mujer? Cuanto más la conocía, más parecía ser el epicentro de un ciclón, con hombres, mujeres, acontecimientos e incidentes girando a su alrededor. Quienquiera que fuera ese hombre, pariente, amigo o enemigo, él no permitiría que la lastimara. Ring no había dado diez pasos cuando una flecha pasó silbando al lado de su cabeza y se clavó en el árbol que tenía delante. Al instante se echó de cara al suelo y tanteó en busca del revólver, pero no lo había traído. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie, no oyó absolutamente nada. La flecha era una advertencia, lo sabía, porque si hubiese estado dirigida a él, esa flecha debería dado en el blanco. —¿Pero qué advertencia? ¿Para que se mantuviera apartado de esa mujer? Si era así, ¿por qué el indio no había disparado cuando había estado luchando cuerpo a cuerpo con ella? —¿Sería la flecha una advertencia para que dejara a la cantante a solas con ese hombre? Lenta y cautelosamente, mientras escudriñaba los árboles en busca del indio, se incorporó y posó la mano sobre la flecha. Luego la extrajo del tronco. —Una flecha crow, pensó. Era muy extraño puesto que los crow no eran violentos. De hecho, con frecuencia los crow recibían con agrado a los blancos, Rin lo sabía, porque los blancos traían maravillosas mercancías que los crow podían robar, y eran ladrones de primerísimo orden. Había oído decir que podían robarle el caballo a un hombre y dejarle sentado en la silla de montar. Miró la flecha y observó la punta de acero. Ahora los indios ya preferían las armas de fuego, pero a menudo usaban el arco y las flechas cuando actuaban con sigilo. A este indio no parecía importarle que Rin estuviera al tanto de su presencia en las inmediaciones, pero no quería que la mujer lo supiera, o ella ya lo sabía. Y el indio no quería que Rin se entrometiera en lo que fuera que ella estaba haciendo. Levantó la flecha a modo de silencioso saludo al indio antes de deslizaría en el interior de la alta caña del mocasín, cuando oyó bajar por la pendiente a la mujer que llamaban la reina. La sangre se había secado en su traje de montar, tenía las manos y el cuello cubiertos de rasguños y se imaginó que tendría unos cuantos magullones más en el cuerpo. Se dirigió en silencio a su caballo y él tampoco habló. Ya había oído y visto lo suficiente como para reconocer que sería inútil preguntarle qué estaba haciendo y por qué. Pero se proponía averiguarlo. No le importaba lo que tuviera que hacer o decir, estaba decidido a obtener respuestas a sus preguntas. 4. Horas después, Marie se encontraba sola en el interior de la tienda y por fin pudo dar rienda libre al miedo que la sobrecogía. El hombre que había ido a su encuentro era repulsivo. Sus ojos tenían una mirada dura y ruin y, peor aún, era estúpido. Sabía que jamás podría razonar con él sobre Laurel o cualquier otra cosa. Él le había entregado la carta, pero también le había exigido que le diera el pequeño broche de perlas y diamantes que llevaba puesto. No valía mucho, al menos no en dinero, pero se lo había regalado su madre y también había pertenecido a su abuela. Olvidando toda prudencia, protestó cuando él le pidió el broche y vio cómo se enfurecía y le gritaba con rabia. Ahora se avergonzaba de haberle tenido miedo. Temía por Laurel, sí, pero también temía por ella misma. Se cubrió el rostro con las manos. Durante toda su vida le habían dado lo que ella quería. Tenía talento, la admiración de miles de personas y tenía su familia que siempre la había apoyado en todo. Ahora, bruscamente, su suerte parecía haberla abandonado y se sentía muy sola. Levantó la cabeza al oír que alguien entraba en la tienda y para su gran consternación vio que era el Capitán Montgomery. Habían tenido que cabalgar juntos por la montaña, en el mismo caballo, pero ella se había negado a hablarle y por una vez él no le había formulado sus cientos de preguntas. —¿Qué cree que está haciendo? —exclamó ella. —Da la casualidad de que esta es mi tienda, mi dominio privado, como lo oye. Si le quisiera aquí dentro, le habría invitado, y además... Tenemos un trato, ¿recuerda? Le miró frunciendo el entrecejo. —No tengo idea de lo que está... Cayó repentinamente porque sí recordó lo que había dicho, ¿no es posible que usted tenga la intención de...? Me dijo que se acostaría conmigo si yo le permitía pasar treinta minutos a solas con ese hombre. Lo hice y estoy aquí para cobrar lo que me debe. No quise decir, eso precisamente, susurró. ¿No lo dijo en serio? ¿Miente siempre? ¿Hay un gramo de veracidad en su persona? —No soy mentirosa. Nunca miento. Nunca tuve necesidad de mentir, afirmó con la espalda rígida, pero le temblaban las manos. Muy bien, entonces... Le sonrió de una forma que ella encontró particularmente insidiosa, empecemos. —Laurel, pensó Maddie. Haré esto por Laurel. Además, quizá sea mejor así. Quizá si él llegaba a convertirse en su amante, la próxima vez le resultaría más fácil convencerle de que le permitiera encontrarse con ese hombre para intercambiar cartas. Trató de poner la mente en blanco mientras llevaba las manos a los botones de la delantera de la chaqueta de montar. Levantó la mirada y le observó atentamente. Él había apoyado el pie sobre el baúl que se encontraba a un lado de la tienda, tenía los brazos cruzados sobre la rodilla y la estaba mirando. —No, ¿no es mejor que apaguemos la lámpara? —No, replicó lentamente. —Quiero ver lo que voy a recibir. Se sonrojó y tuvo que bajar la vista para que él no viera el odio que se leía en sus ojos. Pensó que hasta podría llegar a matarle después de esta noche. Le encantaría verle tendido en el suelo, muerto y sangrando. Terminó de desabotonar la chaqueta y estaba a punto de deslizaría por sus hombros cuando él le tomó las manos y se lo impirió. Cuando ella le miró, todo su odio, toda su rabia contenida estaban ardiendo en sus ojos. —Es una suerte que estos ojos no sean dagas, comentó él en tono divertido. Ella se libró de las manos viriles de un tirón. —Terminemos con esto de una vez. —Debo pagarle por permitirme, escupió la última palabra, usar mi libre albedrío. —¿Qué importancia tiene lo que yo sienta o piense? —Usted es el más fuerte, Capitán Montgomery. —Usted es quien tiene la fuerza para tomar lo que quiera. De un tirón se arrancó la chaqueta de los hombros y cuando se enredó en su pelo tiró de ella con más fuerza. —Basta ya, exclamó él y la envolvió con sus brazos atrapándole las manos contra su pecho. —Tranquilícese, la calmó frotándole suavemente la espalda. —Ya he terminado. Nadie la va a lastimar. —Sí, usted. Jadeó ella con la nariz aplastada contra el pecho de Rin. —Estaba luchando con demasiada desesperación para contener las lágrimas como para hacer otra cosa. —Usted, solamente usted va a lastimarme. —Estaba tragando saliva rápidamente para mantener a raya sus lágrimas. —No, no lo haré y jamás tuve esa intención. Solo quería averiguar algo y ya lo he hecho. Ella se apartó un poco de él para verle el rostro. Parecía estar divertido por alguna razón desconocida para ella. —¿Qué es lo que ha averiguado? —inquirió en voz queda. —La necesidad imperiosa que tenía de acudir a esa cita. —Debió de desear ardientemente hacer lo que fuera que tenía que hacer para estar dispuesta a acostarse con alguien que le disgusta tanto como yo con tal de conseguir su fin. —Y. Le sonrió y ella pudo ver cómo desaparecía el labio inferior debajo del espeso bigote. —¿Y qué, capitán? —Y descubrí algo respecto del general Jovington. Su mirada fue algo cómplice, desvestirse ante un hombre no es algo que usted haya hecho muy a menudo. —¡Oh! Apenas susurró la palabra. De hecho, su sonrisa se volvió más amplia, de hecho, hasta me arriesgaría a decir que usted no ha hecho esto nunca en su vida. —Soltó una risita que luego trató de reprimir, también he averiguado qué piensa usted de mí. Se borró la sonrisa, puedo asegurarle, señora, que no soy la clase de hombre que fuerza a una mujer canjeando sus favores canales por, por lo que sea. Soy un hombre sensato y razonable y puede discutir cualquier cosa con, migo sin recurrir a la indecencia. Se mantuvo callado por un momento, de pie, mirándola como si esperara que ella le agradeciera su noble actitud. —¿Sensato y razonable? —susurró ella. —Usted, Capitán I, es el hombre más insensato que he conocido. He conocido muías que eran más razonables que usted. Al menos, con las muías se tiene la posibilidad de golpearles la cabeza para llamarles la atención. Dudo muchísimo que una solución como esa sea posible con usted. —¿Un momento? —No. —Espere usted un momento. —Tal vez no podía vencerle físicamente, pero el volumen de su voz podía competir con el de cualquiera, desde que le conocí no ha hecho otra cosa que insultarme. —Jamás insultaría a una dama. —Me llamó cantante trasumante. —Me dijo que debo hacer lo que usted quiere que haga. —¿No puede entender que no tiene ningún derecho sobre mí? —¿Mis órdenes? —Al diablo con sus órdenes. —Usted y nadie más que usted está en el ejército, no yo. —He hecho todo lo humanamente posible para explicarle que ni le quiero ni le necesito, sin embargo, aquí está usted y esto, se cerró la chaqueta, esto. —Me humilla, me ridiculiza de tal modo que me veo reducida a actuar como una ramera para usted, y, alzó la cabeza de golpe, y para su información, me he desvestido ante muchos hombres, miles de hombres. —Franceses, italianos, rusos. —Y nunca jamás uno solo de ellos me ha llamado cantante trasumante. —¿No tuve la intención de? —Por supuesto que no. —¿Estalló? —Sólo estaba cumpliendo con su deber, no es así. —Imponiendo su voluntad a la fuerza. —Súbitamente, la abandonaron sus fuerzas. —Se sintió mareada y se le doblaban las piernas. Era una carga demasiado pesada para ella. Desde el día que había entrado en la casa de su tía y oído lo que le había sucedido a Laurel, no había tenido un minuto de descanso. Desde entonces su vida, una vida llena de alabos, de música, buena comida y risas, se había esfumado. En su lugar había miedo, camas duras, mugre y gente extraña. Su agente la había abandonado, su consuelo y buen humor estaban en alguna parte de Inglaterra en esos momentos. Todas las personas que la conocían, que conocían su música y la amaban, estaban del otro lado del océano. Se llevó la mano a la frente y empezó a desplomarse, pero él la agarró antes de que diera con su cuerpo en tierra, la levantó en sus brazos y la llevó hasta el catre, donde la recostó. Vio un cubo de agua, no más platos y tazas de bonita y delicada porcelana, mojó un paño, lo escurrió con fuerza, y luego se sentó al borde del catre y le puso el paño en la frente. —No me toque, susurró ella. —Lo que le ha pasado no es nada grave. Esto se cura con un poco de descanso y una buena comida. —Descanso y comida, murmuró. Toda la comida del mundo no alcanzaría para salvar a Laurel. —Ahora, señorita la reina, no, calle y descanse. Tengo algo que debo decirle y me propongo hacerlo. Ante todo, es verdad que el ejército me ha ordenado que la escolte y siempre he tenido la intención de cumplir esas órdenes. Quédese acostada y no se mueva. Fue como una orden, pero el tono de su voz fue sereno y bajo y no la enfureció como de costumbre. Ella cerró los ojos y él le acomodó mejor el paño sobre la frente, luego le acarició levemente el pelo de las sienes. —Al principio sólo quería conseguir que usted se marchara, que regresara al este donde pertenece. Ella ansiaba decirle que no tenía otra alternativa que permanecer en el territorio minero, pero no lo hizo. Era mejor que él supiera lo menos posible. Él le acarició una sien, luego, muy cariñosamente, le puso las manos a los lados de la cabeza y los pulgares empezaron a trazar pequeños círculos sobre las sienes. Marie sintió que todo su cuerpo se iba relajando lentamente. —¿Dónde aprendió a hacer esto? —susurró. —Una de mis hermanas padece de jaqueca. Yo aprendí a aliviársela con mis masajes. La tensión iba desapareciendo de los hombros y de la espalda. —¿Cuántas hermanas? —Dos. —Ella sonrió. —Yo también tengo dos hermanas. Gemma me lleva un año y Laurel tiene, tomó aliento, Laurel sólo tiene doce años. —¡Qué coincidencia! Las manos grandes y firmes le estaban dando masaje en la nuca. Mi hermanita menor tiene catorce. —¿La mimada de la familia? —Más de lo que puede imaginar. Con siete hermanos mayores, es un milagro que no sea un monstruo. —¿Pero no lo es? —No a mis ojos, respondió él, suavemente. —Tampoco Laurel. Es toda sonrisas lodo el tiempo. Solía seguirme por todas partes cuando era pequeñita y adoraba oírme cantar. —¿Está ahora en la conía? Por un momento, nadie no pudo recordar quién o qué era la conía. Entonces abrió los ojos. —Sí, está en casa, en el palacio por ahora, respondió, terminante, y el hechizo del momento se rompió. —Gracias por él, el paño, Capitán Montgomery, pero ahora, si no le molesta, ¿podría hacerme el favor de llamar a Edith? —Claro, contestó y la contempló durante un momento. —¿Qué pasó con el broche que llevaba esta mañana? —Marie se llevó la mano a la garganta. —Yo, lo perdí cuando iba trepando apresuradamente por la ladera de la montaña. —¿Y no se detuvo para buscarlo? —Parecía antiguo. Ella desvió la mirada. —Perteneció a mi abuela, dijo con voz débil, luego se volvió para mirarle de nuevo. —¿Me haría el favor de dejarme? —¿Salir de esta tienda y marcharse lejos? —¿Regresar sin más a su puesto en el ejército y dejarme en paz? —Él no pareció inmutarse en absoluto por ese estallido. —La veré en la mañana, señora, afirmó amablemente y salió de la tienda. Dos horas más tarde estaba acostado cerca de Toby en un promontorio del terreno no muy lejos del coche. Al salir de la tienda se había topado con los demás que habían estado escuchando sin ningún reparo todo lo que había conversado en el interior. Rin casi ni les prestó atención, preocupado como estaba para elegir un buen sitio para acampar, lo suficientemente cerca como para oír si se presentaba algún peligro. Toby había encontrado un conejo en una de sus trampas y lo había puesto a asar en la fogata que había preparado Rin, y luego insistió en examinarle la herida del brazo. Cuando Rin se hubo quitado la camisa, Toby culó burdamente las cuatro o cinco heridas en el torso de Rin. —¿Es una chica extraordinaria, no? —preguntó Toby. —Si te gustan las mentirosas. Rin sorbió el horrible brebaje que Toby llamaba café y clavó la mirada en el fuego. —Que yo sepa, no ha dicho la verdad ni una sola vez. A veces la gente tiene motivos para mentir. —Ya. —Bufó Rin. —No todos podemos ser tan puros como tú, replicó Toby mientras vertía un chorro de whisky en una de las heridas. —Si piensas que es tan mala, ¿por qué no la dejas aquí y regresas al fuerte? —No es mala, replicó bruscamente Rin, apartando la mirada de Toby, que sonreía irónicamente. —No tengo idea de cómo es ella en realidad. —Diablos, sacarle cualquier información es cómo, cómo, luchar contra los pies negros. —Casi tan difícil. Se puso de pie y se desperezó. —Voy a dormir un rato. —Con esta mujer voy a necesitar todas mis fuerzas, se puso la camisa, se sentó en la manta extendida en el suelo y se quitó los altos mocasines. —¿Toby? —Sí. —¿Alguna vez oíste que me llamaran Dormilón Sabiondo? —No puedo decir que lo haya oído. —¿Quién te le dijo? —Nuestra pequeña, hizo una pausa y sonrió, cantante tras humante. Cuando la había llamado de ese modo no lo había hecho con la intención de ofenderla. Esto no quiere decir que no había tenido todas las intenciones del mundo de mostrarse ofensivo ese día, aunque en otros aspectos. Era verdad, había intentado amarrarla a su catre, disfrazado de salvaje, descolgarse por sorpresa de un árbol delante de ella, luchar cuerpo a cuerpo hasta derribarla al suelo y hasta exigirle que se acostara con él. La había enojado, la había fastidiado, pero no había conseguido asustarla. Sin embargo, hoy cuando había descendido de la montaña, estaba muy asustada. Y más tarde cuando él había entrado en su tienda ella había estado conteniendo las lágrimas. Sonrió al recordar lo que había sucedido cuando ambos estaban en la tienda. Sin duda había logrado que ella contuviera las lágrimas. Maddie había pasado de estar con los ojos cuajados de lágrimas a tenerlos llenos de odio. Cuando ella le miraba de esa forma él se alegraba de que no tuviera un arma en la mano. Si tuviese un arma, ¿la usaría? Sabía montar a caballo a la perfección. Podía cabalgar pendiente abajo, a través de los arroyos, bajo las ramas de los árboles. No había aprendido a cabalgar de ese modo en ningún parque de un palacio ducal. ¿Ella? ¿Qué es eso? Inquirió Toby señalando la flecha e interrumpiendo los pensamientos de Ring. Él miró con ojos ausentes la flecha que había sacado del mocasín. Una flecha. Crow, ¿no te parece? ¿Cómo puedo saberlo? Todas son iguales. ¿De dónde la sacaste? Ring la sostuvo en el aire y la miró. Me la enviaron, creo, tal vez como una advertencia. ¿Qué te advertían? No sé exactamente. Rememoró el momento en que la mujer y él habían estado luchando en el suelo. Al indio no pareció importarle, creo que es su guardián. ¿Cómo puede una duquesa de... Lanconía? Ya, seguro. ¿Cómo puede una dama extranjera tener un indio por guardián? Ring soltó una carcajada y se tendió sobre la manta. Esa es la menor de mis preocupaciones sobre esa dama. Mañana voy a averiguar algunas respuestas. Buenas noches, le dijo y cerró los ojos. Maddie estaba sentada en el duro asiento de piel de caballo en el interior del coche y lanzaba miradas feroces por la ventanilla. Se negaba rotundamente a mirar al hombre que estaba sentado frente a ella. Esa mañana el capitán Montgomery le había informado que viajaría dentro del carruaje con ella. No le había pedido su parecer, se había limitado a informarla. Le dijo que quería un descanso de tanto andar a caballo, pero la verdad era, según ella, que planeaba sacarle alguna información. Esa mañana, después de una noche llena de sobresaltos, su primer pensamiento voló precisamente a la velada anterior, cuando ella había estado tan fatigada y él había utilizado sus manos para relajarla. La noche anterior casi había estado a punto de contarle algo sobre Laurel. ¿Qué pasaría si se le escapara algo? Hasta podía oírle decir, mis órdenes, señora, son de detener a cualquier hombre, mujer, criatura o animal que trate de interferir en la libertad de este país. Se imaginó suplicándole por la vida de su hermana y también oírle decir que el deber y las órdenes eran más importantes que la vida de una niña insignificante. ¿Perdón? Dijo ella al darse cuenta de que el capitán Montgomery le estaba hablando. Le preguntaba si la reina era su nombre completo. Sí, respondió mirándole fijamente a los ojos. Una sola vez había intentado explicarle que ese era su nombre artístico. Él no la había escuchado, así que no haría un nuevo intento. Sí que es extraño, entonces, que la señorita Oney la llame Maddie y que en sus baules estén grabadas las iniciales MW. Si quieres saberlo, la reina es mi segundo nombre. Mi nombre completo es Marilyn la reina, rebuscó en su mente un apellido acorde para alguien de Lanconía, pero fue inútil. Ningún apellido, como en la realeza, o debo decir aristocracia. Continuó él. ¿Su familia desciende de duques reales o de duques aristocráticos? ¿Distinguen entre unos y otros en Lanconía? Maddie no tenía ni idea de lo que le estaba hablando. Podía preguntarle sobre la diferencia que existía entre un trino y una cadencia, pensó. O la extensión de la voz de una contralto comparada con la de una soprano. Que le preguntara las letras de la mayoría de las óperas, en italiano, francés, alemano o español, pero nada fuera del mundo de la música. No hacen ninguna distinción, respondió con una sonrisa que esperó dir a la sensación de absoluta seguridad. Un duque es un duque. Puede ser, pero por otro lado, supongo que el rey es su pariente. Es primo en tercer grado, contestó sin parpadear siquiera. Era sorprendente lo fácil que le estaba resultando mentir con la práctica. Quizás era como con las escalas. ¿Por línea materna o paterna? Abrió la boca para decir materna, pero él habló antes de que ella pudiera responder. Esa fue una pregunta tonta. Estiró las piernas para sostenerse cuando el coche dio un tumbo, tiene que ser por línea paterna para que el título se herede. Le chispearon los ojos, su padre, ese que no puede escalar muy bien. A menos que la sucesión en Lanconía sea por la línea materna o que su madre haya heredado uno de esos raros títulos que también puede heredar una mujer, en cuyo caso, su padre probablemente no podría usarlo. Hizo otra pausa cuando el coche volvió a dar otra sacudida, pero por otra parte, si usted ha heredado el título, entonces sus padres deben estar muertos y en ese caso existe la herencia por vía materna. —Mire, exclamó Madie, ahí hay un alce. Quizá mañana, después de mi actuación de esta noche pueda salir a recorrer un poco la campiña. Es tan diferente de la de mi país. —¿Cómo es? —¿Cómo es qué? Preguntó ella sabiendo perfectamente a qué se refería. —¿Su título se hereda por vía materna? Rechinó los dientes. Desde luego era muy persistente. —Por favor, estamos en América. —Mientras estoy aquí quiero ser tan americana como me sea posible. Ser una duquesa es tan, tan... una vida cargada de obligaciones, ¿acaso? —Sí. Precisamente. La vida en el palacio era tan aburrida. Lo único que siempre me ha interesado es cantar. Pasaba todos los días con Madame Branchini. Solo me preocupaban mis lecciones de canto. Por fin sus afirmaciones tenían algo de verdad. Enderezó su cofia. Quizás si le contaba alguna anécdota a él se callaría, una vez, en los alrededores de París, después de haber cantado por Itani tres noches seguidas, un príncipe ruso me invitó a una recepción en su casa. Esa noche había cerca de media docena de mujeres en la recepción, todas damas de gran alcurnia. Inglesas, francesas, una dama italiana y una bella y melancólica princesa rusa. El primer plato de la cena fue una exquisita sopa muy cremosa con una pizca de jerez y al vaciar nuestros platos, cada dama encontró una perla en el fondo. Una perla realmente hermosa y bastante grande. Él la contempló por un momento con aire pensativo. Después de una niñez pasada en un palacio y cenas con perlas en la sopa, vino a América. América debe resultarle decepcionante. No es tan malo. Quiero decir, América y los americanos tienen mucho de qué enorgullecerse. Es usted muy amable al decir eso, pero una dama como usted, debería tener champán y rosas, y caballeros ofreciéndole diamantes. No, en serio, dijo, inclinándose hacia adelante. Igual me daría no tener esas cosas. De hecho, he recibido eso toda mi vida. Hasta cuando era una niña tenía que usar una pequeña corona cuando aparecía en público. Es un milagro que Dios no me haga caer muerta aquí mismo, pensó asombrada. Él sonrió. ¿Y cuáles eran los títulos de sus hermanas? Sabía que le estaba tendiendo una trampa. Por poco que supiera, estaba al tanto de que en cada familia sólo había una duquesa. Tengo un terrible dolor de cabeza, capitán. ¿Desea que le dé unos masajes en la nuca? Preferiría jugar con una serpiente de cascabel, contestó. Se reclinó hacia atrás en el asiento y cerró los ojos y ni siquiera los abrió al oírle proferir una risita. No estaba muy segura a que habían estado jugando, pero de algún modo sintió que había perdido. Llegaron a la ciudad de Denver al mediodía, junto con algunos cientos de personas más. El pueblo si así podía llamárselo estaba compuesto de un par de centenares de chozas de troncos, algunas tiendas de campaña y unos pocos miles de hombres que estaban completamente dedicados a hacer fortuna. Tan pronto como el carruaje se detuvo, unos hombres corrieron a recibirles con las noticias. No había oro en absoluto. En los arroyos había pepitas de oro del tamaño de huevos de gallinas. Algunos hombres mendigaban un anticipo de dinero a cambio de una parte de sus hallazgos futuros, otros mostraban meramente curiosos. Había un campamento Ute, no muy lejos, en las afueras del pueblo y se acercaron para ver el coche rojo y la mujer vestida de brillante color azul. Marie se mantuvo imperturbable a pesar del ruido, la confusión, las preguntas sobre su nombre y la leyenda la duquesa que canta pintada en cada lado del coche. Ella les sonrió amablemente a todos, luego dio instrucciones a Frank y a Sam para que levantaran la tienda y después empezarán a repartir hojas volantes anunciando la función de esa noche. Cuando la tienda estuvo montada, ella entró para cambiarse de ropa. Eligió una falda de lana oscura que le llegaba a los tobillos y una sencilla blusa blanca de algodón. Mientras tanto, el Capitán Montgomery le estaba esperando fuera de la tienda. Que tenga usted un buen día, Capitán, se despidió, y quiso pasar delante de él, pero Rin le cerró el paso. ¿Marie soltó un suspiro? Muy bien, ¿qué es lo que quiere? ¿A dónde piensa ir? No creo que eso le incumba, pero pienso almorzar y luego dar un paseo por el pueblo. ¿Quién irá con usted para cuidarla? Me propongo ir sola, exactamente como he estado caminando desde que cumplí un año. No puede andar sola entre estos rufianes. Ella apretó los labios, trató de pasar delante de él y cuando él se interpuso en su camino, le dio un cogazo en las costillas. Rin soltó un gruñido y ella, finalmente logró su propósito. Edith ya había puesto la mesa. Durante todo el trayecto desde San Luis a Denver, se habían parado en diferentes granjas y habían comprado productos frescos para comer, así como carne ahumada y salada. Ahora podía comer jamón y judías verdes. Si tiene que vigilarme con esa mirada señora, Capitán, al menos tenga la cortesía de tomar asiento. Sírvase algo de comer. Se sentó en un taburete, pero rechazó con un movimiento de cabeza cuando Edith le ofreció llenarle un plato. Sin ánimo de ofenderla, señora, pero no tocaré comida ni bebida a la que usted se haya aproximado. Por primera vez. Maddie le sonrió sinceramente. Por fin, el Capitán Montgomery demuestra un poco de sagacidad. Es una verdadera pena que sea usted tan tímido. El jamón está delicioso. Toby apareció como por arte de magia y se quedó al lado de la mesa. Maddie le hizo una seña con la cabeza a Edith y esta le sirvió un plato lleno de comida. Espero que le agrade, soldado. Me encanta. Tenga la certeza, dijo Toby con la boca llena mientras se sentaba en el suelo cerca de ellos. Y llámeme Toby, solo Toby. No soy un soldado, al menos no uno de verdad. No tengo nada que ver con el ejército siempre que puedo evitarlo. El ejército es lo que le gusta a este muchacho, pero ¿por qué querría dejar Warbrooke? Toby. Gritó Rin, perdónele, señora, a veces habla de más. Oh. Le sonrió a Toby, ¿y dónde queda Warbrooke? En men. Este muchacho dejó. Toby. Toby dejó el tenedor en el plato. Demonio, más vale que le deje. No sé qué bicho le ha picado. Se levantó, recogió su plato y desapareció detrás de la tienda. ¿Qué le pasa, capitán? Estoy tratando de mantenerla viva, eso es todo. ¿Viva? ¿Quién querría hacerme daño? Bruscamente, él le tomó la mano y la retuvo, a pesar de los intentos que ella hizo para desprenderse, y dejando a la vista la palma de la mano que lucía un profundo arañazo y una contusión en la muñeca. Retiró la mano violentamente, luego se puso de pie. Ahora, capitán, si me disculpa, daré un paseo por el pueblo. Sola no, no irá sola. Maddie cerró los ojos por un momento y rogó al cielo que le diera fuerzas. Primero pensó intentar razonar con él. A pesar de las apariencias, nadie estaba tratando de hacerle daño. Pero no podría tranquilizarle al respecto sin revelarle más de lo que se proponía al empezar a andar, consideró la posibilidad de hacer caso omiso de él, pero no era fácil ya que un hombre de un metro noventa de estatura y alrededor de cien kilos de peso, según calculó no pasaba inadvertido para nadie. Y mucho menos con aspecto enfurruñado. Era muy raro ver en la ciudad de Denver una mujer que no estaba a la venta, por lo que causó gran revuelvo al pasearse por los anchos y polvorientos senderos que servían de calles. Se paraba ante las tiendas donde se exponían a la entrada mesas toscas cubiertas de mercancías traídas del Este. Con frecuencia, la gente del Este vendía todas sus posesiones para pertrecharse de carretones y artículos de primera necesidad para viajar a los yacimientos de oro, y cuando llegaban vendían todo por algunas bateas y palas y quizá por una parcela de tierra cerca de un arroyo. Maddie miró con curiosidad las linternas y faroles y recogió un precioso cuello de encaje. Mientras lo hacía, tres mineros sucios se detuvieron con los sombreros estrujados contra sus pechos y se quedaron mirándola extasiados. Ella se volvió y les sonrió. Buenos días. Ellos la saludaron con un ligero movimiento de cabeza. ¿Han encontrado oro ya? Uno de los hombres se llevó la mano al bolsillo, pero cuando intentaba sacarla, el capitán Montgomery ya estaba a su lado aterrándole la muñeca con su manaza. Maddie no solo se sintió violenta por esa acción sino que también se enfureció. Agarró la muñeca del capitán. Les pido mil disculpas, caballeros, dijo y dando media vuelta, se alejó de allí. Podría haber tenido un revólver en el bolsillo, se disculpó Ring siguiéndole los pasos. Yo solo la estaba protegiendo. ¿Protegiéndome de qué? ¿De unos pobres mineros solitarios y tristes? Se dio la vuelta y le hizo frente. Capitán Montgomery, márchese de mi lado. Déjeme en paz. Voy a protegerla cueste lo que cueste. Sin importarme lo que deba hacer. Por muy desagradable que nos resulte a ambos. Eso era el colmo, pensó ella mientras volvía a andar a paso vivo dándole la espalda. Estaba insinuando que pasar el tiempo con ella era una verdadera carga para él. Siguió marchando delante de él con los puños apretados a los costados del cuerpo. A lo largo de toda la calle había hombres curiosos que se detenían para mirar a la joven alta y guapa seguida por un hombre aún más alto que ella. Los hombres se daban codazos los unos a los otros ya que era notorio que la mujer estaba verdaderamente enfadada. Ahora me ha convertido en el hazmerreír del pueblo, pensó Marie, y se preguntó cómo demonios había llegado a esa situación. Fue en ese preciso momento cuando decidió poner fin a esa charada. Se volvió y le sonrió con la mayor dulzura. Capitán Montgomery, tengo hambre. Pero acaba de comer. ¿Qué había pasado con los hombres que ansiaban cumplir el mandato de una dama? Sí, es verdad, pero tengo hambre otra vez. ¿No podríamos encontrar algún lugar donde comer? Él miró por encima de la cabeza de Maddie. A decir verdad, él también tenía mucha hambre. Había estado alimentándose con carne seca y galletas mientras todos los demás comían carne fresca y, mejor aún, legumbres frescas. Pero después del whisky con opio, desconfiaba de cualquier comida o bebida que ella le ofreciera. Allá veo un carromato donde parece que están vendiendo comida. En cuestión de minutos ella tenía ambas manos cargadas de platos de comida y una hogaza de pan fresco para llevarle a Edith. Entonces, le sonrió nuevamente. ¿Podría tenerme estas cosas mientras yo voy a...? ¿Dónde usted sabe? Él miró la comida humeante y sabrosa. Carne. Patatas. Pan de maíz. Guisantes. Apenas se oía lo que ella le estaba diciendo, pero asintió con la cabeza y fue a sentarse en un banco al lado del carromato. Estaba tan hambriento que había terminado su plato de comida y estaba casi terminando el de ella antes de darse cuenta de que Maddie no había regresado. Maldita sea esa mujer, musitó. Que me condenen. Rectificó y partió en su busca. No había forma de seguirle el rastro en un pueblo como ese, pero ella era lo bastante llamativa como para que notaran su presencia dondequiera que fuese, así que empezó a preguntar. No había un solo hombre en el pueblo que no la hubiese visto, pero los informes eran todos contradictorios. Tardó casi una hora en encontrarla riendo en el centro de un correo de mujeres indias. Durante un instante se preguntó cómo lograban comunicarse mientras avanzaba hacia ella con paso resuelto. Las muchachas indias le vieron primero y alertaron a Maddie. Ella empezó a correr por el campamento indio con Rin pisándole los talones y gritándole que se detuviera. Las mujeres indias, siempre dispuestas a reírse, hicieron todo lo que estaba a su alcance para bloquearle el paso a Rin, hasta que él no tuvo más remedio que levantar en el aire a una de ellas y dejarla a un lado. Maddie corrió por la aldea rápida como un gamo, esquivando niños y perros, chocando en una ocasión con un guerrero y disculpándose con efusión, pero sin aminorar la velocidad de su huida. Cuando llegó al límite del campamento, volvió sobre sus pasos y corrió hacia el pueblo. Tan pronto como llegó a las afueras del pueblo aflojó un poco el paso para recobrar el aliento y sonrió. No solo había burlado a ese hombre sino que además había corrido más a prisa que él. Unos segundos después sintió una mano sobre el hombro y cuando volvió la cabeza y le dio con un brillo de triunfo en los ojos, le dirigió una mirada que parecía decir, ahora verás lo que es bueno, y luego se puso a gritar. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Por favor, no me golpee otra vez! Al instante ocho hombres saltaron sobre Rin y ella se escabulló a toda prisa. Veinte minutos más tarde, Rin le volvía a pisar los talones. Maddie, al echar una mirada por encima del hombro, vio que el pelo del capitán, que por lo general estaba peinado a la perfección, se hallaba revuelto, que tenía una mancha roja en la mejilla y la ropa cubierta de polvo. Se rió y siguió corriendo. No sabía exactamente cuándo había empezado a disfrutar con el juego, pero se estaba divirtiendo de verdad. Se ocultó en el interior de un tonel vacío y casi soltó una carcajada cuando él se detuvo a escasos pasos de donde ella estaba y se puso a mirar alrededor. Luego se metió en un corrillo de hombres que estaban jugando a los dados en el suelo y arrancándole el sombrero a uno de ellos se lo encasquetó hasta los ojos y se agachó entre ellos. Los hombres se apiñaron a su alrededor para ayudarla a esconderse. De hecho, uno de los hombres se acercó demasiado y ella soltó un chillido de protesta cuando, si bien no muy segura, creyó sentir que le pellizcaba el muslo. Pegó un brinco, entonces vio que el capitán Montgomery se daba la vuelta y la descubría, y echó a correr nuevamente. Entró corriendo en una de las muchas tiendas que servíanle tabernas, se detuvo brevemente ante el alto mostrador rústico, apoyó la cabeza en la mano y susurró. Whisky. Lo bebió de un trago, extendió el vaso para que le sirvieran otro y entonces vio al capitán Montgomery en la puerta. El paga, dijo y corrió hacia la puerta trasera. El tabernero y sus parroquianos retuvieron al capitán mientras él rebuscaba en sus bolsillos y encontraba el dinero suficiente para pagar el whisky que ella había bebido. Una vez fuera, ella pidió a unos hombres que le dieran un empujón hacia arriba para alcanzar el tejado de uno de los pocos edificios de la ciudad de Denver que tenía techo. Los hombres lo hicieron gustosos, pero no sin dejar de manosear torpemente todo su cuerpo. Ella se hirguió sobre el techo y observó al capitán Montgomery que la buscaba en vano. Tuvo que cubrirse la boca con la mano para no reír a carcajadas. Respiró profundamente, extendió los brazos y echó la cabeza atrás. Era la primera vez en meses que se divertía verdaderamente y disfrutaba de esta aventura. ¡Qué ton precioso es la libertad! pensó. Cuando abrió los ojos, el capitán Montgomery estaba allí abajo, observándola. ¡Upa! le gritó ella, riendo y corrió al otro extremo del edificio y empezó a bajar dificultosamente por una pila de toneles y viejas ruedas de carro. En cuanto puso un pie en el suelo, el capitán Montgomery estuvo a su lado. Trató de echar nuevamente a correr, pero él la agarró de la falda y la atrajo hacia sí. Luchó con todas sus fuerzas. ¡Oh, cielos, cómo luchó para liberarse, pero él mantuvo el rostro alejado de sus manos y por último le rodeó la cintura con el brazo y la cargó sobre la cadera! ¡Me da un solo mordisco en alguna parte de cuerpo y no podrá sentarse durante toda una semana! ¿Me ha entendido bien? Marie se sentía como un saco de patatas mientras él la llevaba colgando del brazo con el cuerpo doblado en dos y mirando el suelo, pero sabía muy bien que él estaba muy enfadado, y los hombres enojados tenían a veces reacciones imprevisibles. Por lo tanto, en lugar de seguir luchando dejó el cuerpo muerto para que él tuviera todo su peso colgando de un solo brazo. Pero no pareció dar ningún resultado ya que salió del pueblo a paso vivo y se internó en el bosque con ella. Por fin, cuando estuvieron a cierta distancia del pueblo y de su gente, él la dejó caer sobre una loma cubierta de hierba. Capitán Montgomery, yo... No diga una palabra, ni una sola palabra. Se me ha ordenado que la proteja y estoy absolutamente resuelto a cumplir la orden. Puede que usted piense que esta pequeña escapada fue ingeniosa y divertida, pero no tiene idea de lo que está pasando. Usted no conoce en absoluto a esta clase de gente. ¿Ellos? Es usted el que desconoce todo sobre ellos, respondió con calma y se tendió de espaldas sobre la hierba. El ejercicio al aire libre y puro de las montañas la había hecho sentirse maravillosamente bien. ¿Era la primera vez desde que se había enterado del rapto de laurel que no se había sentido tensa como un arco de violín? Oh, capitán no tiene ningún sentido del humor. ¿Nada en absoluto? Preguntó en tono lánguido. Por primera vez en mucho tiempo reparó en las flores silvestres, en los árboles y en el cielo azul sobre su cabeza. Él no dijo nada durante un momento y ella no le miró, pero entonces él se tendió sobre la hierba a unos centímetros de distancia de ella. En realidad, poseo un sentido del humor bastante desarrollado. Pero el último año parece que lo he perdido. Oh! Exclamó ella como alentándole a seguir, pero él no continuó. Maddie aspiró una bocanada de aire puro. No logro imaginar cómo un hombre que llama Satán a su caballo pueda tener sentido del humor. Que yo sepa, usted es todo obligación y nada de devoción. Su idea de cómo tratar a las mujeres es asustarlas e intimidarlas. Estoy segura de que a algunas mujeres les gusta eso, pero usted no debe haber tenido mucho éxito con ellas. No sabe nada de mí, dijo con cierto resentimiento. Nada en absoluto. Entonces, supongo que estamos igual, pues usted no sabe nada de mí. Ring se apoyó en el codo para mirarla, pero ella siguió con la vista clavada en el cielo. Vaya, ahí se equivoca usted. La verdad es, señorita la reina, que sé muchas cosas sobre usted. ¿Ella soltó una risita burlancia? Nada. Absolutamente nada. Él se tendió de espaldas. ¿Apostamos algo? ¿Otro trato como el anterior de acostarme con usted si llego a perder? Hubo cierta amargura en su voz. No, dijo él suavemente. Apostaremos algo más importante esta vez. No se dio por enterado de la mirada feroz que ella le dirigió, usted no escapará durante 24 horas. Durante ese tiempo podré dormir tranquilo sabiendo que no hará nada que sea imprudente. ¿Y usted definirá lo que es una imprudencia? Sí. ¿Qué gano yo? Durante 24 horas permaneceré lejos de usted. Marie sonrió levantando la mirada hacia los árboles. Todo esto es para ver si usted sabe o no algo de mí, ¿verdad? No creyó que estuviera apostando demasiado. Ante todo, se suponía que debía encontrarse con alguien por el asunto de las cartas esa noche, allí mismo en la ciudad de Denver y no le cabía duda de que podría hacerlo sin que él se percatara. Y por otra parte había observado que era un hombre que no veía más allá de sus propias narices. Parecía creer que las mujeres eran frágiles criaturas y también reñía algunos prejuicios sobre las cantantes de ópera, muy bien, trato hecho. ¿Qué sabe de mí? En primer lugar, si usted es duquesa, yo soy la reina Victoria. No entiende casi nada de linajes aristocráticos y tampoco sobre la anconía. Y el broche que usted, ah, perdió, el que pertenecía a su abuela, una joyita muy bonita, pero ni los diamantes ni las perlas eran dignas de pertenecer a una duquesa. Lo que usted sí conoce al dedillo es este país. Trepa por estas montañas y colinas como si hubiera nacido y se hubiera criado aquí. Puede montar a caballo mejor que la mayoría de los hombres y tragar un whisky matarratas como si lo hubiese hecho muchas veces antes. ¿Cómo voy hasta ahora? Aún no me he quedado dormida. También se siente cómoda entre los indios. Algo poco usual para una dama europea, ¿no le parece? No conoce muy bien a Frank ni a Sam y no le agrada mucho Edith. Eso me hace pensar que no fue usted quien les eligió. Tengo razón. Tal vez. Veamos, ¿qué más? Conjeturo que usted es virgen o muy cerca de serlo. Esto no me agrada, capitán. Empezó a ponerse de pie, pero él no se lo permitió. Ciertamente no es mi intención ofenderla. Estoy seguro de que una mujer tan bonita como usted ha tenido bastantes oportunidades, pero no creo que le interesen los hombres. Los hombres que se me imponen por la fuerza, claro que no me interesan. Creo que debo regresar al campamento ahora mismo. La agarró de un brazo. Hay más todavía, y si me permite que se lo recuerde, fue usted quien dijo que yo no sabía nada de su persona. Sigamos, ¿dónde estábamos? Ah, sí, alguien la está chantajeando. Todavía no he podido explicarme por qué, pero estoy seguro de que no se trata de un ex amante. No, es algo más serio, mucho, mucho más serio. Usted no se asusta fácilmente, sin embargo, está terriblemente asustada por algo que está sucediendo en su vida en estos momentos. Maddie permaneció muda. No podía hablar. Con mucha suavidad, muy amablemente, él le tomó la mano. Soy un hombre honorable, Maddie, susurró él llamándola como había oído que lo hacía Evit. Si confías en mí, haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarte, pero tienes que confiar en mí. Maddie necesitó de toda su fuerza de voluntad para no hablarle de Laurel. Deseaba contárselo a alguien que quizá pudiera comprenderla, pudiera reaccionar de modo distinto y no como Edith que meramente se había encogido de hombros. Y también deseaba algunos consejos. ¿Qué haría si a... Llegar al tercer campamento no le permitían ver a Laurel? ¿Qué sucedería si... Para no ceder a la tentación, pegó un salto y se puso en pie cerca del cuerpo tendido de Ring. Oh, muy bien, Capitán Montgomery, muy, pero que muy bien. Si alguna vez deja el ejército, tal vez pueda hacerse actor. Enderezó los hombros y le miró con desprecio, pero se olvida de lo más importante. Mi voz. Hasta que usted no me haya oído cantar, no me conoce en absoluto. Todo lo demás es superficial. Desde el suelo, le sonrió. ¿En realidad cree que es montón de rufianes ambiciosos y borrachos van a apreciar la ópera? No se tiene que apreciar la ópera, ni siquiera la música, para amar el sonido de mi voz. Él se rió al oírla, de buena gana, en un tono profundo y dulce. Vanidosa, ¿no te parece? El rostro de Maddie permaneció serio. Rotundamente no. No hay ni un solo gramo de vanidad en mi persona. Mi voz es un don de Dios. Si llegara a decir otra cosa, sería un insulto a Dios. Ese es un modo de ver las cosas. Maddie se sentó al lado de Lel. No, dijo con sinceridad. Estoy diciendo la verdad. ¿De dónde nos viene el talento si no es de Dios? He estado cantando desde que tenía tres años. A los dieciséis subía un escenario. Cada día agradezco a Dios por haberme otorgado la bendición de mi voz. Él me la dio y trato de honrarle cuidándola. Ring supo que ella creía sinceramente lo que decía, por su modo de hablar. ¿Y crees que esos mineros amaran tus canciones? Amaran tú a... Traviata. Ah, sí, la mujer deshonrada. Ella le echó una mirada llena de suspicacia. ¿Hablas italiano? Un poco. ¿Piensas que estos mineros amaran tus canciones? Mis canciones, no. Mi voz. Existe una gran diferencia. Muy bien, dijo él, sonriente, entonces demuéstramelo. Cántame una canción. Al oírle, le sonrió con suficiencia. Me disculpo, Capitán Montgomery, por haber dudado de ti. En verdad tienes sentido del humor. Un increíble y ofensivo sentido del humor. Oh, ya veo, ¿qué necesitas? ¿Una orquesta? Las cantantes de opera no cantan a capella, podría cantar bajo el agua si fuera necesario, pero yo canto solo cuando quiero. Si cantara ahora para ti, sería un regalo de gran valor, y no has hecho nada para merecer semejante regalo. Los mineros que desembolsaran 10 dólares esta noche han merecido este regalo. Esta noche no cantaré para un hombre solamente sino para muchos. Hay una gran diferencia. Oh, ya veo, replicó él, condescendiente, luego sacó su gran reloj de bolsillo de oro puro. ¿Regalo o no, es hora de regresar al campamento para prepararte para cantar esta noche? ¿Cómo crees que me las he arreglado durante 25 años sin que me dijeras qué debo hacer y cuándo? En realidad no lo sé. Me sorprende. Al ponerse de pie hizo una mueca de dolor. ¿Te empiezan a pesar los años, capitán? Creo que tal vez el hecho de escalar una pared de roca para protegerte de hombres desconocidos, que me muerdan, me pateen y me codeen, sin mencionar la pelea con 8 hombres esta mañana, está empezando a tener su efecto sobre mi persona. Siempre puedes regresar a tu fuerte y descansar. A Harrison le encantaría verme regresar con la cola entre las piernas, murmuró Ring. ¿Y quién es Harrison? Contestaré tus preguntas en cuanto contestes las mías. Entonces antes se congelara el infierno, respondió ella dulcemente cuando él empezó a caminar en dirección al campamento, lo que sea, pero no olvides que gane la apuesta. Durante 24 horas no intentarás escapar de mi vigilancia. No ganaste la apuesta en absoluto, capitán. Te lo he explicado ya. Si hubieras dicho, eres una cantante, entonces habrías ganado la apuesta, pues para mi cantar es lo único importante en mi vida. Yo sí dije que eras una cantante. Maddie le fulminó con la mirada. Ni siquiera mencionaste mi canto. Los ojos de Ring chispearon. Yo dije que eras una cantante, bajo el tono de la voz. Trasumante. Apretó los dientes, furiosa, y luego tuvo que contener una sonrisa. Ja. Giro sobre sus talones y se alejó, ya verás, dijo por encima del hombro. Esta noche descubrirás quién y qué soy. Se puso de pie mientras la seguía con la vista. Era una mujer sumamente interesante, pensó. Bonita y lista, y en dificultades. Y no necesitaba más problemas de los que ya tenía. Le gustó la forma en que ella le dijo que era maravillosa, no, que tenía una voz magnífica. A veces le fastidiaban sobremanera las mujeres que constantemente le preguntaban si le agradaban sus vestidos o sus peinados. Quizás Toby tenía razón. Había dicho que todos los muchachos del prototipo Montgomery conquistaban mujeres con demasiada facilidad. Tenían buena presencia y dinero y generalmente las mujeres no pedían nada más. Toby había dicho que no era justo, puesto que él nunca había tenido ninguna de esas cosas, así que, para conquistar mujeres había tenido que ser amable con ellas y cortejarlas. Ring observó a Marie que caminaba delante de él. Su prestancia viril, su buena apariencia no la habían impresionado y dudaba que a ella le importara algo que su familia tuviera dinero. Después de todo, ¿cómo podría impresionar el dinero a alguien que había pasado su infancia luciendo una coronita en la cabeza y paseándose entre su pueblo? Se rió en voz alta y luego recobró el dominio sobre sí mismo cuando algunos hombres se quedaron mirándole con cierta sorpresa. Era una mentirosa, era verdad, pero también era una personita muy interesante y creativa. Tal vez necesitaba menos protección de lo que él había pensado en un principio, pero permanecería a su lado, aunque no fuera más que para ver qué pasaba a continuación. Perseguirla por un polvoriento pueblo minero de buscadores de oro superaban mucho la vida en el ejército que, como señalaba Toby con harta frecuencia podía matar a un hombre de puro aburrimiento la mayoría de las veces. Sonrió y contempló el rítmico vaivente las faldas de un lado a otro de sus amplias caleras. 5. Muy bien, dijo Ring a Toby. ¿Has entendido todo lo que te he dicho? ¿Recuerdas todas las instrucciones? Ambos se encontraban en el interior de una tienda levantada detrás de un gran armazón de troncos que algún día sería un hotel, pero por esa noche era el escenario donde cantaría Maddie. Me resultaría imposible olvidarlas, comentó Toby con cierto disgusto. 6. Me las has repetido más de 20 veces en los últimos 10 minutos. Hemos de mantener al público en silencio y si alguien demuestra que no le gusta lo que ella canta, hemos de romperle la cabeza. 7. Más o menos, comentó Ring mirando el reloj otra vez. ¿Qué mosca te ha picado? Nunca te he visto tan nervioso. Actúas como si estuvieras esperando un bebé. 8. No tanto, pero casi. Ella piensa que estos borrachos apreciaran su canto. Creía que era más lista. 9. Ring suspiró. 9. Deberías oírla. Cree que su voz es un don de Dios. Quizás lo sea, pero es un don para hombres vestidos de chaqué, para hombres que beben champán. A hombres que viven de la codicia y la lujuria, creo que solo les interesará verle las piernas. No es una mala idea. 9. Ring relanzó una mirada disgustada. 10. No todos podemos ser tan nobles como tú. Me enteré de lo que pasó entre vosotros dos hoy en el pueblo. Jamás he oído que persiguieras a una mujer en público o en privado. ¿Es verdad que la llevaste cargada como un saco de patatas entre los árboles? 10. Ring no contestó, pero volvió a mirar su reloj. 11. ¿Pasó algo entre vosotros en el bosque? 11. Sí, replicó Ring en tono osco. 12. Hablamos. ¿Alguna vez intentaste hacer eso con una mujer? 13. ¿Por qué querría hacerlo? 13. Estar en el ejército me brinda la oportunidad de oír más charla de la que quisiera oír en toda mi vida. 14. ¿La besaste siquiera? 15. Toby, cállate la boca. 15. Toby sonrió. 16. Maddie miró la música una vez más. 16. Iba a cantar algunas áreas con las que estaba bien familiarizada, canciones de tonada pegadiza, un par de canciones que destacaban su voz en todo su potencial y belleza, y para finalizar el programa, América la Bella. 16. Frank había aparecido con un piano abollado y cubierto de cicatrices del viaje a través de las prareras, pero lo había afinado y conseguido que funcionara bastante bien. 17. Frank poseía cierto talento y ella pensaba que quizás alguna vez había sido músico, pero debió de haber dejado atrás la posibilidad de una carrera musical cuando había subido al cuadrilátero. 17. Nunca le había preguntado nada sobre su vida pasada. Un rostro como el de ese hombre contribuía enormemente a disuadir a cualquiera de intercambiar confidencias con él. 18. Levantó la mirada cuando el capitán Montgomery, seguido de Toby, entró en el pequeño camarín improvisado que habían levantado detrás del edificio a medio terminar junto a la puerta trasera. 19. Están sirviendo bebidas, dijo el capitán, abatido y apostando. No están acostumbrados a los entretenimientos civilizados. Toby y yo haremos todo lo posible para mantenerles bajo control, pero no puedo garantizar nada. 20. Yo les controlaré, capitán. Mi voz y yo controlaremos a los hombres. 21. Él le lanzó una mirada como queriendo decir que ella no era demasiado lista, luego sonrió y le guiñó un ojo. 22. Seguro. Claro está. Probablemente Dios envía un rayo que caiga sobre sus cabezas y les mate si no se comportan como es debido. 23. Fuera. Dijo ella suavemente. Fuera. 24. La saludó con una reverencia burlona y abandonó la tienda, pero Toby vaciló. 25. Él sí que vuelve loco a cualquiera, ¿no le parece, señora? 26. Más de lo que se piensa. Dime, ¿alguna vez le ha dicho alguien que está equivocado? 27. Unos cuantos, pero al final él siempre tenía razón. Con razón su familia le mandó a servir en el ejército. 27. Toby rió como una gallina clueca. 28. Señora, toda la familia es exactamente como él. 29. Eso sí que no me lo creo. La tierra no podría contenerles a todos. 29. Sí, señora. Toby se sonrió con sorna. Buena suerte esta noche. 30. Gracias. 30. Al subir al escenario, recién construido esa tarde de acuerdo con las indicaciones de Sam, Maddie realmente se sintió un poco nerviosa y supo que era gracias al capitán Montgomery. 31. En esos momentos él estaba al fondo de la gran sala, detrás de lo que parecían ser unos 300 hombres, con su pistola al cinto, la espada al lado y un cuchillo o dos a la vista. 31. Se le veía listo a luchar contra un buque lleno de piratas. Toby estaba en el otro extreme del salón limpiándose los dientes con un cuchillo lo bastante grande como para cortar huesos de búfalos. 32. Que el cielo me asista, pensó Maddie, estoy por cantar en una prisión, pero en este caso los prisioneros están alegres y los guardias son lunáticos. 33. Comenzó el programa con la bella canción A, Forceyui de la Traviata, pero sólo había cantado unos pocos acordes cuando empezaron los desórdenes en el fondo de la sala. 34. Y todo fue culpa de... Capitán Montgomery. Un pobre minero cansado había reclinado su silla hacia atrás con demasiada fuerza, se había caído estrepitosamente al suelo y el capitán se había abalanzado sobre el desgraciado, pistola en mano. 35. Una pelea. Aulló alguien y después de eso sobrevino el caos total cuando empezó el alboroto. Los puños llovían y las sillas volaban por los aires. 36. ¿Qué se hace con los muchachos rebotosos? Se preguntaba a nadie. Se les llama A. Orden, eso es. 37. Inhaló una gran bocanada de aire, llenó plenamente sus pulmones, saturo de oxígeno cada célula de su cuerpo como le habían enseñado y luego dio rienda suelta a su voz con una nota altísima, clara y muy fuerte. 37. De inmediato retuvo la atención de los hombres que estaban más cerca de ella, mientras hacían una pausa con los puños apuntando a los rostros de sus contrincantes, y la miraron con ojos desorbitados por la sorpresa, sin parpadear siquiera. 38. Maddie sostuvo la nota y los otros hombres comenzaron a volver sus cabezas. Aquellos que estaban cerca del escenario empezaron poco a poco a batir palmas rítmicamente, marcando el compás con sus palmoteos. 39. Los hombres que estaban en medio del salón añadieron los golpes de sus pies al compás rítmico. Los que se encontraban en el fondo fueron los últimos en darse cuenta de lo que estaba sucediendo y cesaron en su intento por matar a los hombres que una hora antes habían sido sus amigos. 40. Que me condenen. 41. Exclamó Toby observándola mientras ella continuaba sosteniendo esa única nota ininterrumpidamente. 41. Ring soltó el pelo del hombre a quien estaba golpeando con los puños y la miró. Ahora ella retenía la atención de todo el mundo. 42. Maddie continuó sosteniendo la nota. Y sosteniéndola. Y sosteniéndola. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Había vaciado de oxígeno sus pulmones, pero todavía la sostenía. 42. Extrajo aire de todas las partes de su cuerpo, de las piernas, de los brazos, de las yemas de los dedos, de los dedos de los pies, hasta de las puntas de sus cabellos. 43. Agotó todo el que tenía mientras los hombres seguían con sus palmoteos rítmicos. 44. Continuó sosteniéndola. Su columna vertebral estaba tocándole el ombligo. El cor se le bailaba en el cuerpo y ella continuaba sosteniendo esa agudísima nota cristalina. 44. Extendió los brazos a los costados del cuerpo con los puños apretados. Le dolía todo el cuerpo, cada músculo, pero aún así mantuvo esa nota. 45. Echó la cabeza atrás, y luego, rápida y bruscamente, junto los puños, dobló los codos, se llevó los puños a la frente y los bajó de golpe. 45. Dejó de cantar y por un instante creyó que se desmayaría, pero empezó a jadear luchando desesperadamente por respirar como alguien que se estuviera ahogando, y la multitud estalló enloquecida de entusiasmo. 46. La vitorearon y dispararon sus pistolas, sus rifles y sus escopetas al aire. Los hombres se agarraron de los brazos y comenzaron a bailar por el salón. 47. Podrían ser seres incultos y con una moral que podría dejar mucho que desear, pero con toda seguridad sabían reconocer un milagro cuando acababa de suceder ante sus ojos. 48. Maddie se repuso, miró por encima de las cabezas de los jubilosos mineros buscando al capitán Montgomery en el fondo de la sala. 49. Tenía los ojos tan desorbitados por el asombro como los demás. Le brindó su sonrisa más presumida y señaló hacia el cielo. 49. Él le devolvió la sonrisa, luego se llevó una mano al estómago, la otra a la espalda y le hizo una profunda reverencia. 49. Cuando se enderezó, Maddie le hizo una ligera inclinación de cabeza digna de una verdadera reina. 50. Después de eso, aquellos hombres solitarios, cansados y medio borrachos se le entregaron por entero. 51. Ella cantó y ellos escucharon. A menudo la fastidiaba que sus compatriotas tuvieran tantos prejuicios infundados contra la ópera. 51. Parecían creer que sólo era para reyes y para todas aquellas personas de amplia cultura, 52. Cuando la verdad era que la ópera había tenido su origen en una reacción contra la complicada polifonía del renacimiento que alejaba a la música de sus fuentes populares. 52. Había empezado como algo surgido del pueblo para el pueblo. 53. Les contó a los mineros la historia de la pobre Elvira que no podía tener al hombre que amaba, 54. Luego les cantó tu y la vocesua soave, donde la joven enloquece. 54. Al terminar la canción vio manos toscas enjugando furtivamente las lágrimas que habían brotado de algunos ojos. 55. Canto una boche poco fa después de narrarles que Rosina juraba solemnemente casarse con el hombre que amaba fuese como fuere. 55. Todos consideraron que eso era mucho más lógico y sensato que volverse loca. 56. Después de escuchar seis arias, los hombres ya estaban pidiendo algunas repeticiones. 56. Maddie no había cantado para un público tan sinceramente agradecido y atento 56. Desde que había salido de la casa de sus padres. 57. Vuelvete loca otra vez, gritaban algunos. 58. No, cásate con el campesino, aullaba algún otro. 59. Cantó durante más de cuatro horas hasta que el capitán Montgomery subió al pequeño tablado y dio por terminado el espectáculo. 59. Le aguchearon y silbaron y al principio, Maddie, empezó a decirle que ella decidiría cuando terminaría de cantar, 59. Pero finalmente el sentido común prevaleció sobre su amor propio agradecida, tomó el brazo que él le ofreció para conducirla hacia la puerta trasera y hasta la tienda que servía de camerino. 59. Al retirarse de la sala les acompañó un aplauso cerrado realmente atronador, con la ayuda de los disparos de varias armas de fuego. 60. Ya no eran sólo 300 hombres como al principio, sino que mientras Maddie había cantado, 60. Cientos más habían entrado silenciosamente, respetuosamente y de puntillas y cuando ya no cabía un alfiler más, treparon a las paredes y se sentaron arriba. 61. Otros abrieron las puertas y se quedaron de pie, o sentados, o tendidos en el suelo fuera del edificio para oírla cantar. 62. Tengo que repetir alguna canción a pedido del público, dijo Maddie, pero el capitán Montgomery se mantuvo firme. 63. No, no es necesario. Estás fatigada. Debe de ser un esfuerzo sobrehumano cantar de ese modo. 63. Ella le echó una mirada fugaz y vio una mezcla de asombro y admiración en sus ojos oscuros. 64. Gracias, dijo y se inclinó ligeramente contra él. A su antiguo agente jamás le había importado si ella estaba fatigada o enferma. 64. Consideraba que el canto era asunto de Maddie y no suyo. Nunca discutía si ella aducía que estaba demasiado enferma para actuar, algo que ocurría muy raramente. 64. Su interés radicaba en conseguirle contratos y en la cantidad de dinero que ganaba en la taquilla. 64. Sin embargo, era agradable que alguien comprendiera que estaba fatigada. Le sonrió. 64. Sí, estoy un poco cansada. Quizá, capitán, aceptarías compartir conmigo una copa de Oporto. 64. Siempre llevo conmigo una botella del mejor Oporto portugués y siempre tomo una copa después de cantar. 64. Me suaviza la garganta, por todas partes había hombres disparando sus armas de fuego, 65. Pero para ellos no existían, estaban solos en el mundo. La luz de la luna le bañaba el vestido de seda rosa haciéndolo brillar con un suave resplandor, y sus hombros desnudos lucían blancos, redondeados y suaves. 65. Me encantaría, respondió en voz queda. Levantó la cortina que servía de puerta y la sostuvo para que ella entrara. 65. Maddie dio unos pasos, y entonces vio que en el interior la aguardaba ese hombre horrible, que conocía el paradero de Laurel. 65. Su pistola apuntaba directamente al corazón de Maddie y ella comprendió que si no se deshacía inmediatamente les dispararía a ambos. 65. Giró en redondo y arrancó la cortina de las manos del capitán Montgomery. 66. Dime una cosa, capitán, ¿estás tratando de seducirme? Le pregunto bruscamente. 67. ¿Es por eso que querías que bajara del escenario? 67. Caramba, no, yo. ¿No? ¿No es eso lo que desean todos los hombres? ¿No es eso que me llevaste a través del pueblo esta mañana? ¿No te estarás preocupando tanto por mí para poder obtener lo que quieres? He conocido hombres como tu alrededor de todo el mundo. A cada palabra suya se erguía más la espalda de Ring hasta quedar en posición firme. No le agradaba mucho lo que estaba diciéndole, porque en realidad, todo lo que le había hecho era protegerla. 68. Pero tenía forzosamente que librarse de su presencia. El hombre que la estaba esperando podría dispararle a uno de ellos o a ambos sin que nadie lo advirtiera debido al enorme alboroto que reinaba alrededor de la tienda. 69. ¿Es eso, capitán? ¿Piensas acaso que una cantante trasumante como yo es una mujer de vida alegre? 69. Como hacía poquísimas horas el le había dicho que la creía virgen, supo que la afirmación no tenía ningún sentido, ¿la esperanza de sacar algún provecho es lo que te impide regresar al ejército? 69. Ring la miró con los ojos encapotados y el semblante frío y duro. 69. Me disculpo por haberte dado tal impresión con respecto a mi carácter. Esperaré aquí mientras, tomas tu copa de oporto, luego te escoltaré hasta el campamento. 70. Se tocó el ala del sombrero, giró sobre sus talones y se alejó un poco a paso vivo. 70. Maddie no quiso ni pensar lo que había dicho. Había hecho lo que tenía que hacer. El hombre la estaba esperando dentro de la tienda y había guardado la pistola en el cinto. 71. ¿Piensas con rapidez, no es verdad? 71. Cuando es necesario. Se dirigió al pequeño baúl que Sam había traído a la tienda y sacó la carta que había escondido bajo el roo. 71. Él sacó otra de debajo de su camisa. El papel estaba dobla, como si fuera un sobre y no tenía nada escrito, pero estaba mojado de sudor y arrugado por haber estado contra la piel del hombre. 72. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para no tomarlo de una esquina y mantenerlo a buena distancia de su nariz. 73. Él le sonrió satisfecho como si pudiera leerle el pensamiento, luego sacó otro papel del interior de la camisa y se lo entregó. 74. Maddie lo llevó bajo la luz del farol que había dejado apenas encendido para que las sombras del interior de la tienda no fueran visibles desde el exterior. 75. Lo que vio entonces fue un mapa. 75. Al día siguiente debía cantar en algún lugar de Tarjall Crec y dos días después en un pequeño pueblo aislado llamado Pitcherville. 76. Ya en Pitcherville, debía usar el mapa y subir por las rocosas unos 50 kilómetros hasta el sitio donde debería entregar la siguiente carta. 76. ¿Y Laurel estará allí? Le preguntó. Me dijeron que la vería después del tercer campamento. 77. Si puede localizar el lugar. 77. Puedo localizarlo perfectamente. 78. Sola. Si aparece con su capitán de opereta, morirán los tres. 79. No podría matar a una criatura. 80. Él se rió con Sorna. Después de lo que ha padecido, bien podría desear estar muerta. 80. Maddie se abalanzó sobre el hombre al oír esto, pero él la abrazó con sus poderosos brazos y la retuvo contra su cuerpo. 80. ¿Qué te parece si me das un beso? 80. Pasó bastante tiempo antes de que Maddie saliera de la tienda. 80. El capitán Montgomery la estaba aguardando allí para acompañarla de regreso a su propio campamento. 80. Caminaron en el más absoluto silencio. 80. Por último fue Rin quien lo rompió. 80. No pareces haber disfrutado mucho de tu copita de Oporto. 80. No haces otra cosa que limpiarte los labios con la mano. 80. Lo que haga o no haga no es de tu incumbencia. 80. Al llegar a su tienda le ordenó a Edith que pusiera agua a calentar. 80. Voy a darme un baño. 80. ¿Un baño completo? 80. Preguntó Edith. 80. Sí. Tan caliente como pueda soportarlo. 80. Se dirigió inmediatamente al interior de la tienda. 80. ¿Qué mosca le ha picado? 80. Inquirió Toby, extrañado. 80. Creía que esta noche se había sentido verdaderamente feliz. 80. Así era, respondió Rin, tenso. 80. Fue muy feliz hasta que creyó que me impulsaban ciertas intenciones deshonestas. 80. Así que no te conoce bien, ¿eh? 80. Comentó Toby con cierto insultante pero Rin no lo tomó como tal. 80. No, no me conoce. 80. En un momento me estaba invitando a tomar una copa de Oporto con ella y al siguiente, 80. Mira en el interior de la tienda y actúa como si yo fuera un sátiro a punto de atacarla. 80. Esa mujer es incomprensible. 80. Ella cayó súbitamente. 80. Toby, he sido un estúpido, dijo, se dio la vuelta y salió corriendo. 80. Cuatro hombres estaban desarmando la tienda que había servido de camerino a Madie, 80. Pero Rin examinó el suelo con la ayuda de una linterna. 80. La tierra estaba demasiado pisoteada para revelar alguna huella en especial, 80. Pero recogió la colilla de un cigarro. 80. ¿Esto pertenece a alguno de ustedes? 80. Preguntó a los hombres que llevaban la tienda desmontada. 80. No, puede guardársela. 80. No, quiero saber si alguno de vosotros la fumó. 80. Uno de los hombres codeó a otro con una mirada suspicaz, 80. Esa bonita cantante le manda de cacería. 80. El otro tipo ya se fue. 80. ¿Visteis a alguien salir de la tienda? 80. Yo no vi nada, respondió el hombre. 80. ¿Viste algo, Joey? 80. Rin comprendió que los hombres no le darían ninguna información voluntariamente. 80. Se habían enamorado de Madie y deseaban protegerla. 80. Agarró al primer hombre del cuello de la camisa. 80. ¿Quieres conservar esa cara que tienes? 80. Entonces, dime lo que viste. 80. Creo que ese individuo tiene intención de matarla. 80. Cuatro pistolas apuntaban a la cabeza de Rin y oyó como las amartillaban. 80. El hombre se liberó de las manos de Rin con una sacudida. 80. ¿Por qué no lo dijiste antes? 80. Acabo de verle escabulléndose por ahí. 80. No podría decir si le he visto en otra ocasión. 80. Rin les miró con el entrecejo fruncido, pero ellos seguían apuntándole con las armas. 81. No parecían ser peligrosos a menos que alguno de ellos tropezara con una piedra. 81. Bajo. 81. Alto. 81. Mediano. 82. Más o menos de mediana estatura, creo. 82. Rubio. 82. Moreno. 82. Más o menos. 83. Demonios. 83. Exclamó Rin y estrujó la colilla del cigarro en la mano. 84. Se alejó de los hombres, maldiciendo en voz baja. 84. ¿Qué le estaba pasando? 85. Sabía perfectamente que ella era una mentirosa, sin embargo, esta vez la había creído. 85. Si no estuviera tan magullado y dolorido, se habría aboceteado por haberla creído. 85. Ella había herido su maldito orgullo. 85. Todo lo que tuvo que hacer fue soltarle algunos improperios e insultos y él se había alejado como un niñito herido. 85. ¿Qué, quién, había estado en el interior de la tienda, esperándola? 86. Ella debió haberlo visto cuando él levantó la cortilla. 87. Sería posible que le hubiese salvado la vida haciéndole enojar. 86. Ring se dio cuenta de que si ella le hubiese permitido entrar a la tienda y enfrentarse a una emboscada completamente desprevenido, tal vez no estaría vivo en ese momento. 87. Necio, pensó. 87. Soy un maldito necio por no haberla calado en ese momento. 87. Se paró en seco al recordar cómo se había frotado los labios con la mano y cómo había exigido que le prepararan un baño en cuanto había llegado a la tienda. 88. ¿Por qué la chantajeaban? ¿Con qué podría alguien amenazarla para que ella hiciera lo que estaba haciendo? 89. Reanudó la marcha aflojando el paso al acercarse al campamento. 89. Como guardaespaldas, Frank y Sam eran prácticamente dos inútiles. 89. Y, por desgracia, él no había sido mucho mejor. 89. Había estado tan cegado por el tono de su voz que había olvidado completamente cualquier posibilidad de complot para chantajearla, había perdido todo sentido del peligro. 89. Cuando el campamento estuvo a la vista, su primer impulso fue precipitarse al interior de la tienda y exigirle que le contara lo que estaba pasando. 89. ¿Y qué utilizaría para forzarla a revelarle sus secretos? 89. ¿La violencia física? 90. Desde el principio Maddie jamás había creído que él la lastimaría. 90. Nunca le había tenido miedo. 90. Y estaba en lo cierto, porque él jamás le haría daño a una mujer. 90. Entonces, ¿cómo iba a conseguir que ella confiara lo bastante en él como para contarle su problema? 90. Tan pronto como tuvo ese pensamiento, supo que la palabra clave era confianza. 90. Ella tenía que confiar en él. 91. Vio a Eddie que salía de la tienda. 91. ¿Terminó de bañarse? 91. Sí, y tengo la espalda rota de acarrear cubos. 91. Ring sacó del bolsillo una moneda de oro y se la dio. 91. Le darás todo lo que te pida. 91. Yo te daré todo lo que tú quieras y me pidas, ronroneó ella, mi mosa. 91. Ring hizo caso omiso y entró a zancadas en la tienda. 91. Capitán Montgomery. 91. Chilló Maddie. 91. ¿Cómo te atreves? 91. He venido por el oporto que me ofreciste. 91. Es decir, si ese hombre que estuvo aquí antes y tú, no se lo han bebido todo. 91. Jamás en la vida le ofrecería oporto. 91. Se tapó la boca con la mano. 91. No. 91. ¿Qué le sirves, entonces? 92. Maddie desvió la mirada. 92. No tengo idea de lo que estás hablando. 93. Veamos, capitán, estoy muy fatigada y me gustaría ir a la cama. 93. Él tomó el pequeño taburete y se sentó. 93. Adelante, pero yo voy a tomar un poco de oporto. 93. Le sonrió, ¿no te apetece tomar algo? 93. Podría calmarte un poco. 94. Estoy muy tranquila. Siempre lo estoy después de una actuación. 94. ¿De veras? 94. ¿Estás segura de que no fueron los besos de ese hombre los que te han puesto en este estado? 94. Maddie apartó la mirada de él y empezó a temblar al recordar cómo la había manoseado ese hombre detestable. 95. Nunca en su vida había tenido que soportar que alguien la rozara siquiera si ese no era su deseo. 95. Desde su más tierna infancia había comprendido que era diferente a los demás, 95. Hasta había creído que era una persona especial, así que tenía un gran respeto por sí misma. 95. Cuando tenía 20 años, un conde francés había intentado retozar con ella en un sofá, 95. Pero ese encuentro fugaz le había resultado tan desagradable que nunca había repetido la experiencia. 95. Los hombres se habían contentado con oírla cantar. No había tenido que brindarles más. 96. Pero esa noche, oh, Dios, esa noche él la había manoseado. 96. Y podría haber hecho mucho más si no hubiese sido por Edith que había entrado a la tienda como una tromba. 96. En ese momento, al sentir que un brazo fornido le rodeaba, os hombros, se aterró y empezó a luchar ciegamente. 97. Soy yo, dijo Rin. Estás a salvo ahora. 97. Tienes la voz más maravillosa del mundo, un verdadero don celestial y nunca he sentido tanto placer como esta noche al oírte cantar. 97. ¿Cuál era esa canción sobre la dama que enloquecía? 97. Tu y la voce suave, respondió ella contra su pecho. 97. Era la más hermosa. Tradujo mal él a propósito. 97. No. Fue aquí con dulcísimo acento. 97. Ah, sí. Esa fue mi favorita. 98. Maddie le sonrió. 98. Favorita hasta ahora. No has oído mucho todavía. 98. Oh, pero sí que lo he hecho. He oído cantar a Adelina Patty. 98. ¿Qué? Se apartó de él de un empellón. 98. ¿Patty? ¿Ese espantajó? Sus fasos tenidos son un desastre. 98. No debieran permitirle salir del coro. 98. Su voz me pareció bastante buena. 99. Pero por otra parte, ¿qué conoces tú? ¿No eres sino un pobre soldado colonial mientras que yo soy? 99. ¿Una duquesa de Lanconía? La miró con una ceja arqueada. 99. Súbitamente ella se dio cuenta de cuál era su propósito, había estado temblando y a punto de echarse a llorar cuando él había entrado de improviso, pero ya estaba mejor, muchísimo mejor. 99. ¿Te apetecería una copa de Oporto, Capitán? 99. Ring supo que ella había comprendido y eso le hizo sentir bien. 99. Preferiría una canción. Una canción solo para mis oídos. 99. Ja. Exclamó, pero estaba sonriendo. 99. Debes matar dragones para merecer semejante recompensa. 99. Esta noche, todo lo que te mereces es una copa de Oporto. 99. Pero es el mejor Oporto del mundo. 99. Le complacía sobremanera que hubiese pasado de ridiculizar su canto a desear que le dedicara una canción. 99. Entonces tendré que aceptar lo que se me ofrezca, pero me propongo llegar a merecer esa canción. 99. Maddie sirvió el vino generoso en dos copas de cristal que guardaba en un cofre hecho especialmente para protegerlas. 99. Por la verdad, dijo él levantando la copa. 99. Maddie brindó con él y luego bebió el vino, pero esperó caer muerta en ese preciso momento. 99. Le brindó una débil sonrisa por encima del borde de su copa y se prometió no darle una sola información más. 99. Emprendieron el viaje al día siguiente, y una vez más Maddie quedó prisionera en el interior del coche que se sacudía violentamente con Edith, que dormía y roncaba. 99. El capitán Montgomery había pedido permiso para viajar en el coche, pero ella se lo había negado. 99. Le habría gustado mucho su compañía, tener alguien con quien hablar, pero él le habría sacado demasiada información. 99. Frank paró el carruaje a media mañana y el capitán se acercó a la ventanilla. 99. Me temo que debo pedirte un favor. 99. Toby no se siente bien, ¿podría viajar en el coche? 99. Claro. Puede sentarse al lado de Edith. 99. Esa es precisamente la idea, comentó Ring en un murmullo, ¿cómo? 99. Le hizo una señal para que ella se inclinara un poco hacia él. 99. Creo que están enamorados, le susurró al oído. 99. Oh. Se enderezó y miró primero a Edith y luego a Toby que parecía perfectamente sano. 100. Ring le indicó que volviera a acercarse. 100. Quieren estar a solas. 100. Maddie no comprendía aún qué es lo él quería realmente. 100. Puedes cabalgar conmigo. 100. Ya veo. Si este es un truco para que esté a solas contigo, ¿ya puedes ir olvidando? 100. Puedes montar mi caballo. 100. No se preguntó cómo había adivinado que ella podía montar su magnífico semental, o que ella estaba ávida por hacerlo, pero no iba a desechar esa oportunidad. 100. Abrió de golpe la puerta del coche y lo hizo tan intempestivamente que dio de lleno contra el hombro de Toby. 100. Lo siento, yo. 100. Ring prácticamente levantó a Toby en el aire y le lanzó al interior del coche cerrando de un golpe la puerta a sus espaldas. 100. Edith se encargará de él. 100. De inmediato, con ademán majestuoso, señaló con el brazo a su magnífico animal. 100. Ella le sonrió al caballo. 100. Aquí, Satán, lo llamó, pero el caballo nos movió. 100. ¿Satán? 100. Ring se quitó el sombrero y se rascó la cabeza. 100. Intenta con, botón de oro. 100. Ella le miró, incrédula. 100. ¿Botón de oro? 100. No fue idea mía. 100. Mi hermanita menor le puso el nombre. 100. Come cualquier cosa. 100. Mis hermanos querían llamarlo Serrin, pero consideré que botón de oro era el menor entre dos males. 100. ¿No se llama Satán? 100. Él bajó la vista y la clavó en su sombrero. 100. Mi familia se habría muerto de risa a mi costa. 100. ¿Estás lista para montarlo? 100. Ven aquí, botón de oro, lo llamó y el caballo se acercó trote directamente en su dirección, 100. Pasó delante de su mano extendida y empezó a mordisquear la pintura roja del coche. 100. Maddie se echó a reír, tomó las riendas y lo montó. 100. No está acostumbrado a ni aparte de mí, así que el peso más ligero de tu cuerpo puede inquietarlo, 100. Dijo él mientras acortaba los estribos. 100. Ella le dio unas palmaritas en el pescuezo. 100. Me las arreglaré. 100. Mi padre me enseñó a montar. 100. Nos llevaremos muy bien. 100. ¿No te parece, mi enorme y hermoso animal? 100. Frank miró a Rin y este negó con un movimiento de cabeza. 100. Mujeres y caballos. 100. Maddie manejó fácilmente a botón de oro. 100. Era maravilloso volver a estar en el lomo de un animal gruyoso y empezó a subir por la empinada la lera delante del carromato, mientras que Rin montando el caballo de Toby tenía problemas para no quedar rezagado. A ella le habría encantado probar ese animal en la pladera, pero en las rocosas, no había ni un solo trecho de tierra llana, cuando Rin logró alcanzarla, Maddie estaba sonriendo alegremente. 100. ¿O el diablo personificado como me llamas tú? 100. Ella ocultó su rostro. 100. Me llamo Rin. 100. Se volvió y le echó una mirada llena de curiosidad. 100. ¿Rin, como anillo? 100. Ya veo. 100. ¿Y todos tus hermanos y hermanas, cómo se llaman? 100. ¿Collar? 100. ¿Brazalete? 100. ¿Ajorca, tal vez? 100. Él se rió. 100. No, en realidad es Christopher Rin Montgomery. 100. Mi segundo nombre se escribe con H delante, 100. Pero la H no se pronuncia. 100. Mi madre siempre lo escribió anteponiéndole un apóstrofo. 100. Supongo que impidió que la gente me llamara U, Rin. 100. Ella guardó silencio por un momento, disfrutando del aire de la montaña y del maravilloso caballo que montaba. 100. ¿Cómo te pusieron ese nombre? 100. Mi padre tiene una vieja Biblia familiar llena de nombres de nuestros antepasados. 100. ¿Como cuáles? 100. Como Harley Rainey y Jocelyn. 100. Jocelyn es bonito. 100. No cuando lo lleva un muchacho, como sucede en mi familia. 100. Quizá tendrían que darle al muchacho otro nombre, como, bueno, no sé. 100. Lin, quizá. 100. Tendría que defenderse con una pistola desde los 6 años de edad. 100. Lin no es peor que Rin. 100. ¿Por qué no te llamaron Chris? 100. Christopher es el nombre de mi padre. 100. Yo habría sido joven Chris o, en nuestra familia, joven Kit. 100. Teniendo esto en cuenta, Rin no está mal, mientras no sé aú, Rin. Le sonrió. ¿Y de dónde sacaron el nombre Madie? Me lo dio a la reina, por supuesto. Ella les da el nombre a todas las duquesitas. Supongo que ella llamó Laurel a tu hermana menor por causa de algún árbol de la anconía. ¿Apuesto? Cayó súbitamente al ver que la alegría desaparecía del semblante de la joven. Rebuscó en su mente para saber qué había dicho de malo. Laurel, repitió en voz baja y la vio encogerse. Mira. ¿Era ese un pájaro azul de la montaña? La vio girar la cabeza y cuando la volvió hacia él había recobrado el control sobre sí misma. Laurel, pensó. Quizá todo esto tenía algo que ver con la pequeña Laurel. 6. La segunda actuación de Madie no requirió una presentación aparatosa ni espectacular para que los mineros la escucharan, pues por todas partes había corrido la voz sobre lo sucedido en la primera actuación y los hombres habían viajado muchos kilómetros desde todos los campamentos a la redonda para oírla. Le informó a... Capitán Montgomery que cantaría al aire libre. Él había protestado, pero luego había cedido al ver lo resuelta que estaba. Los hombres construyeron algo parecido a un tablado, lo bastante grande para ella y poder colocar a Frank en un rincón, esta vez tocando la flauta. El Capitán Montgomery se situó en un extremo y Toby en el otro. Mientras Madie estaba cantando lanzó una sola mirada a... Capitán Montgomery. Estaba apoyado en un árbol, con los ojos cerrados y una expresión de verdadero placer en el rostro. Por mucho que pudiera decir de él, lo cierto era que realmente le gustaba la música que ella cantaba. Al final del programa se encontró cantando para él, observando por el rabillo del ojo cómo se sonreía dulcemente cada vez que ella jugaba con las notas, sosteniéndolas, soltando hermosos trinos y recorriendo toda la escala musical con absoluta soltura. Cuando, después de cuatro horas, él la ayudó a bajar del escenario hizo que ella te tomara fuertemente del brazo y entrelazó dedos con los de ella. Tenías toda la razón, opinó él. No hay palabras para calificar tu voz. Madie pensó que quizás era el cumplido más sincero que había recibido en su vida. El cumplido era tan sincero y había tanto hechizo en la luz de la luna que no le invitó a tomar una copa de Oporto en su tienda. En cuanto se encontró a solas dentro de la tienda, sacó la fotografía de Laurel y se quedó a largo rato contemplándola. Podría hacer cualquier cosa, menos confiar en alguien, al menos en nadie que pudiera ser un obstáculo para salvarla. Imaginó al capitán Montgomery yendo a la carga, desenfundando su espada, montaña arriba y desafiando a muerte a ese aterrador rufián de las cartas. Y como represalia ellos podrían lastimar a Laurel. Cuando se fue a dormir solo Laurel ocupaba su pensamiento. En los yacimientos de oro de piques peag las tabernas abrían y cerraban a cualquier hora. Emborracharse era una ocupación tan importante como buscar oro, y la bebida corría con la misma libertad y abundancia que el agua de los arroyos de la montaña. En una de las muchas tiendas que servían de taberna había dos botellas vacías de whisky sobre una mesa, que podría haber estado llena de astillas de no ser por la capa de grasa grisácea que la cubría, y a su alrededor estaban sentados cuatro hombres vaciando la tercera botella. Nunca he oído nada parecido, dijo uno de los hombres. Un ángel no puede cantar mejor. ¿Recuerdas que Sully dijo que ella no valdría ni un centavo? Me hubiera gustado que los muchachos la oyeran. Podríamos pedirle que cante en Book Creek. Se tarda un día en llegar allí y solo hay cincuenta hombres total. Ni siquiera le cubriría el viaje. No lo hará. Pidieron una cuarta botella y bebieron la mitad. Creo que debería cantar para nosotros. A Sully le gustaría, aunque piense que no vale la pena, y además no puede abandonar el yacimiento, con todos esos tipos por ahí que intentan apropiarse de las minas. Apuraron el contenido de la botella y cuando pidieron les sirvieran la quinta ya estaban envalentonados al máximo. Creo que ella tendría forzosamente que cantar para nosotros. Claro que sí, ¿asintieron los otros tres? Por supuesto. Rin oyó pasos de hombres en las cercanías de la tienda de Maddie y se despertó de inmediato. No estaba seguro, pero creía que eran dos. En silencio, salió de debajo de las mantas, pistola en mano y se dirigió directamente a los árboles. Apenas había llegado cuando vio la sombra de un hombre cerca de un árbol. Rin clavó la pistola en las costillas del hombre y cuando éste se dio la vuelta, sonriendo a la luz de la luna, el aliento que exhalaba era suficiente para poner fuera de combate a cualquiera. Buenas noches, dijo el hombre. Fueron las últimas palabras que oyó Rin antes de que le golpearan la cabeza con la culata de una pistola y cayera al suelo hecho un ovillo. Despertó cuando un par de manos fornidas le sacudían vigorosamente. Todavía aturdido, abrió los ojos, pero estaba demasiado oscuro y apenas podía distinguir el negro rostro que tenía delante de los ojos. Además, le dolía terriblemente la cabeza, tardó unos momentos en recobrar la memoria y luego trató de pegar un salto, pero se encontró tambaleando miserablemente. Se acerró del hombre que le había despertado. Sam, susurró. Se ha ido, le informó Sam con una voz asombrosamente suave para un hombre de su tamaño. Se ha ido. Rin no podía comprender con claridad lo que estaba pasando ya que la cabeza le dolía a rabiar. Parpadeó varias veces para aclararse la vista y volvió a mirar a Sam, desapareció. Se ha ido. ¿A dónde? ¿Con quién se va a encontrar esta vez? Se la llevaron. Cuatro hombres. Rin quedó inmóvil por un momento, tratando de entender lo que le decía. ¿Quién es? No sé. Bueno, ¿dónde demonios estabas tú? Gritó Rin y se agarró cabeza con ambas manos. Cuando su cerebro dejó de moverse de un lado a otro del cráneo, comprendió que no tenía ninguna importancia quién o por qué, solo importaba a dónde. Bajó por la pequeña pendiente hasta la tienda de Maddie. Edith estaba adentro revisando las prendas de vestir de la joven, dime todo lo que sepas, le ordenó. La luz le hirió la vista, pero avanzó hacia ella con los ojos entrecerrados. Eran cuatro hombres. Entraron en la tienda y se la llevaron. Creo que estaban borrachos. Le dolía tanto la cabeza que apenas podía pensar. ¿Dónde estabas? ¿Y Frank? ¿Y tú? Preguntó esto último dirigiéndose a Sam. Edith respondió. Yo estaba duermiendo fuera y no dije ni hice nada. Preferí vivir un poco más. Le echó una mirada desafiante por si se atrevía a decirle algo. Frank no está aquí, y no sé dónde está y creo que ellos golpearon a Sam. Rin se dio la vuelta para mirar al hombre. La sangre que le corría por el cuello no había sido muy visible hasta entonces, debido a su piel. Oscura. Rin sabía que a Sam le dolía la cabeza tanto como a él, pero éste no daba señales de ello. Miró a Edith reprimiendo apenas el desprecio que sentía por ella. ¿Qué camino tomaron? Atravesaron el pueblo. Hacia el oeste, murmuró, se volvió y abandonó la tienda. Despertó a Toby cuando estaba ensillando a Botón de Oro, y respondió a las preguntas que Toby le formulaba, de manera rápida y concisa. ¿No pensarás ir solo? Inquino Toby. Él sabía que debía hacerlo. Toby no era un gran jinete y, además, se estaba volviendo viejo, sin contar que Rin no quería arriesgar su vida. No confiaba en nadie. Quiero que permanezcas aquí y que averigües lo que puedas sobre lo que está sucediendo. ¿Dónde estaba Frankie Griega? Apostando. El hombre es un jugador empedernido y que apuesta fuerte. Rin se volvió y miró a Toby. ¿Y la cobarde señorita Oney? Recibe clientes después de que todos nos vamos a dormir. Era realmente asombroso que una persona pudiera conocer a otra desde hacía tanto tiempo como él conocía a Toby y seguir descubriéndole nuevas facetas cada día. No tenía idea de que Toby pudiera ser tan observador. ¿Y Sam? Es un hombre difícil de conocer. Rin montó a caballo. Averigua lo que saben. Averigua de qué lado están y, hizo una pausa, averigua quién les contrató. Tomando las riendas dirigió al caballo fuera del campamento, te veré cuando haya liberado a nadie. Atravesó el campamento concentrándose obstinadamente en hacer caso omiso del dolor que le atenazaba la cabeza y de la cólera que inundaba su alma. Se culpaba de haber permitido que la raptaran, de no vigilar más y ver mejor. No había manera de seguirle las huellas en la oscuridad a través de un campamento de varios cientos de hombres que no observaban una vida demasiado ordenada. Todo lo que Rin podía hacer era preguntar. Después de más de una hora de interrogatorios sin resultados, encontró un par de hombres que respondieron afirmativamente, habían visto cuatro hombres cabalgando hacia el oeste y la cantante de ópera estaba sentada delante de uno de ellos. ¿Cómo estaba? ¿Parecía herida? Bonita, dijo un hombre. Le dije que su canto era realmente bueno y ella asintió con la cabeza. Pero no me sonrió. ¿Tienen alguna idea de a dónde la llevaban? No les pregunté, pero por ese camino hay tan solo unos cinco o seis campamentos. Claro que no he estado por ahí desde hace un par de semanas, así que podría haber más ahora. Rin dio las gracias a los hombres y empezó a subir por la empinada cuesta siguiendo un sendero trillado y lleno de baches. Los árboles que bordeaban el sendero estaban desprovistos o corteza porque los mineros habían usado motones y poleas para hacer subir y bajar sus carromatos por la pendiente. Salió el sol y él seguía cabalgando con los ojos clavados en el suelo en busca de algún rastro que le indicara la dirección que ella había tomado. Quizás ella sabía algo de rastreo, al menos suficiente como para dejar alguna pista a su paso para que alguien pudiera seguirla. El sol ya estaba alto en el cielo y él no había encontrado nada que le diera una indicación sobre el sitio a donde la habían llevado. Alrededor de las once de la mañana Rin se encontró ante una bifurcación del sendero. Tiro de las riendas y el caballo detuvo la marcha. Sacó la cantimplora y bebió unos tragos de agua. Tenía un 50% de probabilidades de acertar con el sendero correcto. Con resignación, enfiló por el sendero que estaba a su derecha. No había avanzado más de cinco metros cuando, por encima de su cabeza pasó una flecha que se clavó en el tronco de un árbol a su izquierda. Era una flecha crow, exactamente igual a la que le habían disparado con anterioridad. Lentamente, hizo avanzar a su caballo y arrancó la flecha del tronco. ¿Era otro aviso? Al mirarle la punta, supo de inmediato que la flecha servía de barrera. Iba por el camino equivocado, por lo tanto, el indio debía de saber a dónde la habían llevado. Lo sabía pero no iba tras ella. ¿Por qué? Miró hacia las montañas, pero no vio a nadie. Porque ella no corre peligro, pensó. Puede que la hubieran raptado, pero no estaba en peligro. Rin hizo dar la vuelta a su caballo y luego empezó a recorrer el otro sendero. Se sintió seguro de sí mismo. Después de recorrer más de 10 kilómetros, llegó a otra bifurcación del camino y esta vez, cuando tomó el de la derecha, no hubo ninguna flecha. Siguió avanzando hasta el atardecer. Cuando estaba anocheciendo llegó a un pequeño campamento que no albergaba a más de 50 hombres que vivían en chozas y tiendas, y debajo de salientes de roca en la ladera de la montaña. No fue nada difícil localizar a Madie. Estaba sentada sobre un tocón y rodeada de hombres tristes y melancólicos. ¿Solamente una canción? Por favor, señora. Le pagaremos. Le traspasaremos una concesión. Por favor. Rin casi se echó a reír al ver la escena. Ella estaba sentada con su vestido cubierto de polvo, la larga cabellera suelta cayéndole por la espalda, luciendo como una princesa real. Sería mejor que se dieran por vencidos, muchachos, dijo Rin desde detrás de los hombres. Es la mujer más terca que hay sobre la tierra. No se la puede obligar a hacer nada que no quiera hacer voluntariamente. Le sonrió por entre los hombres y ella le devolvió una débil sonrisa de bienvenida. Era una sonrisa que parecía decir que estaba segura de que él vendría de buscarla, pero porque había tardado tanto. Él se abrió paso entre los hombres, pasando sobre algunos tendidos en el suelo y cuando llegó a su lado, le tendió la mano. Madie la tomó y se levantó, luego le siguió entre los hombres. Ellos se quejaron y gruñeron y se oyeron algunas súplicas apagadas para que les cantara alguna canción, pero no interpuso violencia alguna contra ellos. Lentamente, Rin la condujo hasta donde estaba su caballo, la sentó en la silla y montó detrás de ella. Muy despacio con la mano cerca de la pistola, Rin guió al caballo fuera del campamento, pero ninguno de esos hombres de mirada triste y rostro fatigados intentó seguirles. Ya puedes relajarte, le aconsejó Madie. No nos seguirán. Bastardos. Murmuró Rin. Tan pronto te haya puesto fuera de su alcance, regresaré griega. Ella posó la mano sobre la de Rin que sostenía las riendas. No, por favor. No tenían intención de hacerme daño. Daño. Siento la cabeza como si estuviera debajo de las ruedas de un carromato cargado de hierro, la cabeza de Sam está sangrando y tú dices que no tenían intención de causar ningún daño. Estaban borrachos, pero no es algo que no me haya pasado con anterioridad. Ya veo, eres víctima de constantes secuestros. ¿Eso era lo que quería el hombre que te visitó anteanoche? ¿Oírte cantar? No iba a contestar esa pregunta. Estos hombres, aclaró enfáticamente, querían oírme cantar y para una cantante de mi calidad y prestigio, el secuestro no es algo tan fuera de lo común. En Rusia, después de haber cantado para el zar, los estudiantes desengancharon los caballos de mi carruaje y lo arrastraron a pulso hasta una pensión cilla de mala muerte. Ni siquiera habían tenido dinero suficiente para pagar las localidades más baratas, pero deseaban fervientemente oírme cantar. ¿Y cantaste para ellos? No. Quería hacerlo porque me halagaron mucho sus atenciones y elogios, pero me dio mucho miedo pensar que si se corría la voz de que podía cantar en cautiverio como un pájaro en la, alguien pudiera enjaularme para siempre. Después de un rato, Ring le habló con cierta rudeza. Vamos, reclínate contra mi pecho. Ella vaciló unos segundos, pero estaba tan cansada que no pudo menos que reclinarse contra él. Su cabeza encajó mente debajo del mentón de Ring. ¿Quién te acompañaba en las giras por Europa durante todos esos años? Su voz seguía cargada de cólera, John Fairlie, mi agente, iba conmigo. Maddie podía sentir el pecho de Ring contra su espalda, y percibía la ira que bullía en su interior. ¿Dónde está todo el dinero que has ganado? En este caso, ¿quién se encarga del dinero que has ganado en los campamentos de buscadores de oro? No sé, respondió ella, somnolienta. John se encargaba del dinero. Ahora lo hace Franco quizás Sam. No creo que lo haga Edith. ¿Qué sabes en realidad de esos tres? ¿Cuánto les conoces? ¿Podrías hacerme el gran favor de no formularme más preguntas? Él no contestó y su silencio le brindó el sosiego necesario para poder cerrar los ojos y permitir que su cuerpo se relajara contra el pecho del hombre. En cuestión de minutos se quedó profundamente dormida en sus brazos, pero se despertó sobresaltada cuando él se detuvo. ¿Qué pasa? Nada, pero Botón está cansado, tú te encuentras exhausta y a mí no me vendría mal dormir un poco. Era verdad, estaba más cansada de lo que le gustaría admitir y cuando él le tendió los brazos para ayudarla a bajar, se dejó caer en ellos. Permaneció en pie a su lado durante unos momentos y le quitó una hoja que se había enredado en sus cabellos. Eres una mujer que puede sacar de quicio a cualquiera. ¿Lo sabías? Estaba demasiado fatigada para ponerse a discutir. Sabía que me encontrarías. Eres el hombre más persistente que he conocido. Supongo que estás acostumbrada a que los hombres no duerman hasta encontrarte. Supongo que tu agente fue en tu busca cuando los estudiantes rusos te llevaron consigo. Oh, no, no lo hizo. Cenó píparamente y se fue a la cama. John. John siempre creyó que yo podía valerme por mí misma. Lo cual es verdad. Ellos me habrían llevado de regreso muy poco después. Quizá, replicó él, tajante. ¿Pero quién puede decir qué ha haber sucedido? Maddie sintió que se tambaleaba inclinándose hacia él. Quizás era el efecto de la luz de la luna. No eres responsable de mí. Sí, lo soy. Tengo órdenes del ejército. Sosteniéndola le pasó el brazo por encima de los hombros y la llevó hacia un pequeño claro. Cuando le dijo que se sentara y permaneciera callada, ella ni se molestó en protestar. Se reclinó contra un árbol, rodeó el cuerpo con los brazos y cerró los ojos. No se lo contaría por nada de este mundo, pero el secuestro que había sufrido a manos de los mineros la había asustado bastante. Fue mucho tiempo después de que ellos hubieran irrumpido en su tienda cuando se dio cuenta de que sólo querían que ella les cantara. Si en ese momento hubiera sabido que eran solamente unos mineros borrachos en busca de alguien que les entretuviera, podría haber protestado, pero había tenido miedo de que fueran los secuestradores de Laurel. Cuando tuvo la certeza de que simplemente querían que ella les cantara, se había puesto furiosa y se había sentado a esperar, a que el Capitán Montgomery la encontrara. Se incorporó sobresaltada cuando él le tocó el hombro para ofrecerle una taza de café. No traje mucho de comer. Partí un tanto de prisa. Maddie le observó mientras él cuidaba el fuego y atendía a su caballo antes de extender unas mantas en el suelo que le servirían de cama. Le dio un par de las horribles galletas secas provistas por el ejército y cuando ella las hubo terminado de comer, él la tomó de la mano y la llevó hasta donde estaban extendidas las mantas. ¿Dónde dormirás tú? Le preguntó Maddie. No te preocupes por mí. Yo no soy quien se mete en problemas cada cinco minutos. Yo no estaba en problemas. Estaba perfectamente a salvo, yo. Pero ninguno de nosotros podíamos saberlo. Sam tenía sangre corriéndole por el cuello y deberías palpar el tamaño bulto que tengo en la cabeza. Todavía me duele tanto que apenas si puedo pensar con claridad, mientras tú dices con toda soltura que no estabas en peligro. ¿Tú? Déjame ver, le interrumpió ella. Cualquier cosa con tal de callarle la boca. Se sentó sobre la manta y le indicó con un ademán que se aproximara y se inclinara un poco. Metió los dedos en la espesa mata de pelo oscuro y palpó el enorme bulto que tenía en la cabeza, lo cual la hizo sentir un poco culpable. No había sido su intención que alguien pudiera resultar herido por su causa. Obedeciendo a un impulso, se inclinó hacia adelante y besó el chichón. Ahí está, ¿eso te hace sentir un poco mejor? No mucho, respondió él y cuando la miró todavía fruncía el entrecejo. Caramba, capitán, ¿no tienes ningún sentido del humor? Te pido disculpas por causarte tantos problemas, pero, podría recordarte que hasta ahora no te he pedido ayuda ni tu intervención. Nunca he deseado ni he sentido la necesidad de contar con una escolta militar. Eres libre de regresar a tu puesto cuando lo consideres conveniente. Él se volvió hacia el fuego y se sentó a menos de medio metro de las mantas. ¿Y quién te protegerá? Preguntó a media voz. Sammy diriega. Ja. Te proteges mejor tú sola. ¿Debo considerarlo un cumplido? Porque si lo fue, quiero dejar constancia en mi diario. Ya te he lisonjeado bastante. Te he dicho que me gusta mucho cómo cantas. Maddie frunció el entrecejo mientras clavaba la mirada en el fuego. Es verdad, te gusta mi voz y mi manera de cantar, pero has dicho cosas espantosas sobre mi persona. Me has llamado mentirosa y griega. Que yo sepa, casi todo lo que me has dicho hasta ahora han sido mentiras. ¿No comprendes que a veces existen motivos por los que una persona debe mentir? ¿O tu vida ha sido siempre tan cómoda y agradable que nunca te has visto obligado a hacerlo? ¿Acaso eres un hombre perfecto, Capitán Montgomery, totalmente intachable? Él permaneció tanto tiempo en silencio que ella se volvió a mirarle y por la expresión de su rostro supo que sus palabras le habían afectado. No, no soy perfecto, dijo. Me asaltan temores como a todas las personas. ¿Por ejemplo? Susurró ella. En ese momento, no parecían un oficial del ejército y su cautiva, sino simplemente dos personas solitarias sentadas junto al fuego en medio de la oscuridad rodeadas de sombras. ¿A qué cosas le temes? Él abrió la boca para hablar, pero volvió a cerrarla. Cuando estés dispuesta a revelarme tus secretos, te contaré los míos. Hasta entonces, mantengamos nuestra conversación a otro nivel. Ahora, señorita, cualquiera, sea, tú, verdadero, nombre, métete entre las mantas y duerme. Se levantó y se internó en la oscuridad para brindarle un poco de intimidad mientras ella se preparaba para dormir. Cuando los mineros habían irrumpido en su tienda les había rogado que hudieran tiempo para cambiar el camisón por alguna prenda de vestir. Se había vestido tan a prisa como le había sido posible sin molestarse en ponerse el corsé, pero sin él no había podido prenderse la falda y se había alegrado de poder usar la larga chaqueta que se había colocado sobre la blusa. De noche en la montaña hacía mucho frío por lo que se metió debajo de la manta superior completamente vestida, apoyó la cabeza sobre la alforja del capital Montgomery y se durmió. Siendo niña muchísimas veces había dormido junto al fuego crepitante y bajo las estrellas. En medio de la noche una voz la despertó y, bruscamente, se incorporó sobresaltada. El capitán Montgomery corrió a su lado y la obligó a acostarse nuevamente de un leve empellón. —Estaba soñando, murmuró ella. —Estaba con mi padre. —Él no está aquí ahora, así que vuélvete a dormir. Él empezó a alejarse, pero Matthew le agarró de la mano, Ward, susurró ella. —¿Ward qué? —Mi apellido es Ward. Me llamo Marilyn Ward. —Ah, sí, las iniciales MW, que están grabadas en tos baules. Maddie bostezó y se volvió de costado dándole la espalda. —Gracias, capitán. —Por acudir a mi rescate aun cuando yo no te necesitara. —Sólo espero no tener que acudir de nuevo. —Yo también, murmuró y se quedó dormida. —Ring regresó a su sitio contra un árbol. Tenía frío y como le había dado lo último que le quedaba de las galletas secas del ejército tenía hambre, por lo que apenas pudo dormir. La mayor parte del tiempo lo pasó observándola y tratando de atar todos los cabos sueltos y descifrar el enigma. Por la mañana todavía le dolía la cabeza y la espalda ha aumentado su mal humor. —Levántate, le ordeno con malos modos. —Esto no es la ópera de París, donde puedes dormir hasta tarde. —Maddie se desperezo y bostezo. —Con toda seguridad te has levantado con el pie izquierdo. —No me acosté siquiera para poder levantarme con un pie u otro. —Él no lo sabía, claro está, pero Maddie había pasado la mayor parte de su vida entre hombres y conocía al dedillo cuando uno de ellos estaba de mal humor. —¿Qué pasa, capitán? —Enfadado porque una mujer no hace lo que tú quieres que haga? —La miro por encima del jarro de café y enarco una ceja. —Me imagino que no has tenido muchos problemas con las mujeres, ¿no es así? —Estoy segura de que siendo tan increíblemente guapo no has tenido dificultades en conseguir de las mujeres todo lo que deseas. Él se hirvió al oír increíblemente guapo. —Puedo oír a todas tus jovencitas. Elevo los ojos al cielo y sonrió bobamente, —Oh, Rin, dijo en tono meloso mientras pestañeaba. —Bailas tan maravillosamente bien y es tan delicioso tener un hombre tan fuerte en quien apoyarse. ¿Te agrada mi vestido? —Le echó una ojeada y continuó, —Oh, capitán, hace demasiado calor aquí dentro. —¿No podríamos ir a dar un paseo por el jardín? —¿Nosotros dos solamente? —¿A la luz de la tuna? Se volvió a mirarle y sonrió con picardía. —¿Es esa la historia de tu vida? Él tuvo que morderse los labios para no echarse a reír, puesto que la descripción hacía honor a la realidad que había vivido hasta entonces. En el fuerte, Toby era el encargado de advertir a Rin cada vez que la hija del coronel, e incluso la esposa, se acercaban, pues de otro modo, Rin habría pasado la mitad del tiempo acarreando cosas o dando su opinión sobre los colores de las cintas, o hablando sobre el calor, el frío, el polvo o el estado del mundo en general. Ni por asomo, respondió entregándole un jarro lleno de café. —Ahora, ¿quién está mintiendo? —Bajo ese bronceado tan varonil se nota que tienes las mejillas encendidas de rubor. —Soltó una carcajada cristalina cuando el rubor se acentuó. Él dejó de mirarla con el entrecejo fruncido y le sonrió. —En realidad, mi problema con las mujeres ha sido todo lo contrario y por ese motivo mi padre contrató a Toby. —¿Estás lista para partir? —¿Debemos partir pronto si hemos de...? —Creía que Toby estaba en el ejército contigo. —Así es. —Sea listo porque yo lo hice. —Le echó una mirada de reproche. —Él te lo contó, ¿verdad? —Me alegro de ser mejor detective que tú. —Sería conveniente que te ciñeras la falda, o has engordado. —No he engordado. —Deje mi corsé, cayó bruscamente enfadada porque él la había obligado a mencionar una prenda de ropa interior, háblame de Toby. —Oye, ¿puedes lavar la cafetera o solo sabes cantar? —Puedo hacer muchas cosas que ni imaginas. —¿Qué hay del desayuno? —Tendrá que esperar. —Te comiste todas las galletas secas y no tenemos tiempo para ir de caza. —Yo podría atrapar un conejo con una trampa o cazarlo desde un tiro, si de eso se trata. Él la mira directamente a los ojos. —Ah, ¿sí? —¿Y dónde aprendiste a hacerlo? —Mi padre, respondió al recoger la cafetera y llevársela al arroyo donde la limpio con arena. Cuando regreso encontró el fuego apagado, las mantas enrolladas y puestas sobre la grupa del caballo. —¿Maddie frotó suavemente lo circo de botón de oro? —¿Por qué contrató tu padre a Toby? —No quería preguntárselo, pero la curiosidad la estaba consumiendo. Desde el primer instante en que le había visto, había estado segura de conocerle por complete. Desafortunadamente, la experiencia le había enseñado que todos los hombres guapos y fuertes eran muy parecidos. La vida jamás les había negado nada y siempre esperaban que les diera más. Pero el capitán Montgomery la había sorprendido desde un principio. Pensándolo bien. ¿Dónde había aprendido a usar un taparrabo y a moverse furtivamente sin ser oído? Él la ayudó a montar y luego montó detrás de ella. —¿Por qué crees que un padre contrataría a un hombre como Toby para su hijo? —Ella sonrió. —Es fácil de comprender. Para que no te metieras en problemas. A pesar de todas sus quejas, Toby te cuida como una madre. Se preocupa por ti. No hay duda que ha tenido que ayudarte a salir de varios apuros con hijas cuyos padres le buscaban armados con sus escopetas. ¿Acaso te alistaste en el ejército para escapar de un matrimonio con una pobre joven inocente? Se retorció en la silla de montar para mirarle a la cara, segura de estar en lo cierto, pero le descubrió sonriendo tranquilamente. —No puedo imaginar que te ha hecho tener una opinión tan mala de mí. ¿Alguna vez le he dicho o hecho algo que pudiera ser considerado indecoroso? Aparte de haberme amenazado con acostarte conmigo para que me dieras la libertad que me pertenece por derecho. —Sí, aparte de eso. Le brillaron los ojos. —No, pero por otra parte, no te gusto demasiado. No creo que gustar tenga mucho que ver con la, lo que estamos hablando, ¿no te parece? Puede que no me caigas simpática, que no me gustes demasiado, pero no eres exactamente fea. —Gracias, dijo en voz baja. —Eso, creo yo. —¿Qué conversación tan extraña habían entablado, especialmente cuando estaban cabalgando tan juntos y tan solos en medio de las montañas, ¿por qué contrataron a Toby? —Para meterme en problemas. Se dio la vuelta en la silla y le miro, a mi padre le preocupaba que yo pensara en el deber por encima de todo. Ring hizo una mueca, y tampoco quería que me faltara el sentido del humor, así que cuando cumplí 16 años contrato a Toby para hacerme conocer, la vida. —¿La vida? —Chicas. —¿No te gustaban, le gustan, las chicas? Creí que solo querías saber algunas cosas de Toby. Estaba un poco confundida y no sabía a ciencia cierta que quería saber. —¿Lo hizo? —¿Te presento chicas? —Más o menos. Ella tuvo que hacer un esfuerzo para descifrar lo que él quería decir. Nunca antes había oído que un padre contratara a alguien para enseñarle a su hijo los hechos de la vida. Él temía que me pasara demasiado tiempo enfrascado en el negocio de la familia, eso es todo. Así que eligió al hombre que sabía más y sobre cómo vivir la vida que cualquier otro que hubiese conocido antes. —¿Toby? —Toby. Ella permaneció callada un momento. —Entonces, lo más probable es que tuviera éxito. —Me imagino que con tu rostro y griega. Se negó a darle la satisfacción de decir físico, supongo que fuiste un alumno aplicado. Hice lo que se me requería. Maddie se preguntó qué demonios quería decir con eso. Pero me aliste en el ejército a los 18 años y aquí estoy. Indudablemente, dejando una estela de mujeres afligidas detrás tuyo, comentó ella, riendo. —No. —Pero con toda seguridad, no quiero seguir hablando de mí. Hablemos ahora de ti. Pero Maddie no quería hablar de ella. —Capitán, no entiendo nada de esto. Yo tampoco comprendo muchas cosas de ti. Durante los pocos días que le había tratado, él se había mostrado cortes y atento con ella. Excepto la vez que le había hecho creer que la forzaría a acostarse con él, se había sentido segura a su lado, pero ahora le parecía muy extraño que él jamás le hubiese besado la mano. Y que en ese momento, sentada tan junto a él, su mano no se hubiese desviado ni un instante de dónde debía estar. —¿Tu padre tuvo que contratar a alguien para que conocieras mujeres porque no te sientes atraído por ellas naturalmente? —Mi padre no tuvo que contratar a Toby. —Bueno, entonces, él escogió contratar a Toby. —Pero no estoy hablando de eso. El tema es si las mujeres te interesan o no. —¿El tema de quién? —Mi tema. —¿Está yo ella? —¿Te interesan o no? —No, ¿qué? —No te interesan, idiota. —Si me interesan en comparación con qué. —Empezó a hablar, luego callo. —No vas a contestarme, ¿verdad? —¿Quién era el hombre que estaba en tu tienda después de tu primera actuación? —¿Quién contrató a Sam, a Frank y a la encantadora señorita Oney? —¿Es el tipo de mujer que te gusta? —¿Todos los hombres que te gustan fuman cigarros y se ocultan en las tiendas? —¿Qué te hace odiar tanto una escolta militar? —¿Por qué finges ser una duquesa? —¿Qué pasó con tu broche? —¿Dónde vive tu familia? —¿Quién? —Muy bien. —Soltó la risa. —Tú ganas. —¿Qué te parece si te enseño a cantar un poco? —Preferiría que cantaras para mí, respondió él, en voz baja. —No, cantar para ti no. Enseñarte. —Ahora, escucha. —Entono una sola. —Nota, esa es un si bemol. —Entono otra, no. —Esta es fa sostenido. —¿La que Patty no puede cantar? —¡Qué fastidiosa buena memoria tienes! —Veamos, escucha mientras las entono todas juntas. —A ver si puedes notar la diferencia. —No, fa sostenido, si bemol, las nombro. —Muy, pero muy bien. —Añadiré otras notas. —Entono más notas para él, las canto una detrás de otra y cada vez él pudo reconocerlas perfectamente, oído perfecto, exclamo con asombro. —Puedes identificar las notas perfectamente. —Tienes muy buen oído para la música, ¿lo sabías? —Nunca pensé en ello. —En mi familia nadie sabe una palabra de música. —Cántame una canción, exigió Maddie. —No has matado ningún dragón para satisfacer tu deseo. —Dudo seriamente de que tu canto falto de preparación y estudio valga un dragoncito siquiera. —Canta o te preguntaré más sobre Toby. —El canto boga, boga, boga en tu bote, y ella espero hasta el final antes de hablar. —Asombroso, capitán. —Realmente asombroso. —No estuvo mal, ¿en? —Es asombroso que alguien pueda tener una voz tan agradable al hablar, un oído tan refinado como para poder distinguir la más ligera variación en las notas y sin embargo, —¿y sin embargo qué? —Ser un cantante tan espantoso. —Ten cuidado, le dijo él y la empujó hasta casi hacerla caer del caballo, pero la sostuvo antes de que cayera. Ella le arrojó los brazos al cuello para no perder el equilibrio, luego levantó los ojos hacia él, riendo. Él, también estaba riendo, y súbitamente ella deseó que la besara. Quizá todo se debía a la charla sobre las chicas y su hacer lo que se me requería de. Acercó su cara a la de él y vio cómo se inclinaba sobre ella. Cerró los ojos, pero el beso nunca llegó. Cuando volvió a abrir los ojos él la estaba contemplando con una expresión que ella no pudo descifrar. Avergonzada, retiró los brazos de su cuello, se enderezó y se dio la vuelta. —¿Cuánto falta para llegar al campamento? —Me figuro que lo sabes tan bien como yo. Era verdad. No supo qué otra cosa decir. El buen humor que había reinado entre ellos había desaparecido y no tenía idea de cuál había sido la causa, pero tampoco quiso meditar sobre ello. Se acomodó contra su pecho y disfrutó del paseo montaña abajo. 7. En el campamento todos les estaban esperando, pero el único que parecía preocupado por su ausencia era Toby. Maddie permitió que Sam te ayudara a desmontar del caballo del Capitán Montgomery y éste siguió su camino hasta donde él y Toby habían montado su campamento, en una cornisa de la montaña que tenía vista sobre el otro campamento. Maddie entró en su tienda y Edith la siguió. Él vino cuando estabas ausente. —¿Quién? —¿Te has divertido tanto con tu Capitán que te has olvidado de tu hermanita? Maddie se puso alerta de inmediato. —¿Pero por qué? Yo no debía encontrarme con él hasta después de mi actuación de mañana. Y ni siquiera esa noche. Él me dio un mapa. —Sí, él me dijo todo eso. Solo quería asegurarse de que estuvieras allí. Y me dijo que lucieras algo bonito. Algo deslumbrante, creo que tu amigo el Capitán le está empezando a inquietar. Maddie se sentó en el catre. —¿Qué dijo sobre el Capitán Montgomery? Dijo que haría falta un rifle para búfalos para poder matar a un tipo tan grande como él. Maddie se llevó las manos a la cara. —¿Qué voy a hacer? Mañana debo ir a las montañas para encontrarme con ese individuo. Me han prometido que vendría a Laurel. —No puedo, bajo ninguna circunstancia, irritar a ese hombre. —Irritarle. Dijo con profunda amargura. —Ya me dijo que a Laurel le han, le han hecho, no puedo ni pensar en ello. Tengo que hacer lo que él dice. —Entonces, sería mejor que no subas a la montaña con tu amiguito militar pisándote los talones. Y el pequeñín también está formulando preguntas. —¿Pequeñín? —Toby ha estado metiendo las narices y husmeando alrededor de Frank y también de Sam. Yo tampoco me he librado de él. Quiere saber todo con respecto a ti. Maddie se levantó y fue hasta un extremo de la tienda. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué podía hacer? Tengo que deshacerme del Capitán Montgomery, pensó. No puedo contarle lo que está pasando por miedo a su intervención. Y mañana, siguió pensando, estaría aún más alerta de lo habitual después del fiasco de los últimos días. En cuanto a lo sucedido, nadie había visto a los mineros borrachos que se la habían llevado, sin embargo, de algún modo, él la había encontrado. Si había podido encontrarla una vez, podría encontrarla de nuevo, pero esta vez no se toparía con simples borrachos melancólicos que querían oírla cantar. Esta vez serían los hombres que tenían prisionera Laurel. ¿Qué vas a hacer? Inquirió Edith. No sé. De algún modo, tengo que hacer que él se quede en el campamento cuando yo parta para las montañas pasado mañana. Todavía guardo algunas dosis de opio. Él no aceptará ni un bocado ni un sorbo de nada que yo le ofrezca. ¿Y si le golpearas con un garrote en la cabeza? No quiero lastimarle. Recordó como le había dado sus mantas y había permanecido sentado en el frío toda la noche. Debía admitir que su único propósito era protegerla. ¿Qué me dices si consigo algunas mujeres? ¿Podría conseguir un par más de chicas si podríamos? No. Edith la observó un rato. Qué pena que no puedas pasar la noche acostada con él, tengo cosas más importantes en que pensar que en seducir a un hombre. Aunque, pensó que no la perjudicaría que él confiara más en ella, ¿dices que Toby ha estado preguntando mucho sobre mí? Quizá yo pueda formularle algunas preguntas a Toby a mi vez. Vete ahora y pon la mesa para el almuerzo. Puedo pensar mejor con el estómago lleno. Edith había comprado unos pollos, los había escaldado, pelado, y luego frito en grasa caliente. Maddie invictó a Toby a comer con ella, y no le permitiría sentarse en ninguna parte que no fuera a la mesa con ella. ¿Conoces al capitán desde hace mucho tiempo, no es así, Toby? Por favor, sírvete más pollo frito. Hace diez años. Se lo agradezco mucho. Ella le sonrió con absoluta dulzura. Háblame de él, ¿quieres? Toby ni siquiera la miró. Estaba acostumbrado a que las mujeres le preguntaran sobre Ring. Si fuera un hombre propenso a engordar, se habría convertido en un tonel con piernas mucho tiempo atrás por causa de las mujeres que le habían tentado con la comida para llegar a Ring. Durante los primeros años, Toby se había sentido atrapado porque, por un lado sabía que no debía abrir la boca para hablar sobre Ring, y por el otro, no quería cortar su suministro de víveres. No hay mucho que decir. No es tan distinto de los demás hombres. No todos los padres contratan a alguien para que le muestre a su hijo la parte más asquerosa y vil de la vida. Toby se sorprendió. ¿Él le contó eso? Sí, así es. Por favor, ponle más manteca a esa rosquilla. Me estaba preguntando por qué a él no, supongo que quiero decir, porque no le presta atención a las mujeres. No me lo explico, respondió Toby. Tal vez un amor contrariado en su pasado. Alguien a quien amaba y no pudo tener. Oh, quiere decir como esas canciones que usted canta. No, nada que se le parezca. Él simplemente no les presta atención a las chicas. Caramba, las he visto hacer las cosas más estrafalarias que se pueda imaginar para atraer su atención, pero ha sido en vano. Aquí tienes otro tomate. Quizá su falta de interés por las mujeres es una peculiaridad de familia. No, señora, de hecho, esa fue una de las cosas que preocupó más a su padre. Sus seis hermanos menores se interesan más de la cuenta en las chicas, incluso los más pequeños. Claro que podría tener algo que ver con el hecho de que el muchacho es el más feo de la familia. El tenedor de Maddie quedó suspendido en el aire a mitad de camino a la boca. El capitán Montgomery, este hombre que está aquí con nosotros, ¿es el más feo de la familia? Sí, señora, como lo oye. Y sus hermanos menores jamás le permiten olvidarlo. Ellos siempre dicen que tienen perros que son más guapos que su hermano mayor. En ese momento Maddie comprendió que, a pesar de su aspecto sincero, seguramente Toby estaba tomándole el pelo. Le sonrió con indulgencia. Si no le interesan las mujeres, ¿qué le interesa verdaderamente? El deber. El honor. Cosas por el estilo. Enúmero esas cualidades como si fueran pecados espantosos. La miro por encima de un enorme bocado de pan frito, ¿está interesada en él? Desde luego que no. Solo me preguntaba si se podía confiar ciegamente en él. Toby dejó el pan sobre la mesa, y cuando volvió a mirarla sus viejos ojos brillaban con intensidad. Es absolutamente fiable. Usted puede confiarle su vida sin dudar un minuto. Si él asegura que la protegerá, lo dice muy en serio. Se dejaría matar antes que permitir que algo pudiera sucederle a usted. Maddie frunció el entrecejo. Entonces no puedo imaginarle involucrado en algo ilegal. ¿Cómo tratar de influir en un territorio para que se vuelva esclavista o no? Pensó. Diablos, no. Oh, lo siento, señora. Aceptaría que le torturaran antes que cometer algún delito. Toby hizo una mueca, se lo digo sinceramente, señora, el muchacho puede acabar con la paciencia de un hombre. No miente, no engaña ni practica fraude, no hace nada que no esté sujeto a las leyes de Dios y de los hombres. Maddie esbozó una débil sonrisa. Era precisamente corno había pensado. Si el capitán Montgomery llegaba a enterarse de las cartas, la entregaría prisionera al ejército por pura disciplina. ¿La llevaría a rastros a la capital para que la juzgaran por traición? ¿Se atrevería a decir que el bienestar del país era más importante que la vida de una criatura? ¿Usted está meditando profundamente alguna cosa, no es así, señora? Supongo que sí. Él es un buen muchacho, añadió Toby. Puede confiarle su vida. Pero ¿puedo confiarle mis secretos? Se preguntó. ¿Qué está haciendo ahora? Vigilando. ¿Vigilando qué? Vigilando los contornos, velando por usted. Unos hombres la están siguiendo y él se sube a una colina y les observa, al menos lo que puede ver de ellos. Dos de ellos se mantienen muy bien ocultos, pero los otros dos son verdaderos inexpertos y muy torpes. Maddie dejó de comer. ¿Quiere decir que él se sienta allí arriba y observa? ¿Me observa todo el tiempo para saber qué hago? Toby se sonrió a medias. Está tratando de descubrir qué oculta usted. Tendría que contárselo para que él pueda dormir un poco. Ni siquiera puedo hacerle comer otra cosa que no sea galletas secas del ejército y, gracias a Dios, ya se nos están acabando. Contárselo, simplemente, pensó Maddie. Lo haría ciertamente si todo este asunto no fuera tan grave. Edith, pon lo que queda del pollo y algunos tomates en una bolsa. ¿Va a ir a verle? Voy a darle algo más en qué pensar además de los hombres que me están siguiendo, pensó. Sí. Quizás a él le agrade tener un poco de compañía. Él prefiere leer a charlar con una mujer, mintió Toby y tuvo que hacer grandes esfuerzos para contener la risa. Había repetido esa mentira cientos de veces a cientos de mujeres y cada una de ellas lo había considerado un desafío personal. Se alegraba al ver que esta cantante de opera no se diferenciaba de las demás, o... Tal vez yo pueda persuadirle de lo contrario. Recogió la bolsa con el resto del pollo y los tomates que Edith había preparado y empezó a subir por la cuesta. ¿Capitán? Llamo. Él estaba sentado en el suelo recostado contra el tronco de un árbol, con toda la apariencia de estar profundamente dormido, pero él ya sabía que no era así. Su respiración era demasiado regular, demasiado profunda. Se acomodó en el suelo cerca de él. Puedes dejar de fingir ahora. Eres un capitán de rancho demasiado experimentado como para permitir que alguien te sorprenda dormido. Él abrió los ojos lentamente, pero no le sonrió. ¿Qué haces aquí? Te traje un poco de pollo frito. Acabo de comer, gracias. Toby me contó lo que comes. ¿He hecho o dicho algo que te haya ofendido? ¿Quieres decir aparte de mentir todo el tiempo y de dejarte secuestrar? ¿Y decirte que no sabes cantar? Por lo que he podido comprobar, tu sentido del humor es inexistente, pero no creo haber herido tus sentimientos. No, no heriste mis sentimientos. Ahora bien, ¿quieres hacerme el favor de regresar a tu tienda? ¿Y dejarte aquí arriba solo para espiarme? Antes de pensar lo que hacía Maddie buscó detrás de él y agarró el catalejo. Él se abalanzó sobre ella para recuperarlo, pero ella lo puso a sus espaldas. Rin volvió a recostarse contra el árbol. Es muy antiguo, comentó ella observando con atención el hermoso y gastado estuche de latón. ¿No es de los que usan en la marina? Tal vez. Ella estiró el catalejo hasta alcanzar su máxima longitud. Ah, sí, ya recuerdo. Amarraste a Sam y a Frank con nudos marineros. Me atrevo a pensar, capitán, que has tenido algo que ver con el mar en tu vida. ¿Me equivoco? Él le arrebato el catalejo de las manos sin responderle. ¿Qué diablos te ha pasado para estar tan malhumorado? Debo hacer muchas cosas y preferiría que regresaras ahora mismo a tu tienda. Maddie abrió la bolsa que le había dado Edith y sacó una pechuga de pollo bastante escuálida. Te he traído esto para comer. Ah, sí? ¿Está envenenado? No voy a probar ningún alimento que provenga de tus manos. Bebiste el oporto que te ofrecí. Serviste dos copas de la misma botella y deje que tú lo probaras primero. Muy bien, anuncio con resignación, corto un trozo de pechuga y comió la mitad, luego le ofreció la otra para que él la comiera. Gracias, pero ya he comido. Está realmente delicioso, le aseguro mientras sostenía la carne delante de sus ojos. Lo mejor que he comido en mi vida. Rin esbozó una leve sonrisa y quiso morder el trozo de pollo, pero ella lo retire súbitamente alejándolo de su boca mientras soltaba una carcajada. Él se abalanzó sobre ella, le rodeó la cintura con un brazo, la empujó al suelo y el trozo de pollo y los dedos de Maddie fueron a dar al interior de su boca. Al principio ella seguía riendo, pero luego, bruscamente tuvo conciencia del cuerpo viril sobre el de ella y los dedos dentro de la boca caliente de Rin. Rin, susurro. Por un instante creyó que él estaba sintiendo lo mismo que ella, pero pasado el primer momento él la tomó de la muñeca y sacó los dedos de su boca. Pollo, sí, pero dedos humanos, no. Daba la sensación de que él la había rechazado en todas las oportunidades que ella se le había ofrecido. Era difícil contenerse y no arrojarle la bolsa entera con el pollo y los tomates a la cara y regresar de inmediato al campamento. En cambio, recordó que debía mostrarse amable con él por el bien de Laurel. Si tenía que encontrarse con uno de los secuestradores después de la actuación del día siguiente, debía conseguir la confianza del capitán Montgomery. Hizo un esfuerzo por sonreírle. Si has terminado de aplastarme con tu cuerpo desmesurado, me gustaría levantarme del suelo. Claro, contestó él alegremente y rodó lejos de ella. Supongo que el pollo es inofensivo, pero quiero que cada vez que me lleve un bocado a la boca, tú lo pruebes primero. Caramba, capitán, se diría que me consideras una envenenadora consumada. ¿Una Lucrecia Borgia? ¿Quién es? La observé por encima del trozo de pollo que estaba comiendo. ¿Cuántas lenguas hablas? ¿Incluidas las americanas? Le satisfizo ver que se le agrandaban los ojos de asombro. Incluida la lengua que usa tales términos como capitán de rancho. A propósito, ¿qué es un capitán de rancho? En verdad, él era muy observador, el hombre más observador que había conocido. Estaba más que segura de que conocía perfectamente la cantidad de pulsaciones de su muñeca. Capitán de rancho es un término que usan los tramperos y significa el líder o un trampero muy experimentado. Ya te he dicho que he tenido algunos contactos con los montañeses. Ah, sí, en Lanconía. ¿Has estado alguna vez en Lanconía? ¿Cómo está el pollo? ¿Te apetece un tomate? Acepto el tomate y mordió un bocado. Me parece muy extraño que conozcas tanto de música y lenguas y casi nada de historia. Y que yo sepa, sabes menos de aritmética que nadie en el mundo. Subí toda esta cuesta para traerle algo de comida y ahí te quedas sentado, insultándome. No sé por qué me molesto en tratar de mostrarme amistosa contigo. Yo tampoco. Estoy seguro de que tuviste algún propósito muy especial para trepar hasta aquí, pero no fue simplemente para traerme pollo. ¿Qué te estaba aguardando en la tienda cuando regresamos? Ella miró hacia otro lado, incapaz de sostenerle la mirada. Algún día, señorita Ward, espero que te des cuenta de que puedes fiarte de mí. Mi padre me dijo siempre que la gente debe ganarse la confianza de los demás. Y nosotros sabemos que todo lo que dice papayito es ley. ¿Qué quieres decir con eso? Ya has mencionado antes a tu padre, repetidas veces. Se metió un trozo de pollo en la boca, ¿sabías, que cuando hablas de tu padre suena como si estuvieras hablando de Dios? Me imagino que tu padre es un buen capitán de rancho. Mi padre es el mejor del mundo. Es absolutamente incomparable. Es honesto y bondadoso y recto y, odio la forma en que él se sonreía con sarcasmo, y él sí que tiene sentido del humor. Cualquiera que haya pasado por las penurias que he tenido que soportar estos últimos días y todavía se mantenga cuerdo tiene que tener sentido del humor. Todo ello por tu culpa. A pesar de sus buenas intenciones estaba empezando a enojarse, ¿por qué no regresas al lugar de donde viniste y me dejas en paz? ¿Y dejarte sola con todos esos hombres que te están vigilando? La única persona cuya vigilancia me molesta eres tú. Se puso de pie y empezó a descender por la ladera, pero él la agarró de la falda. ¿Qué sucede, no tienes sentido del humor? ¿Qué te ha vuelto tan gruñona? Maddie le miró sin saber si él hablaba en serio o se estaba riendo de ella. Vamos, no deseas marcharte y lo sabes. ¿Sabes también qué pienso, señorita Ward? No, y me tienes sin cuidado lo que pienses. Creo que durante años te han tratado más como a una leyenda que como a una mujer. Además creo que jamás le has permitido a Diego intimar a lo suficiente contigo como para cuestionar tu historia de ser una duquesa de Lanconía. Todo lo que has tenido que hacer era cantar y con esa maravillosa voz que tienes, cualquier persona pierde el juicio y no puede usar el cerebro que Dios le ha dado. ¿Te parece? Pregunto ella, tratando de sonar arrogante, pero sin lograr plenamente su objetivo. Has hablado de ese agente que te acompañaba, pero que yo sepa, lo único que le importaba era el dinero que producías. Dime, ¿cuánto hace que no ves a alguien de tu familia? Maddie, sorprendida, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Déjame ir, casi suplico en un susurro tirando de la falda. No tengo por qué escuchar esto. No, es verdad, respondió él dulcemente y hasta pareció pedir perdón por el tono de su voz. ¿No fue mi intención? Cayó súbitamente, pues ambos habían oído el ruido entre los arbustos al mismo tiempo. Provenía de la dirección opuesta de donde estaba el campamento. Quienquiera que fuese forzosamente tenía que estar bajando por la ladera de la colina. Maddie nunca había visto a nadie moverse con tanta rapidez. En un segundo el capitán Montgomery estaba en el suelo y al siguiente estaba sobre ella, empujando la cuesta abajo, con los brazos alrededor de su espalda y una pierna rodeándolas de ella, y con la otra se iba abriendo paso mientras rodaban por la ladera, alejándose del campamento y del ruido entre los arbustos. Rodaron un trecho bastante largo, el cuerpo de Maddie casi sin tocar el suelo, cubierto y protegido por el cuerpo vigoroso de Rin. Cuando estuvieron a unos 15 metros de distancia de la cima de la colina, él se detuvo y se ocultaron entre las matas Roblin. Ella empezó a hablar, pero él la tomó de la nuca con una mano y le ocultó el rostro en su cuello para silenciarla. La estaba protegiendo por completo, de tal modo que si se presentaba algún peligro, un disparo, una flecha o cualquier otra cosa, él lo recibiría primero y no ella. El ruido entre los arbustos se escuchaba ahora más cerca a ambos lo identificaron casi al mismo tiempo. Un alce, susurró Maddie contra el cuello de Rin, y él la sintió. Todavía encima de ella, cubriéndola por completo, él volvió ligeramente la cabeza permitiéndole hacer lo mismo. Y vieron entonces que no se trataba de un alce sino de un ciervo, que había alcanzado la cima de la colina donde ellos acababan de estar. El ciervo permaneció allí como una estatua observándoles con curiosidad sin saber que eran esos dos bultos desconocidos. Entonces, Rin levantó un brazo y lo agitó en el aire y el ciervo corrió a internarse entre los árboles con su andar elástico y gracil. ¿Te encuentras bien? Preguntó él levantando un poco el torso y apoyándose en el codo para mirarla mejor. Sí. Muy bien. Maddie empezó a moverse para liberarse a esa posición un tanto incómoda, pero se detuvo al sentir unos pinchazos. Me parece que tengo una espina clavada en el hombro. Él se apartó rápidamente, se sentó en el suelo y la hizo darse la vuelta. Le arrancó dos largas espinas del cactus del hombro. Ya está. ¿Alguna más? Ella también se sentó y movió los hombros. No, creo que esas dos fueron las únicas. Maddie miró hacia lo alto y vio la escarpaza la lera por donde habían descendido dando tumbos. El terreno estaba completamente cubierto de cactus de hojas planas. Se alegró de haber contado con la protección de la falda y sus varias enaguas, del corsé y el cubre corsé que llevaba puesto. Volvió la mirada hacia él. No es nada fuera de lo común para cualquier buen capitán de rancho, o tu padre. Maddie iba a decirle ciertamente lo que pensaba de su broma, pero sonrió en cambio. ¿Realmente hablo de mi padre en tal tono de adoración? Ring sonrió y asintió con la cabeza. ¿Estás lista ya para regresar a tu tienda? Ella respondió. Sí, y bajando la vista sobre su falda empezó a sacudirla y alisarla. Estaba llena de espinas de cactus que sobresalían por todas partes. Volvió a observar el sendero que habían abierto con sus cuerpos a lo largo de la ladera y vio las innumerables hojas de cactus aplastadas que lo cubrían. Luego se volvió a él. Vuelvete, le ordeno. Creo que es mejor que vuelvas a la tienda. Has pasado dos días muy agitados y mañana tienes que actuar y griega. Vuelvete, he dicho. La señorita Oney te estará buscando. A Edith la trae sin cuidado que yo ruede por una ladera cubierta de espinas, y espero que sigan así las cosas. Todavía le dolía el comentario que él había hecho sobre su falta de formación cultural, si no entiendes muy bien el inglés, que te parece en italiano distogliere il viso. ¿Francés? Traider a bec de dain. Quizás el español es una lengua que entiendes mejor. Dejar libre. Sintió verdadera satisfacción al ver su expresión de desconcierto. Eso le enseñaría a no denigrar la educación que ella había recibido. ¿Qué prefieres que haga? Volverme, apartarme, desdeñarte o soltar algo. Había traducido las tres lenguas a la perfección. En realidad, eres un hombre que puede volver loco a cualquiera. Le agarró de un brazo y tiró de él. Él era demasiado grande para que ella pudiera moverle sin su ayuda, pero Maddie Conn, siguió verle la espalda. Estaba cubierta de espinas de cactus, algunas apenas visibles por estar metidas en la tela de algodón de la camisa militar, pero todas hincadas en la carne. Había muchas que sobresalían de la parte trasera de sus pantalones, pero la gruesa tela de lana había impedido que la mayoría de ellas se hincaran en la piel. Ya has dicho eso antes, eso de que soy un hombre que saca de quicio a cualquiera. Me temo que tu dominio de las lenguas extranjeras no me impresiona. Podría impresionarme que tuvieras alguna idea de lo que ha pasado con todo el dinero que has ganado durante todos estos años. Maddie le arrancó una espina con la punta de los dedos. ¿Andas tras de mi dinero? Quizá no tengas nada. Si en el pasado mostraste tan poco interés por el dinero que ganabas como lo estás haciendo en esta, entonces dudo mucho que tengas algo. Además, es tradicional en mi familia que todos sus miembros cuiden el dinero. Mi padre me hizo invertir el 20% de todo mi dinero de bolsillo desde que yo tenía 3 años. Maddie le arrancó 3 espinas más, pero, la camisa militar ocultaba más espinas de las que dejaba al descubierto. Ella le dio un empellón por la cintura. Sube la cuesta y quítate esa camisa. El dinero nunca me ha interesado. Deseo cantar y cantar es lo que cuenta, no el dinero. El sonido de la música y la estimación del público es lo único que me importa en la vida. Rin empezó a subir la cuesta y ella le siguió. Dices que tu voz no durará eternamente. ¿De qué vivirás cuando ya no puedas cantar más? No sé. No es algo que me haya interesado mucho resolver hasta ahora. Tal vez me case con algún hombre viejo, rico y gordo y le permita que me mantenga de por vida. Ya habían llegado a la cima y él se detuvo, se volvió y le dijo mirándola a los ojos. ¿Qué me dices de tener hijos? Quítate esa camisa, dame ese mondadientes que tiene y acuéstate en el suelo. Quiero quitarte esas espinas. Empezó a desabrocharse la camisa. ¿Nunca pensaste en los hijos? A pesar de que él estuviera actuando como si las espinas no le molestaran en absoluto, ella estaba segura de que debían dolerle terriblemente. Se puso detrás de él y le ayudó a quitársela, tratando en lo posible de no mover las espinas. ¿Es acaso una petición de mano, capitán? Si lo es, no me interesa en lo más mínimo. Para cantar debo viajar alrededor del mundo y permanecer lejos de mi hogar mucho tiempo. No tengo ni tiempo ni ganas de atarme a un hombre. Ni quiero, cayó bruscamente al ver la espalda ancha y musculosa pues estaba surcada de finas cicatrices blancas. Tiendete sobre la hierba, le dijo ella suavemente y cuando él lo hubo hecho, pasó la yema del dedo sobre una de las cicatrices. ¿Cómo sucedió esto? Tropecé con algo. Con la parte equivocada decé un látigo. No pensé que azotaran a los oficiales. Y, además, no te imagino cometiendo algún delito que pudiera meterte en dificultades. Creo que el ejército debería entregarles medallas a hombres como tú, no latigazos. No siempre he sido oficial, aclaró el mientras la seguía con la vista cuando ella se dirigía a la silla de montar para sacar de la alforja su enorme cuchillo para desollar animales. ¿Estás pensando en desollar a alguien? Maddie se rió al oír el tono nervioso de su voz, después cortó un trozo de la lona grasienta de la bolsa en que había llevado el pollo y se envolvió pulgar. Quédate quieto, le ordeno al tiempo que le empujaba hacia atrás por el hombro y se arrodillaba a su lado. Ya he quitado varias de estas antes y sé lo que estoy haciendo. Apoyo el lomo de la hoja del cuchillo contra el pulgar acolchado para extraer la primera de las innumerables espinas de la espalda. Cuando hubo extraído la mayoría de ellas y pudo al fin apoyar la palma de la mano sobre la piel, le palpo todas las cicatrices. A pesar de toda tu petulancia y el tono de ligereza con que te refieres a esto, sé cuánto dolor y sufrimiento debes de haber padecido con un castigo como este. Conozco algo sobre sufrimientos y dolor. Eh. Pudo percibir las lágrimas contenidas en su voz. No me vengas con que sientes con miseración por ti misma. ¿Qué sabes de dolores o tan siquiera de penurias y privaciones? Que yo sepa, la vida de una cantante de opera no está llena de lo que yo llamaría angustia extrema. ¿Qué haces usualmente? ¿Cantar todo el día? ¿O pasas la mayor parte de tu tiempo con tu modista? No tienes la más somera idea de lo que es ser una cantante de mi calibre. Si te comportas como debes, te contaré cómo me convertí en cantante. Todo empezó cuando yo tenía siete años. Mi padre estaba ayudando a unos colonos que habían llegado del este para establecer un almacén general y, en Lanconía... Todo lo que tengo que hacer para causarte un gran dolor es remover una de estas espinas. Ahora, quédate quieto y presta atención. En ese grupo de colonos había una mujer que estaba enferma y cuyo esposo había muerto durante el viaje. ¿Ella? ¿Los indios? No, en realidad, había muerto por la picadura de una serpiente de cascabel, si no recuerdo mal, pero no puedo asegurarlo porque, como te decía, yo era muy pequeña. Los otros hombres del grupo estaban bastante molestos por tener a una mujer sola entre ellos, y además enferma y, por lo que contó mi padre, ellos le hicieron saber que les resultaba una carga. Mi padre no sentía ninguna lástima por ellos, ya que pensaba que todos los colonos eran una verdadera calamidad y un azote sobre a tierra. Él. Pero por otra parte, ¿tu padre no era también un colono más como todos ellos? ¿Vas a prestar atención o a hablar? Apenas si puedo esperar para oír más sobre tu ilustre padre. Deberías sentirte honrado. ¿Por dónde iba? Por la historia de tu padre, un colono, sintiéndose molesto por la llegada de más colonos. Oh, lo siento, exclamó ella al pellizcarle ligeramente la espalda donde tenía una espina hincada, ¿te dolió? Intentaré tener más cuidado, pero si no dejas de interrumpirme, puede que me olvide de ser gentil contigo. Ahora, veamos, yo estaba hablando de la señora Benson. Mi padre pensó que a mi madre le agradaría tener a alguien que la acompañara, así que llegó a esa mujer a casa con la idea de llevarla de regreso al este en la primavera. Ella terminó quedándose a vivir en nuestra casa durante cuatro años, luego se enamoró de un hombre del este que pasaba por allí y se casó con él, pero ya para entonces yo tenía a Madame Branchini. ¿Y ella te enseñó a cantar opera? ¿Ya? Ella tenía unos celos terribles porque mi madre pasaba mucho tiempo con ella. Entonces, tu madre te puso al cuidado de la maestra de música e inmediatamente empezaste a cantar Arias. No, yo cantaba algunas divertidas canciones populares y algunas cosas que los amigos de mi padre me enseñaban y, canciones para aclamar a la reina y cosas por el estilo. ¿Los amigos de tu padre también son duques? Ella pasó por alto estas preguntas irónicas. Durante años, nadie, tomó muy en serio mi canto, y entonces, un día la señora Benson se puso a revolver y examinar el contenido de un baúl que mi padre había encontrado. Lo habían arrojado de un carromato de algún colono, esos idiotas llevan todo lo que poseen en sus carromatos y después, cuando se encuentran ante el primer tramo de terreno escabroso, empiezan a aligerar la carga. Ring había visto algunos de esos terrenos escabrosos como ella los llamaba. Barrancos y gargantas de más de 45 metros de profundidad. ¿Qué había en el baúl? Música escrita en hojas. Mi padre lo llevó a la casa porque pensó que la señora Benson y yo podríamos usarlas. Maddie le quitó otra espina de la espalda y sonrió, en el fondo del baúl encontramos una pieza de música como yo jamás había visto otra antes. Era el desvijox, de Fausto, como sabes. La canción de la joya, tradujo él en voz baja. Sí, exactamente. No conozco la canción, pero si quisieras cantarla para mí quizá podría reconocer la melodía. Es más de lo que te mereces. En fin, la señora Benson me ayudó con la letra y como se acercaba el cumpleaños de mi padre, propuse aprender la canción para cantarla en la reunión. Y así lo hiciste. No, no fue así de fácil. La señora Benson es norteamericana. La peor calamidad que puede ocurrirle a una persona, si no me equivoco. No entiendes. Los americanos le tienen horror a la ópera. Creen que es para la gente rica, para los intelectuales. Si un americano cuenta que ha visto una ópera, probablemente le ridiculicen sus amigos. Cuando le pregunté a la señora Benson cuál era esa pieza de música que había en el baúl, la desecho de inmediato, y me dijo que era ópera y que no era para una niñita como yo. Supongo que en esa época yo ya tenía unos 10 años. Y eso fue como agitar una bandera roja ante tus ojos, ¿verdad? Nadie en ninguna parte puede prohibirte hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? ¿Quieres que envíe a Edith aquí para que ella continúe con esto? Estoy segura de que le encantaría verte sin la ropa puesta. Él no respondió, pero volvió la cabeza y le lanzó una mirada extraña que ella no comprendió, y continuó hablando. No puedo negar que me sentí como desafiada por esa advertencia y además yo era bastante curiosa, así que tome la hoja y se la lleve a Tomás. Antes de que él pudiera preguntar, ella le explicó quién era, con nosotros vivían varios hombres, todos. Amigos de mi padre. Tomás era uno de ellos y sabía cantar un poco y también tocar algún instrumento. No tan bien como mi padre, pero... Desde luego que no tan bien como papito, murmuró Rin irónicamente. Tomás podía tocar y cantar un poco, repitió ella a propósito, así que la lleve la música. Por aquel entonces, yo ya podía leer música bastante bien y siempre he tenido excelente oído y entonación. Las personas superiores los tienen. Ella sonrió. Tomás y yo, juntos, reconstruimos la canción y yo la ensayé. El día del cumpleaños de mi padre, después de que todos hubieron comido y le hubieron entregado todos los regalos, Tomás empezó a tocar su flauta y yo cante la canción. Y después de eso te convertiste en cantante de opera. Maddie soltó un resoplido impropio de una dama. No tan así como así. Cuando terminé de cantar, nadie habló, se quedaron todos sentados, muy quietos y con los ojos clavados en mí. Yo sabía que no había pronunciado las palabras en italiano correctamente, pero no creía que mi canto hubiese sido tan malo, así que me sentí ofendida cuando ellos no me dijeron nada. Hizo una pausa recordando ese día que había sido el más azaroso y emocionante de su vida. Después de lo que me pareció una eternidad, mi madre se dirigió a mi padre y dijo, Jeffrey, mañana por la mañana partirás al este y búscalas una maestra para mi hija, una maestra de canto. Una verdadera maestra. La mejor maestra que se pueda contratar. Mi hija será cantante de opera. Después de decir eso, el mundo pareció estallar. Todos empezaron a aplaudir y gritar de alegría y mi padre me subió sobre sus hombros y griega. ¿Esos hombros increíblemente anchos? A decir verdad, sí. Fue la noche más maravillosa de mi vida. ¿Oh? ¿Ninguno de esos cientos de hombres que han pasado por tu vida desde entonces han podido igualar esa experiencia? No, en absoluto. Y supongo que tu padre consiguió una maestra. No puedo imaginarlo fracasando en algo. ¿Madame cómo se llamaba? Estuvo ausente durante meses y cuando regreso venía acompañado por esa mujer delgada y agria. Me disgusto en cuanto la vi, y casi llegué a odiarla cuando mi madre le dio la bienvenida y esa mujer insignificante se limitó a ignorarla. Madame Branchini dijo. Permítanme oír a esta criatura y ver si bien vale todos los sufrimientos que he debido soportar. Detrás de ella yo podía ver a mi padre haciendo muecas y supe que esa mujer debió haber sido una verdadera prueba para él durante el viaje. Pero ella te oyó cantar y aceptó quedarse contigo para siempre y enseñarte todo lo que sabía. No precisamente. De hecho, no podrías estar más lejos de la verdad. Me hizo tocar el piano, para entonces, mi padre ya me había traído uno del este, y, lo había acarreado sobre sus hombros. Y entonces toqué el piano para ella y cante un poco. Cayó y sacudió la cabeza, yo era una vanidosa incorregible. Mi familia me había agasajado y me había convencido de que era la mejor cantante del mundo. Creo que hasta pensé que honraba a Madame Branchini permitiéndole oírme cantar. No sabes lo que me alegro de que hayas cambiado tanto. Nada de decirle ahora a la gente de que son unos privilegiados por oír a una cantante de tu calibre. Ahora me lo he ganado. Pero en aquel entonces yo era una chiquilla vanidosa sin ninguna razón para serlo. Ahora no miento. Me has oído cantar. ¿Alguna vez he mentido o exagerado sobre mi voz? No, respondió él, sincero, eso es en lo único en lo que no has mentido. Mirando esa época, debo de haber sido espantosa, realmente espantosa y malcriada. Claro que el talento en bruto estaba allí. Naturalmente. Pero aquel día no recibí elogios como los que recibía de mi familia. Terminé de cantar una corta canción y volví la mirada hacia Madame Branchini llena de expectativa. Esperaba elogios, alabanzas y hasta abrazos de felicitación. Si dijera la verdad, esperaba que ella cayera de rodillas agradeciéndome el privilegio de oírme cantar. En cambio, ella no dijo ni una palabra. Giró sobre sus talones y salió de la habitación. Obviamente, mis padres y el resto de la familia estaban del otro lado de la puerta. Creo que ellos, también, estaban esperando que alabaran a su preciosa hijita. Pienso que para conseguir que Madame Branchini aceptara venir a casa, mi padre había elogiado profusamente mi talento. Seguramente así debió hacerlo. Sí, seguro. Pero Madame Branchini no me elogió. Todo lo contrario. Le dijo a mi familia que yo era una prezosa y una malcriada, y que era demasiado vanidosa para poder sacar algo de mí. Le dijo a mi padre que tendría que llevarla inmediatamente de regreso a Nueva York, que él había estado perdiendo su tiempo también el de ella por esa criatura sin valor alguno. Ring la miró por encima del hombro. Sí, es difícil de creer, ¿no? Pero ella sabía lo que estaba haciendo. Todos empezaron a hablar al mismo tiempo. Mi padre explicándole que tendría que permanecer en nuestra casa hasta que terminara el invierno y los otros diciéndole que carecía de oído musical. Yo escuchaba todo eso muy quieta en el umbral de la puerta y mi joven corazoncito se sentía muy gratificado por esa rebelión familiar. ¿Cómo se atrevía esa vieja hurraca a decir que carecía de talento? Vaya, yo iba a ser la cara. La cantante más famosa del mundo. La imaginé visitándome entre bastidores después de una de mis representaciones para pedirme perdón casi de rodillas por haber dudado alguna vez de mí. Maddie extrajo otra espina y se rió entre dientes. Gracias al cielo que incluso a tan tierna edad yo tenía bastante sentido común. Súbitamente, empecé a preguntarme cómo llegaría a ser cantante de opera. ¿Me enseñaría la señora Benson? ¿Aprendería yo por mis propios medios? Esperaría a ser grande para ir al este y entonces empezar mi aprendizaje. ¿Qué iba a hacer entre tanto? En los pocos años que la señora Benson había estado conmigo, me había dado cuenta de que lo único que me gustaba hacer en el mundo era cantar. Cantaba todo el tiempo, en cualquier parte, estuviera haciendo lo que estuviera haciendo. Maddie tomó aliento. En ese momento, tomé la decisión más importante de mi vida. De pronto, comprendí que Madame Branchini tenía razón y que yo era realmente una niña perezosa. Me acerqué a ella y le pedí que me enseñara por favor. Ella se negó. Caí de rodillas y le supliqué que me enseñara. Maddie cayó y quedó con la mirada perdida en el vacío por un momento. A mi familia le indignó que yo me rebajara a suplicarle de semejante manera. Todos detestaban en ese momento a Madame. Mi padre trató de levantarme del suelo de un tirón, pero al escuchar sus continuas negativas a darme lo que yo tanto quería, mi desesperación me hizo intentar besarle los pies. Ring volvió una vez más la cabeza y la miró largamente. No podía imaginarla humillándose ante nadie. Ella le sonrió. Habría hecho cualquier cosa con tal de poder cantar y esa mujer era la llave de todo lo que yo deseaba. Y ella cedió, comentó él dulcemente. Oh, sí, lo hizo, pero solo después de que yo le prometiera ser su esclava. A mi familia le disgusto bastante, pero creo que yo que tenía idea ya en aquel entonces de lo que se necesitaba. Ella se quedó con nosotros durante siete años y me enseñó lo que sé. Fue muy difícil. ¿Cantar todo el día? ¿Qué sabes tú? Probablemente pasaste toda tu infancia al aire libre y al sol. Yo no. Lloviera o brillara el sol, con bueno o mal tiempo, yo estaba dentro de la casa con madame, practicando. La misma nota una y otra vez. La misma sílaba. Las clases de italiano, las clases de francés. Fuera de la casa podía oír a los demás riéndose y divirtiéndose, pero yo estaba siempre adentro, practicando. Debes de haber tenido algunas horas libres, algunos momentos de descanso y diversión. Muy pocas veces. Mi determinación vaciló una vez, tan solo una vez. Me enamoré locamente de un muchacho que mi padre había contratado para ayudarle con el trabajo. Quería estar junto a él tanto como quería cantar. ¿Y qué dijo tu pequeña madame a eso? Me dijo que yo podía ser cantante o podía someterme a la tiranía de un hombre de por vida. Yo y solo yo debía decidirlo. Palabras de una verdadera solterona. Maddie torció el gesto. ¿Por qué siempre los hombres consideran que lo peor que le puede suceder a una mujer es pasar su vida sin un hombre al lado? Sí, era una solterona. Y por esa misma razón había estado libre para llegar hasta mí en medio de, titubeo, en medio de ningún lado. ¿Entonces, debo deducir que preferiste el canto al vaquero? Es obvio. Le volví a ver años más tarde y me pregunté que pude haber visto en él. Pero compensaste el tiempo perdido con tus cientos y cientos de amantes. ¿Mi qué? Oh, sí, todos los hombres. Es verdad que los hombres aman a las mujeres con talento. Sin mencionar a las mujeres que poseen la figura que tú tienes. Soltó una carcajada cristalina. Creo que ha sido una, un aliciente adicional. Las cantantes de ópera tienden, por lo general, a ser bastante gordas, por lo que yo siempre me he cuidado mucho para no seguir esa moda en particular. Sin embargo, no tenía la más mínima idea de lo hubieses advertido. La última vez que hice una comprobación estaba varón. Ya sabes, una de esas criaturas que aspiran a amargarle la vida a una mujer no permitiéndole quedarse para vestir santos. Ella rió por segunda vez de buena gana y él se volvió a mirarla. ¿Con qué nada de sentido del humor, eh? Nada en absoluto. Estoy segura de que hablabas en serio. Ahora que ya te he contado una historia, cuéntame tú una. ¿Como cuál? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me cuidas? Se me ha ordenado, ¿recuerdas? Tu adorado general Jovington me ordenó que viniera aquí y estoy cumpliendo la orden. No, el general Jovington le ordenó al teniente. Su rey. Sí, al teniente su rey que me acompañara. Tú, capitán Montgomery, estás aquí por equivocación. ¿Por qué te escogió tu jefe para llevar a cabo la misión? Bueno, ese sí que es un hombre con gran sentido del humor. Creo que pensó que sería una verdadera broma pesada enviarme a servir de niñero de una cantante de opera. ¿Cuántas espinas tienes ahí de la cintura para abajo? No las suficientes para hacer que me desnude delante de una dama. ¡Qué ridiculez! Especialmente después de la forma en que te metiste a hurtadillas en mi tienda casi sin nada puesto la noche que querías asustarme. ¿Cómo iba a saber entonces que un ataque de los pies negros no podría asustarte? ¡Ah, te equivocas! Esas sabandijas me aterrorizan. Quítate ahora los pantalones y déjame ver. Te prometo que no me escandalizaré al ver tu trasero desnudo. Se puso de pie y le sonrió con ironía. Lamento decepcionarte, pero tengo puestos mis calzoncillos largos. Y han sido muy útiles, también, ya que de otro modo, me habría muerto de frío estos últimos días mientras te perseguía por las montanas. Se desabrochó la bragueta y después de quitarse las botas, dejó que los pantalones se deslizaran por sus piernas hasta el suelo. Luego se deshizo de ellos. Debajo de los pantalones usaba calzoncillos largos de verano color rojo y cuando se volvió hacia donde estaba Madie, ella vio varias espinas que sobresalían de sus piernas. De rodillas ante él, empezó a quitarle las espinas de las piernas. Él permanecía quieto y callado y ella empezó a tener conciencia de sus manos sobre el cuerpo varonil. Él había dicho que ella nunca había permitido a Madie que se le acercara. Siempre, había tenido plena conciencia de que si se permitía amar cualquier cosa que no fuera su canto, tendría que renunciar a demasiadas cosas muy importantes y queridas por ella. A lo largo de esos diez años que había estado cantando profesionalmente, había visto a muchas buenas cantantes que habían renunciado a su carrera para casarse y tener hijos. Madie jamás había querido tener que enfrentarse a un dilema como ese, así que, había evitado en lo posible tener contacto con los demás. Y John Fairley le había brindado una gran ayuda al tenerla continuamente ocupada con lecciones, ensayos y actuaciones, quedándole poquísimo tiempo libre para veladas y tertulias. Las pocas veladas y tertulias a las que había asistido durante todo ese tiempo habían sido aceptadas y programadas de antemano por John. Él siempre había hecho los arreglos necesarios para que ella alternara con personajes ricos influyentes que podrían promover su carrera artística. Pero ahora, en medio de esas montanas donde se había criado, en ese país salvaje y bello, los fastuosos salones del Este y de Europa se le antojaban remotos. Se había jactado ante el capitán Montgomery de haber tenido cientos de romances y aventuras amorosas. Sin embargo, la cruda verdad era que no había tenido ninguna. Sus dedos apretaron con fuerza el músculo de la pierna. Termine, exclamó ella finalmente y luego, para asegurarse de que no le quedaban espinas clavadas en la piel, le pasó las manos por las piernas de arriba abajo. Nunca había tocado a un hombre a esa forma, y a decir verdad, nunca había sentido el deseo de hacerlo, al menos desde que tenía 16 años y se había enamorado del vaquero. En aquella época Madame Branchini había sido tan tajante al explicarle que tenía que escoger entre cantar o los hombres, que Maddie había elegido el canto y nunca se había arrepentido de ello. Pero ahora, mientras le tocaba las piernas, era como si hubiese entrado en un estado hipnótico del que no podía salir. Él permaneció completamente inmóvil mientras Maddie dejaba correr las manos sobre él, por la parte de atrás de sus piernas musculosas, bajando por las pantorrillas hasta los talones. Ella deseó que él no llevara puestos los calzoncillos para poder sentir el calor de la piel en las palmas de las manos. De pronto, revivió con intensidad la noche que él se había presentado en la tienda con el taparrabo como único atuendo. Aquella noche no le había llamado mucho la atención, pero ahora recordaba el color de su piel. Se puso de pie, en absoluto silencio, dejando que se subiera lentamente por el cuerpo de Rin, desde sus nalgas la cintura desnuda, luego con ambas manos tocó la piel tersa y cálida de su espalda, siguió las líneas de las cicatrices blancas, y los puntos rojos que habían dejado las espinas. Era como si nunca antes hubiese visto el cuerpo de un hombre, aunque en realidad había crecido rodeada de hombres que durante el verano no usaban mucho más que un taparrabo. Pero en aquel entonces la música había significado mucho más para ella que cualquier hombre bien formado. Las manos subieron hasta la redondeaba fortaleza de los hombros. Se movió hacia la derecha y le pasó las manos por el brazo hasta la mano y de nuevo hacia arriba. No le miraba a la cara. Por lo que a ella se refería, Rin podía haber sido una cálida estatua viviente. Cuando volvió a tocarle el hombro, bajó las manos por el pecho. Él era fuerte, duro y musculoso, tenía un cuerpo acostumbrado a los ejercicios, a la vida al aire libre. Enredó los dedos en el vello que le cubría el pecho antes de dejarlos descender hasta el estómago plano y duro. Cuando las manos se demoraron, vacilantes, sobre la cintura, él le agarró las muñecas. No, susurro y ella le miró a los ojos. Los ojos oscuros la hicieron volver a la realidad y Marie se apartó bruscamente de él, terriblemente avergonzada. Le dio la espalda. Yo, estaba, buscando más, espinas. No hay más espinas, dijo él a media voz. Yo, tengo que irme, ahora, dijo ella y corrió cuesta abajo como un gamo asustado. No podía soportar volverle a mirar. 8. A la mañana siguiente Marie despertó con la extraña sensación de que algo andaba mal. Al principio no pudo establecer con exactitud cuál podía ser el motivo, pero de pronto le vino a la mente la escena del día anterior con el capitán Montgomery y la vergüenza y turbación que había sentido. En ese momento entró Edith trayendo agua para su aseo. Anoche ustedes dos pasaron mucho tiempo solos allá arriba. Y por cierto que luego bajaste la colina corriendo como alma que lleva el diablo. ¿Acaso el intento algo deshonesto que no te agrado? Maddie recordó con toda claridad que en ningún momento el capitán Montgomery había hecho insinuación indecorosa alguna, pero ella sí que se había puesto en ridículo. Aún resonaba en sus oídos el no en tono suave que había pronunciado cuando sus manos recorrían, indecisas, la piel ardiente del estómago. Se volvió a Edith. No pasó absolutamente nada. El capitán Montgomery es todo un caballero. Y lo demostró todo el tiempo. ¿Así que es por eso que estás tan enfadada? No estoy enfadada en lo más mínimo, estallo. ¿No tienes que preparar el desayuno? ¿Quieres que le dé comer? Si te refieres al capitán Montgomery, tendrás que preguntarle a él personalmente si desea compartirlo con nosotros. Que él decida comer o no, es un asunto que no me concierne. Edith abandonó la tienda riéndose para sus adentros. Durante todo el tiempo que Maddie pasó aseándose y vistiéndose con la ropa resistente que usaba para sus viajes, se repitió varias veces que no estaba enfadada, que Edith era una estúpida que carecía de toda moral y sentido común. Pero cuanto más rumiaba estos pensamientos, más músculos de su cuerpo se iban tensando. ¿Cómo se atrevía ese hombre a tratarla como si fuere una vulgar mujerzuela? Todo lo que ella había estado haciendo era quitarle las espinas clavadas en el cuerpo. No obstante, él había pensado que se había estado insinuando. Esta era la peor de las presunciones de un hombre. Ese presumido no despertaba ningún interés en ella. Si algún día resolvía interesarse por algún hombre, sería alguien más, más un romántico que le hiciera un cumplido más apropiado que esa maldita frase. No eres tan fea, después de todo. Una vez vestida, salió de la tienda, pero ya no la abrumaba la vergüenza. Sino una furia muy chapada a la antigua contra el capitán Montgomery por haberse aprovechado de su ingenuidad y haber interpretado mal sus intenciones. Afuera, Edith había preparado ya huevos fritos con tajadas de jamón y en la misma grasa había arrojado rebanadas de pan duro para freírlas al mismo tiempo. Frank, Sam, Toby y el capitán Montgomery estaban cómodamente sentados en el suelo comiendo con avidez y saboreando la comida. El primero en cruzarse con su mirada fue el capitán, cuyos ojos parecían reflejar una presuntuosa complicidad. Seguramente él la consideraba una de sus tantas mujeres. Debe pensar que soy una de esas mujercitas débiles de carácter, afectadas y bobas, que persiguen a los hombres por todas partes y les suplican que les presten un poco de atención. Levanto la cabeza con altivez, le lanzo una mirada de desdén y luego aparto los ojos de él, pero dirigió una sonrisa a los otros tres hombres. Buenos días, les saludo alegremente. Espero que todos hayan dormido bien. Yo disfrute de un sueño profundo y sin ninguna preocupación. Se sentó a la mesa y contempló el plato con comida grasienta que Edith le había servido e inmediatamente perdió el apetito. Jugueteó un rato con la comida y miró a Frank. ¿Ya has visto esa música que te entregue? Sí, respondió él sin mucho interés. ¿Te gusto? No es mala. Maddie volvió los ojos a la comida que seguía cubriendo su plato. Esa fue toda su conversación con Frank. Se volvió hacia Sam. ¿Cómo se están portando los caballos en el viaje? Sam se limitó a mover afirmativamente la cabeza, así que nadie miró por encima de la cabeza de Rin como si él no estuviera allí, y le sonrió a Toby. ¿Qué tal está el desayuno? Es mejor que el del ejército. Ella probó un bocadito de nuevo. Toby, cuéntame algo de tu vida. No hay mucho que contar. Nací y todavía no estoy muerto. No ha habido mucho entremedio. Haciendo un gran esfuerzo, Maddie eludió los ojos de Rin clavados en ella y bajo la mirada sobre el plato una vez más. No estaba dispuesta a intentar entablar una conversación con él. De ahí en adelante, le haría entender que no te interesaba en absoluto y que no la atraía en lo más mínimo. Después del desayuno, mientras Edith ordenaba los platos y guardaba la vajilla de porcelana en su estuche especial para viaje y los hombres se dedicaban a desmantelar la tienda, de pronto dijo. Creí que hoy te mostrarías sumamente amable y simpática con el capitán para que después, cuando tuvieras que encontrarte con ese hombre por lo de tu hermana, te dejara ir sin ningún problema. Yo no tengo que pedir autorización a nadie para ir a donde me plazca. Ni el capitán ni todo un ejército pueden decirme que debo o no debo hacer. Pero él está seguro de tener ese derecho. Si muy bien por experiencia propia que todos los hombres toman lo que ellos quieren y hacen simplemente lo que ellos desean. Si alguna mujer llega a interponerse en el camino, lo consideran como una molestia menor, como un mosquito que tratara de impedirles conciliar el sueño. El capitán Montgomery no es de esos. Es un hombre culto y educado. Es un hombre sensato. Le explicaré que debo acudir a una cita y que debo hacerlo sola. Al alejarse, Edith soltó una estruendosa carcajada como única respuesta. Si no atiende razones, siempre me queda el recurso que usar otro poco de opio, susurro. El siguiente pueblo donde nadie tenía que cantar no estaba a más de 25 kilómetros a vuelta de pájaro, pero difícil llegar allí por tierra. Viajar en el interior del vehículo era un verdadero martirio puesto que el traqueteo constante la lanzaba de un lado a otro, haciéndole golpear la cabeza contra el armazón, haciendo rebotar la espalda contra el duro respaldo de cuero de caballo de los asientos y chocar las rodillas contra los paneles laterales. El capitán Montgomery le preguntó una vez si le gustaría montar su caballo y cabalgar en su compañía, pero había rechazado esa invitación arrogantemente. Edith había viajado una hora en el coche y acabó diciendo que era mil veces preferible recorrer el camino a pie y había dejado sola a nadie. Por su parte, la joven no se atrevía a descender y caminar porque presumía que el capitán iría todo el tiempo a su lado, riéndose de ella. Pero lo que más la mortificaba era pensar que él pudiera comentar algo sobre su comportamiento del día anterior. Ensayaba mentalmente lo que le contestaría si llegaba a mencionar el incidente. Todas y cada una de las frases que se le ocurrían tenían por objeto ponerle en el lugar que se merecía. Varias veces deseo no haberle quitado las espinas. Pero en dos ocasiones recordó la sensación que había experimentado al deslizar las manos por sus piernas. Poco después de mediodía, debieron hacer un alto antes de badear un brazo del río Colorado. Frank se acercó a Maddie y le explicó que sería preferible que se apeara en caso de que se presentara algún problema serio y el coche volcara. Con la ayuda de Frank, Maddie saltó airosamente del estribo del carromato y luego trepó un escarpado sendero que servía de camino. Cuando hubo llegado a la cima, observó a los hombres mientras trataban de hacer avanzar el carromato entre las rocas y cruzar el lecho del río. Cuando se atascó en las piedras, se quedó mirando como el capitán Montgomery desmontaba prestamente se quitaba la camisa, la arrojaba al interior del carruaje y acudía en ayuda de Sam para hacer girar una de las enormes ruedas. No se puede negar que es un hombre muy apuesto, comentó Edith, admirada, a sus espaldas. Maddie permaneció muda contemplando la ancha espalda morena del hombre. Verle así hace doler los huesos de todo el cuerpo. No puedes encontrar otra cosa que hacer. Estalló Maddie. Edith le lanzó una mirada feroz y se alejó de prisa. Maddie pensó que sería conveniente hacer un poco de ejercicio mientras se viera obligada a permanecer fuera del coche, pero no se movió el lugar en que estaba y continuó observando todos los movimientos del odiado capitán. No podía apartar la vista del juego de sus músculos bajos la piel cada vez que él se tensaba junto a la rueda trasera y como se abultaban los músculos de sus largas piernas cuando la empujaba. Una vez, solo una, él hizo una pausa y la miró directamente a los ojos como si supiera que ella estaba observándole. Ella desvió la mirada rápidamente, pero no antes de que él la hubiese visto. Cuando el coche logró alcanzar la otra orilla y Capitán Montgomery se volvió hacia donde ella estaba y con un gesto le indicó que descendiera de la colina. Maddie miró hacia otro lado como si no le hubiera visto y empezó a andar en dirección al bosque que se cerraba a su alrededor. En cuestión de minutos, él estuvo a su lado, montado sobre su caballo y con el torso desnudo. He venido a llevarte a caballo al otro lado del río. Había estado tan absorta admirando el cuerpo viril que ni siquiera había pensado cómo cruzaría el río. No, gracias. Lo cruzaré caminando. No puedes cruzarlo a pie. Es demasiado profundo y muy resbaladizo. Además, el agua está muy fría. El agua fría no me molesta, respondió ella, mirándole de reojo. Él continuó descendiendo por el sendero sin despegarse de Maddie. ¿Qué te sucede esta mañana? Ayer no podías estar lejos de mí y hoy no quieres ni acercarte. Volviendo a la cabeza, le lanzó una mirada tan llena de furia que incluso botón de oro corcóveo. Ring intentó tomarlo a broma. Has asustado a mi caballo. Al ver que ella no reaccionaba, suspiro, no sé qué pude hacer mal esta vez, Maddie, pero te pido disculpas por ello. Jamás fue mi intención. Prefiero que me llame señorita Ward. Jamás le he dado permiso para que me tuteara y me llamara Maddie. Oh, demonios. Exclamó él por lo bajo, luego inclinándose sobre ella, la agarró por debajo de los brazos y de un tirón la levantó del suelo, todos nos están esperando. Bájame. Me estás lastimando. Volveré al carromato caminando. No puedes cruzar el río caminando y no hay tiempo para que lo intentes con el solo fin de probarme que puedes hacerlo. Además, desconfío de ti y temo que te internes en el bosque cualquier momento. O te llevo de este modo delante de todos mientras cruzamos el río o montas conmigo en mi caballo. Capitán Montgomery, no me agradas en absoluto, es más, me desagradas profundamente, aclaró ella al permitirle que la subiera al caballo. En ese momento pudo sentir a través de la fina blusa de algodón la piel caliente y desnuda del pecho de Rin. Es verdaderamente curioso, comentó él a su oído. Ayer tuve la impresión de que te agradaba bastante. Una barbaridad el cuerpo entero de María enrojeció de turbación y vergüenza, trató por todos los medios de enderezarse sobre la montura para no rozarle siquiera, pero resultaba una tarea imposible mientras estuvieran cruzando el río. Y además, podría jurar que él guiaba al caballo a todos los pozos para que ella diera de lleno con la espalda contra su pecho. Cuando, en un momento dado, el casco de la pata delantera de botón de oro resbaló sobre una piedra, el brazo de Rin la hizo con fuerza contra su cuerpo. No me importa lo furiosa que estés conmigo, dijo en tono tajante. Apóyate en mi pecho y no te arriesgues a caer al agua. Maddie fue lo suficientemente sensata como para obedecerle. Se recostó contra él y al hacerlo, descubrió que su cuerpo encajaba perfectamente en el cuerpo de él como si hubiese estado hecho a medida. Al desmontar en la otra orilla, no se atrevió a mirarle a los ojos. Gracias, murmuró casi en un suspiro y con paso ligero se alejó en dirección al carromato. En uno de los asientos todavía estaba la camisa de Rin. Al verla, se sentó lo más lejos posible. El carromato apenas había reanudado la marcha cuando la puerta se abrió de golpe y el capitán Montgomery entró de un salto. Este vehículo es lo más pesado que he tenido que arrastrar y empujar en toda mi vida. ¿Qué llevas en esos baúles? ¿Plomo? No deseo ninguna compañía en el viaje, replicó ella y se puso a mirar por la ventanilla. Bueno, pero yo sí. Para conversadores, tanto Sam como Frank, dejan mucho que desear y en cuanto a Toby, casi lo único que hace es quejarse. ¿Y esa criada que tienes? Ella le miró entonces y deseo no haberlo hecho pues él todavía seguía con el torso desnudo. ¿Qué sucede con Evit? Se me está ofreciendo constantemente, eso es todo. Me dijo que para mí lo haría gratis. Le miró con ojos brillantes de cólera. Y nosotros dos sabemos bien que eres demasiado moralista para aceptarle la oferta, ¿no es así? Ring se frotó los brazos para hacerlos entrar en calor, luego buscó con la vista la camisa que había arrojado allí. No la encontró al principio pues estaba sentado sobre ella, la sacó de allí y empezó a ponérsela. No sé por qué he sido clasificado como un puritano mojigato, pero quiero dejar bien sentado que no lo soy. Maddie no se digno a mirarle, pero soltó un bufido. ¿Debo arrojarme sobre una mujer para demostrar que no lo soy? No sé qué te hace pensar que me interesa lo que haces. Excepto que me encantaría que viajaras en otra parte. No te he invitado al carromato para que me acompañaras, y en realidad, ni tan siquiera te he pedido que hicieras este viaje conmigo. Con toda sinceridad, ojalá te marcharas. Él no abrió la boca durante un buen rato. De hecho, permaneció tan callado que nadie tuvo que mirarle. Él la estaba observando intensamente. ¿Tengo la cara sucia, capitán? No, ¿qué va? le respondió. Sucia no. No dijo una palabra más, abrió la puerta y agarrándose a la barandilla exterior que sobresalía del techo, dio un empellón y crepó al pescante junto a Flank y Sam. Maddie no cesó de recriminarse durante más de una hora por ser tan tonta. Se estaba poniendo en ridículo a cada instante y todos los demás lo estaban advirtiendo. Se prometió solemnemente que de ahí en adelante reservaría sus sentimientos para ella misma. No estaba interesada en ese hombre de ningún modo, aspecto o forma y cuando antes se lo hiciera saber, mejor. En el futuro sería cortes y amable con él, nada más. Él no era diferente de todos los demás y para ella no tenía más importancia que el mismo Frank. No puedes salir a escena, le aconsejó Rin en voz queda. Hablo muy en serio, no puedes salir a cantar. Esos hombres están borrachos. Han estado bebiendo durante varios días y ahora están absolutamente envilecidos. Los dos estaban en la tienda de Maddie que habían montado cerca del único edificio existente en el pueblecito de Pitcherville. Cuando llegaron, hacia escasas horas, al pequeño y mugriento campamento, todos los hombres junto con las mujeres que les brindaban sus favores, habían salido a recibir a la duquesa que cantaba. El día anterior les había llegado la noticia de la inminente visita de la reina y todos sin excepción se habían tornado un día libre de su monótona búsqueda del oro para emborracharse anticipadamente y luego deleitarse con la cantante de opera. Seis hombres habían viajado en un viejo carromato hasta la ciudad de Denver con el único propósito de conseguir un piano para ella. Lo habían arrastrado trabajosamente por el empinado sendero de la montaña dejándolo caer tres veces y en esos momentos Frank estaba intentando volverlo a montar. Claro que puedo cantar para ellos replicó Maddie alejándose de él y tratando de parecer confiada. Pero podía oír los gritos estentóreos de esos hombres y los ocasionales disparos de sus armas de fuego. Él la agarró de un brazo y la hizo darse la vuelta y mirarle a la cara. ¿Qué sucede contigo? ¿Por qué estás tan enojada conmigo? No tengo idea de qué estás hablando. Soy la misma de siempre. Me comporto contigo de la misma manera que lo he hecho hasta ahora. Nada ha cambiado. Sí, ha cambiado. Allá, por un corto tiempo pensé que tal vez podríamos ser amigos. Confieso que disfrute verdaderamente de nuestras conversaciones. ¿Conversaciones? ¿Es así como las llamas? ¿Cuándo me dices que puedo y que no puedo hacer? ¿Cuándo me formo las preguntas sobre cada aspecto de mi vida? Rin retrocedió un paso. Perdóname. Supongo que me deje llevar por una impresión equivocada. Respiro muy hondo, pero olvida ahora nuestras diferencias. Esos hombres se están volviendo peligrosos y temo por ti. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de atacar y recibir un golpe en la cabeza con una botella de whisky y que ese fracaso llegue a tu hoja de servicio y empañe tu imagen de absoluta perfección? Él la contempló largo tiempo. No me gustaría en absoluto que te hirieran. Maddie volvió a desviar la mirada hacia un rincón. No puedes detenerme. Voy a salir. Él la agarró por los hombros y la hizo volverse a mirarle una vez más. Maddie, no hagas esto solo para probarme que puedes hacer todo lo que se te antoja. Usa tu sentido común. No puedo controlar una multitud semejante y tan envilecida. Y esta vez no te será posible hacerles oír ni una sola nota. Sabía que le estaba diciendo la verdad y si solo dependiera de ella, partiría en ese mismo instante, en medio de la oscuridad y regresaría de Denver. Pero la orden recibida era cantar en seis campamentos y en seis campamentos habría de cantar. Debo hacerlo, dijo con voz quebrada por la emoción. Sin soltarle los hombros, la aparto un poco y le miro fijamente. Ojalá me contaras qué está pasando en realidad y qué es lo que te obliga a realizar esta gira por encima de todo. Si confiaras en mí, nuestra forzada convivencia sería más llevadera y más tranquilas nuestras vidas. Si confiara en ti, pensó ella con tristeza, seguramente lo que dices sería verdad, pero podría poner fin a la vida de una niña inocente. Ni siquiera imagino de qué estás hablando. Se arrancó de sus manos, yo vengo a brindar un poco de cultura a estos pobres hombres y tuvo que callar súbitamente al sonar una serie de disparos. Haré todo lo que esté a mi alcance, acepto él finalmente, luego salió de la tienda. Maddie permaneció inmóvil por un momento siguiéndole con los ojos. Ella no era la tonta que fingía ser ante los demás. Una cosa era impresionar con su voz a solitarios hombres melancólicos en su mayoría sobrios y otra enfrentarse a borrachos envilecidos. Había visto demasiados borrachos en su vida para ignorar que hombres que, en su estado normal eran respetuosos y amables, se volvían violentos y agresivos después de beber unas copas de alcohol. Resonaron una media docena de disparos y se sobresaltó. Cuando su corazón cesó de palpitar alocadamente, Maddie rememoró otras actuaciones suyas a lo largo de los últimos años. Recordó todas las rosas que habían arrojado a sus pies en Florencia. En Venecia había navegado en una góndola con un tenor. ¿Cómo se llamaba? Era asombroso lo fáciles de olvidar que eran los nombres de otros cantantes y juntos habían cantado a duro en medio de un canal. Las otras góndolas se habían detenido y los habitantes de Venecia habían abierto las ventanas de sus casas para escucharles. Cuando el tenor y ella habían terminado de cantar, los gritos de bravo y los aplausos resonaron por el canal. Ahora tendría que persuadir a una multitud de judíos mineros borrachos de aceptarla y disfrutar su canto. Parece que estuvieras a punto de llorar, dijo Edith al entrar en la tienda. En absoluto. Maddie se dio unos cuantos golpecitos en toda la cara con su borla para empolvarse. Si yo tuviera que habermelas con esos hombres cantando esas canciones que tú cantas y luciendo como luces, yo también estaría asustada. ¿Qué significa eso? Luciendo como luzco. Este es uno de los pueblos de Harry. Ella es esa pelirroja grande. Bueno, no tan pelirroja, pero se le acerca bastante. Ella se enteró que venía si no le gustó nada. Considera que todos estos hombres le pertenecen y no quiere compartirlos con nadie. Puedo asegurarte, y también a ella, que yo no deseo a ninguno de estos hombres. Se podría decir que tan solo deseo tomarlos prestado por un rato. Lo que fuere, a ella no le gusta para nada. Ha hablado en tu contratanto, diciéndoles que eres una presumida y una dama y que les mirarás con desprecio todo el tiempo, que los hombres están predispuestos a odiarte. También les ha dicho que eres un iceberg y que la ópera es para hombres que tienen hielo corriendo por sus venas. Eso es absurdo. Todas las óperas cuentan historias llenas de pasiones y amor. Pero se cantan en otras lenguas extranjeras y nadie puede entenderlas, ¿no? Y la actitud que asumes al cantarlas, Edith enderezo su espalda, unió las manos en actitud de ruego con una expresión orgullosa y arrogante en el semblante y frunció los labios, no das la sensación de estar cantando una canción de amor cuando estás en el escenario. Los ojos de Edith se volvieron maliciosos y creo que el capital Montgomery tampoco piense en ti y en el amor al mismo tiempo. Eso la decidió. Maddie arrojó la borla para empolvarse sobre la mesa. Edith, quiero que me prestes ese corsé rojo y negro que tienes, ese realmente llamativo y extravagante. ¿Qué? Ya me has oído. Ve a buscarlo. Ahora mismo. No se ajustará a ese pecho que tienes. Mejor. Tendré que permitir que gran parte de él cuelgue fuera. Los ojos de Edith se abrieron desmesuradamente. Sí, señora, respondió y se escabulló fuera de la tienda. Maddie empezó a quitarse su encantador y sencillo vestido de seda. 45 minutos más tarde, el capitán Montgomery regresó a la tienda para conducirla al escenario que esa misma tarde había levantado Sam. Tenía pensado hacer un nuevo intento para persuadirla de que no cantara esa noche, pero al ver la resolución pintada en su semblante, no dijo ni una palabra. Camino delante de Maddie y ella se preguntó cómo podía moverse él con el peso de todas las armas que llevaba encima. Toby la seguía con el semblante serio y preocupado. Maddie hacía todo lo posible para ocultar su nerviosismo, tanto por la multitud que la aguardaba como por lo que tenía planeado hacer. No estaba muy segura de tener el valor y la sangre fría necesarios. Subió al escenario y el griterio de los hombres se calmó un poco hasta convertirse en un bramido sordo. No le brindarían una calurosa acogida. La obligarían a ponerse a prueba. Por los ojos clavados en ella, Maddie se daba perfecta cuenta de que esos hombres pensaban que era tal cual la había descrito esa mujer que todos llamaban Ari. Pero tal vez su voz lograse el milagro de hacerles cambiar de opinión. Asumió la postura que le había enseñado Madame Branchini y que el resto del mundo esperaba de una cantante de opera y empezó a cantar una bella aria de Don Giovanni. No había cantado más de cinco minutos cuando todos empezaron a abuchearla. Sonaron dos disparos al aire y algunos hombres comenzaron a murmurar cada vez en tono más alto. Echó una ojeada al capitán Montgomery, vio que sus ojos estaban escudriñando la muchedumbre, una mano sobre la pistola y la otra en la empuñadura de la espada, listo a usarlas si fuera necesario. Maddie dejó de cantar. Giro en redondo y se acercó a Frank, ¿tienes ahí la música de esa nueva ópera? Carmen ella asintió con una leve inclinación de cabeza. Toca una parte de la obertura y luego toca la habanera. Tócala tres veces. Tócala como si tu vida dependiera de ello. Frank echó un vistazo a la multitud con ojos aprensivos. En este lugar podría ser verdad. Ella intentó atraer la atención de los hombres para contarles la historia de Carmen y de la canción que iba a cantar, pero nadie la escuchaba. Miro al capitán Montgomery y vio su expresión de preocupación. Yo les demostraré quién soy, pensó. Seré Carmen, la alegre muchacha sensual que trabaja en una cigarrería. Frank arrancó con una parte de la obertura y nadie comenzó a desprenderse la blusa. Lo que no había conseguido su canto, lo consiguió su piel. Ahora contaba con la atención de la primera fila. Y cuando se quitó las horquillas del cabello y dejó que cayera como una cascada por su espalda, se ganó la atención de las cinco filas siguientes. Carmen era un papel especial para una contra alto, la más grave de las voces femeninas, y la voz de nadie no tenía ese registro, pero poseía toda la emoción necesaria. Las primeras palabras de la habanera eran el amor es un pájaro rebelde que nadie puede domesticar y en vano lo llamaran cuando él escoge no acudir. Mientras cantaba los versos que describían el amor como un gitano, se movía y actuaba. La falda fue un torbellino de giros que dejaron a la vista las hermosas pantorrillas enfundadas en negras medias de seda. Cuando llegó a los compases donde cantó el amor varias veces, lo hizo con toda la seducción que era capaz de demostrar, alargando la cadencia y modulando exquisitamente cada nota. Nunca en su vida había hecho algo semejante, pero al empezar a repetir por segunda vez esa canción, Maddie comenzó a lamentar no haber actuado de este modo antes. Podía sentir los ojos del capitán sobre ella. El día anterior ella había sido atrevida y descarada con él y éste le había dicho no, pero los ojos desorbitados de los hombres del público le decían que ninguno de ellos la rechazaría. Abandonó el escenario y bajó para mezclarse entre los hombres. En ese momento tenía la blusa abierta hasta la cintura tal como había previsto Edith, gran parte de sus pechos sobresalían por encima del borde superior del llamativo corset de raso rojo chillón. Se inclinaba sobre los hombres y cantaba hablando de amor, ¿crees que puedes retenerle?, se te escapa, y mientras las palabras brotaban de su garganta se alejaba rápidamente de las manos ávidas de los hombres. A la tercera interpretación de la habanera ya estaba deslizándose por el salón de una mesa a otra. Encarnaba a la apetecible y promiscua Carmen y podía seducir a todos los hombres del mundo, pero ellos no podían conseguirla. Cuando terminó la canción por tercera vez, Maddie miró a Frank. Él estaba tratando desesperadamente de no dejar traslucir en su rostro toda la sorpresa y el asombro que sentía, pero no lo conseguía. El capitán Montgomery le estaba mirando con el entrecejo fruncido. Ella le sonrió y pasó suavemente a la siguiente canción de Carmen la canción donde la protagonista le confiesa de don José que su corazón no le pertenece a nadie. Sospechaba que la mayoría de estos hombres no comprendían las palabras en francés, pero sabía que el capitán Montgomery las entendería. La cantó con honda emoción y con fervor al decir que se llevaría a su amante con ella para evitar el pedio. Luego, al recordar que se encontraba entre dos amantes, Maddie apoyó la espalda contra un poste en el medio del salón y con ondulantes movimientos sensuales de los hombros y torso, frota la espalda contra el poste, primero hacia arriba y luego, al descender, lo hizo entreabriendo las rodillas flexionadas mientras preguntaba quién quería amarla. ¿Quién quería su corazón? Los mineros podrían no haber entendido las palabras, pero al ver su actitud y el tono de su voz, cerca de cinco mineros quisieron abalanzarse sobre ella. Maddie logró escabullírseles de entre las manos y canto que iba a ir a la taberna de Lillas Pastia a beber una manzanilla. Fue al finalizar el estribillo cuando Maddie se llevó lo que debió ser la sorpresa de su vida, ya que de la multitud emergió un hombre envejecido y desaseado que se dirigió resueltamente hacia ella y le dijo en perfecto francés y una voz de tenor bastante buena que no hablara, que se mantuviera callada. Maddie se sobrepuso a su asombro y le contestó cantando que podía cantar todo lo que se le antojara, que estaba pensando en cierto oficial del ejército a quien ella podría, quizás, amar. Su mirada resbaló por encima de las cabezas de los presentes y clavó sus ojos en el capitán Montgomery que la estaba observando con la misma intensidad que un halcón a su presa. El hombre canoso canto. Carmen. Maddie le respondió cantando que ella era una gitana enamorada de ese otro hombre y que podría conformarse con amar a ese hombre, insinuando al mismo tiempo que no necesita a un oficial como don José. El hombre que había asumido el papel de don José le preguntó si ella podría amarle alguna vez y Maddie le respondió que sí. Los mineros se reían socarronamente y se codeaban unos a otros mientras escuchaban atentamente al viejo Slip cantando con esa hermosa mujer. Continuaron mirándoles cuando Maddie en el papel de Carmen le atormentaba y se burlaba de él mientras la expresión de su rostro y los movimientos ondulantes del cuerpo le decían que podría amarle o no según su estado de animo. El pobre Slip representaba los sentimientos de todos los hombres presentes. Daba la sensación de querer vender su alma al diablo para conseguirla y de estar dispuesto a poner fin a su vida en caso de no lograrlo. Slip cantó su agonía mientras Maddie cantaba el papel de la mujer al mando de la situación con una voz tan potente que cada nota podía escucharse por encima de todo el movimiento y el alboroto organizado por los hombres que la rodeaban. Los hombres lanzaron víctores cuando Slip fingió desatar la cuerda imaginaría que ataba las manos de Maddie y después callaron cuando ella volvió a cantar que iría a la taberna para beber y bailar mientras el pobre Slip la miraba con lujuria y añoranza. Redoblaron los gritos cuando los dos unieron sus voces en un breve dúo. Al cantar el último estribillo Maddie enfiló hacia el escenario y subió a él. Tenía la blusa completamente abierta hasta la cintura y los faldones colgando fuera de la falda. Dio un lirón a la falda y repitió por última vez que iría a la taberna finalizando con un magnífico tra-la-la-la-la-la-la. Cuando los vítores y los aplausos hicieron temblar los cimientos del edificio Maddie se sintió genuinamente gratificada. Miro a Capitán Montgomery y se alegró al verle ceñudo y con el gesto torcido. Saludo al público delirante con una graciosa reverencia y le tendió la mano al hombre que tan inesperadamente había cantado el papel de Don José. Pero esos hombres no le permitirían finalizar la función de manera ordinaria. En un solo movimiento aterrador se abalanzaron sobre el escenario. Maddie vio a Ring que se levantaba de un salto e intentaba llegar hasta donde ella estaba pero se perdió rápidamente de su vista cuando los hombres la agarraron y la subieron sobre sus hombros. Grito. Ring. Un par de veces pero nadie podía oírla en medio del barullo infernal y la confusión reinantes. 9. Mientras los hombres paseaban a Maddie llevándola sobre sus hombros ella se agarraba desesperadamente para no caer podía oler el hedor a whisky y de sus cuerpos sucios y sin lavar. Esto no se asemejaba en nada a lo ocurrido cuando los estudiantes rusos habían arrastrado su carruaje pues estos hombres estaban tan ebrios que podrían dejarla caer y pisotearla de modo puramente accidental. Estaban tan borrachos que si por alguna casualidad la dejaban caer probablemente tardarían más de una hora en darse cuenta. También le inquietaba la idea de que algunos de ellos pudieran tomar por verídica su representación y creer que ella era Carmen. fue un verdadero alivio para ella ver que el capitán Montgomery se iba abriendo paso trabajosamente entre esa multitud de hombres enardecidos. Les llevaba por lo menos una cabeza de altura a los demás y era un hombre con una misión por cumplir que quizás estaba usando más fuerza de la necesaria. Al hundir los dedos en la mata de pelo de uno de los hombres que la sostenían y tratar de mantenerse allí arriba lo mejor posible se dio cuenta de que no se habría inmutado si el capitán Montgomery hubiese utilizado un cañón para abrirse paso hasta ella. Cuando le tuvo lo bastante cerca pudo ver que estaba muy enojado pero en el instante en que alzando sus brazos se los tendió Maddie no vacilo. Soltó inmediatamente el mechón de pelo del hombre que la sostenía y se arrojó a los brazos del capitán Montgomery. Escondió la cara en la chaqueta de lana y se apretó lo más posible contra su cuerpo. Podía oír los latidos de su corazón por encima del griterío enardecido de los mineros oyó también otros gritos y sin siquiera mirar supo que Toby Frank y Sam estaban allí. El capitán Montgomery la llevó de regreso a la tienda que Sam había trasladado a un bosquecillo cercano durante la actuación lejos de los campamentos mineros. La dejó caer sobre el catre sin muchos miramientos le volvió la espalda y sirvió un poco de whisky en una copa. Bebe le dijo tendiéndole la copa. No puede estar demasiado enfadado si me ofrece de beber pensó tranquilizada. bebió un sorbito y antes de que pudiera continuar él le arrancó la copa de las manos y bebió todo el whisky que quedaba de un solo trago. No te mereces ni un trago pero sigo desconfiando de la bebida que guardas aquí afirmo el frunciendo el entrecejo. Vaya que era toda una representación la que pusiste en escena esta noche. ¿Quién te enseñó eso? ¿Madame Branchini? Lo hice basándome puramente en mi instinto. Le sonrió. ¿Te agrado? Me alegro de que los hombres no pudieran entender la letra de las canciones. Amor gitano ya lo creo. Le dio la espalda y volvió a llenarse la copa. Se recostó en el catre sobre los codos. La blusa seguía abierta casi hasta la cintura dejando ver el corsé de Edith y ella acababa de darse cuenta de que con los brazos hacia atrás tal como estaba los pechos se redondeaban y se volvían más turgentes. Nunca había hecho algo semejante. Creo que lo hice bastante bien ¿no te parece? Se dio la vuelta violentamente para mirarla y derramó unas gotas de whisky en el suelo al hacerlo. Si continuas jugando con fuego vas a quemarte. Ah, ¿sí? ¿Y quién le echara leña a mi fuego? No seré yo si eso es lo que estás insinuando. Esto le hizo perder el entusiasmo. Se incorporó bruscamente. Debí haber sabido que no te arrancaría ni un solo cumplido. ¿Es lo que deseas? Cantaste como los dioses. En toda mi vida he oído algo así. Todas y cada una de las notas eran como piedras preciosas caídas del cielo. La sinceridad que oyó en su voz la hizo parpadear varias veces. Pero, ¿qué me dices de mi actuación? ¿Actuación? Bufo furioso. No estabas actuando eras Carmen. La miro de arriba abajo. Pero ya puedes acabar con eso. Maddie se cerró la blusa con manos nerviosas y se levantó del catre. Gracias por rescatarme de las manos de esos mineros, capitán, pero ahora quisiera prepararme para ir a dormir. Será mejor que te marches. No voy a ir a ninguna parte esta noche. No te perderé de vista ni un instante. No puedes pasar la noche conmigo. No, pasar la noche contigo, no, al menos no de la forma en que suena. Voy a tratar de impedir que esos hombres a quienes hiciste lo indecible por seducir, entren aquí a buscarte. Esas palabras la hicieron sentirse una mujer muy deseable. Ya puedes dejar de mostrarte tan satisfecha de ti misma. Espero que nadie salga herido. Yo también y estoy segura de que todo saldrá bien mientras tú estés vigilando. Le sonrió nuevamente. A ellos si les guste, ¿verdad? Empezó a tararear la tonada de la habanera y recogiéndose la falda dio algunos pasos de baile por toda la tienda. Él la observó con el entrecejo fruncido. ¿Quieres agradar a hombres como ellos? No me entiendes. Explícamelo. Maddie le quitó la copa de las manos, la volvió a llenar y bebió todo el contenido. La gente tiene ideas muy raras sobre las cantantes de opera. Piensan que no somos seres humanos convencionales, como si fuéramos criaturas más cercanas a la divinidad que a los seres de carne y hueso. Piensan exactamente como tú, que nacimos cantando y que todo ha sido demasiado fácil para nosotras. No advierten que somos seres humanos y que deseamos las mismas cosas que las demás mujeres. Acerrándole la muñeca la atrajo contra él. ¿Y qué quieres tú, Maddie? ¿Ser una cantante de taberna con los pechos desbordando sobre un corsé demasiado pequeño para tu cuerpo? No, quiero lo que tengo, pero esta noche, no sé, fue muy agradable que les gustara como mujer y no solo por mi voz. Pero tu voz se apartó de su lado. Yo sé muy bien que mi voz es magnífica, pero quería saber a los hombres les gustaba, quería saber si a ellos también les gustaba como mujer. Y así fue. ¿Cómo podías dudarlo? Inquirió él dulcemente. Maddie se volvió y le miró. Por un momento fue nuevamente Carmen, la exuberante y sensual cigarrera que conocía el poder que tenía sobre los hombres. Quería que él la tomara entre sus brazos, que la besara y hasta que le hiciera el amor, quizá. Guarda tu seducción para los mineros, le recomendó y le dio la espalda. Maddie sintió como si le hubiese dado una patada en la boca del estómago y tardó un momento en recuperar el aliento. Se encamino al catre. No deseo que permanezcas aquí esta noche, capitán. Si crees que estoy en peligro, entonces envía a Tobio a Franco a Sam para que me haga compañía. Después de la exhibición que has hecho esta noche, no confiaría ni en mi padre para que se quedara contigo a solas. Ni en mi propio padre. Pero estoy perfectamente a salvo contigo, ¿no es así, capitán? Para gran horror de Maddie, podía sentir las lágrimas enturbiándole los ojos. Esa noche, mientras había estado cantando sobre el oficial militar que Carmen había amado, supo que había estado cantándole a este oficial del ejército que estaba empezando a obsesionarla. Te protegería con mi vida, pero para ello tienes que confiar en mí. Te confío mi vida, pero, se le quebró la voz pues las emociones de esa noche la sobrepasaban. Déjame sola un rato, por favor. Él se colocó a sus espaldas, luego la hizo girar y la estrechó entre sus brazos. Ese hombre no quería tocarla cuando ella deseaba que lo hiciera, pero en el minuto en que ella no podía soportar siquiera mirarle, él la abrazaba. Te odio. No, no me odias. Le acaricio el cabello. No tienes ni idea de lo que sientes por mí. Pero, supongo que tú sí. Pregunto coléricamente. Creo que lo sé mejor que tú. Dándole un empellón se apartó de él. Dices que soy vanidosa y presumida, pero es tu vanidad que no conoce límites. Creo que piensas que me interesas, que me atraes. Bueno, estás muy equivocado. Me resultas completamente indiferente. Oh, seguro. Esta noche cuando me abría paso laboriosamente por entre esos hombres para llegar hasta ti, parecía no importarte nada en absoluto. Jamás he visto antes una expresión de jubilo como la que vi en tu rostro cuando te tendí los brazos y te arrojaste a ellos con total y absoluta confianza en mí. Habría hecho lo mismo con cualquier hombre que yo conociera. Los hombres que me llevaban estaban a pinto de hacerme caer en cualquier momento. Oh. En el momento en que esos hombres te alzaron, Sam estaba a menos de un metro de distancia y siendo el algo más alto que yo, ¿cómo no le viste y fuiste hacia él? Le vi, mintió. Solo que preferí no ir con él, eso es todo, él sonrió de tal modo que ella volvió la cabeza a un lado para no mirarle. Me pregunto si podríamos dejar de discutir el tiempo suficiente para que te dedicaras a vendarme. Estoy sangrando. Maddie se dio la vuelta, le puso las manos en la cintura y le hizo girar en redondo. ¿Dónde? Tenía una gran mancha de sangre en la espalda y había un tajo en la camisa arriba de la mancha. Oh, Rin, qué necio eres. Esto parece grave. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Te atacaron con un cuchillo? Alzó los ojos y vio cómo sonreía. No es que me importe mucho. Me es totalmente indiferente. Ayudaría a cualquiera de mis empleados, hasta a los hombres que me disgustan. Oh, deja ya esa sonrisita presuntuosa y quítate la camisa. Llevo algunas vendas en el baúl. Harías cualquier cosa con tal de verme desnudo, ¿verdad? Para ser sincera, me agrada mucho más tu aspecto exterior que lo que sale de tu boca. Le vio encogerse de dolor al sacar los brazos de las mangas de la camisa. Siéntate, le ordeno y él la obedeció. Maddy había vendado a muchos hombres en su vida y conocía bastante de heridas. El tajo no era muy profundo y no había necesidad de coserlo, pero estaba muy riento. ¿Qué has hecho? ¿Revolverte en una pocilga después que te hirieron? Aso menos. Alguien me golpeó en las rodillas y caí al suelo, luego treinta o cuarenta hombres decidieron pisotearme. Te vi caer, pero no podía hacer nada. Y yo te oí llamarme a gritos. Siento mucho no haber podido llegar hasta ti en ese momento, se disculpo el embózqueda. Maddy se volvió y le miró, pero los ojos de Ring estaban fijos en la parte de su anatomía que sobresalía por encima del corsé, ahora me mira, pensó ella con enfado, y vertió whisky en la herida. Ring se enderezó bruscamente en la silla y respiró hondo. Un poquito más de cuidado, si no es mucho pedir. Lo estoy haciendo con todo el cuidado que te mereces. Entonces me merezco lo mejor. Si no fuera por mí a estas horas estarías probablemente en la tienda de algún minero a merced de media docena de hombres. Se alejó unos pasos de él. Al menos ellos sabrían que soy una mujer. Y no me mirarían a hurtadillas. Volvió sobre sus pasos. Ring apoyó la palma de la mano en la mejilla de Maddie, hundió los dedos en su espesa mata de pelo y acaricio, la comisura de los labios con el pulgar. ¿No entiendes nada? ¿Nada en absoluto? Eres la mujer más deseable que he conocido en toda mi vida. Entre tu cuerpo y esa maravillosa voz que tienes, yo, no importa lo que siento, olvídalo. Pero yo no te quiero si a ti cualquier hombre te da igual. Quiero que solo yo te importe. Yo, Ring, no el Capitán Montgomery, no un hombre en quien no confías, no un hombre a quien consideras tu enemigo. Eres demasiado importante para mí para que aspire a algo menos. Él estaba semidesnudo, el cuerpo de ella demasiado descubierto, y ambos estaban muy cerca uno del otro. Maddie retrocedió turbada. ¿Quieres que te dé información? Quiero mucho más de ti. ¿Qué cante para ti? Susurro. Él soltó un suspiro y volvió la cabeza. ¿Crees que es necesario coserla? No. Sus palabras la habían confundido y no comprendía en absoluto lo que él le estaba diciendo. De hecho, cuanto más tiempo pasaba a su lado, menos lo conocía. No quería seguir hablando más de lo que fuera que hubieran estado hablando a este momento. ¿Quién es el hombre que cantó conmigo? Le pregunto cuando empezó a vendarle la herida de la espalda, pasándole venda limpia alrededor del hombro, debajo del brazo y a través de la espalda. Intento hacer caso omiso de como sus senos casi desnudos rozaban la espalda y el pecho de Rin cuando se inclinaba sobre él. No he tenido mucho tiempo y, la verdad es que difícilmente podía apartar los ojos del triste espectáculo que estabas dando pero, por lo que he podido averiguar, ese hombre es el rey de los borrachos de un pueblo de borrachos. Vive en un pueblito llamado Desperate. Su voz no es mala. No puedo imaginar dónde consiguió la música de Carmen. No me había figurado que ya hubiese llegado tan al oeste. Vaya, termine. Este vendaje ayudará a que te cicatrice la herida. Él le tomó la mano. Gracias. Le miró la mano, luego volvió la palma hacia arriba y se la besó reteniéndola un momento contra sus labios. Maddie apoyó la otra sobre la espesa mala de pelo oscuro. Cuando él alzó los ojos hacia ella, Maddie sintió que se le aflojaban las rodillas. Estuviste estupenda esta noche. Estoy casi seguro de que has logrado que muchos cambien de idea respecto de la opera. Ahora había transcurrido el tiempo necesario desde su actuación y se avergonzaba al recordarla, así como de su actitud con él en el interior de la tienda. Me temo que fui demasiado lejos y ahora, van a tener una nueva opinión de la opera que será tan mala como la anterior. Con toda seguridad les has dado nuevas ideas sobre las cantantes de opera. Su mirada intencionada se clavó en los pechos que estaban a escasos centímetros de su rostro. Maddie casi pegó un salto, se apartó de él bruscamente y se cerró la blusa de golpe. No sé que se apodero de mí. Carmen se apodero de ti, afirmó él, después se estiró para desentumecerse y sus manos rozaron la lona de la tienda. Pero me alegro de que ya esté este regreso. Carmen no es la clase de mujer que yo elegiría. Dime una cosa, ¿qué le sucede a ella en la opera? Don José la mata. Eso es lo que yo había imaginado. ¿Estás lista para ir a cama? Puede que estés deseosa de pasar la noche en vela y levantada, pero yo necesito dormir. Maddie le miraba fijamente. ¿Qué había querido decir con la mujer que yo elegiría? ¿Piensas meterte a la cama con esta ropa? Volvió bruscamente a la realidad. ¿Esperas que me desvista delante de ti? Por la cantidad de ropa que tenías puesta esta noche, pensaba que te pondrías algunas prendas más para ir a la cama. ¿Quieres que te ayude con los lazos? Como me pongas una mano encima o toques mi ropa interior te haré una herida tal que la que tienes en la espalda parecerá una nimiedad. Podría valer la pena intentarlo. Tendré que considerar bien el tema. Sal inmediatamente de aquí y llama amecriada. Entiendo mucho de lazos de corsé. Vete. Muy bien, pero cuando estés lista para ir a dormir, vuelvo aquí. ¿Entendido? No le dio tiempo a ilvanar una respuesta y salió de la tienda. Maddie se sentó en el catre. No entendía a ese hombre en absoluto. En un momento ella virtualmente se estaba arrojando a sus brazos y él ni se daba por enterado, luego a renglón seguido él se estaba ofreciendo para quitarle la ropa. Tardó unos cuantos segundos antes de darse cuenta de que Edith estaba de pie junto a ella y mascullando palabras ininteligibles. La tengo. ¿Tienes que? Pregunto Maddie. La fruta que me pediste. Si bien tuve que pagar una fortuna para conseguirla. Maddie todavía no podía pensar con claridad y se quedó mirando a Edith sin comprender. Él volvió a conseguir que olvidaras a tu hermana. Si existe un hombre que pueda hacer olvidar algo a una mujer es él pero no estoy muy segura de que le interesen las mujeres. ¿Por qué no se interesa en ti? ¿Tienes celos? ¿No es verdad? No te he visto despertarte feliz después de haber pasado una noche con él. ¿O esta noche es la primera vez? Vaya si actuaste con entusiasmo para él esta noche. Ayúdame a quitarme la ropa. Además debo decirte que bajo ningún concepto actué para él. Tan solo represente y canta el papel como había sido escrito y pensado. ¿Se trataba de? No tienes necesidad de explicárselo a nadie y mucho menos a mí. Si hasta un ciego habría visto de qué se trataba. La forma en que te frotabas contra ese poste mientras mirabas todo el tiempo al capitán Montgomery era suficiente. Tendré que probar esa táctica alguna vez. Maddie sintió que enrojecía y se alegro de que el camisón estuviera pasando por su cabeza. ¿Quieres esa fruta o no? Maddie aún tardó unos segundos antes de recordar de que estaba hablando Edith. Muy temprano, al despuntar el alba del día siguiente ella habría de partir del campamento completamente sola y hacer el largo y penoso camino montaña arriba para encontrarse con el hombre e intercambiar cartas con él. Si ella cumplía todas las instrucciones recibidas al pie de la letra, vería por fin a Laurel. ¿Todavía necesitas esa fruta o vas a pedirle que te deje ir sola? El día anterior Maddie había llegado a la conclusión que el único modo de desembarazarse del capitán Montgomery era hacer algo que le forzara a dejarla ir sola al encuentro del hombre que tenía a Laurel en su poder. Sabía que sería inútil intentar convencerle por las buenas. Él había asumido el papel de su vigilante y no renunciaría sentada durante largas horas en el interior del carromato no se le había ocurrido nada más original que recurrir una vez más al opio. Además, Edith parecía tener una provisión ilimitada de esa maldita droga. Eso le quitaría de en medio durante bastante tiempo el suficiente para que Maddie pudiera inducirle a tomar la delantera. Maddie había imaginado un plan lleno de artimañas para introducirle el opio en algunas frutas pasas. Sí, dijo suavemente. Aún necesito esas frutas. Y el asentir le hizo sentirse terriblemente mal. En el pasado no le importó verle tomar el whisky con opio y ahora, si cabía, su presencia era aún más inoportuna y constituía un verdadero estorbo. Pero desde entonces, él la había rescatado de aquellos hombres que la habían secuestrado para oírla cantar. Esta noche se había puesto un arsenal encima, listo para usar los puños o las armas o lo que fuera necesario para su mayor seguridad. Y había ido en su ayuda cuando los hombres la habían cargado sobre sus hombros, y si fuera una mujer sincera y honesta consigo misma, debería admitir que sólo había podido representar el papel de Carmen porque sabía que él estaba velando por ella. Si hubiese estado sola y contando únicamente con Sammy Frank para cuidarla, jamás se habría atrevido a actuar de ese modo tan audaz. Y de la misma manera también debería admitir que quizá no habría tenido ningún interés en representar el papel de Carmen y frotarse contra el poste si el capitán Montgomery no hubiese estado allí, observándola. Trae la fruta mañana por la mañana. Alrededor de las cinco, le hará dormir casi todo el día. ¿Conseguiste un caballo? Exactamente como dijiste. Estará esperándote, Edith se quedó mirándola un rato. ¿Realmente vas a salir sola e internar en el bosque sin ninguna compañía? El bosque es mucho más seguro que un pueblo como este, y no me asusta en absoluto, pero cuando el capitán Montgomery despierte, va a estar de pésimo humor. Como si yo no lo supiera. Creo que encontraré algo que hacer al otro lado del pueblo todo el día de mañana. No quiero que llegue a descubrir que he tenido algo que ver en todo esto. Una decisión muy prudente. Cuando Rin regresó a la tienda, Maddie ya estaba oculta debajo de las mantas del pequeño catre duro y estrecho, pero le oyó mientras él se desvestía y extendía las mantas sobre el suelo cubierto con la lona de la tienda. Se preguntó ¿cuo tendría puesto o, más exactamente, que no tendría puesto? El apago el farol y se metió entre las ásperas mantas de lana provistas por el ejército. Buenas noches, le dijo suavemente. Maddie no respondió y espero, preguntándose qué más pasaría. Se acordó de Toby contándole que al capital Montgomery no le interesaban las mujeres. ¿Ninguna mujer o solamente ella? ¿Estuve esta noche realmente bien o solo lo dijiste para tranquilizarme? Actuaste muy bien. Ella aguardó unos minutos. Nunca había hecho algo así en toda mi vida. Quiero decir, que nunca antes he actuado de esa ciudad. En lo que a hombres se refiere, mi vida ha sido muy sosegada. Realmente yo no he, no pudo terminar la frase. Lo sé. La seguridad imperturbable con la que demostraba conocerla hasta en los más mínimos detalles, la enfado más de la cuenta. ¿Por qué supones saber tanto de mí cuando yo conozco tan poco de ti? Aprendemos lo que nos interesa. ¿Qué significa eso? No dijo ni una palabra y nadie comprendió que no le contestaría. Recordó entonces cómo había ido en su busca esa noche y volvió a pensar en lo que tendría que hacerle mañana. Rin, susurro. Él no habló, pero ella estaba segura de que la estaba escuchando. A veces una persona tiene que hacer cosas que no están bien o que en un momento dado parecen incorrectas, pero a la larga deben hacerse inevitablemente. ¿Comprendes lo que te digo? Ni una palabra. Se le escapó un suspiro. Quizás era mucho mejor que no la entendiera. Buenas noches, le saludo y volviéndose sobre el costado trató de dormirse. A las cinco en punto de la mañana, entró en la tienda a una Edith somnolienta llevando una cajita de madera en las manos. Buenos días, capitán, saludo. Maddie se revolvió en el catre y vio al capitán Montgomery completamente vestido con la camisa sucia y ensangrentada y los pantalones reglamentarios del ejército, sentado en un taburete y bebiendo una taza de café. ¿Cuánto tiempo hace que estás despierto? Pregunto Maddie. Un rato. ¿Qué le trae allí, señorita Oney? Unas frutas pasas. Uno de esos hombres se las envía a Maddie, respondo Edith, señalándola, por las canciones de anoche. Creo que les llaman higos. Nunca los había comido antes y no me parecen demasiado buenos, pero una de las chicas me dijo que cuestan una fortuna. Ring le quitó suavemente la cajita de las manos y miro el contenido. No hay duda de que son higos. Le ofreció la cajita a Maddie. ¿Quieres probar uno? Ella se incorporó en la cama y se frotó los ojos con grandes ademanes. No, gracias, pero come uno si te apetece. Trato de no mirarle cuando acerco la mano a la caja, pero vacilo. No, creo que esperaré. Se levantó del taburete. Esperaré fuera mientras te vistes luego le acompañaré hasta el excusado. Hoy no te apartarás ni un minuto de mi vista. ¿Y ahora qué vas a hacer? Le pregunto Edith en cuanto el hubo salido de la tienda. No tengo idea, ayúdame a vestir y luego pensaré en algo. Cumpliendo su palabra al pie de la letra, el capitán Montgomery la estaba aguardando fuera cuando ella estuvo vestida. Él le ofreció el brazo, pero Maddie no lo aceptó. Puedo caminar sola. Como gustes. No quería hablar con él pues tenía que pensar. Si no iba a comer los higos, ¿qué podría hacer para desembarazarse de él? Maddie le aseguró que podía ir sola hasta el excusado y se adelantó un poco. Pero no había acabado de entrar cuando oyó silbidos que provenían del exterior. Señora, somos nosotros. ¿Nos recuerda? Tan rápidamente como pudo, Maddie buscó los agujeros en la madera del cobertizo que se utilizaba de excusado y vio alrededor de cincuenta. Suspiro con resignación. ¿Qué desean de mí? Eran los cuatro hombres que la habían raptado para que cantara para ellos. Claro que lo que habían hecho estaba mal, pero no podía odiar a ningún hombre que deseara oírla cantar hasta ese extremo. La habían raptado para que sus compañeros también pudieran oírla cantar. Escucho mientras los hombres le pedían un anticipo de dinero. A cambio de ese dinero, le entregarían una escritura sobre la mitad de sus tres concesiones. ¿Por qué no? Pensó, y al mismo tiempo supo que el capitán Montgomery aborrecería la idea. Pero por otra parte, el hecho de que ella aceptara considerar esa oferta era culpa de ese mismo hombre, el capitán. Toda esa charla sobre la vejez y que iba a hacer ella cuando ya no pudiera cantar más, la habían llevado a pensar en la necesidad de dinero. ¿Qué había hecho John con todo el dinero que ella había ganado durante todos estos años? Él siempre había pagado todas las cuentas y corrido con todos los gastos y jamás se le había ocurrido a Maddie preguntarle qué había pasado con el resto del dinero. Muy bien, les respondió. Decidle a Frank que os he prometido pagar 100 dólares a cada uno de vosotros. Gracias, señora, dijeron a Coro. Muchas gracias. La convertiremos en una mujer rica. Sintió un gran alivio cuando se fueron y por fin pudo disfrutar de un poco de intimidad. El capitán Montgomery seguía esperándola fuera de la choza. Soy poco menos que una prisionera reflexiono. Por alguna razón, me veo privada de toda mi libertad. Una vez de regreso en la tienda, el capitán Montgomery alzó la caja llena de higos. ¿Quieres probar? No, gracias, en realidad, no me gustan. Pero puedes comer cuantos quieras. Si no te molesta que lo haga. Ella vio que sacaba dos higos y los comía rápidamente. Son muy sabrosos. Deberías probar uno. No, prefiero no comerlos. Se sonrió al verle comer otro higo, pero frunció el entrecejo al ver que comía el cuarto. No tenía idea de qué cantidad de opio había puesto Edith en cada uno y tampoco sabía cuánto podía tolerar una persona sin dormirse para siempre. Cuando él se llevó el quinto higo a los labios, se abalanzó sobre él. No. De un golpe hizo caer la cajita al suelo y le arrancó el higo que él tenía en la mano. Él la miró con ojos de asombro, luego pareció comprender lo que pasaba. ¿Qué has hecho, Maddie? Nada que no me viera obligada a hacer. Por favor, trata de entender. ¿Entender que no confías en mí? ¿Qué piensas que soy tan incompetente que no puedo ayudarte en lo que tengas que hacer? Sí. Pediría tu ayuda si pudiera hacerlo, pero es imposible. Debes entenderlo. No comprendo nada en absoluto. Se llevó la mano a la frente y se balanceó sobre sus talones. Maddie se acercó a él, pasó el brazo de Rin alrededor de sus hombros y lo llevó hasta el catre, donde cayó a medias arrastrando a Maddie en la caída. Ella le empujó para liberarse del abrazo, pero él la retuvo junto a él. ¿A dónde vas? ¿Con quién te vas a encontrar? ¿Qué es tan importante que tengas que arriesgar la vida por ello? La tenía sujeta por el cuello impidiéndole moverse de la posición en que estaba, a medias sobre el cuerpo de Rin. No puedo decírtelo. Créeme, lo haría si pudiera. Me gustaría contar con la ayuda de alguien. Se le cerraron los ojos por un momento, luego volvió a abrirlos por pura fuerza de voluntad. ¿Es el mismo hombre de antes? ¿Qué? Oh, dijo recordando la primera vez que él la había seguido. No puedo decirlo. Tengo que ir. Debo recorrer mucho camino antes de que anochezca. Trató de alejarse de él, pero Rin seguía bastante despierto y la retenía con fuerza por los hombros. ¿Dónde? No voy a decírtelo porque en cuanto puedas me seguirás. Maldito seas. Exclamó ella, furiosa. ¿Por qué tuviste que entrar en mi vida y confundirme a temodo? Estaba bien antes de conocerte. Era libre. No tenía a nadie que se creyera mi guardián y ahora dio un violento tirón y se liberó de él. Rin intentó seguirla, pero le pesaba el sueño en los párpados y cayó de espaldas en el catre. Ella se dirigió al baúl y sacó el mapa. Lo dobló cuidadosamente y se lo metió debajo de la pechera de la blusa. Regreso al lado del capitán, se inclino sobre él y le acaricio el pelo. Haciendo un gran esfuerzo, él entreabrió los ojos. Temo que te lastimen, le susurro. Te perderás en el bosque. No, no será así y permaneceré en las afueras del pueblo. No permitiré que nadie me vea. Estaré de regreso antes de mañana a la noche. Espérame. Y. Le sonrió con dulzura. No te enfades demasiado conmigo. Iré en tu busca. Ella apenas podía oírle pues le estaba venciendo el sueño. Se incline más cerca de su boca. Espérame, repitió una vez más. Tendré mucho cuidado. Él no contestó y ella dedujo que ya estaba profundamente dormido. Mientras le contemplaba sintió remordimientos por lo que le había hecho. Los hombres que retenían a Laurel la asustaban mucho, y también les temía a algunos de esos hombres que vivían en las montañas, esos mineros que estaban tan lejos de sus hogares y de las reglas de la civilización. Se alisó el espeso cabello negro y se despejó la frente. Se sentiría muchísimo más segura si él la acompañara. Y si él hubiera comenzado a charlar y a burlarse de ella como lo hacía habitualmente, tal vez María habría sido capaz de olvidar sus temores por Laurel durante algún tiempo. Lo siento mucho, Rim, susurró al oído del hombre que yacía profundamente dormido. No haría esto si no estuviera forzada a hacerlo. Cuando estaba a punto de incorporarse, obedeciendo a loco impulso, le rozo los labios con los suyos. Había creído que estaba profundamente dormido, pero súbitamente recobró las fuerzas. Pasó el brazo derecho sobre la espalda de María hundiéndolo en la cascada del pelo oscuro mientras el izquierdo le ceñía la cintura. La obligó a torcer la cabeza hasta que las bocas se juntaron y entonces la besó con ardor. María había besado a algunos hombres antes, pero nunca le habían interesado demasiado los besos. Sin embargo, este sí. Sintió como si se estuviera ahogando, que los labios que presionaban los suyos estuvieran sacándole el alma del cuerpo. Le rodeó el cuello con los brazos y le estrechó más contra su cuerpo, como si eso fuera posible, y después, al unísono, sus pies se levantaron del suelo y ella se acostó en el catre junto a él. Pero el catre era demasiado angosto, así que moviéndose suavemente logró extender todo el cuerpo sobre el derrín. Los brazos viriles se aflojaron y cayeron a ambos lados del catre brusca e inesperadamente. Maddie casi cayó al suelo. Tuvo que aferrarse a los hombros de Ring para no caerse. Levantó la cabeza para mirarle y comprobó que por fin se había dormido. Lentamente, se fue incorporando, pero cuando intentó ponerse de pie en el suelo, se le doblaron las rodillas y cayó sentada. Le golpeaba el corazón en los oídos y sentía todo el cuerpo débil y tembloroso. Se quedó sentada en el suelo durante unos cuantos minutos, con la respiración agitada y mirando asombrada el cuerpo del capitán que dormía profundamente. Se pasó el dorso de la mano por la frente y sintió el sudor que la empapaba. Mondie, suspiró y tardó un momento más antes de recordar quién era y dónde estaba. Luego, apoyándose en las manos, logró ponerse de pie. Regresaré, le confió a la figura que yacía en silencio mientras le observaba de arriba a abajo. Puedes estar completamente seguro. Regresaré. En camino sus pasos a la entrada de la tienda, le lanzó una última mirada por encima del hombro y salió para dirigirse a donde la esperaba el caballo ensillado. 10. Maddie estaba segura que cualquier hombre que la viera la reconocería de inmediato y la tomaría por lo que en realidad no era. ¿Qué habría pensado Madame Branchini de su interpretación de Carmen? Mientras Maddie iba subiendo trabajosamente por la empinada pendiente de la montaña, sus temores por Laurel iban en aumento. ¿Y si ese maldito hombre no se presentaba? ¿Qué pasaría si ese horrible hombre que parecía ser el mensajero de los secuestradores volvía a atacarla? La última vez ella había hecho todo lo que él le había exigido. y esta vez le llevaba algo brillante, pero ¿y si no era suficiente? Sería ridículo pedirle que la esperara un minuto mientras ella bajaba nuevamente por la montaña para recoger la última alhaja que le quedaba. No creía que el capitán Montgomery le permitiera hacer ese trayecto sola por tercera vez. Maddie trató de pensar en cualquier otra cosa y apartar a Rin de su mente. Aun cuando no había deseado que la acompañara en esta gira, la había ayudado mucho. El general Jovingon había contratado a las tres personas que supuestamente debían protegerla, pero nunca habían acudido en su auxilio cuando realmente les había necesitado. Pero Rin siempre había estado allí para sacarla de acuros. Él le había preguntado dónde había estado su agente cuando la habían raptado los estudiantes rusos y había tenido que confesarle que John la había dejado librada a su propia suerte. Sin embargo, confiaba plenamente en que Rin jamás la abandonaría. La protegería con su propia vida, exactamente como le había asegurado Toby que haría. Siguió subiendo por el escarpado sendero durante horas y sin embargo nunca parecía alcanzar la cima de la montaña. Mientras iba montada a caballo comió carne con pan viejo y duro y bebió agua de la cantimplora. El caballo jadeó y nadie le hizo reducir el paso, pero no le permitió al pobre animal que descansara ni un minuto. Tenía que llegar al lugar de la cima antes de la puesta del sol. Le había asegurado que Laurel estaría aguardándola si llegaba antes de que el sol se ocultase. Era bastante tarde ya cuando comenzó a mirar el cielo dominada por los nervios. El sol parecía estar deslizándose hacia la línea del horizonte a gran velocidad. Ojalá mi padre estuviera aquí, dijo en voz alta al caballo. Ojalá oye bien estuviera aquí. Y baile y link y tomas. Dejo escapar un suspiro, ojalá Rin estuviera aquí conmigo. Acaricio al caballo entre las orejas, quizás él podría haber venido conmigo. Podría haberle enseñado la ruta y él hubiera encontrado otra forma de llegar hasta Laurel. Tal vez los dos podríamos haber trazado algún plan para rescatar a Laurel y todo este horrible episodio habría terminado. Luego podría llevar a Laurel a casa, regresar al este y cantar para la gente que sabe apreciar mi arte, aun cuando tenga todos los botones abrochados. En el mismo momento en que dijo estas palabras, supo lo equivocada que estaba. ¿Y si en la escaramuza que sin duda sobrevendría había un peligroso intercambio de disparos y Laurel resultaba ser el blanco de uno de ellos? Una imagen borrosa de Laurel pasó ante sus ojos. No había visto a su hermana menor en años, pero su madre le había enviado fotografías, esbozos, acuarelas y dibujos a lápiz y tinta de Laurel, así que nadie estaba segura de que reconocería a su hermana en cualquier parte. No, no podía arriesgarse. Insto al caballo a seguir adelante más a prisa. Era mejor así, ir sola y darle al hombre, o a los hombres, lo que querían. Intercambiaría cartas con él y le entregaría todas las joyas que poseía y cualquier otra cosa que él quisiera. Y si ese hombre la besaba otra vez, ella le sonreiría. De algún modo, esto último era la parte más difícil y amarga para ella. Antes que besar al hombre que despreciaba y temía, prefería entregarle todas sus alhajas. Se encontraba tan absorta en estos pensamientos que no estuvo preparada cuando el hombre surgió de un salto de entre los árboles. Le costó mucho trabajo calmar al caballo que se había espantado y pensó que su padre se sentiría realmente decepcionado si hubiese visto con qué facilidad se había dejado sorprender en el bosque. Llegas tarde, dijo el hombre acerrando la brida del caballo. Luego acarició la pierna de Maddie al tiempo que sonreía socarronamente. Maddie clavó con disimulo el talón en el flanco opuesto de su caballo y le hizo encabritarse y alejarse del hombre. ¿Dónde está? ¿Quién? Maddie trató de no encoderizarse. Usted me dijo que después de mi tercera actuación vería a mi hermana. Anoche cante por tercera vez, así que ¿dónde está ella? Por ahí. ¿Me ha traído algo? Balas. Veneno. Látigos. Un pelotón de fusilamiento. He traído un collar de perlas. Es muy valioso. Me lo obsequió el rey de Suecia. Saco el collar de la alforja y lo contemplo una vez antes de entregárselo al forajido. Le había dicho a Rin que el dinero no significaba nada para ella y, a decir verdad, así era. No el dinero en sí, pero amaba las cosas bellas, y el collar de perlas de tamaño y color idéntico será algo extraordinariamente bello. Él lo tomó en sus manos sucias y toscas. No está mal. ¿Alguna otra cosa? El collar vale una fortuna no sólo por su valor intrínseco sino también por su significación histórica. La miro sin entender. Es importante que una vez haya pertenecido a un rey y que él se lo haya obsequiado a la reina, a mí. Se lo podrá enseñar a sus nietos. Sí, ya. Mis nietos. ¿Tiene la carta? Quiero ver a mi hermana. La verá cuando yo lo diga, y ahora, señorita historia, bájese a ese caballo y venga a mi lado de una vez por todas. Se le subió de un salto el corazón a la garganta y comenzó a temblar. Tendría que soportar cualquier cosa que este forajido quisiera hacerle. No podía correr el riesgo de poner en peligro a Laurel y que resultara herida. Por la forma en que el hombre la estaba mirando, se dio cuenta de que le estaba leyendo el pensamiento. Y hasta se atrevía a asegurar que la repulsión que ella sentía por él no le resultaba desagradable. Acérquese y dame un beso. La separaban de él unos pocos pasos, pero mientras se preparaba para poder tocar al forajido, tuvo la sensación de estar corriendo el trayecto más largo de su vida. Fue en ese preciso momento cuando una flecha pasó volando en dirección al hombre. Faltó muy poco para que le atravesara la cabeza, pero finalmente se clavó en el tronco de un árbol que estaba a escasos centímetros de distancia. Maddie se alegró al ver que el hombre carecía de reflejos y reaccionaba con lentitud. Ella ya se había arrojado al suelo y él continuaba de pie y mirando estúpidamente la flecha. Alzo los ojos y observo la flecha. Era de la tribu Crow y al comprobarlo se le llenaron los ojos de lágrimas de jubilo y alivio. Al suelo, le ordeno al hombre que seguía de pie. Son indios. Maddie vio entonces el terror desnudo en el semblante del hombre y supo que él, como la mayoría de los hombres que estaban en el oeste en ese momento, provenía del este. Todo el conocimiento que podía tener de los indios era lo que había oído contar de noche en las ruedas que se formaban alrededor de las hogueras de campamento, relatos fantasiosos que equivalían a cuentos de fantasmas y que eran tan verídicos como esos mismos cuentos fantasmagóricos. ¿Qué es eso? Inquirió él con manifiesto terror en la voz, espero que no intenten atacarnos. ¿Cómo soportaría usted la tortura? Él se volvió a mirarla con los ojos desorbitados por el horror. ¿Tortura? He oído que los indios de por aquí han jurado matar a todos los hombres blancos que encuentren solos. El odio que sienten por el hombre blanco ha ido en aumento desde que los blancos han estado robándoles las sagradas rocas amarillas extrayéndolas de sus tierras. Tenía la esperanza de que oye bien estuviera lo bastante cerca para oírla, porque si era así, estaría desternillándose de risa. Cualquier indio que tuviera una brizna de inteligencia sabía que un buen caballo y un rifle valían todo el polvo amarillo del mundo. Yo me voy de aquí, dijo el hombre y empezó a ponerse. Maddie le agarró el pernil. Espere. Quiero ver a mi hermana. Usted es más tonta de lo que yo creía si piensa que traería a una chiquilla como ella. Maddie sintió que el pánico se apoderaba de ella. No importaba que el amigo de su padre, oye bien, estuviera cerca de ella, no si el hombre no tenía a Laurel. le agarró por la pechera de la camisa. ¿Dónde está mi hermana? ¿Cómo demonios lo voy a saber? Yo soy solo un mensajero, se soltó de un tirón, pero Maddie volvió a sujetarle. ¿Dónde está? ¿Quién es el que sabe verdaderamente algo de ella? ¿Quién la tiene? No sé ni me importa. Le dio un empellón tal que la dejó tendida en el suelo y luego él huyó de allí corriendo pendiente arriba. Pero Maddie ya le estaba pisando los talones. Usted me aseguró que vendría con mi hermana. Al montar su caballo, él la miró desde arriba. Debiera estar contenta de que no la trajera, con todos estos indios rodeándonos. La mano de Maddie cerró la brida del caballo. Usted no la tiene, ¿verdad? Todo esto no es más que una broma. Laurel está segura en alguna parte y no me lo han dicho. El hombre rebuscó algo en el bolsillo del pantalón de lona que llevaba puesto. Aquí tiene, le dijo, y arrojó algo al suelo, luego le arrancó la brida de la mano. Le veré en el próximo lugar. Traiga algo más. Traiga oro. Empezó a tirar de las riendas para guiar al caballo por el sendero de su vida cuando se detuvo y echando una mirada nerviosa a su alrededor, volvió a mirarla con el entrecejo fruncido, nada de lo que está pasando es asunto mío y ninguna de ustedes me importa un comino, pero, señora, le daré un consejo. A esos hombres no les gusta nada que ese hombre del ejército esté husmeando por ahí. No les gusta en absoluto. Y si él mete la nariz donde no le llama van a matar a esa chiquilla. Son unos miserables. Maddie volvió a agarrar la brida. ¿La han lastimado? No, todavía no, pero por otra parte, usted les ha obedecido hasta ahora, no es así. Diciendo esto, tiró de las riendas de su caballo y empezó a cabalgar hacia el oeste tan rápidamente como se lo permitía el terreno. Maddie se quedó como petrificada en su lugar, complemente aturdida por unos momentos, pero luego empezó a buscar frenéticamente lo que el hombre había arrojado al suelo. No fue difícil de encontrar. Era un sucio pañuelo de hilo hecho un nudo se sentó y con manos temblorosas comenzó a desatar el nudo. Cuando lo hubo hecho contuvo la respiración. Allí, en medio del pañuelo estaba el anillo de oro y zafiros que Maddie le había enviado de regalo a Laurel desde Italia apenas el año anterior. Su madre le había escrito que Laurel estaba tan orgullosa de su anillo que jamás se lo quitaba del dedo. Con sumo cuidado, Maddie volvió a envolver el anillo en el pañuelo y lo sostuvo en la palma de la mano. No iba a echarse a llorar. Ni siquiera iba a permitirse conmoverse. Ellos efectivamente tenían en su poder a Laurel. Echó una mirada llena de melancolía a los árboles que la rodeaban bajo la luz mortecina del atardecer. ¿Oye bien? Llamó en voz muy queda, pero nadie le respondió. Lo que más deseaba en ese momento era ver y hablar con alguien conocido. Oye bien, dijo en voz más alta, pero siguió sin obtener respuesta. Cuando intentó ponerse de pie descubrió que le temblaban las piernas. Se dirigió con paso vacilante al árbol que tenía la flecha clavada. La arrancó de un tirón y la observé detenidamente. Sí, llevaba las dos marcas diminutas que eran el símbolo de oye bien. ¿Dónde estás? Le gritó, pero el bosque permaneció en silencio. ¿Por qué razón no quiere presentarse ante mí? Se preguntó y trató de mantener la mente ocupada con esa pregunta. Cualquier cosa con tal de no pensar en Laurel. Se puso a correr en la dirección de donde había venido la flecha, pero este no se dejó ver por ninguna parte. Cuando se quedó sin aliento, dejó de correr. Si oye bien no quería ser visto, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera su padre, podría verle. ¿Pero por qué? Se preguntó. ¿Por qué la seguía y no obstante, no le permitía que le viera? La respuesta le llegó instantáneamente. ¿Por qué había alguien más en las cercanías, alguien que oye bien quería eludir? Con esa idea rondándole en la cabeza, Maddie descendió corriendo por la pendiente, aflojando el paso lo suficiente para tomar al caballo por la vida. Si oye bien estaba cerca, entonces quizá también su padre estaría por allí. Anduvo por la vereda escarpada tropezando con piedras, contra los arbustos achaparrados y lacerándose las manos con las rocas mientras corría precipitadamente montaña abajo. Estaba agotada de cansancio y ya era noche cerrada cuando llegó a un arroyo. Dejó que su caballo bebiera mientras ella llenaba la cantimplora. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Es, estaba demasiado oscuro para ver alguna cosa, y la luna era lo único que brillaba en el cielo. Su padre le había enseñado a viajar de noche y había oído infinidad de relatos sobre hombres que habían realizado largos viajes moviéndose únicamente de noche. Vamos, muchacho, animó al caballo y lo agarró de la brida. Por enésima vez volvió a silbar el canto de la alondra de la montaña, pero como en las otras ocasiones, no recibió ninguna respuesta. Reanudó el descenso viéndose obligada a avanzar mucho más despacio que cuando había subido debido a la oscuridad reinante. A cada paso que daba sentía que su mal humor iba en aumento. Estaba tensa y enojada con los hombres que habían raptado a Laurel, pero también estaba furiosa con Oye Bien, su amigo de toda la vida. Que en esos momentos, estando tan cerca, se negaba a aproximarse a ella. ¿Cuánto tiempo hacía que la estaba siguiendo? Recordó entonces que el capitán Montgomery le había comentado que la seguían varios hombres. Seguramente él debía de haberse percatado de la presencia de Oye Bien en algún momento. Tropezó con una roca y cayó de bruces sobre un espeso matorral plagado de espinas. Al levantarse, lo hizo maldiciendo a todo el mundo. En ese momento aborrecía a todos los hombres que estaban sobre la tierra. Odiaba a los hombres y a sus malditas conversaciones de guerra, esos descastados que habían raptado a una criatura indefensa para utilizarla en la guerra que pensaban iniciar. Odiaba a esos mineros a quienes les gustaba mirar debajo del vestido que llevaba puesto tanto como oírla cantar. Y más que a nadie en el mundo, odiaba a Rin Montgomery porque no sabía exactamente por qué le odiaba, pero sí estaba plenamente convencida de odiarle. Una parte de su ser también odia a su padre porque estando tan cerca de él no venía a ayudarla porque oye bien no iba a buscarle y también a los otros. ¿Por qué? Seguía caminando, tan absorta en sus pensamientos que fue una verdadera sorpresa cuando un brazo fornido surgió de la oscuridad, le rodeó la cintura y luego una mano le cubrió la boca. Todo esto causó una verdadera conmoción en ella y su reacción fue instantánea. Era como si nadie fuera un barril de pólvora y que alguien hubiese encendido la mecha. De pronto, se transformó en una bola de energía y comenzó a patear, a arañar y luchar con frenesí y hasta consiguió clavar los dientes en la palma de la mano que le cubría la boca. ¿Soy yo o yo que le decía el capitán Montgomery? Solo yo. Si la intención había sido calmarla, tuvo el efecto contrario. Al sentir que le mordía, dejó de oprimirle la boca y entonces Marie empezó a chillar con todas sus fuerzas. No te quiero aquí. Te odio. Aléjate de mí. Continuó luchando con él, pateándole con los talones y golpeándole el pecho con la cabeza. Los brazos de acero de Ring la rodearon, inmovilizándole los brazos sobre el pecho. Esto surtió el efecto deseado impidiéndole morder o arañar, pero seguía teniendo libres los talones para patearle las pantorrillas, así que Ring la tumbó en el suelo y pasó una pierna sobre las de ella. Tranquila, silencio, le aconsejó el dulcemente mientras le acariciaba el rostro empapado en sudor. Todo está bien. Estás a salvo ahora. ¿A salvo? Le chilló en la oreja, corría menos peligro en la compañía de los leones de las montañas antes de que te presentaras. ¿Por qué no estás dormido? Tenía miedo de haberte dado suficiente opio para matarte. No fue suficiente. Vamos, no sigas con eso, exclamo cuando ella intentó morderle nuevamente. Apoyo la mejilla áspera por la incipiente barba sobre la suave y terza mejilla de Maddie. Ahora estoy aquí contigo y el peligro ha pasado ya. Maddie dejó de luchar contra él porque se vio obligada a ello, porque él la había inmovilizado de tal modo que no podía hacer otra cosa, pero todavía bullía de indignación y de rabia. Bájate de encima mío. Vete y déjame sola. No te necesito. Él no se movió ni un milímetro sino que siguió sujetándola firmemente. Sí, me necesitas. Dime qué ha pasado. Dime qué has hecho y dónde has estado. No podía decírselo, era imposible. No se lo podía contar a nadie. Tampoco se lo hubiera contado a Oye Bien aunque se hubiese presentado. No te lo puedo decir, le grito con rabia, pero para su gran desesperación, lo hizo con la voz entrecortada. Ni siquiera puedo contárselo a mi padre. Ring movió la cabeza y la miró. Fueron precisamente esas palabras las que desataron las llantinas. Intentó contenerlas, pero no pudo. Trató de recuperar furia, su rabia, pero no consiguió revivirlas. Sinceramente, se alegraba de ver a otro ser humano junto a ella. Estaba cansada de estar sola. No se lo puedo contar a nadie. A nadie absolutamente. Entonces, las lágrimas ganaron la batalla y un verdadero torrente broto de sus ojos. Ring se apartó y la lomo en sus brazos. Mientras la abrazaba con ternura, se recostó contra un árbol y la estrechó más contra su cuerpo, meciéndola como lo haría con un niño. No te contengas, mi amor, llora. Mereces llorar. Desde que habían raptado a Laurel, nadie no se había permitido llorar demasiado. Había sido muy valiente y fuerte mientras se decía que estaba haciendo lo que debía hacer. Pero por otra parte, quizá la razón por la que había podido ser valiente y fuerte era la esperanza que albergaba su corazón. Que le devolvieran a Laurel y que todo saliera bien en última instancia. Pero después de esta noche la esperanza se había esfumado casi por completo. Ring le acarició el cabello y la apretó con fuerza contra su pecho mientras ella sollozaba. Le había dicho que ahora estaba a salvo y nadie se sentía mucho más segura entre sus brazos. Y cuando se le aclaró un poco más la mente, se sintió agradecida de que él no estuviera furioso con ella por haberle drogado con opio otra vez. Trató de apartarse un poco de él aunque solo fuera por la vergüenza que sentía. Se sentó más derecha sobre sus rodillas. Lo siento, capitán. No hago esto usualmente. Él le acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja y le entregó un pañuelo limpio. Maddie se alegro de la oscuridad que les rodeaba y ocultaba su rostro enrojecido. Había empapado de lágrimas toda la pechera de su camisa y parte de la chaqueta. Se sonó la nariz y el ruido que hizo tan impropio de una dama, tan vulgar, la avergonzó aún más. Por lo general sé controlar mis sentimientos. Yo, se desvaneció su voz sin saber qué agregar. Empezó a levantarse del regazo de Rin, pero él la atrajo nuevamente a sus brazos y le acomodó la cabeza cariñosamente contra su pecho. Maddie intentó apartarse de él, pero no fue un movimiento demasiado convincente y a él no le costó gran esfuerzo retenerla sobre sus rodillas. Era bueno tener el corazón de Rin contra su mejilla y mientras seguía apretada entre sus brazos, rogó que no empezara nuevamente a interrogarla sobre todo lo sucedido. Supongo que no has tenido muchas mujeres que lloren contra tu pecho antes, o sí, capitán. Me imagino que la mayoría de las mujeres hacen lo imposible por mostrarse en su esplendor. No debe permitirse que el guapísimo capitán Montgomery vea una dama de otra forma que no sea en todo su esplendor. Había hecho el comentario con toda intención de que fuera una broma sarcástica, cualquier cosa con tal de no sufrir más vergüenzas, pero él permaneció en silencio tanto tiempo que se sintió culpable por su grosería. Se quedó inmóvil contra él, escuchando los latidos de su corazón y tratando por todos los medios de no pensar en Laurel. En realidad si lo hice, dijo él lentamente, abrace a mi hermana, Ardis, después de que murió Gabi. Ella se lloró encima de mí. Madie permaneció callada dándole tiempo para que le relatara lo sucedido si así lo deseaba. No quería abandonar sus brazos, no quería moverse de allí y pensar en otra persona le ayudaba a apartar a Laurel de su mente. ¿Quién era Gabi? Gabi era el hijo de una mujer que trabajaba para nosotros. Habían matado a su esposo antes de que Gabi naciera así que nosotros nos convertimos en su familia y con tantos chicos en la familia siempre había mucho que hacer. Mi hermana Ardis nació dos días antes del nacimiento de Gabi y nos pareció natural ponerlos juntos. Jugaban juntos, dormían juntos, dieron sus primeros pasos sosteniéndose uno al otro. Perdió la mirada en la oscuridad y sonrió. Supongo que podía parecer un poco raro que les dejáramos a su aire, pero mi madre daba a luz un nuevo hijo todos los años y creo que todos agradecíamos al cielo que al menos dos criaturas no tuvieran la necesidad de recibir nuestra constante atención. siendo el mayor de todos con un verdadero montón de mocosos siguiéndome a todas partes estaba feliz de tener uno menos para fastidiarme. Respiró hondo una vez y poniendo la mano sobre la cabeza de Maddie comenzó a acariciarle el cabello. Hace tres años cuando Ardis tenía 17 recibí una carta de ella donde me preguntaba si podía regresar a casa para asistir a su boda con Gabi. Con esos dos una boda parecía algo desconcertante. No estoy realmente seguro de haber visto alguna vez a uno sin la compañía del otro. Volvió a sonreír deberías haberlos visto. Eran como un mundo en ellos mismos. Charlaban entre ellos constantemente pero cuando alguien más trataba de conversar con ellos no tenían nada que decir. Yo me sentí muy feliz cuando Ardis me invitó a su boda porque a decir verdad no es seguro que supiera que aparte de Gabi los demás también estaba vivos. ¿Regresaste? Por supuesto que regrese. Llegué a Warbrook tres días antes de la boda. Mi madre estaba muy nerviosa y presa de agitación pues Ardis era la primera de todos sus hijos que se iba a casar. Ardis en cambio era la más serena de todos. La única vez que se mostró agitada fue cuando mi madre le dijo que debía pasar 24 horas sin ver a Gabi antes de la boda. No creo que Ardis hubiese pasado tanto como una hora de su vida sin contar con la compañía de Gabi y no le agrado la idea de pasar un día entero sin verle creo que si hubiese dependido de ella habría cancelado la boda antes que dejar de estar junto a él un día entero. Hizo una pausa. Y a Davi tampoco le agrado la idea de la separación. No dijo mucho jamás lo hacía pero pensamos que ese fue el motivo por el que se decidió a ir Sol o a la Isla Fantasma remando en su bote. ¿Isla Fantasma? Warbrook se halla en la punta de una península y existen varias islas en las cercanías. La Isla Fantasma es una de ellas. Se dice que allí moran los fantasmas de dos hombres uno de ellos con una máscara negra. Los muchachos llevan con frecuencia a las chicas allí para asustarlas. ¿Tú lo hiciste alguna vez? No. Callo no dijo nada durante un momento y solo la seguía abrazando y acariciándole el pelo. ¿Qué le pasó a Davi? No sabemos. No regreso a tierra firme nunca más. Cuando no se presentó a la boda comprendimos que algo andaba mal. Davi jamás dejaría plantada a Ardis en el altar, todos empezamos a buscarle. Mi hermano Jami encontró el pequeño bote de Davi. Había quedado atrapado por un tronco al otro lado de la isla, pero no había rastros de Davi. ¿Cómo reaccionó Ardis cuando supo la noticia? Se mostró muy serena, muy calmada. Todos los demás estábamos corriendo de un lado a otro, sin dormir, comiendo uno que otro bocado para mantenernos vivos mientras le seguíamos buscando, pero Ardis no se movía ni hablaba una palabra. Tres días después de la fecha en que debía haberse realizado la ceremonia la marea llevó el cuerpo sin vida de Davi a la playa. ¿Qué le había sucedido? Nunca lo supimos. Después de pasar tres días en el agua el cuerpo estaba desfigurado e hinchado y los peces... Comprendo. ¿Y Ardis? ¿Lloro entonces? No, no lloro en ese momento. Mi madre fue la encargada de darle la noticia y Ardis la recibió sin inmutarse. Todos nos sentimos aliviados, es decir, hasta el día siguiente a la hora del desayuno, cuando Ardis mantenía la vista fija en la ventana. Alguien le preguntó qué estaba buscando allí afuera y ella respondió que no podía imaginarse por qué Davi se retrasaba tanto. Qué espantoso. Sí, espantoso. Nadie sabía qué hacer. Durante dos días todos caminábamos de puntillas por la casa, temiendo que Ardis estuviera perdiendo el juicio. Sé que todos lo hacíamos con buenas intenciones cuando nos mostrábamos tan cuidadosos con ella, pero yo había pasado algún tiempo en el ejército para entonces y había visto algunas cosas. ¿Como cuáles? Cosas que no deseo recordar y mucho menos hablar de ellas. Pero había visto mujeres, y hombres también, que habían presenciado las cosas horribles que les habían hecho a sus seres más queridos. Ellos, también, habían hecho todo imposible para pretender que nada había sucedido. ¿Qué hiciste tú? Pregunto, presintiendo que él había sido quien había ayudado a Ardis. La lleve a ver el cadáver de Davi. Maddie volvió la cabeza y le miró, ¿el cadáver que los peces habían? Sí. Pensaba que tal vez la sacaría de su sopor. ¿Lo consiguió? No. Miró fijamente el cadáver pero no lo veía. Dijo que tenía que regresar a la casa para estar allí cuando Davi regresara de la isla fantasma. Tomó una gran bocanada de aire. Mi familia se enojó muchísimo conmigo cuando volví a casa. Pensaban que Ardis debía permanecer en cama. Tuvimos una escena terrible y todos estaban de su lado y en mi contra. Parecía como si yo fuera un monstruo que quería herir a su propia hermana. Maddie percibió el dolor y el sufrimiento en su voz. Finalmente mi madre me preguntó qué quería hacer con Ardis y le dije que deseaba llevarla conmigo a la isla los dos solos. Mi madre nos preparó una cesta llena de comida y nos puso algunas mantas mientras todos los demás no hacían otra cosa que protestar por lo descabellado de la empresa. Ardis y yo fuimos en bote a la isla. ¿Qué le dijiste? Al principio no sabía qué decirle pero cada vez que ella mencionaba a Davi yo le repetía que estaba muerto. Ardis hacía caso omiso de mis palabras. Se comportaba como siempre pero había un brillo extraño en sus ojos como de locura que nunca le había visto antes. Al tercer día de estar en la isla no aguante más. Así cuando nombró a Davi la agarré por los hombros y la sacudí con fuerza gritándole que Davi estaba muerto que no regresaría nunca más a su lado. Instintivamente estrecho más el cuerpo delicado de Maddie contra su pecho. Ardis empezó entonces a luchar conmigo como nunca antes nadie había luchado. Quería escaparse de mis brazos. Yo no sabía qué podría hacer una vez libre pero no estaba dispuesto a soltarla para averiguarlo le aprese las manos para que no pudiera arañarme la cara y cuando ella continuó pateándome con todas sus fuerzas me senté sobre sus piernas y le quite los zapatos. Maddie intentó mirarle a la cara alzando su rostro pero él le bajó nuevamente la cabeza para que reposara sobre su pecho. Nunca supe cuánto tiempo luchamos pero fue mucho. Una hora más o menos probablemente. Casi al final de la lucha me pareció que ella se estaba cansando y baje la guardia aflojando la presión que ejercía sobre ella. Ardís aprovechó el momento y se escabulló de entre mis manos como una anguila. Corrí tras de ella pero no la pude encontrar. Supongo que yo tenía mis sentidos embotados o algo así porque ella se me acercó a hurtadillas por detrás y me golpeó la cabeza con algún objeto muy duro. Eso me aturdió y perdí la conciencia durante algunos minutos. ¿Y qué hizo entonces? Maddie se sentía compenetrada con el dolor de esa joven desconocida. Creo que ella tenía la intención de ahogarse porque estaba nadando hacia tierra firme. Tarde bastante en encontrarla y para entonces estaba tan lejos que yo ya no estaba seguro si lo que veía era su cabeza o una trampa para langostas. Me eché a nadar persiguiéndola. Ardís es una nadadora resistente y veloz y yo no estaba completamente convencido de poder alcanzarla. pero lo hiciste lo hice y cuando ella empezó a luchar otra vez conmigo en el agua la levante un poco y le di un puñetazo en la mandíbula la dejé inconsciente luego regresé nadando a la isla con ella. Ambos nos estábamos helando y yo sabía que no había tiempo para preparar el fuego así que la desnude completamente y yo hice lo mismo luego la senté sobre mis rodillas envolví las mantas alrededor de nuestros cuerpos desnudos y trate de entrar en calor y entonces fue cuando ella lloró dijo Maddie dulcemente Rin permaneció en mudo unos minutos. Cuando Ardís despertó me habló con muchísima dulzura y en voz tan baja que apenas podía oírla. Me dijo que David y ella habían decidido esperar hasta después de la boda para hacerse el amor. Habían llegado a la conclusión de que se conocían tanto uno al otro que reservarían eso lo único que les faltaba conocer para después de la boda. Me dijo que siempre había sabido que cuando se sentara completamente desnuda en los brazos de un hombre desnudo serían los brazos de David no los de su hermano. Maddie no le miró porque sabía que había lágrimas en sus ojos tanto como en su voz. Ardís lloró entonces. Lloró el resto del día y la mayor parte de la noche. Yo preparé la lumbre y puse nuestras ropas a secar. Nos vestimos y ella siguió llorando. Le hice comer unos bocados de langosta pero no quiso nada más. Ella se le quebró la voz en la garganta y Maddie comprendió que no podía seguir hablando del tema. Le pasó un brazo alrededor de la cintura y le bajó la cabeza para hundirle el rostro en su cuello. Lo siento mucho cuanto lo siento. 11. Retuvo el rostro de ring oculto contra su cuello por largo rato. Con que este era el frío y perfecto Capitán Montgomery. Este era el hombre que parecía saber cómo hacerlo todo a la perfección. Y quien le decía a la gente lo que debía hacer y cómo debía hacerlo. Le acaricio el pelo y le abrazo y en ese momento se le ocurrió que nunca había intimado tanto con un hombre como lo había hecho con él. En todos esos años en que había estado viajando alrededor del mundo asistida por John había logrado mantenerse a distancia de la gente. Le había resultado muy fácil adoptar la apariencia de una duquesa pero con este hombre era absolutamente incapaz de sostener ninguna apariencia engañosa. ¿Qué es esto? Preguntó él moviendo la cabeza y tomándole la mano en la suya. Era el anillo de laurel que se había puesto en el dedo, nada, respondió y retiró la mano rápidamente. Yo puedo contar todo de mi vida pero tú no puedes decirme nada de la tuya, ¿es eso? Quería protestar que lo que le estaba diciendo era injusto, que existían algunos motivos muy importantes por los cuales no le podía contar nada de sí misma, pero no lo hizo. Maddie recordó que el hombre la había amenazado diciendo que los secuestradores de laurel estaban furiosos porque la siguiera un hombre del ejército. Abandonó el regazo de Rin y se puso de pie. Te he dicho por lo menos unas mil veces, capitán, que no te quiero a mi lado ni te necesito. Ahora, si me disculpas, bajaré al campamento. Él también se levantó y la tomó del brazo. Por si no lo has notado, es de noche y estás fatigada y necesitas descansar. Pasaremos la noche aquí. ¿Pasar la noche con él? Una cosa era dormir en la tienda teniéndole cerca y otra muy distinta dormir a la intemperie con nada que les separara salvo un poco de aire puro de la montaña. Voy a bajar la montaña. Él volvió a tomar la del brazo. No, no lo harás. Se liberó bruscamente. Voy a regresar al campamento contra viento y marea. Si estás cansado, puedes quedarte aquí, eres tú quien decide. Yo jamás trato de imponer mi voluntad a los demás. Ahora, ¿serías tan amable de quitarte de mi camino? Ring nos movió. ¿Todavía sigues empecinada en no contarme nada de lo que está ocurriendo? Preguntó casi en un susurro. No hay nada que contar. Le fulminó con la mirada, pero apenas le podía ver en la oscuridad. ¿Cuándo debes reunirte con él otra vez? Dentro de tres días, respondió sin pensar siquiera. Él pareció estar cavilando sobre algo más. No quiero que regreses al campamento esta noche. Sucede algo malo con tus acompañantes y no sé cuál es. Edith, respondió ella rápidamente. Quiero decir, si algo anda mal, no me cabe duda de que la causa es Edith. Toby está tratando de averiguar lo que pueda, pero entre tanto, no quiero que estés cerca de ese lugar por un tiempo. Así que quieres que pase la noche aquí en el bosque contigo. A solas. Solo nosotros dos. Dime una cosa, capital, ¿tienes planeado que compartamos las mantas? Caramba, señorita Ward, ese pensamiento ni siquiera ha cruzado por mi mente. Ahora dime algo tú, siempre tienes esos pensamientos tan lascivos y lujuriosos o soy únicamente yo quien te los provoca. Vete al cuerno. Replicó ella y empezó a descender la montaña. Oyó que Ring se dirigía al lugar donde había dejado su caballo, no intentó detenerla otra vez y ella pudo avanzar un poco antes de que él volviera de detenerla en su avance. Maldición, sí que se movía silenciosamente. Se preguntó dónde estaría oye bien y si la habilidad de este joven le habría impresionado. Probablemente no, razonó. Oye bien no se dejaba impresionar por casi nada de lo que pudiera hacer un blanco. Ah, Capitán Montgomery, qué sorpresa verle por aquí. Aunque debía haber supuesto que volverá a aparecer. En realidad, no se me ha permitido mucha intimidad desde que entraste en mi vida. Quiero mostrarte algo. Le cogió el brazo derecho y Marie sintió que le deslizaba algo alrededor de la muñeca. ¿Una pulsera? ¿Le estaba dando una pulsera en plena noche? Cuando Rin dejó caer el brazo, ella descubrió que era más pesada de lo que había pensado en un primer momento y que hacía mucho ruido. ¿Qué demonios? Mascullo, luego supo lo que él había hecho. Eran esposas. La había esposado a él. Sacudió el brazo y comprobó que estaban unidos por una cadena de unos 50 centímetros de largo. Suéltame, le ordenó apretando los dientes. Lo haré por la mañana, pero ahora necesito dormir un poco y por la forma en que te has escabullido de un lado a otro, podrías escaparte mientras estoy dormido. Ella estaba tan enfurecida que no podía hablar. Vamos, dijo él como si no pasara nada y cuando él se movió, el brazo de Marie se alzó en el aire. Ella permaneció en su lugar, inmóvil. Oh, vamos, muévete. Vas a enfurruñarte. Debes tratar de entender que este es el único camino que me queda. No puedo protegerte si estoy dormido y no voy a permitir que bajes la montaña sin nadie que te acompañe. Seguramente hasta tú puedes entender eso. Maddie trago saliva para desatar el nudo que tenía en la garganta. Sujétame, fue lo único que pudo decir. Oh, diablos, exclamó él con la voz de un hombre que ha perdido la paciencia. Entonces, la levanto en sus brazos y la llevó hacia donde estaba su caballo. Maddie no se resistió. Sabía por experiencia que resistirse no le valdría de nada, pero mantuvo el cuerpo rígido, como una tabla con todo el peso muerto sobre sus brazos cuando Rin llegó al lugar donde estaba el caballo la dejó en el suelo y comenzó a desencillar al animal. Cada vez que movía, la cadena sonaba y se levantaba el brazo de Maddie. Esta situación me resulta intolerable, comentó ella con la voz más serena que pudo lograr. No la puedo aceptar. Él le quitó la montura al caballo y se alejó para dejarla sobre un tocón y por el camino arrastraba a Maddie detrás suyo, te acostumbrarás. Regreso junto a ella, mira, no quiero tener que hacer esto contigo. Cabile mucho antes de hacerlo si fueras una mujer sensata y razonable, tal vez podría hablar contigo, pero hablarte es como hablar a mi caballo. Sonríes y mientes y cantas tan maravillosamente bien que, así como le permito a Botón cometer impunemente algunas cosas que yo debería castigar para corregirlo, dejo que tú cometas impunemente otras cosas que yo tampoco tendría que permitir. ¿Sensatez? ¿Este hombre hablaba de sensatez? ¿Este hombre que creía que un caballo que le pertenecía y una mujer que definitivamente y bajo ningún concepto le pertenecía eran una misma cosa, se atrevía a hablar de sensatez? No soy tu caballo, dijo en voz queda. No puedes amarrarme como lo haces con tu caballo. Él estaba pasando un puñado de hierbas sobre el lomo sudado de Botón de Oro. Créeme, no quiero hacerlo, pero no veo otra alternativa. ¿Estás dispuesta ya a dormir un poco? Estoy realmente exhausto. No sé cómo puedes mantenerte en pie a estas horas. Quizás es por todos esos años pasados en Europa. ¿Deseas dormir a la derecha o a la izquierda? Voy a dormir sola, dijo significativamente. Haré lo que pueda para que así sea. Esta cadena nos permite cierta libertad de movimientos. La arrastró entonces hasta donde ella había dejado su caballo y comenzó a desencillarlo. Yo, yo tengo que tener un poco de intimidad. Tendrás que soltarme para estar unos minutos sola. Hizo que su voz sonara lo más sincera posible. Y después, mansamente, volverás a mi lado y te dejarás esposar otra vez naturalmente. Hasta en la oscuridad Maddie pudo ver el destello de los dientes blancos cuando él se sonrió. A veces puede parecer que he nacido ayer, pero si he aprendido algo es que tú, mi querida abecilla cantora, no eres de fiar. Ahora puedes ir detrás de aquellos matorrales. Te prometo que no miraré. Maddie apretó los labios. He cambiado de opinión. Como gustes, pero será una noche muy larga. Veamos, ¿qué manta prefieres? Le arrancó de las manos la manta que tenía más cerca. Pensar que hacía tampoco había sentido compasión por él. Empezó a alejarse pisando fuerte, pero sólo dio unos pocos pasos antes de pararse en seco. Estar encadenada a él era como estarlo a un árbol. Si él nos movía, ella no podía hacerlo. Oh, perdóname, se disculpo en tono sarcástico. Por un momento olvide que ahora tengo menos libertad aunque la que he tenido desde que te cruzaste en mi camino. Ahora no puedo caminar hacia donde quiero ir ni dormir donde quiero hacerlo. Puede que no necesites ninguna intimidad, pero yo sí. Te esperaré junto al caballo, dijo ella con demasiada vehemencia. Él se rió socarronamente. Creo que no. Pienso que tu delicada sensibilidad tendrá que sobreponerse y no escandalizarse por nada. Le volvió la espalda. Se habría cruzado de brazos, pero él debía utilizar ambas manos y cuando lo hizo estiró la de ella hacia adelante. Entonces advirtió que él le había sujetado la mano derecha a la izquierda de él dejándole la mano más diestra y hábil en libertad de acción. Así está mejor, comentó él. No quiero oír nada al respecto. ¿Piensas estar enfadada conmigo toda la noche? ¿Toda la noche? Capitán Montgomery, para tu mejor información, pienso estar enfadada contigo por el resto de mi vida. ¿No tienes la más mínima conciencia del hecho de que yo soy un ser humano con libre albedrío y que tengo derechos y deseos, por Dios? ¿Qué poseo tanto derecho a la libertad como tú? No tienes derecho a que te maten y, por lo que sé, estás yendo directamente a ese final. No me acecha ningún peligro. Ya veo. ¿Entonces quién está en peligro? Tú. Se tapó la boca con la mano libre. Eso es interesante. Muy interesante. Entonces, supongo que todas estas escapadas tuyas han sido para protegerme. Me quieres tanto que estás arriesgando tu vida para protegerme. No, no he dicho eso. Solo quería decir que, no tenía ninguna explicación para él. Vamos, durmamos un poco. Te encuentras muy fatigada. Maddie se hizo a un lado con la intención de impedirle que tirara de ella bruscamente cada vez que se movía, pero sin obtener ningún éxito, mientras él extendía las mantas en el suelo. Lo siento, pero esto es lo máximo que puedo separarlas. Tendremos que dormir con los brazos extendidos. Esto es verdaderamente ridículo. ¿Me soltarás y juro solemnemente que no me escaparé? Dormiré muy cerca de ti, tan cerca que me oirás apenas me dé la vuelta, pero por favor, quítamelas. Se volvió a mirarla y por un momento, Maddie creyó que accedería a su ruego, pero solo suspiró. Me gustaría poder hacerlo, pero es imposible. ¿Qué lado prefieres? Con el tirón que dio a la cadena, Maddie le levantó el brazo en el aire y se dirigió a la manta que estaba a la izquierda. Se tumbó allí y quedó también con su brazo en el aire. Creo, empezó él. Quiero decir, no sé digno mirarle y clavo los ojos en las estrellas. Él se tumbó entonces en la otra manta que estaba casi a un metro de distancia y de inmediato, Maddie pudo ver con claridad cuál era el problema. Cuando él estaba acostado de espaldas, como ella, el brazo izquierdo de Rin quedaba extendido de manera forzada sobre su pecho, tirando del brazo derecho de ella que estaba en la misma postura sobre su pecho, y como las mantas estaban tan separadas, debían estirarlos mucho y forzar los hombros. En definitiva, la posición era realmente incómoda y dolorosa. Sin embargo, Maddie se juró que antes que decirle una palabra, ¿no te parece que podríamos, ah, cambiarnos de lugar? Si yo estuviera allí y tú aquí, resultaría más cómodo para los dos. Estoy tan cómoda como puede estarlo una prisionera, capitán. Comprendo. No vas a moverte aunque pases la noche sufriendo, ¿es eso? No le respondió sino que continuó con la vista fija en las estrellas y todo su cuerpo rígido de ira. Al segundo siguiente, estaba sobre ella cubriéndola enteramente con su cuerpo. Instintivamente, Maddie comenzó a patear y revolverse debajo de él. ¿Podrías quedarte quieta un minuto? Pregunto exasperado. Solo estoy tratando de pasar al otro lado. Como rehusas moverte y como siempre te quejas de que te estoy maltratando al tirar de ti, esta es la única forma que tengo de hacerlo, su cuerpo rodó sobre el de ella y cayó al suelo quedando tendido al otro lado. Oh, lo siento, se disculpo él al pasar sobre ella nuevamente para recoger su manta. Al hacerlo, el brazo se apoyó sobre los pechos de Maddie y él se quedó mirándola fijamente a la cara por un momento. Ella contuvo la respiración, pensando que la besaría. Pero él simplemente suspiró. Lo siento otra vez y se separó para no rozarla más. Maddie se maldijo en un par de lenguas y trató de cruzar los brazos sobre el pecho, pero con ello sólo consiguió que el brazo de Rin volviera a descansar sobre su pecho. Le apartó el brazo con rudeza como si se tratara de algo detestable. Estoy deseando que decidas de una vez si soy un violador o si no estoy interesado en las mujeres. Buenas noches, señora. Ese comentario hizo que Maddie abriera la boca para preguntarle qué había querido decir con eso, pero la volvió a cerrar. No le preguntaría nada. Se cubrió con la manta demasiado delga, Dye cerró los ojos. Creía poder dormirse. Estaba preocupada por Laurel, estaba encadenada a un verdadero idiota, tenía frío, hambre, el cor se le estaba cortando el cuerpo en dos y su vejiga estaba a punto de estallar. Al oír la respiración acompasada del capitán Montgomery que dormía profunda y plácidamente, se volvió y le chistó con rabia. ¿Cómo podía dormir? Podrían suceder las cosas más espantosas y los hombres nunca perdían el apetito o la habilidad para dormirse despreocupadamente. Si se ponía comida ante los ojos de un hombre, él seguramente la comería sin problemas. Si se tumbaba a un hombre en posición horizontal con toda seguridad que se echaría de dormir, o a juguetear con los botones del vestido de alguna dama. Se volvió y le miró, tendido de espaldas cuán largo era, y profundamente dormido. Rodeándole podía verse un verdadero arsenal de distintas armas, listas para ser usadas en cualquier momento. Se preguntó si podría alzarse con su pistola sin que él se diera cuenta. Quizás luego podría amenazarle con ella y obligarle a liberarla de esa tortura. Estiro la mano con sumo cuidado. ¿Por qué no te relajas y dejas de jugar a los indios? La voz la sobresaltó de tal modo que pegó un brinco. Creí que estabas dormido. Eso es obvio. ¿Qué pasa? Volvió a hablar antes de que ella pudiera soltar la reta y la de sus quejas airadas, aparte de gustarte estar aquí conmigo. No me agrada estar encadenada, eso es lo que pasa. Muy bien. Ya lo has dicho. Ahora duerme de una vez que pronto amanecerá, y entonces te quitaré las esposas. La situación tampoco es muy cómoda para mí. Puede que no lo hayas notado, pero solo hay tres mantas y creo que me acosté sobre un cactus. Me alegro. Bien merecido lo tienes. Supongo que no esperarás que te quite las espinas. ¿Quieres que te cuente un cuento para que puedas dormirte? ¿O que te cante alguna canción? ¿Con la voz que tienes? Preferiría oír un coro de ranas desafinadas. Tú podrías cantar para mí, dijo él en tono más quedo que antes. Eso sí me gustaría. Una canción por la llave, se precipitó a decir Maddie. Rin permaneció mudo tanto tiempo que ella se dio la vuelta y le miró. Es una proposición muy difícil. Por permitirme el inmenso placer de oírte cantar podría estar arriesgando mi vida. Podrías ser como las sirenas y llevarme a la muerte con tu canto. O a la propia muerte si partieras sin mí. Oh, Maddie, esto es un verdadero dilema. Gran parte de su cólera desapareció y sus músculos empezaron a relajarse un poco. ¿De verdad te agrada mi voz? ¿Ya no piensas más que soy una cantante trashumante? Me temo que iré al infierno por esa afirmación y hasta creo que bien puede ser que me merezca ese castigo. Maddie, con la voz que tienes podrías resucitar a los muertos. Maddie se volvió de costado mirándole. ¿De veras? ¿Ya no odias la ópera? Bueno, quizás sí. Se volvió un poco hacia ella. La ópera en general, quiero decir. Pero por otra parte, he aprendido a amar tu voz. No me importa qué es lo que cantas. Podrías cantar el tratado de Lancaster si se te antojara y me encantaría oírlo. He cantado algunas tonadas populares y dicen que soy bastante buena. Buena. Soltó un bufido de burla. Eres tan buena que temo que Dios quiera llevarte pronto de la tierra para que dirijas su coro celestial. ¿De veras? En fin, capitán, ¿cómo puedes decir esas cosas? En la actualidad existen otras cantantes famosas. Ahí tienes a Adelina Patty que cantará, dijo bajando la voz, esta semana en Nueva York. Creo haberte dicho que he oído cantar. Sí, recuerdo vagamente que algo mencionaste. Puedo asegurarte que el sonido de su voz jamás consiguió que me muriera de deseo por ella. Maddie le sonrió en la oscuridad, luego se le borró la sonrisa de los labios. ¿Deseo? ¿Qué significa eso? ¿Que mi voz te hace desearme? Bueno, ya sabes que me gusta estar cerca de ti. Aún mantengo la esperanza de poder matar ese dragón para ti y que me premies con tu canto. Oh. Suenas decepcionada. Pensabas que había querido referirme a alguna otra cosa? No, no, por supuesto que no. No podrías haberte referido a ninguna otra cosa, no es así. Así que es completamente imposible que yo pensara que había otra intención en tus palabras, ¿no te parece? No se podía pensar nada más, así que por supuesto comprendí perfectamente lo que quisiste decir. Cerro la boca. Bien, me alegro de que por una vez me hayas entendido. A pesar de lo mucho que me gustaría cambiar la llave por una canción, es algo que no puedo hacer. Ni por todo el placer de este mundo arriesgaría tu seguridad. Bostezo, creo que será mejor que nos turmamos ahora por más que me guste seguir hablando contigo. Buenas noches, mi ángel. Maddie estuvo a punto de protestar por la forma en que se había dirigido a ella al despedirse, pero no lo hizo. Todavía estaba enfadada con él, pero las palabras elogiosas que le había pronunciado con respecto a su voz y a su canto habían contribuido a relajarla. Cerró los ojos y se durmió en cuestión de minutos. Ring se volvió de costado sin mover la cadena que descansaba en el suelo entre ellos y la contempló un momento. No pudo menos que sonreírse. Era una mujer realmente insoportable, pero también la mujer más extraordinaria y magnífica que había conocido en la vida. La deseaba, pensó. Ningún ser humano en la historia había deseado a una persona como él la deseaba. Pero ella no estaba aún preparada. Hasta ahora, ella no había empezado a verle como a una persona. A él, no un hombre cualquiera, sino a él. Y eso era lo que más deseaba en este mundo, más de lo que había deseado ninguna otra cosa en toda su vida. Quería que ella le deseara tanto como él la deseaba. De todas las formas posibles que un hombre podía desear a una mujer, pero quería que lo deseara del mismo modo. Le sonrió en la oscuridad. Solo debo obligarte a que tomes más conciencia de mí, eso es todo, Cabilo. Debo lograr que me veas como hombre. Anhelo recibir un poco de toda esa pasión que le brindas a tu música. Extendió la mano por el suelo entre el espacio que les separaba hasta rozarle la punta de los dedos como una criatura. Maddie instintivamente le acerró los dedos. Sonriendo, Rin cerró los ojos y se durmió. Maddie, le susurró al oído, despierta. Lentamente, ella entreabrió los ojos y le sonrió al verle muy cerca. Buenos días, empezó a saludarle, pero él le impidió continuar sellándole la boca con sus labios. Por un instante, ella se asombró, pero luego cerró los ojos y respondió al beso. Entonces se dio cuenta de que Rin movía sus labios, pero no la besaba plenamente sino que le estaba hablando contra la boca. Alguien se acerca. Por favor, obedéceme en todo. Por favor, no cometas ninguna tontería. Sigue mi ejemplo. Ella inclinó levemente la cabeza en señal de aprobación, pero no despegó la boca de los labios de él. Ansiaba seguir besándole, pero comprendió que en ese momento él centraba toda su atención en los ruidos que provenían de los árboles que les rodeaban por todas partes. La luz fría y gris del alba apenas iluminaba el entorno. Con la agilidad y velocidad de un gamo, en un solo movimiento, la atrajo entre sus brazos y la colocó debajo de su propio cuerpo. Maddie supo que lo hacía para protegerla puesto que al mismo tiempo que la había estrechado entre sus brazos, también había colocado la pistola debajo de su cuerpo. La otra mano se apoyaba sobre el mango del cuchillo, pero a ella no le importó. Deslizó el brazo libre alrededor del cuello de Rin y le abrió la boca para que él siguiera besándola. No puedo concentrarme cuando haces eso, dijo él. Maddie sintió los latidos del corazón de Rin contra su pecho. Voy a intentar abrir las esposas. Maddie, júrame que si le digo que corras, lo harás. Entonces ella empezó a pensar en lo que Rin le estaba diciendo. La persona que él había oído acercarse, su propio corazón estaba latiendo demasiado fuerte para que ella pudiera oír algo, no podía ser oye bien, pues si el indio quería acercarse a hurtadillas donde ellos estaban lo haría sin que nadie pudiera oírlo. Antes de que Rin pudiera abrir las esposas, ella sintió que el cuerpo grande y fornido se ponía rígido por la tensión y que su mano se cerraba con fuerza alrededor de la pistola que estaba debajo de su propia espalda. Rin rodó por el suelo alejándose de ella todo lo que le permitía la cadena. Luego se sentó con la espalda rígida. Pero no lo hizo con la suficiente rapidez. De pie, delante de ellos, estaba un hombre apoyado perezosamente contra el tronco de un árbol, empuñando una pistola que apuntaba vagamente a la cabeza de Rin. ¿Qué tenemos aquí? Preguntó el hombre. Un par de tortolitos y encadenados. ¿Cuál es el problema, hombre, no puedes retener a tu chica si no la encadenas a ti? Hizo un ademán indicándole a Rin que soltara su pistola y él obedeció de inmediato. Maddie vio que Rin despedía fuego por los ojos al mirar al hombre, pero sin decir una palabra. ¿Qué desea? Preguntó Maddie. Eh. Hombre no parecía un salteador de caminos ni ninguna clase de forajido que hubiese conocido. Parecía más bien jugador o un fullero. Quizás había venido al territorio Jefferson para robarles a los mineros suelo haciendo trampas con las cartas. Ah, ¿con qué la dama puede hablar y el caballero no? Volvió a mirar a Rin, ¿tienes algo que decir, tú? ¿Qué está haciendo aquí? Viendo que puedo encontrar. ¿Tienes dinero encima? Al ver que Rin no contestaba, Maddie contuvo la respiración. Rogó al cielo que no intentara ser un héroe con este hombre que les estaba apuntando con una pistola. Sí, en mi alforja tengo una bolsa con polvo de oro, respondió ella precipitadamente. No se la entregues, dijo Rin. Maddie empezó a tener miedo. Algunas veces un simple robo podía convertirse en un asesinato si las víctimas se resistían. ¿Puede tomarlo todo, continuó? Lléveselo todo. Vaya, tenemos aquí a una dama sensata. El hombre dio un paso hacia ella, ¿entra usted en el trato? ¿Puedo tenerla a usted también? Instintivamente, Maddie se acercó más a Rin, pero él no prestó atención y siguió con la vista clavada en el hombre. Parece esgustarle a la dama. El hombre sonrió con malicia y Maddie casi le devuelve la sonrisa. Era en verdad un hombre extremadamente guapo y seductor y cuando se sonreía de ese modo hacía que se le erizaran los pelos de la nuca. Rin advirtió el efecto que ese hombre le causaba y por el rabillo del ojo le echó una mirada fulminante. El hombre soltó una sonora carcajada. ¿Celoso? Yo también lo estaría si estuviera en tu lugar. Esa dama sí que tiene una figura preciosa. Un cuerpo realmente hermoso y atractivo. Hecho el sombrero hacia atrás empujándolo con el cañón de la pistola y dejó al descubierto unos mechones ensortijados de pelo negro sobre la frente. Ahora veamos qué voy a hacer con ustedes dos. Le entregaremos todo el oro y usted podrá marcharse sugirió Maddie. No podía imaginar que le estaba pasando a Rin. Por lo general siempre tenía algo que decir pero ahora estaba sentado sin pronunciar una palabra. Un rápido vistazo a su espalda le hizo ver que estaba tratando de quitarse las esposas. Oh, no, pensó horrorizada, se va a liberar y a saltar sobre ese hombre. No sabía qué hacer, pero no valía la pena arriesgar la vida por un poco de polvo de oro. El hombre se le anticipó. Será mejor que me entregues la llave, dijo suavemente el hombre dirigiéndose a Rin sonriéndole. Prefiero que un tipo de tu tamaño esté encadenado más que suelto. Maddie respiró aliviada cuando Rin le entregó al hombre llave de las esposas, y cuando Rin pareció querer dar un salto y atacar al hombre armado, Maddie rodó contra él. El hombre dio un salto y se apartó de los dos. Me parece que la damita no quiere que intentes hacer nada raro. Eso me conviene. El hombre se enderezó en toda su estatura. Maddie advirtió entonces que no era tan alto como Rin, pero a pesar de todo era muy alto. Ahora, vayamos al grano. Voy a llevarme todo lo que tengan. Ni lo sueñes, estalló Rin. Por favor, no te resistas, suplico Maddie. ¿Lo has oído? La damita no quiere que nos peleemos. Estoy de acuerdo. Aborrecería tener que propinarte unos latigazos en el trasero, tío. Maddie comprendió que tendría que hacer algo para evitar que los dos hombres pelearan. Tome todo, le indico. Nosotros no necesitamos nada, lléveselo todo. Incluso el caballo negro. ¿Satán? Inquirió Maddie. Claro, lléveselo, pero le advierto que tratar de montarlo es como tratar de montar al mismísimo demonio no permite que mucha gente se le acerque o lo monte. ¿Satán? Bonito nombre y muy apropiado para un animal tan hermoso. El hombre se encaminó hacia donde se encontraba el caballo y cuando prácticamente les dio la espalda, Maddie percibió que se tensaban los músculos de la espalda de Rin dispuesto a un salto. Ella se le acercó prestamente. Por favor, no. Tiene un arma. Podría herirte. Yo podría dominarle fácilmente, susurró Rin. No conmigo encadenada a ti. Rin, por favor, no lo intentes. Solo son cosas materiales. No significan nada. Bajaremos de la montaña y compraremos más caballos. Te daré dinero si tú no tienes. Él volvió la cabeza y la observó. ¿Temes que me hiera? Si lo consigue me quitaría de tu camino y quedarías libre de mi presencia. Maddie apoyó la cabeza sobre el hombro fuerte y firme de Rin. Por favor, no trates de ser un héroe. La besó en la frente. Muy bien. El hombre se dio la vuelta en ese momento. ¿Ustedes dos han terminado de confabular? Llévese todo lo que quiera, dijo Maddie. Solo devuélvanos la llave de las esposas y déjenos en paz. El hombre le sonrió y una vez más ella se sintió hechizada por esa sonrisa. En ese momento sintió que Rin le echaba una mirada llena de furia, pero no le dio demasiada importancia. El hombre volvió a sonreír y empezó a ensillar los caballos. Maddie se acerró a Rin mientras el salteador recogía las armas que estaban en el suelo o alrededor de ellos. También también me llevaré esas mantas dijo el hombre. Una vez más Maddie tuvo que agarrar con fuerza a Rin cuando hizo ademán de atacar al hombre. Fue ella entonces quien le entregó las mantas. Maddie no dijo nada cuando el hombre montó el caballo de Rin. Pero en cuanto lo hubo hecho ordenó la llave. Él metió la mano en el bolsillo, sacó la llave y la contempló un momento. La verdad es que me encantaría saber por qué están encadenados uno al otro. Parece que uno de ustedes no quiere que el otro se escape. Fijo su mirada insolente en Rin, por supuesto yo no tengo que encadenar a las mujeres a mi persona. Miro la llave, sonrió socarronamente y la volvió a guardar, creo que les dejaré unidos un poco más. Sin decir nada más, echó a andar su caballo y haciendo las riendas del caballo de Maddie se lo llevó también a la zaga. Antes de que el individuo hubiese desaparecido completamente de la vista de ambos, Rin ya se había plantado sobre sus pies y estaba corriendo pendiente abajo en su persecución. Maddie, encadenada como estaba a él, también tuvo que ir tras sus pasos brincando y dando traspies a cada momento. Basta. Detente de una vez. Le grito al caer sobre un tocón. Él ya se ha ido y tú no puedes alcanzarle y mucho menos a pie y estando encadenado a mí. Ojalá nos hubiera dado la llave. Él se volvió y la miró. Parecías tener muchas ganas de irte con él. Quizás querías que abriera estas malditas esposas para poder marcharte en su compañía. ¿Que yo qué? ¿Que quería marcharme con él? ¿Te has vuelto loco? Vi perfectamente la forma en que le sonreías. Le lanzó una mirada feroz. No puedo creerlo. Puede que acabe de salvar tu vida impidiendo que te abalanzaras sobre un hombre que te apuntaba con su pistola, pero ahora lo único que se te ocurre es dejarte llevar por un arranque de celos. ¿Celos? Sencillamente estoy exponiendo lo que he visto. Poco falto para que te arrojaras a sus brazos. Realmente me sorprende que no le hayas pedido que te llevara junto con nuestros caballos. Maddie empezó a gritarle, pero luego aflojó y sonrió. Era muy agradable que él sintiera celos. Era el asaltante más buen mozo que he visto. No creo que tenga que usar un arma con las mujeres a las que asalta. Todo lo que tiene que hacer es sonreírle si apuesto cualquier cosa a que ellas le darían todo lo que él quisiera. Rin permaneció inmóvil, lanzándole miradas feroces por unos momentos, luego ella vio que se relajaba. Él le sonrió y Macie llegó a la conclusión de que el salteador no era el único que podía inducir a una mujer a hacer lo que él quisiera. Bien, aquí estamos, solo nosotros dos, encadenados, sin caballos, sin mantas, sin nada en absoluto, pero eso sí, con tres días enteros para hacer lo que queramos antes de que tengas que presentarte en otro pueblo. ¿Por qué no nos quedarnos y nos tomamos unas vacaciones? Maddie estaba tan lejos de él como se lo permitía a la cadena. ¿Quedarnos aquí? No podemos quedarnos en este lugar. ¿Por qué no? Necesitas un descanso y me has dicho que no volverás a encontrarte con ese hombre hasta dentro de tres días, así que supongo que eso significa que hasta dentro de tres días no tienes que volver a cantar. Entonces, ¿por qué no quedarnos aquí? ¿No estás harta de ese campamento y de vivir en una tienda? En realidad, sí, pero no puedo quedarme aquí contigo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cerro los ojos por un momento. ¿Cómo podía ser tan estúpido? ¿Por qué, capitán, eres un hombre y yo una mujer? Y para colmo de males estamos encadenados. ¿Contesta esto tu pregunta? Él siguió de pie allí mirándola fijamente por unos segundos, como si estuviera tratando de entender lo que ella acababa de decir. Por fin, exclamó. Oh, ya veo. Te preocupa que yo pueda, ya sabes. Supongo que otra vez me estás catalogando de violador. ¿Y si prometo portarme como todo un caballero y no hacer ninguna insinuación indebida? ¿Y si juro que no te tocaré? ¿Ayudaría eso? Maddie le observó con detenimiento. Tres días a solas con un hombre como el capitán Montgomery en medio del bosque. No era posible. Por supuesto que no debía hacerlo. Debía descender de esa montaña, procurar que Sam la librara de las esposas cortando la cadena y luego pasar esos tres días apaciblemente en su tienda, sola. Leyendo. Preocupándose por Laurel. Sola. Tendrás que darme tu palabra de honor, se oyó decirle. Quiero decir, capitán, que no tengo ningún interés en verme obligada a repeler tus avances a cada minuto. Hasta la sola idea de tener que repeler algún requerimiento de su parte le erizaba la piel. ¿Y si perdía en el forcejeo? Él la miró con aire de solemnidad. Juro que no te tocaré. Lo juraría sobre la tumba de mi madre, pero ella aún goza de excelente salud, así que supongo que tendrás que aceptar mi palabra sobre mis intenciones. Juro que no te tocaré pase lo que pase. ¿Pase lo que pase? Él se acercó un paso y cuando hablo lo hizo en un tono de voz muy bajo. No te tocaré por más intenso que sea mi deseo de acariciarte. Por lo tentador que sea el olor de tu pelo entibiado por los rayos del sol. Sin importar que gustosamente daría diez años de mi vida por poder estrecharte desnuda contra mi cuerpo también desnudo y retenerte allí para siempre. Por más que me obsesione el recuerdo de la vez que cabalgamos juntos, tú delante de mí, tus muslos contra los míos. Sin reparar en lo frías que son las noches aquí en la montaña y que por la simple razón de estar encadenados tendremos que dormir muy juntos, estrechamente abrazados, tu cuerpo encajado perfectamente en el mío como hechos el uno para el otro. Maddie Cerro los ojos. Su voz era tan baja y suave que aun cuando él estaba tan cerca que podía sentir su aliento acariciándole el rostro, apenas podía oírle. Rin posó la mano sobre la mejilla de Maddie con las puntas de los dedos entre la suave cabellera y el pulgar en la comisura de los labios. Juro que no te besaré, que no acariciaré con mis labios tu cuello ni tus ojos ni esa delicada venita de la sien. Ni besaré tus hombros redondos y blancos, ni tu cintura, ni tus muslos o el arco de tu pequeño pie izquierdo. No pasaré mi lengua húmeda y caliente por la piel tersa donde se dobla tu brazo, ni meteré una por una las puntas de tus dedos en mi boca y las chuparé. ¿Tienes hambre? Maddie seguía ahí de pie, pero creía estar flotando en el aire, se le doblaban las rodillas y todo su cuerpo se había vuelto blando y dócil. ¿Qué? Consiguió susurrar tras un gran esfuerzo de concentración. Abrió lentamente los ojos. Podía verle su grueso labio inferior y sintió algo así como un loco antojo de pasar la punta del dedo debajo del bigote y palpar la curva de su labio superior. Tenía la camisa abierta casi hasta la cintura y deseo poder morderle la piel cubierta de vello que estaba a la vista. Te pregunte si tenías hambre. ¿Te encuentras bien? Estás un poco pálida. Maddie abrió un poco más los ojos y lo miró fijamente. ¿Habría dicho todo lo que ella había oído? ¿Qué me has dicho? Él le pasó las manos por debajo de los brazos y le enderezo el cuerpo de un tirón hasta dejarla firmemente plantada sobre sus pies. Tal vez sería mejor que bajemos de la montaña después de todo, aunque sigo creyendo que necesitas un descanso. Estos últimos días están empezando a hacerme ya en ti. Maddie sacudió la cabeza como para aclarar sus pensamientos. Exijo que repitas lo que has dicho sobre, sobre no tocarme. Jure que no te tocaría bajo ninguna circunstancia. ¿No es eso acaso lo que te preocupa? Tú dijiste que le preocupaba lo que yo podría hacerte, considerando el hecho de ser una mujer y yo un hombre. Yo simplemente estaba tratando de tranquilizarte al respecto. Hecho una mirada al cielo, ¿sabes una cosa? Creo que podría caer un chaparrón en cualquier momento. Si vamos a quedarnos aquí, será mejor que busquemos donde cobijarnos y un poco de leña. A todo esto, Maddie se estaba preguntando si no se estaría volviendo loca. Lo que había oído había sido pura imaginación de su parte. Él empezó a andar y como seguía encadenada a él, no tuvo otra alternativa que seguirle. ¿Qué fue lo que dijiste sobre, sobre dormir juntos? Dije que hace mucho frío en estas montañas y que para mantener el calor tendríamos que dormir juntos. Mira allí, hay un saliente y debajo parece haber una pequeña cueva en la montaña. Podemos acampar en ese lugar. Creo que hay espacio suficiente para nosotros y la hoguera. Veamos, cómo encenderemos el fuego. ¿Tienes fósforos? No, respondió suavemente mientras le contemplaba la espalda al seguirle, luego, bruscamente, se paró en seco. No des un paso más. Exijo que repitas todo lo que me dijiste, esa parte sobre mi cabello yriega. ¿Y mi pie? Él se volvió lentamente y le sonrió con aire paternal. Tienes dos pies, uno izquierdo y otro derecho, y también tienes una cabellera bastante bonita. ¿Algo más? Maddie iba a decir algo más, pero se contuvo. Dos podían jugar el mismo juego. Bien, quizás ella podía jugar. No podía imaginar decirle que deseaba ver cómo se curvaba su labio superior. Paso delante de él tratando lo mejor posible de actuar con dignidad y altanería al andar. Yo no necesito fósforos para encender una hoguera. Mi padre, se detuvo cuando él nos movió de su lugar logrando con su inmovilidad que ella sintiera un fuerte tirón de la cadena hacia atrás. Tu padre, murmuró el casi para sí. Ella sonrió melosamente. Sí, mi padre. Mi padre me enseñó algunos trucos de supervivencia, tales como encender el fuego sin fósforos, frotando dos palitos. ¿Tienes idea del tiempo que tarda y lo difícil que es hacerlo? Sé exactamente cuánto tiempo tarda y si lo hubieras hecho tan a menudo como yo, descubrirías que no es tan difícil. Puede que no traiga fósforos, se humedecen, pero siempre traigo conmigo un eslabón y un trozo de pedernal. Mi padre decía que un hombre, o una mujer da lo mismo, podía sobrevivir si tenía consigo los elementos necesarios para encender fuego, una trampa, unos cuantos anzuelos y un cuchillo. Y supongo que tienes todos esos elementos contigo. Por supuesto, respondió con aire de suficiencia. ¿Acaso no los llevas encima cada vez que dejas el campamento? Nunca se sabe cuándo le pueden dejar sin tu caballo. No me digas, Capitán Montgomery, que dejaste todo en tu caballo. No estaba segura, ya que él desvió la vista y volvió el rostro hacia otro lado, pero creyó verle sonrojarse un poco de vergüenza. Quien se sentía incómodo en ese momento, su padre le había enseñado qué llevar y cómo llevarlo. Durante la larga travesía en esa diligencia que se bamboleaba de un lado a otro después de haber salido del este, había pasado algunas horas cosiendo unos cuantos bolsillos en el forro de la voluminosa falda de montar. Los bolsillos eran lo más pequeño que había podido hacer y estaban cosidos debajo de C las caderas para que no abultaran cerca de la cintura. Mientras miraba la espalda de Ring supo que debía levantarse la falda para alcanzar el bolsillo y súbitamente recordó haber estado en el dormitorio de una soprano francesa. Maddie no podía acordarse de su nombre, pero sí que desentonaba horriblemente, pero ese día Maddie había visto los pantalones de Cela cantante, si se la podía llamar así, colgados de una silla. Los pantalones eran de finísimo linón suizo exquisitamente suaves y delicados. La trama era tan sutil que parecía casi transparente y era de un adorable tono rosado como el rubor de una adolescente. Maddie se había reído de ellos y le había comentado a la cantante que eran virtualmente inservibles, ya que no soportarían mucho uso. La cantante había mirado a Maddie por el espejo y le había contestado. También se desgarran fácilmente. En ese momento Maddie no tenía idea de lo que la mujer había querido insinuar. Ahora, sabiendo que llevaba puestos unos pantalones de grueso algodón muy prácticos y durables, deseo tener puestos aquellos pantalones de rosado linón suizo. Rin le había dicho que daría 10 años de su vida por estrecharle el cuerpo desnudo con el suyo. Ella bien daría 5 años de su vida, no de sus años de cantante desde luego, sino de los años siguientes, para permitírselo. Se recogió la falda y sacó el eslabón y el trozo de pedernal del bolsillo interior, pero él no la miró. Después ya teniendo a Rin junto a ella, recogió trozos de la corteza interior seca de un cedro y un poco de borra de algodón de un álamo que crecía a la orilla de un arroyo. Su padre le había enseñado cómo sostener el pedernal y lo había hecho con frecuencia, pero ahora, con Rin tan cerca de ella, observándola, no podía concentrarse. Oye, más cuidado, dijo él. ¿Le quito entonces el eslabón y el pedernal de las manos? No debes soplar como un huracán sobre el mar, lo besas. Así. Estaban tan juntos que las cabezas casi se rozaban y él levantó la vista con los labios fruncidos como si fuera a besarla. Suavemente, con aliento dulce, le sopló los labios. Un beso gentil, dijo él mirando nuevamente el montoncito de Yesca, como si estuvieras besando a una virgen. La miró y la intensidad de su mirada hizo que se le secara la garganta. ¿Cómo? Preguntó ella, y horrorizada notó el tono chillón de su voz. Rin volvió a concentrar su atención en el montoncito de borba de algodón y astillas de madera. Un hombre, al menos un hombre que se interesa en el resultado, no puede esperar que una virgen actúe como las demás mujeres. No puede esperar que al tomarla un día ella le desee tanto como él. No, primero debe hacerle tomar conciencia de lo que debe desear. ¿Oh? Dijo Maddie. Su voz no fue chillona esta vez, pero que mucho más alta de lo necesario. ¿Qué hay que desear? Amor. Pasión. Caricias. Sentimientos. A veces es muy difícil despertar a las vírgenes, por decirlo de alguna manera. Algunas mujeres que han sido vírgenes demasiado tiempo han enterrado sus sentimientos o los han olvidado, y los han reemplazado por otras cosas. En esos casos, se deben hacer algunas cosas especiales con esas mujeres. ¿Especiales? Diminutas gotas de sudor corrieron por la nuca de Maddie. Se las debe hacer tomar conciencia de que hay algo más, podríamos decir la vida. Para ellas. Tienen que aprender a mirar a los hombres, o supongo que también podríamos estar hablando de hombres vírgenes, ¿no te parece? Por supuesto. Claro. ¿Qué debe ver una mujer en un hombre? ¿Qué le hace sentir cuando la besa, cuando la toca, cuando la abraza? El tono de su voz disminuyó y ella tuvo que inclinarse hacia adelante para oírle, que siente cuando él le hace el amor y la acaricia. Primero él debe hacerle desear esas cosas, así ella llegará a disfrutarlas. Algunas vírgenes ni siquiera saben que el amor, esa clase de amor entre adultos maduros y sanos, existe. Ya sabes, esa clase de amor palpitante, sudoroso, sensual y agotador, la clase de amor donde al final, crees que vas a morir en medio de un estallido de alivio, que te deja un giro y satisfecho como ninguna otra cosa en el mundo. El sudor comenzó a brotar lentamente sobre el labio superior de Maddie. naturalmente, dijo con una voz desconocida y algo ronca, esa clase de amor. Cuando de vírgenes se trata se las debe conducir a eso. C, ¿cómo? Ante todo, hablarles. Las vírgenes adoran las palabras. Confiarle que te gustaría besarle las orejas y el cabello. Tocarle los pechos. No mucho ni con violencia, te aclaro, eso puede llegar después, sino ligeramente, casi rozándolos al principio. Besarle los párpados. Las vírgenes adoran eso. Hacerle el amor a las manos. Levanto la mano de Maddie y entrelazo los dedos con los de ella dejando que el pulgar le acariciara la palma de la mano, algunas personas no se dan cuenta de lo sensibles que son las manos, cuánto pueden sentir las yemas de los dedos o todas las partes del cuerpo que pueden palpar, acariciar y rozar las yemas de los dedos. Pero tú sí lo sabes, ¿verdad? Ni siquiera intento hablar, pero miro la mano grande y varonil que sostenía la suya, pequeña y delicada e inclimo la cabeza en señal de asentimiento. Sí, las vírgenes necesitan que se las requiebre y se las corteje con galanteos amorosos. Necesitan que se les preste mucha atención. Una virgen necesita querer interesarse en un hombre antes de que pueda relajarse y amarle como se debe amar. Sueltó bruscamente la mano de Maddie y se apartó de ella. Mira eso. Estaba tan ocupado filosofando que me olvide del fuego. Maddie le miró por encima de la incipiente hoguera. Se le había resecado la garganta y sentía un hormigueo por todo el cuerpo desde la punta de los pies hasta el cuero cabelludo. Temió intentar ponerse de pie porque no estaba segura de que sus piernas pudieran sostenerla. Él se sentó enderezando su espalda y le sonrió. Qué extraño tema de conversación. Sí, se las arreglo ella para articular. De todos modos, ¿qué puedo saber de las mujeres? Ya has oído porque mi padre contrató a Toby y has oído a Toby decir que no me interesan las mujeres. Entonces, ¿cómo podría saber algo de mujeres vírgenes o de cualquier otra clase de mujeres? De todos modos, no sé qué nos llevó a hablar de esto. Oh, sí, ya recuerdo, el fuego. ¿Sabes una cosa? En realidad, deberíamos haber usado esa trampa que dices tener antes de encender el fuego. Volvió a sonreírle a medias, pero por otra parte, tal vez los fuegos son como las vírgenes y se los puede reavivar con los besos apropiados. Se levantó y cuando lo hizo, obligó a Maddie a ponerse de pie. Se le doblaron las rodillas y Rin la tomó por debajo de los brazos. ¿Te encuentras bien? No tienes buen aspecto. Estás más pálida que un fantasma y estás cubierta de sudor. No irás a enfermar, ¿verdad? Quítame las manos de encima. Susurró ella. Antes de ponerme más en ridículo arrojándome a tus brazos, pensó. Oh, lo siento, se disculpo y la soltó tan bruscamente que ella casi cayó redonda al suelo. Se acerró al cinturón de Rin al empezar a caer. Él, ese tipo insensible y frío, se quedó inmóvil, mirándola con las manos extendidas a los costados del cuerpo para mostrarle que no intentaría tocarla. Ella pudo recobrarse antes de dar de bruces en tierra. Se hirguió frente al tan lejos como se lo permitía la cadena. Vamos, su voz, esa perfecta herramienta que ella sabía usar a las mil maravillas, volvió a traicionarla. Tal vez no deberíamos ir a ninguna parte, comentó él con gran ansiedad, no estoy seguro de que te sientas bien. Conejo, se las arreglo para decir por último. Caza conejo. Maddie empezó a andar forzando a Rin a seguirle los pasos, así que no le vio sacar el pañuelo del bolsillo y enjugarse el rostro antes de restregarse las palmas sugadas, luego volver a enjugarse la frente, después meter la mano dentro del pantalón y ajustarlo, luego enjugarse el rostro nuevamente, luego, después de contemplar el airoso andar de Maddie, cerrar los ojos con tanta fuerza que se le saltaron las lágrimas. Cuando ella se volvió a mirarle, él le estaba sonriendo como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. 12. Maddie nunca había estado tan perpleja. Siempre había sabido lo que quería hacer de su vida y lo había planeado de acuerdo con eso, pero ahora, con este hombre, nunca sabía qué iba a pasar y no podía explicar qué estaba sucediendo. Preguntaba sin cesar al capitán Montgomery qué estaba ocurriendo y él simplemente le contestaba con una sonrisa. En un momento, parecía desearla, luego al siguiente no parecía darse cuenta que estaba viva, que estaba viva y era una mujer. La ayudó a desabrochar los botones de su traje de montar, aunque estaban colocados en la pechera de la chaqueta, y la ayudó con los cordones del corsé, que luego usaron para preparar un lazo para cazar conejos. Se rió de ella cuando no pudiendo aguantar más se había ocultado detrás de un matorral para finalmente aliviarse. Después de esto, cada vez que tenía que hacerlo le obligaba a cantar en voz muy alta aunque el sonido le hiriera los oídos. Le resultaba completamente imposible conseguir entender a ese hombre. A veces en un minuto creía tenerle catalogado como un pomposo sabelotodo con quien no valía la pena perder el tiempo, y luego, al minuto siguiente, él le estaba hablando con mucha ternura de su hermana Ardis. De pronto, parecía un ser frío e insensible y poco después parecía lleno de emociones contenidas. En un segundo parecía desearla ardientemente y al siguiente ni la miraba. Vaya, qué día habían pasado. Cabila va a mar y mientras se ponía el sol. Habían pescado algunas truchas bastante grandes con los anzuelos que ella ocultaba en su falda, habían permanecido echados en el suelo muy juntos mientras esperaban durante más de una hora a un pavo que habían oído rondar por las cercanías. Luego, Ring había tirado el enlazo hecho con los cordones del corsé y había atrapado a la enorme ave. Maddie la había desplumado y él se había reído mucho porque no creía que ella pudiera hacerlo en las últimas horas de la tarde. Ring había perseguido a un enjambre de abejas hasta la colmena y Maddie le había suplicado que no intentara alcanzarlas, pero nada le había detenido. Había encendido una antorcha de cedro reseco y usado el humo para atontar a las abejas, pero cuando metió la mano en la colmena, las abejas ya se habían reanimado y la habían coné. Él bajó rápidamente del árbol y empezó a correr, arrastrando a Maddie a la zaga y cuando ella no pudo seguirle a la misma velocidad él la cargó bajo el brazo y siguió corriendo hasta el arroyo. Eludieron a las abejas, pero estaban cagados hasta los huesos con el agua helada del arroyo. Cuando Maddie empezó a regañarle con el entrecejo fruncido, él sonrió y levantó en el aire un trozo de panal que había conseguido. Por desgracia, el panal estaba cubierto de abejas furiosas. En cuestión de segundos, estaban aplastando abejas y Maddie trataba desesperadamente de mantener el equilibrio al bailotear al extremo de la cadena que la unía a Rin. Pero, por muchas abejas que les atacaran, Rin seguía aferrado al panal. Ahora estaban sentados juntos cerca de la gran fogata que había encendido Rin, acurrucados en sus ropas mojadas. No había nada más para ponerse, ni para cubrirse si se quitaban la ropa. ¿Y tampoco había bebidas calientes para calentarles por dentro? Lamento haberte metido en este problema, dijo Rin. Si hubiese estado más alerta anoche, ese hombre no habría podido. Está bien, no lo tomes tan a pecho. Hasta mí, había estado en un triste decir que hasta su padre había caído en alguna emboscadas, pero se contuvo a tiempo, no es tan terrible. He pasado un día agradable lleno de peripecias que me han hecho olvidar mis problemas. Laurel, dijo él dulcemente. Maddie contuvo la respiración súbitamente. No le preguntaría cuánto sabía, porque era más que evidente que conocía más de lo que debía. Estoy fatigada y tengo frío. Creo que iré a dormir. Comenzó a levantarse, pero la cadena sonó. Casi la había olvidado. Él se puso de pie con ella. Ahora estarías segura en tu tienda, debajo de media docena de mantas, si no fuera por mi culpa. La miro desde arriba, deseas regresar mañana por la mañana. Podríamos llegar al campamento mañana, más o menos a esta hora, y allí conseguir que alguien nos quite estas esposas. Yo, yo no sé, respondió y en realidad no sabía qué quería hacer. Era el hombre más desconcertante que había conocido, ¿por qué no pudiste seguir siendo el hombre que conocí en un principio? Realmente aborrecía ese hombre. ¿Qué grosero te mostraste al poner el pie sobre el taburete? Y ese caballo tuyo tratando de comerse mi caromato. Oh, maldición, ¿por qué tuviste que cambiar? Él le sonrió. Yo no cambie. Creíste conocerme y no era así, eso es todo. Maddie se alejó de él lo más posible. Eres un verdadero enigma para mí. No sé quién eres. Eres el hombre del que había Tobio, eres ese ser espantoso que conocía al principio. Un poco de ambos, supongo, y quizás unos cuantos más. Bajo la voz, ¿qué importancia tiene qué clase de hombre soy? Dentro de unos cuantos días regresarás al este, a la civilización y probablemente nunca más volverás a verme. Miro hacia otra parte. Sí, es verdad. Se imaginó de regreso junto a John contándole las razones que había tenido para marchar al oeste y cantar, esperando que la perdonara y volviera a ser su agente artístico. Volvió a mirar a Rin y con los ojos de la imaginación vio perlas en el fondo de platos de sopa y vestidos de seda diseñados por ese nuevo modista, Ward, y de algún modo no le pareció una vida muy gratificante. De pronto, las palabras de Madame mebranchín y resonaron en su cabeza. Puedes tener tu música o puedes tener un hombre. Una de las dos cosas, no ambas. Hasta entonces había sido fácil elegir. Comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia y se estremeció cruzándose los brazos sobre el pecho para calentarse y al mismo tiempo arrastrando el brazo de Rin consigo. Vamos, dijo él y tomándola en brazos la llevo hasta la cueva bajo la saliente de roca. Ella se sentó a un lado mientras él usaba el eslabón y el pedernal para encender el fuego en el motoncillo de hierbas secas que había llevado allí horas antes y cuestión de minutos el fuego estaba ardiendo. Ella siguió sentado y observándole mientras él alimentaba las llamas con leña hasta que consiguió un fuego crepitante. Finalmente él también se sentó, apoyó la espalda contra la roca viva y le tendió los brazos. No debo, pensó Maddie, realmente no debo hacerlo, pero se entregó a sus brazos sin vacilación y él la apretó con fuerza contra su pecho. Nuestros cuerpos sí que encajan a la perfección, murmuró ella. ¿En qué estabas pensando en este momento? Le preguntó Rin mientras acomodaba el mentón sobre su coronilla. En ti, respondió sinceramente. Me alegro. Me alegro mucho de que por fin seas capaz de verme. Qué ridiculez. Siempre te he visto. Desde el primer momento que te vi. No, no lo has hecho. En ese primer momento decidiste cómo era yo y aún no has cambiado de opinión. Creíste que yo era, veamos si no me equivoco, un sabero todo pomposo y dominante. Lo eres, y lo sabes. No más que tú misma. Ja. Una espesa cortina de lluvia helada caía al otro extremo de la cueva, pero en el interior ardía el fuego y las ropas estaban empezando a secarse y hasta las partes más húmedas que estaban en contacto con el cuerpo de Rin comenzaban a entibiarse. Es curioso lo que me pasa. Me resulta extraño reconocer que hace tan poco que nos conocemos, comentó ella. A veces creo que te he conocido desde siempre. Y cuando recuerdo la primera vez que cante en la escala, me parece verte allí, conmigo, diciéndome que todo iría bien, y luego dándome un beso en la frente antes de que yo saliera al escenario. Se acurruco contra él. ¿Por qué crees que siento de este modo? Nadie jamás me hizo sentir de este modo. A pesar de todo ese tiempo que pase junto a John, por mucho que fuera, siempre recordé con claridad la época en que no le conocía. ¿Tienes idea de lo mucho que nos parecemos? No imagino en absoluto en que podemos parecernos. No puedes cantar, ya lo hemos comprobado, y el canto es lo único que existe en mi vida. Eso es precisamente lo que nos hace tan parecidos. ¿Me has dicho alguna vez que debía de haber pasado toda mi infancia al aire libre y al sol? Y, de algún modo, así fue, pero no en la forma que supones. Empecé a trabajar en el negocio de la familia cuando tenía 12 años. A los 14 ya estaba tomando decisiones de la mayor importancia para el negocio. Oh, exclamó ella con tristeza. ¿Erais muy pobres? ¿Tuviste que abandonar la escuela? Él sonrió. Precisamente lo opuesto. ¿Has oído nombrar a Warbrook Shipping alguna vez? Eso creo. Creo que incluso alguna vez hasta haya viajado en uno de sus barcos. Se volvió a mirarle. ¿Warbrook? ¿No es ese el nombre de la ciudad donde te criaste? ¿Trabajas para ellos? Warbrook Shipping pertenece a mi familia. Se dio la vuelta entre sus brazos. Oh, entonces supongo que eso te hace rico. Muy rico. ¿Te importa? Eso explica tu caballo y el uniforme de corte perfecto y tu educación y tener un sirviente como Toby. No le dijo lo feliz que le hacía que su riqueza no le importara en lo más mínimo. A veces, en lo que tocaba a las mujeres, el tener dinero era un verdadero estorbo. Algunas veces ellas solo veían el dinero y no al hombre. Valiente criado que tengo. Cuéntame más sobre Toby y por qué crees que nos parecemos. Rin respiró a fondo antes de hablar. Tú y yo hemos estado solos. Algunos días después de conocerte tuve esa sensación, pero después me contaste tu infancia y supe que no me había equivocado, que habías estado tan sola como yo. Pero yo jamás he estado sola. Siempre he estado rodeada de mi familia y más tarde tuve a Johnny cientos de compromisos sociales. He pasado muy poco tiempo sola. No, eso no es lo que quiero decir. Tal vez sola no es la palabra adecuada. Diferente. Tú y yo siempre hemos sido diferentes. Yo sí he sido diferente, pero no veo que tú lo seas. Mi padre es un buen hombre, es muy bueno. Tiene un corazón de oro. Se quitaría la camisa que lleva puesta para dársela a cualquier hombre que la necesitara. Renunciaría a su propia vida antes que ver sufrir a alguno de sus hijos. Pero, ¿pero qué? Para ser sincero, mi padre no tiene cabeza para los negocios. Le resulta imposible quedarse sentado detrás de un escritorio el tiempo necesario para llevar a cabo el trabajo administrativo que requiere la organización de una compañía del tamaño y de la importancia de Warbrook Shipping, y un día de sol es para él una tentación y la oportunidad de irse de pesca o de picnic con mi madre. Eso no suena tan mal. A veces quisiera poder contar con un poco más de tiempo libre para dedicarme al ocio. No puedes dedicar toda tu vida al ocio cuando debes dirigir una compañía como la nuestra. Miles de empleados dependen de nosotros y con lo que les pagamos dan de comer a sus familias, ¿y tu padre lo olvidaba? Supongo que sí. Lo olvidaba o nunca se había dado cuenta de ello. Así que esa fue la razón por la que te viste involucrado en la compañía desde que eras una criatura. Sí, no sé bien cómo sucedió. Siempre he sido muy curioso y mi padre me halagaba y elogiaba cada vez que yo hacía algo que le ayudaba en su trabajo. Todo fue evolucionando muy gradualmente. Y por otra parte, así como tú tienes el don del canto, parece que yo poseo el don de dirigir empresas. Yo no tenía ningún problema para memorizar todas aquellas cosas que debía recordar. Mi padre solía decir que yo era igual a su padre, que era un auténtico Montgomery. Entonces renunciaste a tu infancia para realizar un trabajo de hombre. ¿Alguna vez sentiste que estabas renunciando a algo cuando estabas encerrada cantando y todos los demás estaban disfrutando al aire libre bajo el sol? No, al contrario, me sentía muy afortunada y por otro lado triste por ellos ya que Dios no les había otorgado el talento de cual me había hecho don. Yo sentía más o menos lo mismo. Mi madre contrato un tutor para que me enseñara lo que todo niño debe aprender y por las noches leía con el y griega. ¿Aprendías lenguas? Sí, aprendí varias lenguas. Creo que pensaba que las utilizaría cuando viajara a todos esos piases exóticos de los que hablaban los hombres que navegaban en nuestros barcos. Tu madre contrato un tutor clásico para ti y tu padre por su lado contrato a Toby como tutor de otra índole ¿no es así? Exactamente. Quedó pensativa durante unos momentos. Pero Toby no te cuida ¿verdad? Tú cuidas de él. Se podría decir algo así. A nadie le pareció que él no tenía ganas de seguir hablando de Toby. ¿Y por qué renunciaste a todo eso y te alistaste en el ejército? Inquirió al fin. Por dos cosas. Algo que oí por casualidad y una mujer. Permaneció callada un rato porque a ciencia cierta no sabía bien si quería oír esa historia. Cuéntame, susurró finalmente. Un día cuando yo tenía 17 años me encontraba a bordo de uno de nuestros barcos. Había ido a inspeccionar la carga y había estado conversando con los hombres sobre el viaje que iban a emprender cuando por casualidad alcance a oír a uno de los oficiales hablando con el capitán. El oficial quería saber cómo podía ocupar yo un cargo de tanta responsabilidad en la compañía. Decía que yo no era más que una criatura y preguntaba qué podía conocer yo de negocios. La respuesta del capitán me hizo sentir bien porque dijo que aunque yo era un muchacho muy joven tenía amplios conocimientos del mar. ¿No ha oído lo que se dice de los hijos de los Montgomery? Pregunto el capitán. No nacen como los demás. Cuando el padre desea otro hijo se dirige al muelle más cercano arroja al agua la red la recoge y ya tiene otro crío. Es realmente asombroso que esos chicos puedan caminar. Es un milagro que no tengan aletas por pies. No me parece un comentario desfavorable. En cierto modo es un cumplido. Es verdad pero mientras escuchaba cómo se reían los dos tuve una visión de lo que sería mi vida. Estaba seguro de que dirigiría Warbrook Shipping durante toda mi vida y que cuando tuviera 22 o 23 años me casaría con una muchachita de la ciudad si podía encontrar alguna que no estuviera ya relacionada con mi familia y después tendría mis propios hijos sacados del mar de donde quiera se puedan tener. Podía verme a los 50 años habiendo preparado a mis hijos para continuar al frente de la compañía y formando en ese momento a mis nietos para que jamás Warbrook Shipping dejara de pertenecer a la familia. Podía verme a los 80 planeando todavía cómo iba a escapar de Warbrook Ya veo que tuvo que ver la mujer en tu decisión de alistarte en el ejército Aproximadamente en la misma época en que oía a los hombres hablando de mí una amiga de mi madre le hizo una visita Tendría unos 35 años más o menos supongo y siendo yo un adolescente de 17 la consideraba una vieja había de pasar un mes con nosotros y no creo haberla mirado si entre las clases de la noche y el trabajo durante el día no creo que tuvieras mucho tiempo para mirar a las chicas te he comentado que yo también recibía mis clases de noche quienquiera te haya enseñado olvido la aritmética sostuvo él mi padre fue mi maestro eso lo explica todo deja de meterte con mi padre y cuéntame de tu dama sonrió nuevamente era toda una dama en fin pocos días después de su llegada mis hermanos empezaron a caer en cama víctimas de la varicela ¿y qué hay de tus hermanas? Carrie aún no había nacido y Ardis fue a alojarse en la casa de Gabi mi madre también quería que me fuera de casa para evitar el contagio y le dijo a su amiga que le convendría volver a su hogar pero por alguna razón no podía regresar no recuerdo bien por qué si era que estaban restaurando la casa o algo así de todos modos ella le preguntó a mi padre si podría ver cómo se administraba Warbrook Shipping y tu padre la dejó a tu cuidado sí así fue yo estaba realmente enfadado me temo que hasta le grite a mi padre que tenía trabajo que hacer penoso y agotador y que no tenía tiempo para ser la niñera de una vieja y para colmo era mujer que podía entender de negocios ella me oyó y entrando resueltamente en el estudio de mi padre alegó que podía estar a mi altura donde quiera que yo fuera y me desafió a que encontrara un solo aspecto del negocio que ella con su torpe mente femenina no pudiera entender y lo hizo estuvo siempre a tu altura y entendió lo que le explicabas oh sí lo logro a despecho de todos los males momentos que le hice pasar cuando tienes 17 años y estás al frente de una empresa de gran magnitud como la nuestra te vuelves vanidoso egocéntrico ególatra más o menos paso toda una semana antes de que me diera por vencido y dejara de tratar de hacerle limpiar los establos egeos qué cosa tu padre también olvidó enseñarte mitología griega no es así finalmente deje de exigirle que me probara su capacidad para los negocios y gradualmente nos fuimos haciendo amigos en ese entonces no tenía idea de que existieran mujeres así mi gran sabiduría me había hecho pensar que todas las mujeres eran como mi madre la única preocupación de mi madre es cuidar a su familia y nada más pero esta mujer tu amiga su padre había muerto cuando ella tenía 22 años ese momento dijo nunca se le había cruzado por la cabeza otro pensamiento que no estuviera relacionado con el último grito en vestidos o al último regalo del pretendiente más reciente al morir su padre heredó una tienda de moda para damas que no estaba yendo demasiado bien y muchísimas deudas qué hizo me comento que se le presentaban tres alternativas una era la pobreza la segunda era casarse y permitir que su esposo se encargara de ella y dirigiera lo que quedaba del negocio de su padre pero me aclaro que ninguno de los hombres con quienes podría haberse casado podían dirigir una empresa y no podía soportar la idea de vivir con cualquiera de los hombres de negocios que conocía y la tercera alternativa dirigir ella misma el negocio me comento que se consideraba una mujer que sabía comprar vestidos y todo lo que tenía que hacer era comprar algunos más y luego venderlos y eso fue precisamente lo que hizo exactamente me comento que al principio lodo fue bastante difícil para ella pero se las arreglo bastante bien cuando la conocí ya era la dueña de seis tiendas y le estaba yendo muy bien ¿cómo influyó en ti para que decidieras alistarte en el ejército? me enamoré de ella no era verdadero amor lo sé ahora pero la encontraba fascinante nunca me había dado cuenta hasta entonces que no tenía a nadie con quien hablar los negocios aburrían terriblemente a mi padre y estaba satisfecho de dejar todo en mis manos a mi madre no le interesaba ni mi hermano Jaime que es dos es dos años menor que yo siempre estaba navegando mis otros hermanos eran demasiado jóvenes para entender y Ardis estaba con Davi sí así que la amiga de mi madre era la primera persona que tenía para compartir lo que yo hacía y era una curiosa insaciable quería aprender todo lo que debía saberse quería que yo le mostrara absolutamente todo y tú lo hiciste ¿le mostraste todo? susurró Maddie sí afirmo el después de unos segundos un día poco antes de su partida navegamos con rumbo a una de las islas cercanas no habíamos ido muy lejos cuando se desató una súbita tormenta que nos atrapó en su mismo centro durante un momento temí que tal vez no lográramos llegar a la isla pero para alguien nacido en el mar no pudo haber sido demasiado difícil supongo que no llegamos a la isla pero completamente empapados había una antigua choza en la que alguna vez había vivido un viejo ermitaño pero ella había muerto así que estaba vacía hizo una pausa pasamos la noche allí y le hiciste el amor sí mejor dicho ella me hizo el amor a los 17 años y con la clase de vida que había llevado no había tenido mucho trato con chicas y mucho menos con mujeres aún con la ayuda de Toby especialmente con la ayuda de Toby entonces pasaste la noche con ella ¿qué sucedió luego? a la mañana siguiente regresamos a tierra firme y durante todo el trayecto hice planes sobre nuestra vida de casados ¿matrimonio? pero ella era mucho mayor que tú no me importaba imaginaba nuestra vida en común los dos siempre juntos los dos dirigiendo y administrando barbroke shipping y charlando y pasando el tiempo juntos pero no te casaste con ella no cuando llegamos a casa me quedé dormido y al despertar esa noche ella ya se había ido no encuentro palabras para expresar mis sentimientos en esos momentos me sentía traicionado engañado miserable no me dejo ninguna nota nada lo tomé muy por la tremenda estaba mohino resentido y replicaba airadamente a todo el mundo fue mi madre quien primero sospechó la causa de mal humor me desmorone y le conté todos mis pesares y como aborrecía a esa mujer por haberme abandonado mi madre dijo que amiga me había regalado algo muy precioso y que yo había de aceptarlo como tal tarde bastante tiempo pero luego empecé a darme cuenta de que tenía razón había pasado momentos maravillosos con la amiga de mi madre y debía aceptarlo así la volviste a ver alguna vez una vez años más tarde en nueva york le hiciste el amor otra vez a decir verdad pasé tres días revisando sus cuentas mientras ella salía con un hombre que me doblaba la edad nada puede acabar con un romance mejor que treinta y cinco libros mayores repletos de cifras mal sumadas al oír esto el rostro serio de marie se iluminó con una radiante sonrisa entonces no la amaste nunca más no pero no me has contado por qué fue ella la causa de que te alistaras en el ejército después que ella se marchó de warbrook oía a los dos tripulantes hacer comentarios sobre cómo mi padre sacaba a los críos Montgomery del mar apuesto a que mi madre habría deseado que fuera verdad había pasado momentos muy difíciles dando a luz a su último hijo de todos modos cuando vi la clase de vida que me aguardaba en el futuro comprendí que no la quería no deseaba llegar a los 80 y todavía estar buscando la forma de escapar de las responsabilidades asumidas en la empresa familiar podría haberme embarcado en cualquiera de nuestros barcos y navegar alrededor del mundo pero decidí que anhelaba conocer el desierto y también que estaba harto de responsabilidades quería ser uno de la tropa no de los patrones quería saber que se sentía cuando algo salía mal y no se tenía la culpa de ello así que me aliste en el ejército como soldado raso y solicite que me incluyeran en la campaña del oeste y te enviaron a donde querías ir no fue tan complicado todo lo que tuve que hacer fue demostrarles que podía montar a caballo y pensar que Toby dijo que tu padre le había contratado porque no te interesaban las mujeres Toby ignora muchísimas cosas de mi vida él se ha quejado siempre de que no me interesen las mujeres que están a la disposión de los soldados los fuertes están rodeados de casas especiales conocidas por todos como pocilgas se las llama así por las mujeres que las habitan y éstas son tan limpias como su nombre lo da a entender en todas partes los hombres alistados al ejército están muriendo de sífilis las otras mujeres blancas que un hombre puede ver son aquellas que vienen del este las esposas o las hijas de los oficiales te metes en problemas con alguna de ellas y puede suceder algo terrible pero Toby dijo que no estabas interesado en las mujeres que él te presentaba la primera mujer que él me presentó en un pueblecito de las afueras de Warbrook se llamaba sin baño McDonald sin baño qué nombre más extraño suena como si ella nunca se u nunca lo había hecho se jactaba de no haberse bañado en toda su vida era muy bonita pero cuando empezó a meter partes de su cuerpo en mi boca yo ah bien de todos modos la experiencia no resultó muy agradable por decirlo de alguna manera intenté explicárselo tanto a mi padre como a Toby pero ambos pensaron que yo era demasiado delicado y lleno de remilgos eres así delicado y lleno de remilgos quiero decir mucho únicamente quiero lo mejor lo mejor de lo mejor ciñó los brazos con más fuerza alrededor de su cuerpo frágil y hundió la cara en su cuello ¿estás lista para ir a dormir? le preguntó pasado un rato Maddie no dio ninguna señal de desear irse a dormir pero su cuerpo no se resistió cuando él la tendió sobre el suelo duro y frío y la envolvió cómodamente con todo su cuerpo Maddie estaba lejos de dormirse estaba meditando sobre la cantidad de tiempo que hacía que le conocía era muy poco tiempo pero parecía una eternidad se volvió un poco entre sus brazos para poder mirarle para observar como jugaba en sus pómulos el tenue resplandor del fuego creyéndole dormido levantó la mano que tenía libre hasta rozarle el labio inferior él no abrió los ojos estoy empezando a amarte lo sabes ¿verdad? le susurro sí estás empezando a ocupar tanto mis pensamientos como los que ocupan mi música no dijo ni una palabra pero ella pensó que esbozaba una sonrisa no muchos hombres aman a sus rivales Maddie quería preguntarle qué sentía por ella pero tuvo miedo de la respuesta ¿cómo era posible que ella amara a alguien especialmente alguien como él? era un hombre que necesitaba libertad de acción y que no está relaciona con el mundo de la música ¿cuándo sales del ejército? ¿el año que viene? ¿y qué harás entonces? regresaré a Warbroke mi padre me necesita Maddie suspiró y yo volveré a París o Viena o Florencia donde quiera que la gente quiera oírme cantar buenas noches mi capitán dijo y cerró los ojos pasado unos segundos Ring abrió los suyos y la contempló por largo tiempo antes de caer o dormido dormirse abrazado a ella le pareció la cosa más natural del mundo había deseado hacerlo desde que la vio por primera vez hacerle el amor era algo que podría esperar hasta que ella estuviera segura de él tan segura de él como lo estaba de ella cuando el segundo día llegaba a su fin a Maddie casi le parecía normal estar encadenada a ese hombre aprendieron a moverse juntos a brindarse mutuamente un poco de intimidad cuando era necesaria a charlar y a estar en silencio las historias de Ring sobre su familia habían despertado la curiosidad de Maddie que empezó a preguntarle todo sobre su vida sobre Warbrook y sus habitantes él le relató anécdotas escandalosas de sus primos los Tauhert quienes juntamente con los Montgomery parecían constituir el grueso de la población de esa ciudad le relató historias del mar y de sus antepasados que transmitían en su familia de generación en generación como si fueran cuentos de hadas le enseñó a hacer nudos con los cordones del corsé y cuando los dedos de Maddie quedaban atrapados en los lazos él se reía de ella y volvía a enseñárselos Maddie seguía reflexionando sobre lo que él le había dicho en cuanto a que había tenido una vida solitaria y ahora podía ver que no se había equivocado de niña nunca había tenido tiempo para amigos de su edad su hermana mayor había estado demasiado ocupada con sus dibujos y pinturas y tanto ella como toda la familia habían estado aislados de otras familias podía recordar a los hijos de Oye Bien como amigos de esa época pero solo iban a su casa a pasar los veranos y durante los inviernos regresaba con su gente su padre y los amigos de su padre habían pasado mucho tiempo con ella el poco tiempo disponible que tenía Maddie pero no era lo mismo que tener un amigo de su propia edad estaban tendidos sobre la mullida hierba húmeda que crecía a la orilla del arroyo extendiendo sus brazos encadenados nunca tuve una amiga cuando era niña comentó ella yo tampoco solo hermanos ella se echó a reír pero él la miro serio pero aún no vas a contarme nada de ti misma o si ni siquiera algo sobre tu padre ese hombre que es un dechado de virtudes ella ansiaba hacerlo lo deseaba con toda el alma pero tenía miedo de empezar a hablar porque si lo hacía no estaba segura de poder callar a tiempo y antes de que se diera cuenta le estaría contando todo sobre Laurel y no había forma de predecir lo que él haría al respecto se comportaría de manera tan sobreprotectora con ella que hasta le impediría cantar le prohibiría continuar la gira le diría acaso que desde ese momento en adelante él se encargaría de todo incluso de su hermanita menor que podría resultar muerta si fracasaba cuando ella no le respondió él le dio la espalda apretando los dientes con el semblante duro lo siento susurró ella te lo contaría todo si pudiera si pudieras confiar en mí querrás decir replicó él confiarías en mí si la vida de algún ser amado dependiera de esa confianza ring se volvió y la miró si dijo simplemente nadie desvió la vista sabiendo que él le estaba diciendo la verdad percibió que él le contaría todo lo que ella quisiera conocer sobre él o su familia pero por otra parte eres lo bastante grande y fuerte como para impedir que yo haga lo que no quieres que haga no es así soy lo bastante listo como para pensar que la mujer que amo tiene suficiente sentido común para hacer lo que es correcto estalló él nadie no había tenido tiempo de asimilar lo que él había dicho cuando ring pegó un salto y se puso de pie obligándola a hacer lo mismo levántate le ordeno con enojo necesitamos recoger leña que que quisiste decir con eso de la mujer que amo ya me has oído gruñuel mientras le cargaba los brazos con los trozos de madera húmeda que iba recogiendo no me parece haberte oído bien quizá debes repetírmelo de hecho me gustaría que repitieras muchas cosas como todo eso sobre las vírgenes y mi pie izquierdo le estaba sonriendo y por dentro se sentía alegre y ligera como un pájaro no oyes cuando te conviene y sin embargo todo lo que te ha dicho tu padre lo puedes recordar en su más mínimo detalle espero llegar a conocer a ese hombre alguna vez le miraré con desdén y le diré señor Ward yo callo abruptamente y se quedó mirando a Marie con los ojos desorbitados por la sorpresa Ward los ojos de ring se agrandaron más aún mientras el trozo de madera que tenía en la mano quedaba suspendido en el aire mi nombre cuando él volvió a hablar lo hizo en tono reverente una vez me contaste que tu madre había dicho jeffrey quiero que vayas al este y consigas una maestra para nadie sí y fingía inocencia pero sabía bien a dónde iba y era muy gratificante que su padre quedara reivindicado él la miró con respeto y su voz estaba teñida de un temor casi reverencial tu padre no será jefferson ward el famoso jefferson ward el hombre que escribió los diarios de viaje maddie le sonrió dulcemente sí es él lo único que podía hacer ring era mirarla jefferson ward era un nombre legendario un nombre como george washington o daniel boone viajando con sólo un puñado de hombres había explorado la mayor parte de américa antes de que fuera américa había relatado sus viajes en diarios había trazado mapas sus observaciones eran lo único que se sabía sobre algunas tribus indígenas diezmadas después por la codicia del hombre blanco y por las enfermedades escribía sobre los animales y sus hábitos hacia esbozos de las plantas raras o exóticas que veía en sus viajes escribía sobre las formaciones rocosas y las aguas termales leí sus diarios cuando era un niño y mis hermanos menores todavía quieren ser jefferson ward vive todavía ya debe de ser un hombre bastante viejo no es demasiado viejo y está muy lleno de vida sus diarios se publicaron cuando él tenía nada más que 30 años justo un año después de que yo naciera mi madre fue quien se encargó de que los publicara si hubiese sido por mi padre los habría arrojado al fondo de un baúl en alguna parte y los habría dejado allí para siempre imagínate jefferson ward maddie no pudo reprimir la tentación de vengarse por todo lo que él había dicho de su padre hombros anchos lleva pianos en la espalda por todas partes imagino que él si podría hacerlo los ojos de ring reflejaban una mirada distante una vez me preguntaste dónde había aprendido a escabullirme tan silenciosamente por todas partes fue a través de los diarios de jefferson ward mis hermanos y yo solíamos jugar a personificarle y también a sus hombres yo siempre era jeff mi hermano gemi era tomás armour y griega a tomás le encantaría oírlo ring sacudió la cabeza no puedo creer que estos hombres todavía estén vivos y que yo esté aquí con la hija de jefferson ward como se llamaba el niño indio era algo bastante raro solíamos pelearnos para ver a quien le tocaba personificarle oye bien eso es se puso ese nombre después que tu padre la llevo al este y le operaron los oídos nadie sonrió la historia le era tan familiar como si hubiera toma parte en ella era sordo y mi padre la llevo al este después de la operación le dijo por señas a mi padre que desde ese momento habían de llamarle oye bien ese momento se llamaba no oye ring también estaba sonriendo recordando y también había una mujer no es verdad tu padre trajo a la primera mujer blanca al territorio ella pintaba cuadros de los indios si mi padre compró una de sus acuarelas es de una tribu de la cual nunca había oído nada pero él y sus hombres pasaron un invierno con ellos es probable que te refieras a los mandanés la varicela casi les borró del mapa dos años después de que ella les retratara en sus acuarelas ring hizo una pausa cabilando una de mis primas tauhert siempre hacía de la mujer pero había algo que nosotros solíamos hacerle que la ponía realmente furiosa que era era algo que habíamos sacado de los diarios me imagino que uno de vosotros representaba el papel de oye bien y le robaba eso es precisamente como pude haberme olvidado oye bien como siempre había sido sordo nunca había sido capaz de robar porque no podía moverse sin hacer ruido pero en cuando pudo oír practico el arte de robar con los objetos de la mujer pintora si no recuerdo mal ella se encolerizó mucho pero recupero todo ¿recuerdas? no no creo recordar que hizo ella una noche después de un viaje realmente agotador de todo un día cuando oye bien dormía profundamente solo tenía 12 años entonces como sabrás ella se escabulló hasta donde dormía y le robo todo lo que tenía hasta el taparrabo cuando despertó a la mañana siguiente oye bien descubrió que estaba completamente desnudo y sin ninguna de sus pertenencias eso es ring sonrió ha puesto cualquier cosa que a mi prima le habría encantado poder realizar esa hazaña pero nunca lo logro en cambio mis hermanos y yo andábamos constantemente a hurtadillas escurriéndonos por todas partes y hurtando todo lo que podíamos unos a los otros no sucedió algo que hizo finalmente que la mujer perdonara oye bien oh si mi padre y la mujer y oye bien quedaron separados del resto del grupo y una banda de apaches renegados provenientes del sur les unieron para pasar la noche con ellos mi padre desconfiaba de esos hombres y pasaron una noche en la que abundaron los sobresaltos se despertaron al alba y partieron en sus caballos pero los apaches les persiguieron disparándole sus rifles se iluminó el rostro de ring con una amplia sonrisa pero oye bien nadie le devolvió la sonrisa oye bien había practicado sus raterías durante la noche y les había robado todos sus moldes de balas los indios tenían la pólvora y el plomo pero de ningún modo podían hacer las balas así que los tres pudieron escapar con vida gracias a que oye bien se había convertido en un buen ladrón ring soltó una carcajada supongo que a lo largo de todos estos años esos diarios se han convertido en algo realmente mítico para mí es difícil creer que aquellos hechos efectivamente ocurrieran en la vida real donde se encuentran todos ellos ahora todos los hombres que corrieron esas aventuras con tu padre a decir verdad mi padre era uno de los hombres que acompañaban a tomás tomás era el verdadero líder del grupo mayor y más experimentado que mi padre pero todos viven en la actualidad con mi padre y yo crecí entre ellos ¿cómo se llamaban? linkist el sueco que caminaba sobre la nieve con raquetas y, esquiaba link esquía está bien ¿y el viejo? bailei no puede seguir vivo todavía debe de andar por los 100 probablemente pasaría tranquilamente por abuelo de toby pero por otra parte siempre ha tenido el mismo aspecto mi padre dice que no le sorprendería descubrir que bailei tiene solamente 20 años pero el mismo bailei dice que ha estado en las rocosas tanto tiempo que las montañas eran solo colinas cuando él llegó y oye bien ¿qué edad tiene ahora? oye bien debe de tener alrededor de los 40 pero dudo que lo sepa exactamente y que le preocupe lo más mínimo ¿él también vive con tu familia? ocasionalmente es un indio manta al ver la expresión de desconcierto de Rin explico es lo que los blancos a veces llaman indio salvaje no depende de los blancos para vivir Rin la sintió con un ligero movimiento de cabeza que a ese muchachito que había sido su héroe de la infancia le llamaran ahora indio salvaje se ajustaba a la imagen que se había forjado del hombre en que llegaría a convertirse con el correr de los años de que tribuera Crow tardó unos segundos en reaccionar ¿y Crow? sí ¿pasa algo? no algunas piezas sueltas de un rompecabezas finalmente han encajado en su lugar es todo miro los árboles a su alrededor y supo a ciencia cierta que el indio que le había ayudado a encontrar a María era oye bien nos está siguiendo ¿lo sabías? sí respondió ella en voz baja lo sé eso explica muchas cosas por ejemplo porque tienes tan amplios conocimientos sobre los indios y porque no les temes tengo miedo cuando es necesario tenerlo simplemente no sustento la absurda creencia de que un indio siente un irresistible apetito carnal por cualquier mujer blanca que se le cruza por el camino ¿y cómo has llegado a esa conclusión? por oye bien verás no existe hombre sobre la faz de la tierra de apariencia más espléndida que la de un bravo crow en su plenitud alto fuerte guapo pelo negro abundante la piel la piel del color b ya me lo figuro era precisamente la imagen que él se había forjado de ese hombre cuando estaba luchando con sus hermanos para ver a quien le tocaba ser el bravo crow pero no le agradaba en absoluto que mafiel le describiera con tanto fervor que hizo oye bien tanto mi padre como todos los demás sentían mucha lástima de oye bien porque a los ojos del hombre blanco no hay criatura más fea que una muchacha crow aborrecían la idea de ver a un hombre magnifico y hermoso como oye bien con mujeres crow así que mi padre decidió que sería conveniente llevárselo a st louis hizo una pausa mi padre tenía un hermano que dirigía una factoría en esa ciudad precisamente fue por su intermedio que se conocieron mis padres pero como te decía papa y oye bien viajaron a st louis las maravillas de esa ciudad impresionaron mucho a oye bien pero según los relatos de papa oye bien no miro ni una sola vez a las mujeres blancas que se paseaban por las calles con sus lujosos vestidos de corte europeo aunque las mujeres por su parte si le miraban y hasta le admiraban claro que ninguna mujer puede dejar de admirar a un guerrero crow cuando lleva todo su atavío tradicional y oye bien es uno de los tipos más espléndidos comprendo maddie le sonrió una vez que salieron de st louis mi padre le preguntó a oye bien que pensaba de las mujeres y él le respondió que constituían un grupo lastimoso pensaba que esas cinturitas minúsculas eran espantosas y que parecían hormigas en lugar de mujeres y una mujer con una cintura tan pequeña no podía trabajar ni parir hijos también pensaba que eran horribles sus facciones desabridas y su tez blanca y pálida se echó a reír oye bien también le dijo a papá lo que él pensaba sobre la forma en que los blancos trataban a sus mujeres llevándoselas a las desoladas planicias sin ningún otro miembro de la familia que les hiciera compañía opinaba que los hombres las trataban como niñas vistiéndolas con esas prendas ceñidas al cuerpo con tantos cordones y haciéndolas trabajar tan arduamente y he sido testigo de la forma en que los indios tratan a sus mujeres las hacen trabajar de sol a sol y las utilizan como animales de carga eso es porque se acepta tácitamente la noción de que los indios no valen para nada explícame esa teoría ¿quieres? el hombre debe tener sus manos libres para pelear y morir si fuera necesario mientras protege a quien es más valiosa la mujer la mujer carga todo sobre sus hombros pero también es la dueña de todo créeme nadie trabaja tanto y tan duro como los blancos los indios nos creen unos necios algunas veces estoy de acuerdo con ellos entonces tú oye bien regreso con su propia gente y sus propias mujeres imagine que él no creía que las muchachas de su tribu eran feas nadie sonrió mi padre le pidió a su amigo que le describiera una mujer realmente hermosa para él y oye bien lo hizo la mujer de sus sueños debía ser baja de estatura y robusta de cintura ancha tener un rostro chato y ancho con una nariz ancha y aplastada y debía tener sobre todo pechos largos y delgados que le llegaran hasta la cintura ring se tomó su tiempo para mirar a mana de arriba a abajo demorando la mirada en sus pechos que a pesar de no estar ceñidos por el corsé se veían abultados y erguidos no puedo decir que esté de acuerdo con él en ese punto nadie volteó la cabeza sonrojada pero complácida al emprender la marcha de regreso a la cueva él preguntó qué pasó con la mujer la pintora mi padre se casó con ella se miraron mutuamente y se sonrieron parecía muy natural que sus vidas estuvieran tan entrelazadas que de niño ring hubiese jugado a ser el padre de nadie y que todos los amigos de padre hubiesen sido los héroes de la infancia de ring durante el resto de la tarde permanecieron sentados junto al fuego y charlaron o en realidad ring formuló preguntas y mafielas contestó la hacía sentir tan increíblemente bien no tener que fingir que era una duquesa años atrás John Fairlie siendo el inglés sofisticado que era había dicho que ningún europeo iba a querer oír a una cantante lírica que era la hija de un hombre que desollaba animales salvajes para vivir así que se le había ocurrido la idea de que debía presentarse como una duquesa del minúsculo e insignificante estado de lanconía había parecido una idea muy acertada por entonces una época en que ella ambicionaba más que nada en el mundo cantar para la gente no fue sino hasta algunos años más tarde cuando lamento haber tornado esa decisión porque parecía que estaba renegando de su padre y de sus amigos cinco años atrás sus padres junto con Thomas Bailey y Link la habían ido a visitar a París y ella se había sentido muy violenta por no estar usando el nombre que él le había dado era como si se avergonzara de él su padre se había reído de ella y le había dicho que un nombre era sólo una palabra y que ella era su hija cualquiera que fuera el nombre que usara en el escenario mientras le contaba a Rin esa visita a París recordaba lo inquietos que se habían sentido Thomas y Link así como su mismo padre y cuanto ansiaban regresar al terruño pero mi padre se veía guapísimo en traje de etiqueta sin embargo a Bailey le había gustado París y dos veces su padre y Thomas habían tenido que pagar fuertes fianzas para sacarle de la cancel donde le habían encerrado por conducta obscena su padre se había negado rotundamente a contarle que había hecho exactamente Bailey empezó a llover nuevamente y hacía mucho frío así que se acurrucaron muy juntos al lado del fuego y comieron pavo y conejo de lo que empezaban a hartarse y nadie continuó hablando sin parar sobre sus padres comentando los cuadros que había pintado su madre que ya eran aclamados y reconocidos como verdaderos documentos de una época que jamás volvería a ser igual por la noche hizo tanto frío que tuvieron que acostarse muy juntos y abrazados para mantener el calor de sus cuerpos y ella empezó y ella empezó a sentirse confusa y desconcertada jamás antes había llegado a tener tan plena conciencia de ser una inadaptada pertenecía al dorado y lujoso mundo de la lírica pero también pertenecía al mundo salvaje y bravío de Jefferson Ward y donde encajaba este hombre en su vida alzó el rostro y le ofreció los labios para que la besara pero en lugar de hacerlo él apartó su mentón ¿por qué? susurre ella ¿por qué dices que me amas luego te apartas de mí? ¿por qué me miras con tanto deseo y me tocas lo menos que puedes? ¿tocarme realmente? quiero decir ay cariño ¿no sabes cuántos hombres nos están observando? ¿observándonos? tres sujetos rondan por las cercanías han estado cerca de ti desde un principio te siguen infatigablemente solo que ahora creo que uno de ellos me está siguiendo a mí más que a ti discúlpame que sea tan quisquiloso y remilvado pero no tengo ningún interés en actuar ante un auditorio ¿quiénes son los otros dos? ya estaba enterada de la presencia de Oye Bien y entonces supo porque él no había acudido a ayudarla la noche que ella le había silbado el indio había visto a Rin tras sus pasos nadie no pudo menos que sonreír si Oye Bien la había dejado al cuidado de Rin era porque confiaba plenamente en él esto suponía un gran elogio de su parte uno de los hombres es el que se llevó mi caballo ¿te refieres al jugador? ¿jugador? se apartó levemente para poder miraría bien eso es lo que parece un hábil jugador como los que acostumbran viajar en los barcos del río debería vestir chaleco de broca de dorado y sombrero blanco para nada me pregunto si sabe cantar no puede se precipitó a negar m m m m lo dudo ¿quién más nos está siguiendo? uno de los hombres con los que mantienes esos extraños encuentros se oyó un deje burlón en su voz le tomó la mano que lucía el anillo de laurel el hombre que te entregó este anillo ella retiró bruscamente la mano y la ocultó entre ellos dos ¿es por eso que no me tocas? le pregunto en un susurro aparte del hecho de haberte lo prometido ¿quieres decir? se echó a reír vaya promesa dijiste que nuestros cuerpos se amoldaban perfectamente uno al otro y que te gustaría meter uno a uno mis dedos en tu boca y chuparlos y que te gustaría cállate estalló él nadie le observó y vio que estaba bajo una gran tensión ¿no mencionaste algo sobre mis hombros y la parte interna del codo? nadie deja de hablar la frente empezaba a bañarse en sudor ¿qué más? se revolvió contra el solo un poco como si estuviera buscando una posición más cómoda algo referido a mi pie no es así ¿te gustaría besarme el pie? ¿es algo que has aprendido? ningún hombre me ha besado los pies antes ningún hombre ha besado ninguna parte de tu cuerpo antes dijo él con voz ronca que sonó como si fuera presa de un gran sufrimiento ya ya eso es lo que tú piensas he tenido hombres bebiendo champán en mis zapatillas de raso una vez un hombre me ofreció un collar de rubies y me acostaba con él los hombres me han ofrecido el oro y el moro para que aceptara ser su amante pero lo cierto es que ningún hombre antes se había ofrecido hacerle el amor a mi pie mencionaron mis hombros pero jamás los pies ring la tomó entonces por la mandíbula y haciéndole girar la cabeza la beso y marie se perdió en ese beso no le importó quien pudiera estar observándoles lo único realmente importante era ese hombre y es momento ring le susurro al oído y le abrazo con el brazo que tenía libre mi ring él se apartó no podemos marie no no lo haré no haré el amor en público hay demasiada gente observándonos le dio la espalda y se arrimó a él lo mismo posible acomodando la parte posterior de su cuerpo a la parte anterior del cuerpo de ring la tensión creció entre ellos y marie sintió como vibraba de deseo su propio cuerpo le temblaban las manos y por su mente pasaban y pasaban imágenes fugaces y provocativas se veía quitándole las espinas y acariciándole las piernas con manos también temblorosas le veía con el torso desnudo en medio del río ayudando a empujar el coche y también revivía la noche cuando él había ido a visitarla a la tienda casi desnudo a no ser por el taparrago marie dijo él y hubo una advertencia en la voz piensa en otra cosa corno sabes en qué estoy pensando él extendió la mano hacia el fuego y al hacerlo ella pudo ver también estaba temblando como la de ella porque me dijiste que no el día que te estaba quitando las espinas porque entonces yo era el capitán Montgomery para ti y era un hombre atractivo bien parecido y estábamos solo si tú eres una mujer apasionada buzo al oírle hasta tu hermana dice que eres feo la calificación de feo en mi familia es relativa Maddie gruño y gimió al mismo tiempo no sigas desde el primer momento que te vi supe que eras vanidoso pero no tenía idea de lo exorbitante que es tu vanidad quien posee la mejor voz del mundo sonrió en la penumbra comprendo tu punto de vista entonces ahora crees que es diferente piensas que ahora veo en ti algo más que a un hombre guapo y a ti que te parece sostuvo su mano entre las de ella y se quedó mirándola tenía dedos largos y delgados que terminaban en uñas pulcras y bien formadas que pensaba de él en ese momento no podía imaginarse sin él a su lado desde un principio él pareció conocerla más y mejor que nadie tenía razón al decir que ella no le había prestado mucha atención en un principio salvo considerarle muy buen mozo pero ahora recordó las veces que él había arriesgado la vida para protegerla como había trepado por un despeñadero para alcanzarla como había ido en su busca después de que ella cantara Carmen consideró todas las heridas que él había sufrido en el cuerpo por su culpa recordó las veces que le había drogado y burlado y sin embargo él aún estaba junto a ella empeñado todavía en defenderla de los peligros el general Jorrington ha estado ayudándome dijo ella con voz suave unos hombres raptaron a mi hermanita Laurel y para rescatarla tengo forzosamente que cantar en seis campamentos mineros y en cada lugar he de encontrarme con un hombre e intercambiar cartas con él me prometieron que vería a Laurel esta vez pero me mintieron alzo la mano ese hombre me entregó el anillo que yo le había enviado de regalo a Laurel como prueba de que la tienen en su poder me dijo me dijo que te mataran si no dejas de entrometerte en esto dicen que me devolverán a Laurel en el último pueblo pero tengo miedo estoy empezando a creer que no lo harán tengo miedo de la maten a causa de esa maldita guerra que quieren iniciar ya no pudo contener las lágrimas y ahora tengo miedo de que a ti también te hieran Rin la hizo dar la vuelta y la estrecho más entre sus brazos incluso le pasó la una pierna sobre las de ella como si quisiera protegerla por entero lo sé cariño lo sé marie sollozó como puedes saberlo no sabes lo peligrosos y perversos que son esos hombres él me dijo no tienes necesidad de contármelo oí absolutamente todo oíste todo cayó y él le ofreció un pañuelo húmedo y sucio para que se sonara la nariz que oíste absolutamente todo lo que te dijo ese individuo estás a salvo ahora porque no te duermes de una vez hablaremos de un ello por la mañana le aparto con un leve empellón quiero saber lo que sabes lo que has oído el tono fue airado muy bien te logré no habrás pensado que te permitiría drogarme por segunda vez o si las maniobras de Edith y tuyas fueron tan obvias que hasta un ciego habría podido ver que se proponían mientras tú permanecías en el retrete que fue bastante tiempo le ordené a Toby que reemplazara a algunos higos drogados con algo que se les pareciera por el gusto creo que uso estiércol de cecaballo pero al menos esta vez no lograste tu propósito de dejarme profundamente dormido e inconsciente también descubrí que te interesabas bastante por mí al impedirme comer una dosis letal Edith y tú debéis dejaros de jugar con esa droga hasta que aprendáis a utilizarla debidamente me engañaste fingiste quedar profundamente dormido te debatiste por toda la tienda como si fueras un payaso en agonía cuando pienso como me pones furiosa yo te pongo furiosa que se suponía que debía hacer confesarte que no había comido esos higos envenenados estabas tan ansiosa de escapar de allí que tuve miedo de que me dispararas si no te dejaba salir Maddie empezó a forcejear para alejarse de él así que no encontraste nada mejor que seguirme no es así estabas perfectamente enterado de que quería ir sola y sin embargo me seguiste le lanzó una mirada llena de estupor tu amigo ese bello ejemplar de guerrero crow te está siguiendo y le estás agradecida por ello pero te sigo yo y te enfureces conmigo eso no tiene sentido oye bien me está protegiendo y que crees que estoy haciendo yo crees que adoro arrastrarme entre cactus y malezas espinosas y terminar con el cuerpo cubierto de rasguños y magullones sin mencionar lo que sufre mi caballo es eso lo que crees que quiero hacer madie intentó apartarse más de él pero la cadena les mantenía unidos y casi juntos y como él nos movió no pudo ir muy lejos me molesta que me espien a mí me disgusta que la mujer que amo haga cosas que me obliguen a espiarla así que estamos en paz suavizo el tono de su voz madie solo estaba tratando de protegerte es algo tan terrible lo es si yo no deseo que me protejas puedo cuidarme sola ja si oye bien no hubiese disparado esa flecha ese infame abría se le estranguló la voz en la garganta al recordar como había querido tocarla ese hombre despreciable volvió a envolverla con sus brazos y la apretó contra su cuerpo madie no nos peleemos he hecho lo que consideraba que debía hacer para protegerte y descubrir que estaba pasando en tu vida nunca he tenido la intención de ofenderte en ningún modo madie se cubrió el rostro con las manos y se reanudaron sus sollozos la abrazó más estrechamente y le pasó la mano suavemente por la espalda para reconfortarla no llores querida no hay motivo para llorar todos los amantes riñen de vez en cuando como madie tenía los brazos doblados e inmovilizados entre su pecho y el de rin no pudo pegarle por lo que se conformó con darle de puntapiés en las espinillas él soltó un gruñido de dolor ¿a qué se debe esto? tengo cosas mucho más importantes por las que llorar que una simple riña contigo y aparte de eso ¿no somos amantes? ¿somos? sí dijo él suavemente ¿que somos? no sé ya no sé nada más hace seis meses estaba absolutamente segura de quién era y qué quería en la vida pero ahora todo parece diferente no puedo explicarme nada de lo que me pasa esa es la mejor noticia que he oído tal vez es la mejor que he oído en toda mi vida quizá lo que ella sentía en esos momentos era una buena noticia para rin pero no así para ella madie hundió la cara en el hueco de su hombro y aspiró su olor masculino ¿te molesta que no seamos amantes? inquirió él no claro que no una dama debe esperar hasta el casamiento una dama no pudo seguir hablando porque la besó en la boca y mientras lo hacía deslizó la mano debajo de la blusa floja de madie y comenzó a acariciarle la piel desnuda del estómago ring no me parece que shhh cariño no hables ahora se quedó callada y quieta mientras su mano tibia ascendía hasta uno de los pechos cubriéndolo por completo sosteniendo la carne tibia y firme en la palma grande y caliente el pulgar tocó levemente el pezón y la respiración de madie quedó atrapada en su garganta se le cerraron los ojos y la cabeza cayó suavemente hacia atrás mientras él le besaba el cuello tienes una somera idea de lo que me gustaría hacerte había angustia en su voz eres tan inocente que no sabes cuánto te deseo cuánto tiempo hace que te deseo compasión no yo ya me parecía te deseo tanto que toby se ríe de mí quiero tocarte acariciarte rozar tu piel tu pelo deseo sentir el interior de tu cuerpo quiero conocerte madie como ningún hombre antes ha conocido a una mujer ladeo la cabeza lentamente y le acaricio la oreja con la punta de la lengua insatisfecho aún uso los dientes para dar unos pequeños y delicados mordiscos al lóbulo y madie sintió que se le erizaba toda la piel del cuerpo y se estremecía de pies a cabeza rim susurro si cariño estoy aquí siempre estoy aquí siempre a tu lado deseándote siempre le estaba besando el cuello pero no solo besándoselo sino que además le acariciaba la piel con la punta de la lengua húmeda madie comenzó a temblar y esto hizo que las caricias cesaran inmediatamente madie quedó rendida en sus brazos dominada por un delicioso estado de languidez que duró apenas un momento no le importaba nada que todo el ejército americano estuviera observándoles lo único que deseaba era que él no dejara de acariciarla alzó la mano le tomó la cabeza e intentó bajársela para que continuara con sus besos no dijo rin no puedo quiero decir cariño que no soy de piedra aunque durante estos últimos días parecía que algunas partes de mi cuerpo lo fueran no puedo continuar ahora no hables más y duerme mañana bajaremos la montaña y tendremos tiempo para la intimidad madie permaneció callada en sus brazos y después de rato dejó de temblar y su mente volvió a funcionar normalmente recordó que él le había dicho que la había deseado durante muchísimo tiempo si la deseaba tanto como podía detenerse porque no estaba temblando también sigilosamente movió la mano que tenía libre y le desabrocho el primer botón de la camisa ¿qué estás haciendo madie? no puedes madie posó los labios sobre la tibia piel bronceada del pecho de rin luego frotó la cara contra el vello que lo cubría y al mismo tiempo le desabrocho otro botón madie por lo que más quieras no no puedes pero no le escucho dejó que los labios se deslizaran hacia abajo su cuerpo estaba más caliente que el de ella era más duro y sólido sin nada de grasa solo piel firme y caliente sobre músculos bien trabajados deslizó la mano debajo de la camisa y le palpó las costillas dejando que los dedos juguetearan sobre ellas como si quisiera sentir a través de ellos el vigor y la fuerza que poseía ese cuerpo rin dejo de hablar al sentir como iba descendiendo la boca de madie por su cuerpo camino de su vientre no habló mientras ella le besaba cariñosamente y luego le mordisqueaba juguetona la piel tensa cuando mafie llegó a la hebilla del cinturón de rin se detuvo y durante unos segundos apoyó la mejilla sobre estómago duro y tenso gotas de sudor empezaban a brotar de los poros de su cuerpo y su aliento parecía salir de las profundidades de su ser rin fue como un suspiro pero el no contesto se separó levemente de él para poder verle la expresión del rostro nunca había visto una expresión igual en ningún otro rostro salvo quizás en alguna estatua del renacimiento en florencia era una expresión llena de pesar y añoranza y sufrimiento y éxtasis su corazón se paralizó al ver reflejada semejante expresión en el hermoso rostro de ese hombre era tan hermosa como la más bella del mundo como la voz que dios le había dado rin volvió a susurrar y se acomodó nuevamente entre sus brazos te amo marie dijo él finalmente te he estado buscando deje mi hogar y mi familia que tanto quiero y que me necesita para encontrarte tú eres parte de mi ser si respondió ella creo quizá que soy parte de ti se acomodó entre sus brazos y le permitió que la abrazara todas sus fuerzas sin decir nada el uno junto al otro con el cuerpo tembloroso y lleno de vida pero se sentía plenamente feliz por el simple hecho de estar cerca de él 13 al despuntar el alba emprendieron el regreso montaña abajo luego de haber desayunado otro conejo ring se quejó amargamente por tener que comer más de esa carne y nadie no pudo menos que reírse y burlarse de él ¿es este es este el hombre que prefería comer galletas duras y secas del ejército antes que mis verduras y pan fresco bromeo mi padre podría vivir alimentándose nada más que de conejo y me consta que no se quejaría tu padre dijo él en voz baja ese viejo viejo ¿cómo puedes decir eso? vaya tú empezó a perseguirle pero él corrió rápidamente tomando la delantera sin embargo no podían separarse mucho a causa de la cadena y cuando nadie estuvo en un triste tropezar él estuvo a su lado para impedir que cayera nadie no creía haber pasado unos días tan alegres y libres de preocupaciones como estos en toda su vida y en ese último día en particular no permitiría que ningún problema empañara su felicidad momentánea rieron y bromearon durante todo el descenso de montaña muy pronto nadie se dio cuenta de que poseía sobre el tanto poder como él sobre ella cuando ella parecía estar a punto de caer y él se acercaba para sostenerla ella se agarraba a las partes más insólitas del cuerpo de Rin a veces lo hacía de sus muslos con las manos en la entrepierna y otras le rozaba con las puntas de sus pechos él se echaba a reír y la aprisionaba entre sus brazos y giraba haciéndola dar vueltas en círculos para luego caer rodando montaña abajo protegiéndola con todo su cuerpo de las espinas y de las rocas puntiagudas mi pomposo capitán exclamaba ella mientras reía con él rodando entre sus brazos maddie oyó el relincho del caballo pero como en ese instante Rin la estaba besando en el cuello no le presto demasiada atención dijo él levantando la cabeza para oír mejor ¿qué pasa? mi caballo murmuró maddie sin mucho interés ¿sabes una cosa? este sitio ofrece bastante intimidad tardo unos segundos en recobrar sus cabales pero le aparto un poco para mirarle con detenimiento ¿qué quiere decir tu caballo? la mano de Rin estaba debajo de la blusa botón de oro tardo un poco en aclarar su mente entre las manos y la boca de Rin haciendo estragos en ella le resultaba difícil pensar con claridad Rin escúchame si es tu caballo entonces significa que el salteador no está muy lejos de aquí ¿estás seguro de que puedes reconocer el relincho de tu caballo? recuerda que tengo un oído perfecto para la música respondió antes de volver a posar los labios sobre su cuello tuvo que empujarle tres veces antes de poder moverle y luego tuvo que usar sus rodillas para que él por fin se diera cuenta de sus intenciones Rin escúchame tenemos que hacer algo ya tengo un plan voy a recuperar mi caballo tengo que ajustar algunas cuentas con ese hombre que nos asalto Maddie lo miro con los ojos bien abiertos quise decir que tenemos que irnos de aquí enseguida ese caballo no es tan importe bajemos la montaña te compraré otro caballo oh eres rico tú puedes comprarte otro caballo él pareció estar meditando seriamente sobre algo no esto es algo que debo hacer Rin un momento sé bien que tomas muy a pecho tu honor pero este no es el momento para pensar en el honor careces de armas y estamos encadenados solo no puedes emprender a golpes con un hombre armado hasta los dientes bajemos al campamento y luego puedes pedir a Frank y a Sam que te ayuden no me fío de esos dos no creo que ahora es el mejor momento puede que me esté esperando y por eso está aquí Rin se puso de pie y al hacerlo arrastro a Marie junto con él ella le puso las manos sobre el pecho por favor no lo hagas no te lo permitiré se sentó sobre un árbol caído y se cruzó de brazos desde arriba él la miró como si su actitud le resultara muy divertida no te atrevas a mirarme a esa forma si se o ella con los dientes apretados no me estoy comportando como una niña boba y me ofende mucho que insinúes que lo soy no he dicho ni una palabra apretó los labios para tratar de no reír no hay nada más irritante en el mundo que un hombre tratando de contener una sonrisita divertida de superioridad ella se negó a volverle a dirigir la palabra y clavó la mirada en un álamo temblón que estaban a corta distancia no vas a dejarme mover de aquí continuó sin hablarle pero con la vista fija en el árbol con una risita burlona que sólo puede soltar un hombre que se está riendo de una mujer ring se incline sobre ella y pasando el brazo alrededor de su cintura la alzo doblada en dos de tal modo que las caderas y las piernas de maddie quedaron al frente y el torso y la cabeza mirando hacia atrás qué posición más interesante ahora podemos ir juntos tras ese hombre con la mano libre maddie le aporreó la parte posterior de la pierna no puedes perseguirle no puedes arriesgar tu vida por un caballo al oír esto ring la hizo girar y la puso de pie delante de él estás inquieta por mí le lanzó una mirada de aversión no sé por qué lo estoy supongo que es porque me preocupa mi propio pellejo si estamos unidos y tú vas donde donde pueden volar las balas podría salir herida él volvió a sonreírle y le aliso el cabello apartándoselo de los ojos me place que sólo te preocupes por ti misma por favor no te expongas ni a mí él continuó sonriendo entonces supongo que será mejor no exponerte a ningún peligro el mundo perdería muchísimo si se quedara sin ti esa voz maravillosa que dios te ha dado respiro más tranquila contenta de que él pudiera meterse en razón y aceptar a no intentar comportarse como un héroe yendo en busca de ese forajido todavía seguía sonriéndole cuando él metió la mano en un bolsillo y sacó una llave estaba sonriendo cuando él le levantó la mano derecha de la que colgaba la cadena y le besó la palma hasta sonreía cuando insertó la llave en la cerradura gracias exclamó ella dulcemente después de que él la soltara no fue hasta después de que él usar a la llave en la cerradura de la banda que le rodeaba la muñeca izquierda cuando ella se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando se frotó la muñeca dolorida con ojos agrandados y la voz muy queda dijo tenías la llave todo el tiempo por supuesto vamos cariño quiero que te quedes aquí y me esperes recobraré a botón de oro y volveré por ti trata de quedarte quieta y en silencio tenías la llave seguro ya me has oído no es así creo que ese indio amigo tuyo estará atento para venir a buscarte si fuera necesario pero no puedo estar seguro así que quiero que te quedes quieta tenías la llave ring la miró y vio una mujer que estaba al borde de un estallido de furia no pensaras que habría permitido que ese individuo se llevara la única llave te das cuenta del peligro que podríamos haber corrido si se hubiera presentado un verdadero problema y los dos estuviéramos unidos como un par de salchichas seguramente has pensado en ello verdad tenías la llave todo este tiempo me mentiste tú mi adorada eres la reina de los mentirosos vamos corazoncito no tienes sentido del humor la beso por mucho que me guste permanecer a tu lado y discutir contigo tengo otro asunto que atender regresaré por ti tan pronto como pueda nadie no tuvo suficiente tiempo para recobrar el habla antes de que se escurriera entre los árboles desapareciendo rápidamente de su vista se sentó en el tronco caído y hundió la cabeza en sus manos considero la falta de intimidad durante los últimos tres días la forma en que habían tenido que andar juntos dormir juntos la imposibilidad de separarse más de un metro uno del otro por esa maldita cadena en algún momento de esa recapitulación de sucesos desapareció su ira y se puso a reír sin ninguna duda se había vengado por todas las veces que ella le había engañado y jugado malas pasadas estaba sentada en el suelo con las rodillas recogidas y abrazadas a sus piernas mientras rumiaba lo que él había hecho cuando no recordó a dónde se dirigía era lo bastante necio como para enfrentarse a ese ladrón y exigirle que le devolviera el caballo y por única respuesta ese forajido le atravesaría el corazón con una vara mad y podía caminar entre la maleza silenciosamente cuando era necesario y en ese momento empezó a deslizarse por entre los arbustos achaparrados y espinosos con el sigilo de una serpiente cuando estuvo lo bastante cerca del campamento del salteador para oír voces se paró en seco ring parecía tener un oído extremadamente sensible y no tenía ningún interés en que la oyera pero debió de haberla oído a pesar de todo puesto que las voces cesaron en cuanto ella pudo ver las siluetas de dos hombres y el ruido de una lucha cuerpo a cuerpo ocupó el lugar de las voces antes de pensar siquiera que estaba haciendo empezó a caminar hacia los hombres tal vez podría conseguir el arma del salteador y griega no pudo pensar más porque oye bien le disparó una flecha que se cruzó delante de su camino apoyó la mano sobre la flecha con un gesto de disgusto no se acercaba cuando ella le llamaba pero rondaba por ahí espiándola cuando estaba junto al hombre que amaba aparece de una vez siseo con rabia pero solo le respondió el sonido del viento entre los árboles tuvo la tentación de desafiarle y correr al lado de ring a despecho de lo que oye bien quería que hiciera pero no era ninguna necia aun cuando le desagradaban sobremanera sus métodos sabía que el consejo de oye bien era correcto así que marie se sentó y aguardó le pareció que la espera duraba una eternidad el sol alcanzó el cénit y empezó a declinar mientras seguía esperando el regreso de ring todos los músculos de su cuerpo estaban tensos esperando a cada instante que sonara un disparo cuando una ramita se cachasqueó a sus espaldas se dio la vuelta y vio a ring avanzando lentamente entre los árboles corrió a su encuentro y él le pasó el brazo por los hombros de en ella estás mal herido ring se apoyó pesadamente sobre ella te pedí expresamente que te quedaras donde te deje que no me siguieras pensé que podría ayudarte tal vez y yo te dije que no necesitaba ninguna ayuda te dije que estás haciendo ella había empezado a pasarle las manos sobre el cuerpo en busca de alguna herida quiero saber si estás herido ring le sonrió al verla arrodillarse y pasarle las manos por las pantorrillas y los muslos subir luego hasta la cintura y alrededor de las costillas nadie no nos movamos de aquí esta noche no paso las manos por los hombros y las deslizo por sus brazos no pareces estar sangrando por ninguna herida de hecho ni siquiera veo marcas de contusiones en tu rostro sin embargo oí claramente que estabas luchando que paso no mucho hice que entrara en razón eso es todo le tomaste por sorpresa cierto más o menos ahora sobre lo de quedarnos aquí esta noche no es demasiado arriesgado no me fío de ese salteador regresemos al campamento debo contar mañana por la noche y luego encontrarme con ese hombre e intercambiar cartas acerca de eso nadie le cubrió la boca con la mano y no le permitió seguir hablando hablaremos de ello mañana es tu caballo el que está haciendo tanto ruido que crees que está comiendo cactus probablemente le encanta comerlo luego tengo que arrancarle las espinas del hocico exactamente igual que su amo sonriendo ring la tomo de la mano y la llevo hasta donde pastaba el caballo la ayudo a montar y después monto detrás de ella durante el resto del trayecto cuesta abajo él rozaba diversas partes del cuerpo de maddie mientras le confiaba con cuanta ansiedad esperaba tener un poco de intimidad con ella esa noche y hasta le dio a entender cómo aprovecharían esa tan deseada intimidad en el ejército por falta de digamos mujeres apropiadas he tenido mucho tiempo para desarrollar mi imaginación hay varias cositas que me gustaría probar oh apenas pudo exhalar maddie y se le quebró la voz carraspeo para aclararla un poco qué clase de cosas él acercó los labios a la oreja de maddie y empezó a susurrarle al oído mientras le escuchaba su cuerpo se iba enlanguiciendo tanto que al llegar al campamento maddie casi no podía ponerse en pie ring la ayudó a pearse y la sostuvo para que no se cayera toby corrió a recibirles ¿dónde han estado? trataba de mantener el semblante severo y el tono áspero y hostil pero la inquietud y la zozobra habían agregado veinte años a su rostro arrugado ring sostenía a maddie con un brazo y pasó el otro alrededor de toby rabiando principalmente toby soltó un grudido contigo eso es probablemente cierto ahora bien si yo hubiese estado a solas con esta damita maddie no quiso escuchar más ese intercambio de burlas se desembarazó del brazo protector de ring y dirigiendo sus pasos hasta donde estaba edith le pidió que calentara agua y le preparara el baño edith se quejó por la hora diciendo que ya era de noche y hora de irse a la cama por eso mismo replicó maddie significativamente para que edith por fin entendiera edith se alejó mascullando que debía de ser el día del juicio final si su alteza real iba a pasar la noche con un hombre pero a pesar de ello puso el agua a hervir maddie se bañó fuera de la tienda en una gran tina que estaba oculta a la vista de todos por mantas que colgaban a su alrededor una vez que se hubo bañado y sintiendo su cuerpo limpio volvió a la tienda en el interior reinaba la oscuridad y tuvo que encender un farol para ver ring estaba tumbado en el estrecho catre de campaña sus hombros eran mucho más anchos y su cuerpo era más largo que el catre de modo que los pies quedaban colgando en el aire había empezado a desabrocharse la camisa sucia y desgarrada pero no lo había conseguido puesto que su mano quedó en el tercer botón no se había afeitado desde hacía cuatro días y la barba negra estaba bastante crecida se acercó más y besó sus labios dormidos él esbozó una sonrisa pero no se despertó ring le susurró ella pero ni siquiera se movió lindo epílogo para tanta imaginación pensó no daba la sensación de que fuera algo que le mantuviera desvelado por la noche suspiró resignada y miró con desagrado las mantas dobladas en un rincón una vez más tendría que conformarse con dormir en el suelo pero esta vez no tendría los brazos de ring alrededor de su cuerpo para calentarla y reconfortarla estaba completamente segura de que no podría conciliar el sueño pero se acostó sobre las mantas y se quedó dormida al instante era media mañana cuando nadie despertó al día siguiente y desde un primer momento sintió que algo andaba mal todavía tenía la mente nulada por el sueño pero sus sentidos le decían que algo andaba muy mal una vez que se hubo despejado vio que estaba acostada en el catre y no en el suelo en algún momento esa noche ring la había levantado en sus brazos y la había trasladado allí pero él no estaba durmiendo en el suelo no se encontraba en ningún lugar dentro de la tienda se echó una manta sobre los hombros cubriendo el camisón y salió de la tienda edith estaba inclinada sobre la hoguera revolviendo algo en una marmita y toby descansaba sentado en el suelo bebiendo un jarro de café ¿dónde está ring? inquirió maddie en un tono de voz perentorio que les indicó claramente que quería oír la verdad él le dejó una carta dijo toby y de uno de sus muchos bolsillos de la chaqueta del ejército sacó un papel doblado maddie se negaba a leerla pero sabía que debía hacerlo entonces la abrió con manos temblorosas no cantes esta noche espérame levantó la vista hacia toby como la carta no era más que una hoja de papel doblada estaba convencida de que tanto él como edith ya la habían leído eso es todo es todo lo que dejo para mí cuánto tiempo he de esperar su regreso un día una semana un año se molesto en deciros a dónde iba o cuando piensa volver no señora contestó toby con la cabeza gacha y mirando el suelo pero por otra parte el muchacho por lo general es muy reservado en sus cosas nunca le cuenta nada a nadie solo imparte órdenes quieres decir dijo maddie y dándose la vuelta regreso a la tienda una vez adentro se sentó en el catre y volvió a leer la carta chm masculio solo sus iniciales como si ella fuera una extraña para él como si fuera algún subordinado del ejército como no pudo seguir alimentando su cólera sabía exactamente a dónde había ido había partido en pos de los hombres que habían secuestrado a laurel era lo que siempre había sabido que haría si llegaba a enterarse del motivo por el cual ella estaba cantando en el oeste lo había presentido desde el primer momento desde que posar a los ojos en ese hombre magnífico e insolente que era la clase de hombre que asumiría responsabilidades él estaba convencido de que todo absolutamente todo era de su incumbencia y por lo tanto que debía resolverlo por su cuenta empezó a vestirse pero como los dedos estaban demasiado débiles y temblorosos para asegurar los botones tuvo que llamar en su auxilio a eric ¿qué vas a hacer? pregunto la criada nadie comprendió a qué se refería voy a cantar desde luego no voy a permitir que el capitán Montgomery dirija mi vida voy a callo y respiro para recobrar el aliento no voy a cantar esta noche voy a esperarle voy a hacer exactamente lo que él quiere que haga los mineros se pondrán realmente furiosos haciendo muchos esfuerzos han traído un piano desde el valle para que lo uses en la función y están llegando uno tras otro de todas partes para oírte cantar bien no voy a cantar casi grito Marie si él puede arriesgar la vida yo puedo se interrumpió bruscamente que la mataran si iba a deshacerse en lágrimas delante de Edith déjame a solas diles a los mineros que estoy en Fed Edith le dio a conocer su desagrado con un gruñido de desaprobación y salió de la tienda Marie permaneció sentada en el catre por un largo rato la cabeza entre las manos sin llorar porque tenía mucho miedo de llorar porque tuvo que hacerle esto porque había tenido que poner en peligro su vida también al oír que alguien entraba en la tienda no levantó la cabeza para mirar suponiendo que era Edith vete de aquí le ordeno pero era Toby he traído algo para que coma le dijo él suavemente no quiero comer nada vaya yo sí que conozco ese sentimiento él enfurece y enloquece tanto a una persona que no quiere ni comer ni nada Marie se cubrió el rostro con las manos se ha ido en busca de mi hermana ha ido solo a pelear contra no sé cuántos hombres le matarán y también a mi hermana tal vez tal vez no ¿sabe? es casi hasta gracioso que él terminara resultándole tan simpático y que usted le tuviera tanto afecto nunca en mi vida le había visto tan enfurecido como cuando el coronel le ordenó que escoltara a una cantante de opera el muchacho dijo que iba a asustarla y a temorizarla para que regresara al este pero él no la asustó para nada no es verdad me asusta ahora ya pero usted no creyó nunca que podría lastimarla no le molestaría sostener esta taza de café me está quemando la mano nadie tomó la taza en la mano con aire ausente y sorbió un poco de café sin darse cuenta ¿por qué habría alguien de tenerle miedo? ni idea pero el coronel allá en el fuerte break le aborrece con toda el alma ¿aborrece a Rin? ¿cómo puede alguien aborrecerle? Toby arrugó más el rostro en una sonrisa llena de picardía ¿le molestaría mucho sostener este emparegado por un minuto? mi mano está empezando a sudar vera le molesta si me siento aquí Toby agarró la única silla plegable se sentó inclinando el torso hacia adelante vera al coronel Harrison no le agrada en absoluto tener todo un héroe bajo su mando le hace sentir incapaz esa es exactamente la palabra que usa el muchacho esa y muchísimas más el coronel no sabe nada de nada y tiene miedo de que el muchacho consiga ascender y que muy pronto el coronel tenga que decide señor al muchacho pero no se tarda mucho tiempo en ir ascendiendo gradualmente hasta alcanzar el rango de alta graduación en el ejército seguramente el coronel ya se habrá retirado cuando Rin logre un rango superior no al ritmo que va mi muchacho hace unos pocos años era nada más que un soldado raso nadie comió un gran bocado del emparegado de tocino él me mencionó algo por el estilo y ya sabes en ese momento ni siquiera me pregunte cómo había llegado a ser oficial toby empezó a ponerse de pie supongo que algún día podré contarle esa historia pero usted tiene cosas que hacer ya sabe entre la preocupación y todo lo demás será mejor que me marche ahora y la deje en paz no por favor quédate seguramente esa historia podría ayudarme a distraerme un poco y olvidar por un rato a Rin y a Laurel vaya muy bien respondió toby y volvió a sentarse fue hace cuatro años más o menos y estábamos en el fuerte break a veces me parece que siempre hemos estado en ese lugar de todos modos habíamos salido en lo que en la jerga militar se conoce como destacamento es decir un grupo reducido de hombres para cumplir una misión particular al mando de un solo oficial pero nuestra única misión era conseguir un poco de leña en el ejército llevamos a cabo muchas de esas tareas es un trabajo en verdad muy fastidioso y aburrido y por eso tantos hombres ah dejan el ejército ya sabe Maddy asintió con un movimiento de cabeza desertores salimos salimos del fuerte y cabalgamos con el capitán Jackson a la cabeza éramos quince muchos porque los cheyenes estaban furiosos parece que los cheyenes se estaban hartando de los colonos que levantaban sus casas en su territorio y mataban todos los animales de caza y los colonos señor pero no he conocido un puñado de hombres tan viles y crueles como ellos tenían la loca idea de que solo un indio muerto era un indio bueno así que les utilizaban como blancos de tiro a los cheyenes eso no les caía muy bien Maddy sabía de sobra lo que los hombres blancos les habían hecho a los indios como el ejército estaba allí para proteger a los colonos que tenían las armas está en lo cierto bien de todos modos el ejército era el enemigo natural de los cheyenes por así decir así que ese día decidieron matar unos cuantos soldados blancos aparecieron por sorpresa de la nada creo que nosotros estábamos cantando una de esas marchas militares con letra y cadencias para marchar al paso ya esas y no oímos nada esos cheyenes se acercaron a galope tendido y empezaron a dispararnos el capitán Jackson fue la primera víctima los indios probablemente querían apropiarse de su bonita chaqueta Maddy considero que no estaba muy errado al respecto que podría haber algo de verdad en ello Toby bajó un poco la voz yo fui uno de los primeros en ser herido una bala me atravesó el hombro y otra la pierna todos esos pobres hombres quedaron aterrados diablos son tan soldados como yo eran simples granjeros y hombres que huían de la ley cualquier cosa menos verdaderos soldados y se habían alistados en el ejército para llenar la barriga casi ninguno de ellos sabía montar a caballo mucho menos disparar sus armas cuando los indios empezaron a atacarnos más de la mitad de esos hombres se cayeron de sus caballos Rin tomó el mando dijo Maddy eso fue precisamente lo que hizo Toby sonrió usted no ha visto nunca nada hasta haber visto a ese muchacho librando batalla lo juro parece crecer de tamaño empezó a gritar y a impartir órdenes a diestra y siniestra y ellos no sabían qué hacer así que obedecieron sus órdenes y qué pasó contigo Maddy no estaba muy segura pero creyó ver lágrimas en los viejos ojos cansados del servidor me levantó me puso sobre su hombro y me llegó al lugar seguro yo le decía que era inútil que yo ya estaba muerto pero no quería escucharme no mientras me cargaba sobre el hombro seguía gritando sus órdenes como si nada Toby hizo un ruido extraño con la nariz de todas maneras consiguió que todos los hombres formaran un círculo con rodilla en tierra no había donde resguardarse pero estaba ese agujero o algo parecido una depresión del terreno si eso mismo él hizo que todo el mundo se metiera dentro y no permitía que nadie se dejara dominar por el pánico nos dijo que pronto llegarían refuerzos y que pronto estaríamos a salvo era verdad que se acercaban refuerzos demonios no oh perdón señora en el fuerte los soldados pensaban que estábamos buscando leña y nadie iba a salir ayudarnos a recogerla y sabías eso entonces lo sabía y también el muchacho lo sabía pero no esos pobres granjeros querían creer en el muchacho supongo y así lo hicieron mi muchacho no les permitía disparar a menos que estuvieran seguros de matar a un indio una mueca torció el rostro de toby debía haberle visto se mostraba más frío y sereno en medio de ese caos de lo que nadie podría imaginar y segura enseñando a los hombres a disparar en medio del fuego usted habría pensado que estaba practicando al blanco en vez de estar defendiéndose del ataque de un par de cientos de Cheyennes y ellos los Cheyennes se tomaban su tiempo creo que estaban disfrutando con el juego tanto como disfrutaban los colonos con matar Cheyennes inquirió nadie más o menos lo mismo me imagino nos quedamos allí agazapados todo el día y toda la noche estábamos a punto de quedarnos sin agua y los hombres empezaban a pelear entre ellos que hizo Rin entonces la tuvo bajo su custodia y la distribuyó a un trago por vez y por hombre no sabíamos si íbamos a morirnos de sedo si los Cheyennes nos matarían primero porque Rin no envió por refuerzos a quien iba a enviar al fuerte yo estaba muy malherido y si el muchacho partía dejando solos a los hombres estos se volverían locos de miedo y ya estaban demasiado aterrorizados y aturdidos para conseguir escabullirse entre los indios sin ser vistos no nos quedaba por hacer otra cosa que rezar y esperar ¿cómo lograsteis escapar de ese infierno? Toby no pudo menos que echarse a reír si hay algo en lo que se puede confiar estando en el ejército es en la confusión allá en el fuerte Breck el CJ que en la jerga militar quiere decir comandante en jefe era un viejo borracho cabrón si me disculpa la palabra señora y los hombres se habían hartado de él lo hacían siempre cada seis semanas y habían decidido desertar es decir después de haber bebido un par de barriles de whisky Toby entornó los ojos rememorando los hechos y allí estábamos nosotros tirados en ese agujero muriéndonos de sed luchando por nuestras vidas cuando de repente vemos todo un pelotón de soldados borrachos haciendo heces por el campo que habían desertado del ejército no creo que los indios se dieran cuenta de lo que estaba pasando así que dejaron de dispararnos durante unos diez segundos y el muchacho hizo una maniobra ¿qué fue lo que hizo Rin? yo estaba bastante aturdido entonces así que no estoy muy seguro de lo que pasó pero el muchacho hizo que los hombres se levantaran y salieran corriendo del agujero saltaran sobre los caballos con los borrachos y todo el mundo empezó a dar alaridos y a talonear a los pobres caballos y escaparon de allí como alma que lleva el diablo ¿y tú? Toby desvió la mirada por un momento él me llevó cargado todo el camino le dije que no lo hiciera pero es un maldito cabeza dura eso sí que es verdad no quiere atender razones no, claro que no entonces todos llegasteis al fuerte sanos y salvos hubo unos cuantos hombres que no lo lograron pero no muchos Toby reprimió una risita el muchacho les dijo a los oficiales superiores que los desertores se habían preocupado al ver que no regresábamos de la incursión en territorio Cheyenne en busca de leña y que habían salido a buscarnos el CJ había estado demasiado borracho para advertir que no habíamos regresado así que no iba a llamar mentiroso al muchacho el CJ era lo bastante astuto para ver las ventajas de la situación ascendió al muchacho a oficial aunque Ring dijo que no quería serlo y le dio una medalla y unos pedazos de papel para el resto de los hombres ¿recomendaciones? correcto eso es todos recibimos un pedazo de papel donde decía que éramos héroes secundarios en lugar de un puñado de leñadores borrachos Maddie le sonrió toda esa historia sonaba como algo característico del Ring que había empezado a conocer Toby se levantó supongo que ha llegado la hora de dejarla sola señora dijo mientras se dirigía a la salida y Maddie solo atinó a sentir con la cabeza 14 los tres días siguientes fueron un verdadero infierno para Maddie no era una mujer que se destacara por su paciencia estaba acostumbrada a ejercer un control absoluto sobre su vida y en esos momentos entre el rapto de Laurel y la desaparición de Ring no podía controlar absolutamente nada si no hubiese sido por los mineros estaba segura de que podría haber perdido el juicio gracias a ellos había podido desahogar toda su ira eran hombres solitarios y tristes que habiéndose enterado de que cantaba querían que les entretuviera en medio de su soledad al principio Maddie les había respondido con un simple no mascullando que sufría un terrible dolor de garganta o alguna necedad por el estilo pero luego las suplicas de esos pobres hombres empezaron a fastidiar la más de la cuenta en una oportunidad acometió contra un grupo de mineros y les permitió oír toda la potencia de su voz les gritó que no quena cantar para ellos y que no lo haría por nada del mundo los hombres se quedaron pasmados y la miraron con temerosa admiración Maddie podía gritar muy fuerte cuando se le antojaba uno de los hombres que parecía apabullado y seguía parpadeando por la potencia de esa voz se atrevió a murmurar supongo supongo que ya no le duele más la garganta Maddie se dio la vuelta y se alejó pero su actitud no logró que dejaran de importunarla pidiéndole que cantara para ellos no podía ir a ninguna parte sin que la siguiera algún minero desesperado rogándole que cantara apelaban a toda suerte de razón un hombre decía que su familia se estremecía de emoción al enterarse de que había oído cantar a la reina otro aducía que su vida habría valido la pena de ser vivida si pudiera escucharla cantar las adulaciones y lisonjas se volvieron escandalosas y fantásticas pero nada lograba conmoverla o hacerla cambiar de actitud la mayor parte del día en un bosquecillo en las afueras del campamento vigilando el camino algunas veces Edith le llevaba algo de comer pero era más probable que fuera Toby quien se acercara a ella con un plato de ¿no hay señales de él? preguntó Toby ninguna porque no pudo decirnos a dónde iba al menos la dirección que tomaba como pudo haber sabido a dónde tenía que ir quizás siguió al hombre que se encontraba con usted Maddie respiró a fondo eso es lo me que temo miro los árboles a su alrededor sin embargo es posible que haya alguien más con él ese indio amigo de usted miro a Toby con ojos incisivos el muchacho no me contó mucho no tuvo tiempo antes de partir pero dijo algo sobre unos diarios de viaje y sobre un indio que puede oír cosas creo que oye bien acompaño a Rin oye bien cuidará de él eso espero añadió para sí misma Toby no formuló más preguntas giro sobre sus talones para regresar al campamento pero luego volvió la cabeza ah por cierto esos mineros a los que usted dio a Bios han regresado encontraron estas rocas extendió la mano y en la palma se vieron cuatro rocas negras que son plomo en su mayor parte tienen algún valor no mucho Maddie concentró toda su atención en el camino le era completamente indiferente que esos hombres hubieran descubierto oro o no todo lo que deseaba era que Laurel y Rin volvieran a su lado ya al tercer día los mineros se resignaron a sus persistentes negativas y dejaron de acosarla para que les cantara ya no intentaron más engatusarla con promesas de conseguir un piano y hasta de un edificio techado para albergarlo pasaban delante por el camino y se tocaban ligeramente el sombrero a modo de saludo pero casi no hablaban Maddie no sabía ni le importaba mucho saber por qué razón esos hombres por fin estaban dejándola en paz pero se alegraba de ello no había caído en la cuenta de que tanto Sam como Toby se habían ubicado en la colina arriba de donde ella estaba y la custodiaban como un par de ángeles guardianes o buitres según la opinión de los mineros Toby estaba pertrechado con tantas armas que parecía un verdadero pirata y Sam contaba con el enorme tamaño de su cuerpo para amedrentar a cualquier inconsciente que quisiera molestar a Maddie al atardecer del tercer día Maddie estaba empezando a perder toda esperanza sabia a ciencia cierta que esta vez la suerte había abandonado a Rin no había sido capaz de salvarse a sí mismo y menos aún salvar a una compañía de soldados y salir airoso de los peligros que había tenido que afrontar Maddie estaba intentando enojarse con él había tratado de decirle que los hombres esos forajidos que habían raptado a Laurel eran muy peligrosos pero él no había querido prestarle atención no por supuesto él creía saberlo todo creía poder hacer cualquier cosa por arriesgada que fuera se creía un ser omnipotente pensaba que no necesitaba a nadie que podía hacer absolutamente todo sin ninguna ayuda estaba tratando de montar en cólera y alimentaba su ira con entusiasmo pero todos sus esfuerzos eran en vano se repetía una y mil veces que había pasado toda su vida sin él y que podría ser muy feliz nuevamente sin él pero ni ella misma se lo creía nunca antes se había considerado una mujer solitaria pero en esos momentos su vida entera se le antojaba solitaria recordó ser solitaria de niña y su soledad de adulta cuando aquellos estudiantes rusos la habían secuestrado y yo la había abandonado a su suerte le había parecido absolutamente natural en aquel entonces pero ahora la entristecía la idea de que nadie hubiese acudido a socorrerla se sonó la nariz y enjugo una lágrima que rodaba por la mejilla no iba a llorar por él jamás ring había optado por ese camino y es lo que deseaba hacer nadie trató de pensar racionalmente que iba a hacer si al día siguiente él todavía no había regresado ella emprendería viaje para encontrarse con su padre y conseguir que él y sus hombres la ayudaran a encontrar a laurel y a ring lo que quedara de ring se corrigió si no había regresado para el día siguiente ella sabría que estaba muerto quizá su padre podría localizarle encontrarle tal vez solo retenían a ring como prisionero en algún lugar y los hombres no le habían matado como habían dicho que harían quizá no pudo cavilar más porque sintió su pecho oprimido como si estuviera estrechamente fajado oh ring suspiró se recostó contra un árbol y cerró los ojos no importaba cómo encarar a la situación la muerte de ring sería como su propia muerte tan ensimismada estaba maría en su propio dolor que no se había percatado de la presencia de toby en lo alto de la colina y como forzaba sus viejos ojos vigilando el camino polvoriento y escabroso no tenía conciencia de la presencia de sam que seguía la mirada de toby y también se había puesto de pie en realidad maría no tenía conciencia de nada de lo que pasaba a su alrededor presintió su presencia antes de verle lentamente se fue volviendo y allí estaba ring estaba mugriento y con las ropas desgarradas y cargaba en sus brazos un bulto envuelto en una manta pero él fue todo lo que ella vio se acercó a él y le acarició la mejilla estaba cubierta de rasguños profundos como surcos y algunos de ellos todavía estaban sangrando permaneció inmóvil delante de él tocándole sin decir una palabra solo mirándole hasta que las lágrimas empezaron a formarse en sus ojos ring le sonrió he estado peleando con dragones por ti madie no le oyó al principio estaba demasiado contenta de verle vivo como para poder oír lo que decía aquí tienes dijo él y dejó caer el pesado bulto en los brazos de madie se tambaleó bajo ese peso pero ring la sostuvo antes de que se cayera pasaron varios minutos antes de que madie comprendiera que había dentro de la manta ring apartó una esquina de la manta y madie vio la carita dormida de su linda hermana de 12 años hacía años que nadie no la veía pero la habría reconocido en cualquier parte y llevaba puesto el broche de diamantes y perlas que su abuela le había regalado a madie la joven alzó la vista y contempló a ring maravillada es una malcriada es terrorífica dijo él frotándose la mejilla no me imaginé porque alguien en su sano juicio querría secuestrarla personalmente preferiría a vermelas con un par de osefnos grises que con esa criatura madie volvió a mirar a su hermana luego a ring todavía le costaba creer que ambos estuvieran a salvo ella ella te arañó casi me arranco los ojos yo le repetía una y otra vez que me habías enviado por ella pero parece que los raptores también le habían dicho eso hasta mordió a jamie ayúdame ayúdame con ella pidió madie está bien la han lastimado alguien le ha hecho algún daño como la encontraste oh ring yo no pudo seguir pues se lo impidieron las lágrimas ring sostuvo tanto a madie como a laurel y las ayudó a sentarse en el suelo marie se acomodó sobre las rodillas de ring sin soltar a laurel que seguía dormida en sus brazos marie se recostó contra él y abrazó con fuerza a su hermana debe de estar terriblemente cansada es un trabajo muy duro aterrorizar a dos hombres crecidos madie reclimó la cabeza sobre el hombro de ring realmente ofreció mucha resistencia estoy sangrando por una docena de heridas cuéntame lo que ha sucedido no ahora no ahora quiero comida y dormir y tú estarás deseando hablar con ese diablillo que tienes por hermana menor tienes suficiente espacio y comida para dos hombres si es necesario mataré yo misma a tiros a un búfalo me reiría con ganas si no supiera que estás diciendo la verdad ¿quién te ayudó? ring señaló con la cabeza hacia el camino y cuando madie levantó la vista vio un hombre que se acercaba cojeando levemente al caminar le reconoció enseguida era el mismo hombre que les había asaltado y dejado en la montaña sin nada al irse acercando desenfundó su pistola y les apuntó con ella madie quedó como petrificada baja esa pistola estalló ring y el hombre con una mueca divertida volvió a enfundar su ar le pediste ayuda a un salteador inquirió madie estupefacta el joven le sonrió con sorna prefiero bandolero ja replicó ring este es mi hermano menor jamie su mayor diversión es disfrazarse y tratar de atemorizar a las mujeres eso parece venir de familia por la cabeza de madie pasaron cientos de pensamientos mientras le observaba su primer pensamiento fue de enojo contra ring y su hermano por jugarle una pasada tan sucia en la montaña los dos hermanos fingiendo ser el salteador y la víctima con ella de espectador e inocente más tarde ambos habían puesto en escena ese pequeño acto de estar peleándose cuerpo a cuerpo sin duda había sido entonces cuando habían planeado la forma de rescatar a laurel aparte de la furia que sentía estaba mirando a ese joven recién llegado y recordaba las palabras de toby al decir que ring era el más feo jamie tenía ondulado cabello negro largas y espesas pestañas sobre brillantes ojos azules una nariz que parecía cincelada boca de labios canosos y sensuales en una mandíbula cuadrada y el mentón partido no era tan alto como ring apenas mediría un metro ochenta centímetros de estatura pero sus hombros eran anchos y su contextura era fuerte marie se volvió a mirar a ring si que eres el más feo al oírla jamie soltó una sonora carcajada es inteligente además de bonita has elegido muy bien ring no pareció inmutarse por la afirmación de marie de que su hermano era más guapo que él de hecho de hecho le besó el cuello ella si es inteligente para colmo dijo y había orgullo en su voz y un cierto asombro jamie casi se desencajó la mandíbula al bostezar hermano puede que tú necesites más el amor que dormir pero yo no si nadie lo toma a mal creo que aprovecharé de esa tienda hay una cama ahí la última pregunta la dirigió a toby que estaba bajando la colina debí haber sabido que unos de ustedes los mozalbetes se presentaría de improviso refunfuño vamos le conseguiré algo de comida y me encargaré de que tengas una cama donde dormir jamie al pasar al lado de ellos le guiñó un ojo a madie madie permaneció quieta sentada sosteniendo a laurel en su regazo y la cabeza reclinada sobre hombro de ring ningún sermón no estás enojada porque me fui sin avisarte en absoluto respondió ella estoy muy contenta de verte vivo eso es todo ninguna pregunta sobre cómo apareció mi hermano aquí nada acomodo mejor a laurel en su regazo mañana cantaré para ti solo para ti él la abrazo con más fuerza y por un momento se quedaron completamente callados mientras caía la noche me esperaste todo este tiempo sentada bajo estos árboles susurró él estuve aterrorizada todo el tiempo que estuviste lejos él volvió a besarla en el cuello ese diablillo de hermana que tienes estuvo siempre a salvo los hombres la habían dejado al cuidado de una vieja en una cabaña casi derruida en las montañas creyeron que era una niña criada en la ciudad y que el bosque la amedrentaría madie soltó un bufido no a la hija de jefferson ward es verdad cuando jamie y yo llegamos allí ella se había escapado de la vieja y dos hombres la estaban buscando pero les resultaba muy difícil seguirle el rastro sin ninguna duda comentó madie orgullosa les siguió oye bien así creo nunca vimos ninguna señal de él pero creo haberle oído un par de veces entonces él lo hizo a propósito para que le oyeran puede que haya sido así de todos modos jamie y yo la encontramos y ella no quería ir con vosotros madie estaba esbozando una sonrisa empezaba a gozar del relato ahora que sabía que ambos estaban a salvo un dragón afirmo rin con un dejo de asombro en la voz no creo haber visto nunca tanta belicosidad junta en una persona más de una vez estuve tentado de retorcerle el cuello me alegro de que no lo hicieras bueno creo que es hora de llevarla a la cama supongo que ambos debéis estar exhaustos ring iba a decir que no era así en su caso pero ya estaba cabeceando de sueño mientras se apoyaba en ella ni jamie ni él habían dormido mucho durante esos últimos días tienes razón resultó bastante trabajoso ponerse todos de pie al mismo tiempo y recorrer el camino hasta la tienda ring intentó cargar a laurel en sus brazos pero nadie se opuso e insistió en llevarla a ella así que ring pasó el brazo sobre los hombros de la joven y regresaron lentamente al campamento muy juntos toby ya había hecho que edith extendiera algunas mantas en el suelo de la tienda para que durmieran allí laurel y ring honey estaba tendido en el catre en la misma postura despatarrada de ring unos días antes le sacaré de allí se ofreció ring no déjale dormir puede quedarse en el catre ojalá tuviera dos más para ti y laurel ring estaba demasiado agotado para discutir con ella miró las mantas tendidas en el suelo y al minuto siguiente estaba tendido sobre una de ellas y profundamente dormido maddie acostó a laurel sobre la otra manta y contempló largamente la carita dormida sólo una criatura podía dormir tan apaciblemente después de todas esas horas terribles que había tenido que pasar besó la frente de su hermana la arropo y por último apagó el farol y salió de la tienda toby la estaba esperando afuera todos bien maddie le sonrió muy bien cansados nada más quedó un poco de café toby sirvió una taza y se la ofreció ha averiguado qué sucedió ella se sentó en el suelo cerca de la lumbre y le contó todo lo que había averiguado a ese momento toby contempló las llamas y asintió con la cabeza yo tampoco pude sacarle mucho a ese jovenzuelo bribón comentó marie se sonrió al oír el tono de su voz era obvio que ring era con mucho el preferido de toby porque estaba jamie aquí toby sacudió lentamente la cabeza esa familia suya es muy rara una vez el papá de los muchachos me contó que de tanto en tanto en esa familia nace una niña que puede ver cosas que han de suceder no cosas que ya han acontecido sino cosas que no han acaecido todavía maddie rodeó la taza caliente con las manos y asintió con la cabeza he oído hablar de ello a veces se le llama clarividencia no puedo imaginar una divina en la familia de ring o lo mantienen bastante en secreto pero siempre que nace una niña así le ponen de nombre cristiana hay una ahora vive en la costa no en costa de maine sino en el oeste es solo una niñita menor que su hermanita que duerme en la tienda pero parece ser que una vez impidió que se incendiara una iglesia llena de gente o algo por el estilo así que ellos saben que tiene esa visión sabía que algo andaba mal parece ser que hace algunos meses ella estaba jugando con sus muñecas y le dijo a su madre que el tío ring iba a meterse en problemas toby sonrió la madre de la niña envió un hombre a cruzar todo el territorio hasta la costa este para que informara al padre del muchacho y el viejo mando aquí al más joven para que ayudara al muchacho nadie bebió su café así que jamie encontró a su hermano y le siguió cuando nosotros estábamos observándola ring vio a los secuestradores que la seguían y también vio al indio pero después vio a alguien más sin poder imaginarse cómo encajaba en todo esto y era jamie sí nadie movió la cabeza de un lado a otro así que jamie nos vio esposados juntos y decidió fingir ser un salteador no bandolero y llevarse el caballo de ring y otras menudencias permaneció callada un momento mientras pensaba todo lo que ring había sabido y ella no no era de extrañar que se hubiera comportado con tanta calma cuando el hombre le robaba el caballo y que no hubiese querido ir en busca de su tan preciado animal sabía que estaba a buen recaudo en las manos de su hermano ring también sabía que estaban a salvo durante esos tres días que habían acampado ya que su hermano les vigilaba y también no debía olvidarlo ring había tenido en su poder otra la ave de las esposas lodo ese tiempo recordó como había sonreído con sorna cuando ella había estado tan asustada porque él quería ir tras el salteador recordó la pelea a puñetazos que había fingido librar ring sabía que ella se había acercado al campamento de jamie y que había estado escuchando recordó también como la había intrigado el hecho de que él no tuviera ninguna herida después de esa pelea se puso de pie y desde arriba miró a toby quizá debía estar enojada pero no era así fuera lo que fuese que hubiera hecho le había devuelto a laurel me voy a dormir dijo ella se dio la vuelta y entro en la tienda se deslizó entre los brazos de ringuel dormido la atrajo contra su cuerpo maddie abrazo a laurel que seguía durmiendo plácidamente y también ella se durmió te encuentras bien pregunto maddie a laurel a la mañana siguiente estaban solas en la tienda sentadas ambas en el catre y no me mientas quiero oír toda la verdad entonces laurel le contó sus experiencias con una serie de palabrotas y exclamaciones que si maddie hubiese sido de otra manera podrían haberla horrorizado pero maddie conocía la clase de educación que había tenido su hermana hasta que no se hubo alejado de su padre y sus amigos y pasó algún tiempo en el mundo de la lírica maddie no había descubierto lo poco convencional que había sido su existencia durante su infancia su familia había vivido aislada del mundo civilizado y sus únicos amigos habían sido viejos montañeses que la habían rodeado de cariño en lugar de aprender a coser y cómo servir el té como la mayoría de las jovencitas había aprendido a desollar búfalos a cazar castores con trampas y a curtir piel de ante en sus comienzos como cantante lírica profesional las únicas canciones que conocía eran algunas áreas de opera y unas cuantas coplitas obscenas que le había enseñado el viejo baile podía sobrevivir en esas tierras salvajes sin ayuda pero antes de conocer a john no sabía diferenciar la seda de la lancia maddie le sonrió a su hermanita y le aliso el cabello hacia atrás para despejarle los ojos estaba muy inquieta por ti laurel contempló a su hermana mayor con admiración y respeto a la vez no recordaba muy bien a su famosa hermana mayor había convivido con ella muy pocos años antes de que maddie se alejara de la casa paterna pero la jovencita había llenado varios álbumes de recortes con todo lo que podía conseguir sobre las actuaciones de maddie en europa allí conservaba carteles y recortes de periódicos y revistas y flores secas prensadas entre las hojas y todas las cartas que maddie le había enviado ellos me dijeron que me necesitabas dijo laurel me fui con esos hombres porque me dijeron que te habían dado mala medicina maddie se sonrió pues las palabras de laurel la remontaron al pasado me pasmaba por ti y por eso me fui con ellos declaró laurel dulcemente y con infinito amor en la mirada maddie le sonrió nuevamente y tomó las manecitas de su hermana entre las suyas yo también me pasmaba por ti pero no podía llegar allí volvió a acariciar la mejilla de laurel y se dio cuenta cómo y cuánto la había cambiado a ella la civilización en el mundo civilizado la gente no admitía que estuviera añorando a alguien o pasmarse por como decía laurel no en el mundo civilizado la gente ocultaba sus sentimientos o los falseaba y cuando alguien les necesitaba o como decía laurel tenía mala medicina mala suerte seguían haciendo su vida tan tranquilo sin importarles nada el desafortunado me fui con ellos repitió laurel y el ritus de su boca se endureció el hombre era un maldito capellán pero me dio de beber un poco de vino rancio y me dormí miró a marie pero recibió lo que se merecía recibió un balazo y perdió su sotana los ojos de marie se agrandaron de ce asombro el hombre que había fingido ser un predicador había raptado a laurel y la había drogado pero al parecer le habían disparado y había muerto ¿le mataste tú? no oro algún ratero lo hizo marie sintió un verdadero alivio al oír que uno de los otros forajidos había matado al secuestrador y no su hermana apretujo a laurel entre sus brazos estoy muy contenta de que estés a salvo parece que le has hecho pasar malos momentos a ring laurel se apartó un poco de su hermana y la miró imaginaba que le creería cuando se presentó en esa casa esperaba que me marchara con él enseguida como si fuera dios todopoderoso en persona madie volvió a estrechar fuertemente a laurel contra su pecho para que no la viera sonreír podía imaginar claramente a ring diciéndole a laurel que hacer y de que manera exactamente como había actuado con ella al principio tiende a portarse a ese modo dijo madie pero tengo esperanza de que aprenderá se portaron mal contigo los secuestradores te hicieron daño trataron de asustarme pero puse un poco de té de búfalo en su comida y eso les mantuvo a distancia madie frunció el entrecejo una cosa era ser valiente pero otra muy diferente era ser estúpida y poner orina en la comida de los secuestradores era definitivamente estúpido laurel yo creo laurel reconocía el tono de un inminente sermón en cuanto lo oía hablando de té de búfalo ¿tienes algo para comer? tengo un hambre tan feroz que me comería un búfalo entero se apresuró a decir exagerando un poco madie se echó a reír su hermana está bien y por lo poco que había contado incluso estaba a punto de compadecer a los pobres secuestradores indudablemente eran bandidos a sueldo tal y como le había dicho el hombre con el que se había encontrado en distintos puntos durante la gira y ellos no tenían idea de cómo manejar a una diablilla de doce años que les ponía orina en la comida adelante como dijo madie y cuando laurel enfilaba hacia la salida le agarró la mano cuando hables con los demás procura hablar claro y sin utilizar nuestra jerga de otro modo no te entenderán y les escandalizarás la goquita de laurel adoptó una expresión severa ese ese hombre tuyo él que te hizo rín me puso boca abajo sobre sus rodillas eso me hizo madie tuvo que morderse los labios para no soltar una carcajada su padre siempre las había amenazado con hacer precisamente eso cada vez que sus hijas soltaban palabrotas pero era demasiado blando de corazón y ni una sola vez en su vida les había puesto la mano encima la madre en cambio no había sido tan blanda con ellas imagínate que estás hablando con mamá laurel asintió ya me lo figuraba qué clase de hombres son los del este son realmente hombres sí respondió nadie son hombres ahora vete a comer algo mientras observaba a su hermana que salía de la tienda se le ocurrió que la razón por la que nunca se había sentido interesada en los hombres en Europa era porque no le habían parecido verdaderos hombres se puso de pie y se limpió la falda con un cepillo sí los hombres del este eran hombres claro que diferentes de los hombres que ella había conocido de niña pero hombres sin lugar a dudas más tarde esa misma mañana laurel le confesó a su hermana mayor que no quería regresar al este que deseaba volver a casa con sus padres ring miró a la niña y dijo pasará algún tiempo antes de que pueda escoltarte pero te llevaré tan pronto pueda antes de que nadie pudiera abrir la boca laurel pareció escupir las palabras al dirigirse a ring tú quien te necesita para llevarme a ninguna parte puedo ir por mis propios medios nadie iba a interponerse en esa discusión hasta que comprendió que se inclinaba a salir en defensa de ring el ataque de laurel pareció dejar bastante perplejo a ring solamente quise decir que querías decir exactamente lo que has dicho caray tú laurel enmudeció ante una mirada de advertencia de nadie nosotras no te necesitamos verdad nadie podemos viajar completamente solas la barbilla de laurel apunto al cielo además tenemos a oye bien ring soltó un bufido él simplemente observa nunca interviene además estoy empezando a pensar que ni siquiera existe que es una quimera ese he llegado a creer que es un engendro de vuestras mentes románticas laurel parecía estar dispuesta a mascar clavos y nadie tuvo que cubrirse la boca para no reír su hermanita no tenía idea de que ring la estaba fastidiando para divertirse con su farfulla laurel echó una mirada a los árboles y dijo en voz alta te necesito nadie sintió viva curiosidad por ver si oye bien se presentaría cuando se le pedía tan abiertamente no dudaba que estaba muy cerca de ellos ya que oye bien siempre había sido muy curioso y siempre había encontrado fascinantes las discusiones entre la gente blanca laurel permaneció de pie inmóvil y con los bracitos cruzados sobre el pecho y golpeando la punta del pie contra el suelo mientras ring hacia gestos exagerados como si estuviera examinando los árboles no veo a tu indio fantasma le dijo nadie se dio cuenta de que laurel estaba empezando a dudar que su amigo apareciera y deseo fervientemente que oye bien se hiciera presente entonces le llamo con un silbido y aguardo expectante en el mismo instante en que empezaba a dudar de que se presentara oye bien el indio salió de entre los árboles y todos los ojos se clavaron en él en este mundo no existe nada absolutamente nada tan magnífico como un guerrero crow en la flor de la vida y eso precisamente era oye bien hermoso alto bien proporcionado la piel del color de la tierra y con la prestancia que da el conocimiento de su propio valor nadie no fue hacia él no le habló ni le tocó no podía hacerlo cuando él se presentaba como guerrero cuando eran niños tanto su hermanita como ella misma y los hijos de oye bien habían jugado con él tendido en el suelo les permitía trepar por todo su cuerpo le habían importunado y fastidiado hasta el cansancio y le habían gastado infinidad de bromas pero nunca cuando era oye bien el guerrero entonces todos ellos daban un paso atrás y le admiraban con verdadera reverencia exactamente como Rin, Hanye y Toby detrás de él estaban haciendo en ese mismo momento tan rápidamente como había aparecido oye bien volvió a escabullirse entre los árboles pasó un momento antes de que Laurel hablara ahí tenéis ¿estáis satisfechos? ¿creéis ahora que él puede llevarnos de regreso a casa? Rin no la estaba escuchando se volvió a su hermano y ambos sonrieron era como si hubiesen visto cobrar vida a una leyenda infantil y no estuvieran seguros todavía de poder creerlo Hanye se acercó a su hermana mayor y le pasó el brazo sobre los hombros la próxima vez me toca ser oye bien dijo usando una frase que obviamente había dicho a menudo siendo niño solo si a mí me toca ser Jefferson Ward replicó Rin asombrada Laurel miró a Maddie ¿de qué están hablando? Maddie rió alegremente son niños le respondió han vuelto a ser niños ¿todavía la están interrogando? preguntó Toby agachado junto al fuego mientras se servía otro pedazo de tocino Maddie bostezo y asintió con la cabeza inmediatamente después de la aparición y desaparición de oye bien Rin y Jami habían llevado a Laurel a la tienda y desde entonces la habían estado interrogando sobre dónde había estado y por qué al principio Maddie había intentado proteger a su hermana pero después constató que Laurel se estaba divirtiendo muchísimo al ser el centro de atención de dos hombres muy guapos aun cuando se mostraba un tanto fría con Rin sin embargo pudo advertir que a su hermana le agradaba especialmente Jami con sus grandes ojos azules y que él a su vez parecía comérsela con los ojos a pesar de ser nada más que una criatura cuando Maddie estaba saliendo de la tienda paso delante de Jami se incline sobre él y susurro si lastimas a mi hermana menor te romperé algo más que el corazón Jami se echó a reír y ella abandonó la tienda una vez fuera sintió enormes deseos de cantar a viva voz entonces tomó conciencia de que en esos últimos días no se le había pasado por la cabeza la idea de cantar y por lo que podía recordar era la primera vez en su vida que no había sentido deseos de hacerlo sin embargo en ese momento si quería cantar y exclusivamente para Rin ¿no dijeron los mineros que habían traído un piano y lo habían puesto en un edificio? le preguntó a Toby está allá arriba en la colina era sólo un colgadizo pero ellos le pusieron un techo y lo cerraron con un muro excelente contestó y empezó a subir la cuesta el espacio era muy reducido apenas lo bastante grande para albergar el piano y una silla pero serviría sonrió al imaginar la reacción de Rin cuando le cantara una cosa era oír a una cantante lírica sobre un escenario y otra muy diferente oírla en un cuarto pequeño no tardó demasiado en arreglar que Frank tocara para ella esa misma tarde Edith les sirvió jamón frito y bizcochos para el almuerzo Maddie quiso hablar con Laurel pero la jovencita parecía solamente interesada en Hamie y lo único que hacía era contemplarlo Maddie entrecerró los ojos en señal de advertencia a Hamie y él simplemente levantó las manos en un gesto de inocencia finalmente Maddie se puso de pie voy a tomar una lección ahora comento sin darle mucha importancia quizá Ryn te gustaría acompañarme él sonrió tal vez dijo y la siguió cuesta arriba hasta la cabaña cuando hubieron pasado al interior el cerro la puerta Maddie se dirigió al piano y se volvió hacia Frank que ya se encontraba sentado ante el teclado y dijo suavemente a force el we por favor Ryn se sentó en la silla que ella había colocado en frente del piano y le sonrió cariñosamente la hermosa aria de la traviata era ya una de sus favoritas y se la había oído cantar dos veces antes sin embargo por más veces que hubiese oído cantar a Maddie nunca lo había hecho estando a solas con ella en un espacio tan reducido con una voz como la suya cuando cantaba sobre un escenario cualquiera podía darse cuenta que se necesitaba una voz muy potente para que pudieran oírla perfectamente desde la última fila de un teatro pero sentado en una sala con una audiencia de un centenar de personas era muy difícil apreciar toda la profundidad y la potencia de la voz de una cantante lírica al principio Ryn se deleitó escuchando la música mientras Maddie desgranaba las notas cantando sobre si debía amar o no a Alfredo pero cuando llegó a la parte donde la canción hablaba de que quizás sus almas estaban hechas una para la otra Ryn abrió un poco más los ojos la voz de Maddie quizá debido en parte a su talento en parte a su entrenamiento brotaba de lo más profundo de su pecho de lo más hondo de su ser cuando canto follía palabra italiana para es una locura el mero volumen de la voz hizo que la silla donde estaba Ryn comenzara de vibrar y con ella su cuerpo cantaba sobre la ardiente llama del amor de un amor misterioso e inasequible que no sólo era el tormento sino también deleite de su corazón al cantar el exquisito trino de Gioir deleitarme fue cuando él se enderezó vivamente en la silla y la observó jamás tal visto nada tan hermoso en su vida como esa mujer sabía que amaba que ya hacía un tiempo que la quería pero en ese instante la estaba contemplando con nuevos ojos no como a una persona sino como a una mujer increíblemente deseable en ese momento Frank sorprendió a Ryn al intentar entonar la parte de Alfredo en la escena donde este junto a la ventana de Violeta le canta que el amor es el pulso del universo pero fueron los trinos de Maddie en la primera réplica a Alfredo los que hicieron que Ryn empezara a temblar todo comenzó como un lento temblor interior que se irradió desde el mismo centro de su cuerpo hacia las extremidades Ryn se acerró a la silla con desesperación como si temiera desintegrarse si no lo hacía Maddie observó como se iba transfigurando el semblante de Ryn como iba palideciendo y comprendió que su auditorio era muy especial brotaron notas cristalinas de su pecho y sus lavemoles alcanzaron la perfección en la segunda serie de trinos Ryn comenzó a sudar esa voz increíble le envolvió le atravesó el cuerpo y cuando en su canto habló de revolotear de placer en placer él no solo oyó sino que además sintió en carne viva las palabras y la voz cuando la canción llegaba a su fin cuando las magníficas notas finales tan agudas y cristalinas se iban desgranando en el aire Ryn volvió a mirarla su mirada se posó en los pies de la joven para luego ir subiendo lentamente cuando Maddie vio como los ojos oscuros acariciaban su cuerpo también empezó a temblar pues no había que ser demasiado observador para ver el deseo y la lujuria brillando en ellos en ese momento no le importaba saber si la lujuria brillaba por ella como mujer o por su voz lo único que importaba era que existía antes que se desvaneciera la última nota Ryn logró reunir las fuerzas suficientes para salir de la cabaña cerró la puerta a sus espaldas se apoyó como pudo en el muro y trató de sacar un cigarro del bolsillo de la camisa con que estás aquí dijo Toby te he estado buscando por todas partes después oí todos esos chillidos y supe dónde podría encontrarte te encuentras bien yo susurró Ryn Toby entró inmediatamente en acción apoyándole las manos en el pecho le dio hasta un tocón y le sentó de un ligero empellón al ver que Ryn continuaba manoseando torpemente el bolsillo de la camisa Toby sacó un cigarro lo encendió y se lo tendió pero le temblaban tanto las manos que apenas si podía sostenerlo ¿qué te pasa? inquirió Toby creo que acabo de visitar el Edén respondió Ryn ¿qué? que acabo de comer del árbol de la ciencia Toby no entendía una palabra de lo que le estaba diciendo así que cuando Jami pasaba por allí se agarró a su brazo como si le fuera la vida en ello puede sacar algo en limpio de todo lo que está diciendo ambos se quedaron mirando a Ryn que seguía sentado en el tocón temblando aún y tratando de hacer lo posible para fumar el cigarro y recobrar la calma dice que ha estado en el Edén y que ha comido una fruta de no sé qué árbol fue en ese momento cuando Maddie abrió la puerta echó una mirada llena de desprecio a Ryn ¿cómo te atreves a abandonar el cuarto mientras estoy cantando? le reprocho y cerrando la puerta de un golpe echó a andar cuesta abajo furiosa en dirección a su tienda Toby le obstruía la visión así que Ryn tuvo que inclinarse levemente a un lado para poder verla caminar alejándose de ellos con sus anchas caderas moviéndose rítmicamente y su diminuta cintura encorsetada ella se volvió y él pudo apreciar el perfil de sus pechos rotundos y un curvilíneo trasero la mirada de Toby fue de Ryn a Maddie y luego a Jami que me maten exclamo en un susurro por fin le han cazado riéndose para sus adentros levantó a Ryn del tocón y le empujó en dirección a Maddie háblale de una vez le dijo riéndose con alegría tráela de regreso aquí me encargaré de que nadie se interponga en vuestro camino con otro gran esfuerzo Ryn consiguió que funcionaran sus piernas el tiempo suficiente para bajar por la ladera y dirigirse a la tienda de Maddie pero le temblaba tanto la mano que casi no pudo descorrer la cortina que servía de puerta apenas había puesto un pie dentro de la tienda cuando algo parecido al marco de un cuadropaso volando cerca de su cabeza se deslizó precipitadamente al interior de la tienda y la cortina cayó a sus espaldas ¿cómo te atreves? le gritó Maddie enfurecida ¿cómo te atreves a salir antes de que yo termine de cantar? agarró un pote de crema facial y se lo arrojó a la cabeza sin dar en el blanco Ryn lo cogió en el aire y empezó a avanzar hacia ella estoy esperando alguna explicación al ver que él no decía ni una palabra y que seguía acercándose lentamente a ella Maddie agarró una botellita de perfume y se la arrojó también esta vez Ryn la cogió con la mano derecha y siguió avanzando cuando llegó a su lado estiró ambos brazos a cada lado del cuerpo de Maddie se agachó un poco depositó los dos objetos sobre la tapa del baúl se enderezó y se quedó mirándola a la cara las miradas se encontraron y entonces Maddie comprendió lo que él sentía por ella y su corazón dio un vuelco antes había visto una mirada semejante en los ojos de otros hombres pero jamás nada que se acercara a la intensidad que brillaba en la suya nunca antes la había asustado pero este hombre de mirada ardiente se la asustaba un poco Ryn yo empezó a decir Maddie pero él no le contestó donde estaba ese hombre civilizado que ejercía un completo control sobre sus sentimientos con el que había pasado tres días y tres noches en la montaña este hombre que tenía delante no era ni civilizado ni controlado antes de que ella pudiera pensar él la levantó se la echó sobre el hombro y se la llevó fuera de la tienda jamie toby edith frank y sam además de laurel estaban fuera sin mencionar a alrededor de unos 20 mineros más Maddie cerró los ojos con fuerza para no verles pues presentía que sería inútil tratar de hablarle al hombre que la llevaba sobre el hombro este hombre no era el que ella conocía él la llevó cuesta arriba hasta la cabaña cerró la puerta cuando hubieron entrado la puso de pie frente a él y la miró con ojos que ardían con una intensidad inusitada ring sabes creo que olvide hacer algo quizá yo debería la tomó en sus brazos cuando ella intentaba ir hacia la puerta mientras la retenía contra su cuerpo deslizó las manos por su espalda hasta llegar a la curva incitante de su trasero y cubrió con desesperación ambas redondeces con manos febriles Maddie contuvo la respiración se le agrandaron de asombro los ojos pero luego alzó la vista y clavó la mirada en su rostro los ojos de ring no sólo se había oscurecido sino que ardían con mayor intensidad y su respiración era casi un jadeo lentamente ring bajo la cabeza y le cubrió los labios con su boca entonces la besó delicadamente él ya la había besado antes pero ese beso era diferente tenía una intensidad que ella no había sentido nunca parpaleó al mirarle trago saliva y retrocedió desprendiéndose de sus brazos creo que yo ah necesito hablar con laurel ring dio un paso y se acercó más ella apoyó la mano en la puerta me parece que alguien me está llamando ring extendió el brazo por encima de la cabeza de la joven y dejó caer el cerrojo sobre la puerta para que nadie pudiera entrar Maddie retrocedió de espaldas hasta el piano y él la siguió ¿te has ocupado de que alguien cuide a tu caballo? ya sabes que ese animal come cualquier cosa me disgustaría mucho que él la hizo retroceder hasta un rincón apoyó las palmas de las manos contra la pared a ambos lados de la cabeza de Maddie se incline hacia adelante y la besó suavemente durante varios segundos cuando Maddie empezaba a escurrirse y caer al suelo la tomó por la cintura y la apretó contra su cuerpo cuando él separó los labios de los de ella Maddie apartó la mirada del rostro apasionado mientras trataba de recobrar el aliento nunca nada la había hecho sentir de este modo volvió a alzar sus ojos hacia los de Rin y el solo hecho de ver la intensidad de su expresión hizo que su cuerpo empezara a arder de pasión yo, yo no sé qué hacer susurro yo tampoco sé mucho más susurro él pero me encantaría aprender te lo aseguro ella esboza una débil sonrisa quizá deberíamos contratar algunos maestros las manos de Rin habían empezado a desprender los diminutos botones en la parte posterior del corpiño mientras la besaba amorosamente en el cuello la mejilla y los ojos yo te enseñaré si tú me enseñas a mí sí respondió ella en un murmullo sus temores estaban desapareciendo lentamente yo sí Maddie yo empezó a decirle y ella pudo sentir como le temblaban los dedos sobre su vestido después no supo bien que sucedió los botoncitos ofrecieron una feroz resistencia a los dedos temblorosos y Rin acabó desgarrando la tela de un fuerte tirón el vestido se deslizó por el cuerpo de Maddie y cayó como una cascada alrededor de sus pies él volvió a besarla pero esta vez no lo hizo con tanta delicadeza con su mano fuerte y segura le inclino un poco la cabeza y ella entreabrió los labios bajo la opresión de su boca ella no supo quién gimió pero fue un gemido en si bemol Maddie ni siquiera sintió que le quitaba la ropa pero en muy pocos minutos todas sus prendas yacían en el suelo o alrededor de sus pies y ella se encontraba dentro del círculo protector de los brazos de Rin desnuda salvo por las medias largas de seda sostenidas por ligas de encaje sobre las rodillas y sus zapatos de tacón alto Rin la tomó de las manos dio un paso atrás y la contempló deslumbrado un haz de luz se filtraba por el único ventanuc bañando la habitación de un suave tono dorado bajo su mirada Maddie sintió que todo su cuerpo se sonrojaba pero él la tomó de la barbilla y le levantó la cabeza eres tan hermosa como tu voz le dijo un gran elogio pensó ella el elogio más grande que podía haberle hecho quiero verte a ti también susurro con un hilo de voz la mano vacilante del hombre acaricio la piel desnuda empezando por el hombro redondeado y suave pasando luego a la curva sensual de los pechos turgentes para descender por último a la cintura desde donde dejó que sus dedos se extendieran sobre la piel tersa del vientre finalmente él volvió a mirarla a los ojos y una sonrisa aviesa se dibujó en sus labios el cuerpo de un hombre no tiene ni la mitad de los atractivos que posee el cuerpo femenino Maddie le puso la mano en el pecho desprendió un botón y deslizó la mano debajo de la camisa palpó el vello que le cubría el pecho la piel cálida y la forma de sus fuertes músculos lentamente siguió desabrochando un botón tras otro deslizó ambas manos debajo de la camisa y se la quitó por los hombros mientras lo hacía le miró a la cara y vio pasión en sus ojos pero también había algo más una extraña mezcla de admiración asombro y perplejidad todo lo que sabía de él era que no había habido muchas mujeres en su vida y que todo lo que estaba ocurriendo era casi tan nuevo para él como para ella un estremecimiento de placer y de excitación le recorrió el cuerpo al pensarlo siempre había imaginado que algún día amaría a un hombre ducho en todas las artes del amor un hombre que la llevaría a la cama y le enseñaría todo que debería hacer y por cierto hubo demasiados hombres que se habían ofrecido a hacer exactamente eso pero en ese momento presintió que ring era un aprendiz de estas artes tanto como ella misma y de algún modo esto la complacía mucho tal vez era la diferencia que existía entre recibir el regalo de un nuevo par de zapatos y un par que ya había sido usado por mucha gente le rodeó el pecho con los brazos y sintió la piel caliente contra sus pechos él la estrecho contra su cuerpo nunca lo imagino dijo él contra el pelo sedoso de nadie jamás tuve idea de lo que estaban hablando toby siempre decía que esto era algo que un hombre forzosamente debía tener empezó a temblar nuevamente luego la apartó un poco de su cuerpo y la volvió a contemplar con ojos oscurecidos por la pasión no quiero lastimarte pero siento una bien una suerte de urgencia nadie se echó a reír lastimarme pregunto todavía riendo antes de morderle el pecho lastimarme me gustaría que lo intentaras volvió a morderle un par de veces más antes de que él permitiera dejarse llevar por la lujuria años de pasión contenida estallaron en su interior años de mirar sin ver años de deseos negados y reprimidos años de soledad afloraron tumultuosamente al empezar a sentir los besos apasionados de ring sobre todo su cuerpo marie sonreía con deleite él continuaba acariciándole la piel con los labios húmedos y calientes inclinándose sobre ella las manos sobre sus nalgas apretando sus piernas desnudas contra la lana áspera de los pantalones mientras la hebilla del cinturón se clavaba en el vientre suave pero cuando la boca ansiosa se prendió de su pecho ella dejó de sonreír se le agrandaron los ojos luego soltó un ligero gemido y echando el cuerpo hacia atrás dejó que los brazos de ring soportaran todo su peso él la empujó hasta el muro la sostuvo allí de pie apoyando la mano contra su hombro mientras utilizaba la mano libre y la boca para explorarle el cuerpo que hermosa eres murmuró ring con la boca sobre la cadera de madie que interesante contentarte es un verdadero placer pudo articular con gran esfuerzo mantuvo a madie herida apoyando una mano en su estómago mientras sus labios se deslizaban a lo largo de las piernas de ella y le quitaba las ligas y finalmente arrojaba sus zapatos se enderezo y volvió a besarla en la boca tus piernas tienen un vello muy suave comentó como si fuera un científico que investigara una diferente forma de vida salvaje madie le rodeó el cuello con sus brazos y solo consiguió parpadear al mirarle oh rim hazme el amor le pidió en un susurro tan pronto como termine de tocar la obertura respondió él contra sus labios haciéndola sonreír antes de darle la vuelta veamos la parte posterior de tu cuerpo la sostuvo contra la pared mientras sus manas febriles se deslizaban por la espalda y la besaba a lo largo de la columna vertebral alrededor de las nalgas y en la parte posterior de las piernas cuando la boca de rim llegó a los talones de madie los mordisqueo logrando que ella chillara de placer y levantara un pie tras otro ella se dio vuelta para mirarle su cuerpo ardía de deseo y ya había soportado bastante el poder que él ejercía sobre ella quería usar un poco de su propio poder sobre él cuando él trató de tomarla nuevamente entre sus brazos ella logró escabullirse madie madie suplicó suplico él extendiéndole los brazos abiertos y con voz ansiosa cuando él la miraba de ese modo sabía que no sería capaz de negarle absolutamente nada quítatelos ordenó ella señalando los pantalones él sonrió irónicamente no se debe decepcionar a una dama madie le observó mientras él sentado en el suelo se quitaba las botas de media cana luego le vio ponerse nuevamente de pie y deslizar los pantalones y los calzoncillos tejidos piernas abajo hasta los tobillos y desprenderse de ellos dando unos pasos madie volvió a apoyarse contra la pared y tomó su tiempo para contemplarle a sus anchas por haber pasado su infancia entre montañeses e indios estaba acostumbrada a ver a los hombres casi sin ropa salvo sus taparragos pero de algún modo indefinible ring se veía más espléndido que ellos y en medio de su cuerpo desnudo estaba la evidencia exuberante y agresiva de su deseo por ella volvió la mirada a su rostro todo eso es para una criatura tan pequeñita como yo le pregunto y se alegro muchísimo al verle enrojecer hasta los hombros ven aquí gruñuel estirando los brazos para agarrarla pero ella corrió unos pasos escapando de él ring permaneció en el mismo lugar boquiabierto al ver sus pechos y nalgas moverse rítmicamente con sus pasos presurosos súbitamente madie se sintió terriblemente poderosa puesto que ella era quien tenía ahora absoluto control sobre ese magnífico hombre abrió la boca y cantó la segunda serie de trinos de a force louis ring estuvo encima de ella en un segundo la totalidad de sus 90 kilos de peso dieron contra ella y la hicieron caer al suelo y la puntería de ring fue perfecta su boca dio de lleno sobre la de ella y toda su masculinidad la penetró con un movimiento suave instintivamente madie le rodeó la cintura con las piernas cuando él empezó a moverse dentro de ella al principio él se movía con lentitud lenta y profundamente pero en cuestión de segundos en cuanto ella levantó las caderas hacia él ring empezó a moverse profunda y rápidamente y madie correspondía e iba al encuentro de cada uno de sus movimientos ella no se daba cuenta de que iban deslizándose rápidamente por el suelo hasta que su cabeza chocó contra la pared se le dobló el cuello y sus hombros comenzaron a subir lentamente por el muro mientras la boca de ring volvía a tomar posesión de su pecho en su urgencia por gozar plenamente él chupó bastante fuerte bastante dolorosamente y madie soltó un grito de dolor enredó las piernas con más fuerza alrededor de la cintura de ring acerrándose a él cuando ella estuvo casi doblada en dos junto a la pared él apretó más los brazos que le rodeaban la cintura pequeña y delicada y la levantó sin perder el contacto en ningún momento después se incorporó con ella adherida a su cuerpo como la hiedra al tronco de un árbol ring dio un paso en dirección al piano pero luego se detuvo indeciso madie abrió los ojos le miró y creyó ver que él estaba considerando algo se meneó rápidamente contra el cuerpo de ring que cerró los ojos y al instante siguiente madie se encontró otra vez con la espalda contra la pared se agarró a él con desesperación como si en ello le fuera la vida cuando sintió que él volvía a moverse dentro de ella la excitación fue creciendo en ella le clavó las uñas en la espalda y cruzó los tobillos para impedirle que se alejara si dijo ella y le mordió el lóbulo de la oreja si sacó la lengua y la metió en la oreja de ring y él la embistió penetrándola con tal fuerza ciega que por unos segundos madie solo vio luces blancas y brillantes y todo su cuerpo se sacudió violentamente se tardó se tardó unos minutos en volver a respirar sin dificultad y pudo sentir los latidos del corazón de ring golpeándole los pechos él dio unos cuantos pasos hacia atrás con madie envuelta alrededor de su cuerpo luego se arrodilló con ella le separó las piernas de su cintura le sonrió al oírla gemir cuando los cuerpos se separaron y se interrumpió el contacto luego se tendió en el suelo madie no le soltó ni por un segundo y continuó aferrada a él yo no sabía susurró ella con la cabeza apoyada sobre su hombro y con sus dedos enredados en el vello que le cubría el pecho él no dijo nada así que ella se incorporó apoyándose en el codo y le miró al ver las arrugas que le surcaban la frente pasó la yema del dedo a lo largo de ellas que es lo le hace fruncir el entrecejo de ese modo el besó la yema del dedo y le retuvo la mano sobre su pecho después la miró ahora entiendo lo que impulsa a los hombres ahora entiendo de que hablaba mi padre tu padre te hablaba de mujeres volvió a acomodar la cabeza sobre su hombro pensando lo bien que se moldaban sus cuerpos lo intentaba súbitamente la abrazo con tanta fuerza que ella casi dejó escapar un grito y nadie mi hermosa la reina quisiera darte tanto como tú me has dado primero tu voz y ahora esto le acaricio el brazo ella se desperezo sensualmente moviendo las piernas junto a las de él me has dado a laurel eso no es suficiente para compensarte por esto se rió y si te dijera que quiero la luna te la daría nadie volvió a incorporarse sobre el codo para contemplarle y qué quieres a cambio a ti toda entera para mí solamente respondió mientras la besaba tengo muchas cosas en mí el bajo la vista hasta los pechos creo que puedo manejar todo lo que tienes con qué le pregunto mirándole las piernas te voy a enseñar replico y trato de agarrarla mientras nadie chillaba e intentaba escaparse pero no tuvo éxito laurel estaba sentada junto a toby cerca de la lumbre el sol se estaba poniendo en el horizonte y empezaba a hacer frío miro por encima del hombro la vieja cabaña situada en la cima de la colina donde su hermana y griega y ese hombre ya habían pasado tres días seguidos sin salir se le agrandaron los ojos y exclamó toby me parece que la cabaña se sacude toby echó un vistazo por encima de su hombro y contempló el cobertizo con sumo interés luego prudentemente y con toda la sabiduría que dan los años asintió con un leve movimiento de cabeza ahora tenéis una choza que se menea con ganas les dijo a lo largo de varios días los mineros habían ido abandonando sus concesiones y en ese momento ya hacía tres días con sus noches que ningún hombre realizaba ninguna tarea en los arroyos auríferos en cambio todo el interés de esos hombres se había centrado en la famosa cantante de opera y en lo que estaba aconteciendo en su vida íntima el interés en ella había comenzado en primer lugar cuando nadie se había negado a cantar para ellos y se pasaba el día entero sentada bajo un árbol vigilando el camino como la viuda de un capitán de barco a la espera del hombre que no ha de regresar jamás pero el interés había aumentado grandemente cuando Rin y su hermano habían regresado con la niña dormida en sus brazos ante estos acontecimientos los mineros se habían arremolinado alrededor de Toby formulándole infinidad de preguntas ya que la mujer no les cantaba lo menos que podía hacer era proporcionarles historias curiosas e interesantes que servirían para paliar el aburrimiento y la soledad Toby había estado regalándoles los oídos con increíbles historias de las proezas de Rin y la mínima ayuda prestada por su hermanito menor cuando del interior de la cabaña había surgido la voz maravillosa de Maddie cantando con toda su potencia la escucharon en completo silencio llenos de admiración y respeto luego asombrados vieron abandonar la cabaña al capitán Montgomery seguido por la cantante de opera y después oyeron algunos gritos que voz extraordinaria tenía esa mujer probablemente se la podía oír en 10 kilómetros a la redonda arreglón seguido vieron al capitán echarse la mujer al hombro y llevarla de regreso a la cabaña durante todo ese tiempo los mineros no habían pronunciado ni una sola palabra sino que habían permanecido inmóviles en sus lugares observando la choza pero no fue hasta después de haber oído un chillido de mujer seguido de un gran estrépito cuando uno de los mineros dijo yo tengo 20 dólares que dicen que no saldrán de ahí antes de la mañana se ha cerrado el trato respondió otro hombre había empezado como una simple diversión pero cuando Edith llevó el desayuno a la cabaña para la cantante y su hombre a la mañana siguiente y la pareja le pidió que les llevara el pote de aceite con fragancia de rosas del baúl de Maddie fue cuando las apuestas empezaron en serio entonces sí que corrieron las apuestas los hombres apostaron a la cantidad de tiempo que Maddie y Rin permanecerían encerrados en la cabaña como los mineros eran muchos tenían que aceptar apuestas a la hora exacta en que ellos saldrían de allí Toby descubrió que la pequeña Laurel había recibido el entrenamiento adecuado de un hombre llamando Bailey y que conocía absolutamente todo sobre las probabilidades en las apuestas Jani se había indignado al ver que alguien tan joven e inocente como Laurel pudiera estar involucrada en algo tan escandaloso como los hábitos sexuales de su hermana declare esto en el mismo momento en que apostaba 10 dólares a que su hermano no podía durar más de 48 horas Laurel a pesar de su extrema juventud algo entendía de hombres sabía que Jani quería apartarla de todos los demás para poder acribillarla de preguntas sobre los secuestradores le dijo entonces a Jaime que a menos que él le permitiera manejar las apuestas no le respondería ni una sola pregunta que le formulara cuando Toby se echó a reír a carcajadas y dijo que Laurel había derrotado a un Montgomery la jovencita comenzó de inmediato a negociar con Toby el porcentaje que sacaría de las ganancias provenientes de las apuestas por manejar las transacciones Toby le dijo que le entregaría una moneda de 5 centavos por cada apuesta que ella apuntara Laurel se le había reído en la cara y había comenzado las negociaciones por un 50% después de muchos regateos llegaron a un acuerdo que establecía que Laurel sacaría el 30% de todo lo que ganara Toby desde ese momento Laurel respondió las preguntas de Hamie mientras apuntaba las apuestas cabaña movediza dijo Laurel mirando su libreta Tim sullivan abrió la caja también se encargaba de cuidar las bolsitas con polvo de oro y le pagó al hombre te dije que no aceptaras esa apuesta le susurró a Toby estabas destinado a perder que sabes tú gruñó él fuiste tú la que quisiste esa apuesta de 500 a la vela y a la miel y la apuesta a la bañera ah pero esa se anuló cuando pidieron la leche para llenar la bañera nadie tenía leche para el baño Hamie estaba recostado sobre la silla de montar con sus largas piernas extendidas desde allí miraba al viejo Toby a la pequeña y bonita Laurel y sacudía la cabeza dos días antes había dejado de decir que no era correcto que Laurel participara en esta clase de apuestas que era solo una criatura estaba empezando a pensar que esa criatura era mayor que él no apuestas más Hamie le pregunto Laurel mientras contaba las bolsitas con polvo de oro que tenía en la caja en alguna parte había conseguido una balanza para pesar exactamente el oro que Toby y ella recibían el secalo el sombrero hasta los ojos el orgullo que siento por mi hermano es suficiente recompensa para mí SHHH si se o Laurel y todos los hombres que la rodeaban en ese momento se inmovilizaron y clavaron sus ojos en la cabaña de la colina ¿qué es eso? inquirió Toby en un susurro Laurel sonrió está cantando Carmen una gran confusión siguió a esas palabras cuando los hombres empezaron a bregar por cobrar y pagar sus apuestas no podían distinguir una opera de otra pero Laurel las conocía perfectamente y había escrito una lista de las que cantaba Maddie los hombres habían sacado los nombres de las canciones de un sombrero después habían hecho sus apuestas a las horas correspondientes que ellos creían que Maddie cantaría alguna canción de la ópera que ellos habían sacado del sombrero hubo un gran estrépito en el interior de la cabaña y el correspondiente grito de triunfo de los mineros Laurel miró su libreta sexta caída del piano leyó Caleb rice Caleb aguardó sonriendo mientras Laurel pesó el polvo de oro lo puso en una bolsita y se lo entregó esa fue tu apuesta le recriminó Laurel a Toby te dije que no la aceptaras ¿quién iba a creer que fueran tan tontos como para caerse del piano seis veces? le replicó airado Caleb rice contestó tranquilamente Laurel después de eso Hanny se levantó y se fue y se juró que si alguna vez hacia lo que estaba haciendo su hermano sería en la mayor intimidad se encaminó a una de las muchas tiendas que servían de cantina a los mineros claro está que durante esos últimos tres días habían estado completamente vacías los mineros no habían dejado de beber pero en lugar de beber en las tiendas compraban las botellas de whisky aguado que les vendían y se las llevaban a la hoguera del campamento donde Laurel y Toby permanecían sentados tomando las apuestas el hombre que Hanny quería ver estaba en la tienda cantina después de todo Hanny había dejado órdenes de que le dieran de beber todo el whisky que quisiera y pudiera soportar con años de experiencia a sus espaldas Slep podía beber muchísimo en esos momentos estaba por empezar su tercera botella ¿cómo van? preguntó Slep al ver entrar a Hanny no zarfullaba aún pero tenía los ojos casi cerrados muy bien respondió Hanny y se sentó acaban de caerse del piano por sexta vez Slep asintió con la cabeza recuerdo una vez entre bastidores en Filadelfia con una bonita mecho se le apagó la voz y cerró los ojos recordando por un momento Hanny pensó que se había dormido ¿tienes algo más que decirme? preguntó en voz baja Slep abrió los ojos inyectados de sangre nada más le he contado todo lo que sé levanto la botella de whisky y la miro de hecho no creo que mi vida va a devaler mucho después de todo lo que le he contado buzo con una mueca burlona pero por otra parte supongo que mi vida no valía mucho antes de conocerle inclino la botella para servir un trago no 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 Jaime se puso de pie será mejor que regrese podrían decidir salir de esa bendita cabaña y quiero estar allí cuando mi hermano salga para hablar con él por supuesto que van a necesitar dormir en algún momento Slep esbozó una suerte de sonrisa soñadora aquella vez en Filadelfia yo pasé cuatro días sin dormir era más joven entonces y creía que me convertiría en el mejor cantante de todos los tiempos volvió a servirse de la botella Jaime se mordió la lengua para no hablar todavía no había encontrado ningún borracho que no creyera que era el único que había sufrido en la vida líbrame de la autocompasión de los borrachos y salió de la tienda la mano de Rina acariciaba perezosamente el estómago desnudo de Maddie ya hacía tres días y medio que su cuerpo y sus necesidades habían constituido su única preocupación era como si tuviera nada en la cabeza que careciera de inteligencia como si fuera un animal que se dejaba guiar únicamente por la lujuria y el instinto sexual sonrió ¿lo compartes conmigo? pregunto Maddie tratando de acomodar la espalda había andado con la espalda contra el suelo con bastante fuerza varias veces estaba pensando en mi padre estaría orgulloso de mí ¿de ti? ¿ja que has hecho? yo he sido quien ha hecho todo el trabajo yo soy la que ha tenido que se apago su voz estaba demasiado cansada incluso para discutir si supongo que estaría orgullos de ti aunque no estoy muy segura de que mi padre se sentiría orgulloso de mí bostezo y luego le puso la mano sobre el pecho esto ha sido maravilloso pero pero que no estarás por rendirte ¿verdad? caramba si acabamos de empezar todavía hay varias cosas que me gustaría probar dijo esto pero ni siquiera se movió para caer sobre ella como habría hecho el día anterior me pregunto si Jaime ha averiguado algo al interrogar a tu hermanita comentó Rin mirando al techo Maddie le sonrió si estás pensando en tu hermano entonces supongo que la luna de miel ha terminado y es una verdadera pena porque yo estaba pensando en algunas pruebas más en el piano en el mismo momento en que lo decía la espalda empezó a dolerle ninguno de los dos hizo comentarios sobre las fanfaronerías del otro simplemente se quedaron tendidos en el suelo uno en brazos del otro sintiéndose cómodos y familiarizados con la piel desnuda del otro y conociendo íntimamente cada centímetro del cuerpo del otro ¿te parece que deberíamos vestirnos? preguntó Maddie al rato tal vez debería ver cómo anda Laurel quizás deberías hablar con Jaime tal vez él rodó por el suelo y al quedar casi sobre ella la miró sí creo que es hora de que salgamos ¿estás bien? no te encuentras demasiado dolorida y magullada demasiado amoratada no tengo una sola parte en todo el cuerpo que no me duela respondió a mirarle a los ojos no tengo una sola parte que no es temorada pero han sido unos días maravillosos le brillaron los ojos creo que en estos tres días he aprendido tanto como en los tres primeros años con Madame Branchini paso los dedos por la mejilla sin afeitar tengo que ver también tu labio superior él la besó suavemente Maddie yo no le permitió terminar la frase sobraban las palabras eran dos personas que se habían necesitado mutuamente tanto física como emocionalmente y se habían encontrado sé cómo te sientes porque siento lo mismo tenías razón cuando me dijiste que nos habíamos estado buscando Rin contempló los pechos desnudos de Maddie desde luego que te había estado buscando dijo él en tono socarrón Maddie soltó una carcajada y le dio un empellón ayúdame a vestirme si queda algo de mi pobre vestido y vayamos a ver qué ha pasado con los demás al ponerse de pie Maddie se sintió un poco débil y Rin tuvo que sostenerla ahora que podía pensar otra vez se sintió un tanto incomoda al mirarle y recordó todo lo que habían hecho durante los últimos días pero se habían comportado como dos posesos y nada ni nadie en el mundo podría haberles detenido él le besó la punta de la nariz no me mires de ese modo esta es solo la primera de muchas veces que pasaremos juntos date la vuelta y déjame atar este artificio que llevas puesto sonriendo Maddie se puso de cara a la pared mientras él tiraba de los lazos del corsé para entallárselo a la perfección un hora más tarde Maddie y Rin se encontraban sentados con Toby Laurel y Jami alrededor de la hoguera antes de abandonar la cabaña Maddie se había sentido bastante incómoda estaba segura de que en el campamento todos sin excepción estarían enterados de lo que habían estado haciendo durante esos días que habían pasado encerrados pero al abrir la puerta y asomarse se habían encontrado con un campamento donde reinaba la actividad normal con Edith Inclina da sobre la lumbre revolviendo el puchero Toby y Jami tumbados junto a la hoguera y Laurel escribiendo algo en una libretita Maddie sonrió alegremente si Maddie era cantante y su hermana Gemma era pintora tal vez Laurel se convertiría en escritora buenas tardes saludo Maddie quedamente y todos levantaron la cabeza y la miraron oh hola respondió Laurel con una sonrisa radiante para recibir a su hermana mayor habéis gozado de unas vacaciones placenteras Maddie se alegro de la creciente oscuridad que disimulaba su rostro enrojecido si gracias y te han cuidado bien oh si respondió Laurel agrandando los ojos Toby me ayudo a recoger flores silvestres las estoy prensando en la libreta y vendiéndolas a mil dólares cada una masculio jamie que quieres decir pregunto ring Laurel fulminó a jamie con la mirada él piensa que yo debería vender mis dibujos o asumir la dirección contable de warbroke shipping dijo jamie en voz baja ay gritó un segundo después en respuesta al terrible pellizcón que le había dado Laurel la jovencita le sonrió a su hermana quieres un poco de café Maddie aceptó la taza que le dio Toby luego le ofreció una ring pero este estaba mirando muy atentamente a su hermano desembucha de una vez exigió mientras tomaba asiento en un tronco que había arrimado al fuego ni siquiera advirtió que la corteza ya estaba lustrosa de tantos traseros que se habían sentado allí durante los últimos días Maddie se sentó junto a él tratando de no hacer muecas de dolor al moverse algunas de las partes pudendas de su cuerpo estaban muy doloridas ring percibió que ella se tensaba y se volvió a ella con una sonrisa de complicidad ella no le hizo caso y miró fijamente a jamie que te hace pensar que tu hermano tiene algo que decir le pregunto a ring pero con la vista fija en el hermano menor le conozco y esta que revienta por decírmelo no le ves respondió ring y bien jamie ya no podía contener más la sonrisa de satisfacción que pugnaba por iluminarle el rostro quería y planeaba contarle a su hermano todo lo que había pasado con las apuestas en esos días pero en ese momento tenía cosas mucho más importantes que contarle he averiguado todo absolutamente Maddie contuvo la respiración que ha descubierto jamie la miró y pareció divertirle su incomodidad he averiguado todo sobre las cartas y tu general Jovington la taza de Maddie quedó a medio camino de sus labios Laurel estaba a salvo y con todas las preocupaciones estos últimos días no habían tenido tiempo de pensar en el secuestro todo lo que deseaba era salir de este territorio y regresar al este donde podría cantar después de hacer una corta visita a su familia y devolverles a Laurel eso es lo que tenía proyectado ¿qué hay de él? inquirió Rin ¿cómo lo has averiguado? ¿qué es exactamente lo que has averiguado? mientras vosotros estabais ah ocupados en otras cosas tuve la oportunidad de hablar con esta chiquilla le lanzó a Laurel una mirada que Rin no pudo interceptar sus respuestas a mis preguntas me llevaron a un hombre llamado Sleup el hombre que canto contigo le dijo Rin a Maddie exacto corroboró jamie en una época fue un tenor bastante bueno al menos por lo que él cuenta pero los últimos años lo estaba pasando mal la botella correcto ahora dime ¿qué tiene que ver este viejo borracho con Maddie y Laurel? Rin le sonrió a la jovencita era una criatura de apariencia tan dulce y delicada que bien podría ser la imagen de un ángel en cualquier ilustración celestial pero él conocía demasiado bien la boquita que tenía su única esperanza era que Maddie no la oyera Sleup trabajaba para el hermano del general Jovington en un pueblucho llamado Desperate conozco de oídas ese lugar dijo Toby y por la forma en que lo dijo despertó la curiosidad de Rin lo mismo pasa con los elementos más indeseables de la sociedad comentó Jamie los dos hermanos Jovington son casi los únicos dueños de todo ese pueblo y de la mina de oro que está en las cercanías Maddie hasta entonces no había abierto la boca pero decidió hacerlo en ese instante el general Jovington me ayudó a encontrar a Laurel como no iba a hacerlo si él mismo fue quien arreglo el secuestro de tu hermana Maddie dejó la taza de café en el suelo y se quedó mirando fijamente a Jamie según me han dicho los dos hermanos habían invertido todos los ahorros de una vida en esa mina de oro pero el rendimiento de la beta ha sido nulo quizás es por eso que llamaron Desperate a ese pueblo dijo Laurel y Toby asintió con ella inclinando la cabeza tal vez supongo que están desesperados ambos tienen más de 50 años y se encuentran con que no les queda nada para consolarles en la vejez entonces hace unos cuantos meses dos hermanos se reunieron hecho una mirada a Maddie tu general andaba por este territorio pasando revista a algunos fuertes de la zona y al toparse con su hermano se entero de que la mina de oro estaba agotada por completo entonces decidieron que si no podían obtener el dinero legalmente lo obtendrían de modo ilegal durante el último par de años se ha extraído una gran cantidad de oro de estas montañas y decidieron apoderarse de eso robando dijo Maddie tenían la intención de quitarles el oro a estos pobres hombres que han trabajado tan duro para sacarlo precisamente y así lo hicieron el único problema era sacarlo de las montañas sin despertar sospechas el oro es pesado y los mineros bueno podrían notar y sospechar mucho de alguien que viajara a caballo con alforjas que pesaran 50 kilos cada una así que me utilizaron a mi para ir de pueblo en pueblo exactamente ese viejo concorden que viajas puede dar cabida a mucha carga especialmente si le han provisto de un doble fondo como han hecho con el tuyo Hany hizo una pausa mientras los demás asimilaban esta información se sentía bastante orgulloso de sí mismo por haber descubierto todo eso y las cartas preguntó Rin en blanco el objetivo que perseguían era que Maddie se alejara del carromato eso es todo las cartas eran una estratagema dinero dijo Maddie incrédula todo esto era nada más que por dinero yo suponía que estaba haciendo algo que se yo algo que tenía que ver con la política creía que me estaban utilizando al menos para ayudar a una causa en la que alguien realmente creía pero he sido únicamente una simple y vulgar ladrona Rin lanzó una mirada a su hermano ¿cuál de los sirvientes de Maddie estaba involucrado en esto? tenían que tener un cómplice entre los que rodeaban a Maddie era Frank respondió Hany pero no te preocupes eso no nos molestará más Rin asintió con la cabeza pero no preguntó qué habían hecho con Frank ¿por qué eligieron a Maddie? inquirió Rin luego de unos segundos cualquier cantante o mago da lo mismo les habría servido para ello solo necesitaban a alguien que pudiera viajar libremente de campamento en campamento sin despertar sospechas Hany sonrió burlonamente parece que el hermano del general adora la ópera por lo visto la ópera es lo único que le apasiona en esta vida contempló a Maddie asombrado ella asintió con la cabeza a menudo se había tropezado con gente como el hermano del general hombres a los que les brillaban los ojos cuando la miraban Hany sacudió la cabeza en serial de incredulidad debes oír lo que se dice de este pueblo llamado Desperate está lleno de delincuentes y criminales está apoyado contra la montaña y solo tiene un camino de entrada y uno de salida por un estrecho puente de tierra y el hermano de Jovington maneja ese lugar como si fuera su propio estado feudal manda colgar a cualquier hombre que le contrarie los hombres dicen que prefieren que les cuelguen antes que ahorquen dijeron el unísono Maddie y Ring Hany puso los ojos en blanco como diciendo libreme de amantes lo que sea nadie en su sano juicio quiere ir ahí Hany sonrió pero la cosa más extraña y curiosa que tiene ese pueblo es el amor ferviente del tal Jovington por la ópera se enteró que Slew había sido alguna vez cantante de ópera sobre verdaderos escenarios y que también había enseñado canto lírico antes que la bebida le atrapara así que Jovington emborracho a Slew y le reclutó por fuerza para que entrenara cantantes para él al viejo Slew le paga con whisky nunca he oído que se mencionara a otra cantante en esta parte del país de todos modos ninguna cuyo nombre recuerdes replicó Ring solo para los oídos de Maddie Hany se rió no existe ninguna sino que Jovington le obliga a Slew a entrenar echó una ojeada a Laurel Slew entrena de damas de la noche oh putas dijo Laurel sin pestañear y asintiendo con la cabeza los tres hombres volvieron la cabeza y clavaron sus miradas de censura en Maddie ella se encogió de hombros bailei volvió a mirar a Hany esas mujeres no pueden haber sido muy buenas horribles espantosas Slew dice que los gatos poseen mejores voces que esas mujeres Maddie pasó por alto la sonrisa suficiente de Ring Hany continuó pero Jovington decía que él poseía una gran imaginación así que obligaba a estas mujeres a seguirle los pasos dondequiera que fuese Slew me dijo que los hombres podían soportar los ahorcamientos de Jovington y la terrible soledad pero bajo ningún concepto podían aguantar el canto de esas mujeres cada tres meses más o menos los hombres lograban hacer huir a la mujer de turno y eso les brindaba un poco de paz hasta que Slew pudiera entrenar a la otra y por eso mandó secuestrar a Laurel supongo que pensó que podría matar dos pájaros de un tiro mejor dicho de un tiro con bala de oro Slew está casi convencido de que cuando llegaras al final de la gira y hubieras cantado en los seis campamentos y los secuestradores no te hubieran devuelto a Laurel Jovington iba a enviarte un mensaje en el que te diría que había encontrado a tu hermanita y si no te importaría ir a desperarte a buscarla Jami miró nuevamente a Maddie no estoy seguro de que tuviera la intención de soltarte una vez que te tuviera en su poder Slew cree que se proponía devolverte a Laurel con una única condición que te casaras antes con él ¿casarme? exclamó Maddie horrorizada Ring le sonrió he oído cosas peores Maddie desvió la mirada y ocultó el rostro ruborizado partiremos por la mañana le dijo Ring a su hermano y Jami asintió con la cabeza ¿partir hacia dónde? preguntó Laurel barunto que es para convertirse en héroes dijo Toby y su tono dio a entender claramente que opinaba sobre el tema ni Jami ni Ring dijeron una palabra Ring dijo Maddie dulcemente ¿a dónde vais a ir? a desperate por supuesto de inmediato el corazón de Maddie empezó a latir con más fuerza y rapidez pero trató de serenarse su madre siempre le había dicho que no había en el universo un ser más poco razonable que un hombre que ha tornado una decisión ¿por qué vais a ir a desperate? hay un asunto pendiente Maddie iba a llevarse la taza a la boca pero le estaba temblando demasiado la mano armas de fuego susurró ella tienes la intención de entrar allí con armas de fuego te propones llevar a cabo una matanza quieres que te maten no es esa mi intención respondió indignado me propongo sacar a Jovington de esa montana y cuidar de que le sometan a juicio por lo que ha hecho eso no te concierne en absoluto deberías dejar este asunto a la los que tienen la autoridad ¿y quiénes serían? no lo sé el ejército si eso es lleva al ejército contigo Ringle sonrió indulgentemente con ese tipo de sonrisa y mata característica en los hombres esto no tiene nada que ver con el ejército y además el ejército me asignó la tarea de cuidarte y es a ti a quien Jovington ha hecho sufrir más que a nadie ella se levantó y le miro desde arriba si es a mí a quien ese hombre ha herido aún así me parece que me corresponde el derecho de decir que es lo que quiero ya he recuperado a Laurel y eso es todo lo que quiero mañana puedes llevarme de regreso a la casa de mi padre y dejaremos allí a Laurel él levantó la cabeza y la miro tengo que ir a buscar a Jovington tienes que vengarte eso es todo se reduce a eso venganza nada más él le tomó la mano entre las suyas no no se trata de venganza es algo que tengo que hacer contra viento y marea ella le contempló un momento y supo que no había nada ni nadie que pudiera hacerle cambiar de opinión súbitamente comprendió que era el amor en realidad era aceptar a la otra persona tal cual era no tratar de cambiarla en lo que uno quería que fuera sino aceptarla tal cual ring tomaba sus responsabilidades muy en serio era un hombre de honor que haría todo aquello que consideraba necesario sin reparar en los peligros que podían acecharle reprimió las lágrimas de temor parpadeando rápidamente y estrujo su mano entre las de ella ring le sonrió luego la hizo sentar de nuevo sobre el tronco a su lado ¿qué sucede ahora con vosotros dos? inquirió jamie tratando de alegrarles un poco lo pregunto como si conociera la respuesta de antemano era posible que las mujeres aborrecieran hablar de justicia pero de acuerdo con su experiencia personal ellas adoraban hablar de matrimonio ring sonrió bonachonamente oh supongo que lo habitual entre amantes tú y yo veremos lo que podemos hacer con los secuestradores y cuando regresemos maddie y yo nos casaremos en el fuerte la miro en ese momento supongo que harás un hombre honesto de mí no es así ¿acaso no te estabas aprovechando de mí en estos últimos días? marie se encontraba demasiado trastornada al pensar que ring se marchaba a librar una batalla como para prestarle toda su atención clavo la vista en su taza de café y asintió distraídamente no era precisamente la petición de matrimonio que había anhelado oír de sus labios pero después de lo que habían hecho los días pasados esperaba que se casara con ella no se podía negar que ring tenía un sentido del honor a toda prueba reflexionó maddie con cierto enojo y volvió a parpadear con fuerza para contener las lágrimas toby miró primero a un mongomery y después al otro por fin a maddie ¿dónde vais a vivir vosotros dos? en parís dijo laurel con tono de admiración en su voz baile y me ha contado todo sobre parís maddie abrió la boca para hablar una cantante lírica vivía en todo el mundo pero antes de que pudiera decirle una palabra ring contesto por ella viviremos en warbrooke por supuesto le guiño un ojo a laurel iremos de visita a parís y quizás tú puedas ir con nosotros pero debo manejar una empresa así que tendremos que vivir en warbrooke se volvió a mirar a maddie te encantará está a la orilla del mar y es un lugar realmente hermoso maddie permaneció en silencio durante un momento donde voy a cantar él le tomó la mano se la apretó y luego se la soltó te haré construir el teatro más magnífico que jamás hayas visto el tono de voz de marie era muy dulce con asientos de felpa lo que tú quieras si prefieres brocado de seda lo compraré para ti y el techo dorado por supuesto contrataré algunos artesanos italianos para que tallen querubines en el techo cariño será el teatro más hermoso de américa miro a jamie demonios haremos que sea el teatro más hermoso del mundo y quien irá a escucharme pregunto maddie él le sonrió todos los que quieran no creo que hayas comprendido aún la clase de familia con la que vas a emparentarte deseas que vaya el presidente le haremos estar presente sonrió ampliamente podríamos hacer que tu primo el rey de la anconía nos visite nadie no sonreía sus ojos estaban muy serios les pagarás para que me aplaudan les comprarás también flores para que las arrojen a mis pies me comprarás diamantes después de cada una de mis actuaciones o solo me arrojarás un mendrugo como lo harías con un perro entrenado eh semblante de ring perdió la sonrisa aguarda un minuto no es eso lo que quiero decir me estás interpretando mal no te considero como a un perro entrenado eres la mujer que amo y quiero hacerte feliz comprándome ring miró a toby y a jamie y a una asombrada laurel que les observaba boquiabierta tal vez sería mejor que habláramos de esto en privado ¿por qué? para que puedas tocarme y me hagas olvidar la sensatez con la que nací no, gracias creo que debemos hablar de esto aquí y ahora delante de testigos yo no voy a pasar el resto de mi vida en alguna comunidad aislada del resto del mundo donde cante solo para ti y tus parientes ah, se, me olvidaba y para quienquiera que tú le pagues para que me oiga cantar eso no es en absoluto lo que he querido decir no me estabas prestando atención ella dejó la taza de café y se puso de pie no, tú eres el que no me estabas escuchando a mí o no me estabas escuchando o en realidad no comprendes nada con respecto a mi voz soy una de las mejores cantantes del mundo soy una de las mejores cantantes de todos los tiempos ring olvido la gente que les rodeaba algunas veces tu vanidad supera lo imaginable se volvió a él con una expresión vehemente en el rostro no, no entiendes realmente no entiendes absolutamente nada no me considero la mujer más hermosa de todos los tiempos en realidad soy medianamente bonita no soy la más inteligente y como tú lo recalcas con bastante frecuencia no soy la más culta ni mejor educada tampoco soy una de esas mujeres que inspiran amor a todos los que la conocen es verdad los hombres me han deseado debido a mi voz por lo general pero al menos hasta que te conocí nunca nadie me ha amado realmente fuera de los integrantes de mi familia o del grupo de amigos de mi padre y nunca he tenido una amiga en toda mi vida que tiene que ver eso con nosotros y donde vayas a cantar todo eso está terriblemente relacionado con mi voz mi voz es mi único y verdadero tesoro no poseo inteligencia ni belleza ni un carácter particularmente bueno y dulce pero si tengo la mejor voz y la más bella de todas las cantantes contemporáneas una de las mejores voces que jamás se le haya dado a un ser humano no lo ves tengo que usar mi voz tú tienes la obligación de regresar a mine y ayudar a tu padre a dirigir vuestra empresa porque tienes buena cabeza para los negocios yo tengo la obligación de compartir mi voz Ring le brindo una sonrisa condescendiente existe una gran diferencia entre una compañía del tamaño e importancia de Warbrook Shipping y cantar óperas no creo que te des cuenta de la gran envergadura de Warbrook Shipping somos los que transportamos las cargas del mundo entero Maddie casi estuvo a punto de reírse burlonamente ¿usáis ese lema impreso en vuestra papelería debajo del membrete de vuestra compañía? él desvió la mirada el lema no estaba impreso en la papelería pero si en numerosas placas por todas partes alrededor de las oficinas Maddie respiró profundamente tratando de serenarse era imperioso que él entendiera estoy segura de que ayudáis a muchísima gente pero a decir verdad si vuestra familia no fuera la propietaria de los barcos en los que navega tanta gente entonces cualquier otra familia lo sería yo por el contrario con mi voz soy realmente irreemplazable nadie puede tomar mi lugar absolutamente nadie sobre la tierra puede hacer lo que yo hago también estás muy equivocada si piensas que cualquiera podría manejar una empresa del tamaño y la importancia de Warbrook Shipping la empresa ha pertenecido a mi familia desde hace más de 100 años desde que somos niños se nos entrena para saber cómo manejarla cada hijo ¿a dónde vas? no estás haciendo ningún esfuerzo por escucharme ya tienes decidido que lo que tú haces es importante y que lo que yo hago no tiene ninguna importancia y no vas a escuchar lo que tengo que decir entonces no veo razón para discutir más este tema él se levantó instantáneamente y la tomó del brazo no puedes marcharte así sin más ni más ¿te das cuenta de que estamos hablando de nuestra vida? si no vives conmigo en Warbrook ¿qué va a pasar con nosotros? cuando nadie habló lo hizo con un semblante sereno y voz calmada ¿qué vamos a hacer nosotros si yo no hago lo que tú quieres? ¿no es esa la verdadera pregunta? de un tirón liberó el brazo de la mano de Rin mírate dijo ella desde el primer instante en que te vi presentí que tenías dinero caminas con aplomo y la confianza de alguien que siempre ha podido comprar logo lo que se le antoja esta vez decidiste que querías comprar una cantante lírica querías comprarle una bonita jaula en la forma de un teatro lujoso con celpas y dorados por todas partes lleno de gente famosa querías comprarle diamantes y vestidos de seda y a cambio todas las veces que quisieras oír a tu pequeña cantante lírica todo lo que tendrías que hacer sería mirarla fijamente y decirle canta pajarito y ella lo haría después de todo la habías comprado pagando por ella ¿no es verdad? te pertenecía y tenías todo el derecho de mandarla como quisieras exactamente igual que todos esos hombres que trabajan para ti y a los que mandas como si fueran esclavos seguramente tú no comprendes el que no comprende nada eres tú ¿qué se supone que debo hacer yo si quieres seguir actuando en público? hizo sonar esto como si ella fuera una bailarina de cantinas ¿he de seguirte de ciudad en ciudad? ¿sostenerte la capa? quizá me permitirás encargarme de los decorados quizá deba tener tarjetas impresas con mi nuevo nombre señor la reina ¿he de ser duque? Maddie le miró con profunda tristeza en sus ojos nunca te he mentido sobre lo que era importante para mí siempre te he dicho que mi voz es la cosa más importante en mi vida no te estoy pidiendo que dejes de cantar le grito él por lo que a mí se refiere puedes cantar de la mañana a la noche yo si quiero que cantes dejo de gritar Maddie no puedo hacer lo que tú quieres sé que consideras a Warbrook Shipping como un simple negocio pero es más que eso en mi familia la tradición es algo muy importante y mi familia es importante para mí los Montgomery son tan importantes para mí como tu canto lo es para ti ella comprendió muy bien lo que él estaba diciendo era el fin de todo aunque lo sabía también sabía que no podía renunciar a todo aquello que para ella era la vida misma para convertirse en su pajarillo enjaulado no puedo hacerlo murmuró ella me moriría me marchitaría y moriría si tuviera que renunciar a mi vida para recibir tu amor yo no te estoy pidiendo yo diablos Jamie háblale tú mira si puedes hacer que entré en razón jamie no dijo ni una palabra y ring se dio la vuelta y miró a su hermano los ojos de jamie reflejaban desaprobación no me digas que estás de acuerdo con ella casi gritó ring dirigiéndose a su hermano menor la boca de jamie se endureció no eres hijo único tienes seis hermanos y aunque es verdad que ninguno de nosotros es tan buen administrador como tú para dirigir Warbrook Shipping nos arreglamos de hecho nos arreglamos muy bien sin ti con el rostro distorsionado por la ira jamie se levantó de un salto al oírle y por un momento pareció que los dos hombres la emprenderían a golpes pero jamie fue el primero en volverse y alejarse madie empezó a seguirle pero ring la agarró por un brazo no puedes marcharte ahora tenemos que resolver esto madie estaba tratando de contener las lágrimas está resuelto levantó los ojos hacia él y las lágrimas brotaron de sus ojos y rodaron por sus mejillas madame branchini tenía razón ella decía que podía ser cantante o como las demás mujeres eres como las demás mujeres dijo él suavemente necesitas y quieres amor como todas las demás mujeres te estoy ofreciendo mi amor por favor no me rechaces por favor no creas que te estoy forzando a renunciar al canto pero es así y tú ni siquiera ves lo que estás haciendo se libró de la mano con una sacudida no te das cuenta de que yo nunca pedí que me brindaran este don nadie se me presentó sentado sobre una nube rosa con un librito en la mano y me dijo estamos planeando tu vida quieres ser cantante o deseas llevar una vida normal con un esposo e hijos y amigos no pregunto que quería hacer de mi vida que habrías elegido inquirió el entorno quedo las verdaderas lágrimas comenzaron a rodar en ese momento no sé no lo sé lo que es es no puedo cambiar lo que soy yo tampoco nadie no pudo seguir hablando pues las lágrimas se agolparon en su garganta se llevó la mano a la boca y huyó corriendo ring se quedó inmóvil y mirándola fijamente mientras ella se alejaba tenía que haber alguna forma de hacerla entrar en razón pensó tenía que haber alguna forma de explicarte ay exclamó y se llevó la mano a la pantorrilla antes de mirar a laurel sorprendido acababa de propinarle un puntapié y a que se debe eso has hecho llorar a mi hermana y has enfurecido a jamie te odio no termino de decir lo que se dio la vuelta y salió corriendo detrás de su hermana ring giró en redondo y miró la hoguera junto a la que aún seguía sentado toby con mano temblorosa se sirvió una taza de café y volvió a sentarse no parece que seas muy popular por estos contornos contraatacó toby se le pasará contestó ring mañana por la mañana ver a la luz y que preguntó toby ring no dijo nada y clavó la mirada en la taza de café no tiene ninguna importancia dijo toby las mujeres están a un centavo la docena siempre están por ahí siempre en el camino estorbando caray apuesto a que en una semana puedes conseguir otra mujer la hija del coronel Harrison se desvive por ti estoy seguro de que a ella le encantaría regresar contigo a Warbrook también adoraría que le compraras diamantes y vestidos de seda es más a veces creo que una de las cosas que más le gusta de ti es Warbrook shipping de hecho muchas veces pienso que eso es lo que a la mayoría de las mujeres les gusta de ustedes los muchachos Montgomery eso me inquietaría bastante si yo estuviera contemplando la idea de casarme ya sabes si yo fuera tan rico como ustedes los Montgomery tan amantes de la tradición familiar y una mujer quisiera casarse conmigo por ser tan rico sin embargo eso no parece inquietarte ni molestarte en absoluto de hecho en lo que a ti respecta si una mujer no quiere tu dinero tratas de dárselo de cualquier modo eso es bueno te permite saber cuál es tu relación con ella Rin arrojó el café al suelo y se puso en pie Toby hablas demasiado y no comprendes nada se alejó de la hoguera caminando despacio es verdad le gritó Toby a sus espaldas no soy tan listo como tú volvió la mirada a la lumbre y soltó un bufido de enojo las piedras son más listas que es muchacho 15 Maddie apartó de su camino a Edith dándole un empellón y ensillo su caballo cuando el animal infló la panza Maddie le propinó un golpe en el estómago y tiró con fuerza de la cincha apretándola lo más posible hacía bastante frío en los primeros albores del día pero ella no lo sentía no había dormido nada durante la noche y había permanecido desvelada mirando el techo de la tienda mientras oía la respiración acompasada de Laurel que dormía plácidamente y los otros sonidos del silencio nocturno Ring no se había acercado a ella y tampoco esperaba que lo hiciera se había maldecido durante toda la noche preguntándose por qué había creído que podría llevar una vida normal como la de todos los demás reclinó la cabeza sobre el caballo y pensó en su madre su padre siempre había recibido todo el crédito por sus viajes y sus diarios pero los miembros de la familia sabían cuánto le debía a su esposa si no hubiese sido por la naturaleza callada y serena de Amelie Tletón Jefferson Ward habría muerto en el anonimato como cientos de montañeses antes que él Maddie necesitaba imperiosamente ver a su madre hablar con ella pedirle consejo simplemente sentirse estrechada entre sus brazos cerró los ojos y rememoró lo que su madre le había dicho la primera vez que cantara delante de su padre la noche en que ella dictaminó que él tenía que ir al este para conseguir una maestra para Maddie cuando Ami Ward tuvo arropado a su hija en la cama Maddie había susurrado al oído de la madre ¿qué me va a suceder? Ami respiró a fondo por alguna razón Dios te ha bendecido o maldecido según como lo mires con un gran talento te ha escogido entre toda la gente te ha hecho diferente y de ahora en adelante tu vida nunca volverá a ser igual reconozco que no eres más que una niña pero ya tienes que decidir si deseas honrar este precioso don o esconderlo o honrarlo había respondido Maddie fácilmente Ami no le había devuelto la sonrisa en cambio había agarrado a su hija por los hombros y la había sentado en la cama hasta quedar cara a cara escúchame bien Maddie y presta mucha atención si tu decisión es honrar el don nunca tendrás una vida normal como los demás mortales tendrás momentos de gran exaltación momentos maravillosos pero también padecerás terribles agonías como ningún ser humano ha padecido jamás tienes que aceptar todo esto sin excepción ¿me entiendes? Maddie no tenía idea de lo que estaba hablando su madre para ella cantar era solo un placer y nada más era recibir adulaciones y la atención de los adultos era recibir abrazos mimos y elogios su madre estaba escudriñando el semblante de su hija permitiré que tu padre vaya en busca de una maestra para ti solo si tú así lo deseas sí me gusta cantar Ami sacudió levemente a su hija no no basta que te guste tienes que amarlo Maddie un talento como el tuyo es todo o nada y debes desear cantar más que nada en este mundo en ese momento Maddie comprendió apenas un poco por aquel entonces cantar ya lo era todo para ella tomaba el lugar de las tareas escolares y los juegos sustituía a los vestidos bonitos y a los compañeros de juego y a todas las otras cosas que los demás consideraban buenas en la vida prefería cantar a cualquier otra cosa quiero cantar dijo dulcemente Ami vio arder la pasión en los aniñados ojos de su hija y soltó un suspiro luego abrazo con fuerza a Maddie contra su pecho que dios te proteja susurro en ese momento por fin Maddie comprendía las palabras de su madre todo lo que ella le había querido decir aquella noche hasta entonces no había existido ningún conflicto entre lo que deseaba y lo que tenía o si no podía negar que había veces que a pesar de su cansancio y de sus deseos de estar a sola se veía obligada a cantar porque había un grupo de personas clamando por oírla algunas veces añoraba la soledad que reinaba en las montañas de su padre y otras se fastidiaba terriblemente por ser requerida no por lo que ella era sino por lo que le podía brindar a la gente pero todo eso no era más que una molestia y siempre había estado segura de que podría abandonar París o Venecia o cualquier otra ciudad cuando lo deseara con la suficiente vehemencia pero ahora parecía que no le quedaban más opciones en la vida Maddie levantó la cabeza pero no se volvió para mirar a Rin por favor no te marches así dijo él pasemos el día juntos y hablemos se volvió y le miró viajarás conmigo mientras canto tengo que dirigir la empresa familiar ya he estado lejos bastante tiempo y tan pronto termine mi contrato en el ejército debo regresar entonces podemos casarnos y vivir separados haré todo lo que esté a mi alcance para regresar a América a verte y estar contigo al menos cada dos años la expresión de su rostro fue suficiente respuesta Maddie volvió a mirar a su caballo ¿por qué me has hecho esto? preguntó dulcemente ¿por qué has hecho que me enamorara de ti? él alargó la mano para tocarla pero ella se apartó rápidamente Maddie estas cosas suelen suceder yo nunca tuve la intención se volvió y le miró fijamente si lo hiciste si lo hiciste me deseabas e hiciste todo lo posible para conseguirme te comportaste como alguien que habiendo visto un objeto encantador en algún escapalate ahorro y planeo adquirirlo a toda costa eso es absurdo me enamoré de ti sucede todos los días si tú cuando exactamente te enamoraste de mí dime el momento exacto Ring no sabía bien a qué se refería ella con toda esa charla sobre adquisiciones pero no pudo menos que sonreír al rememorar el instante en que se había dado cuenta de que la amaba fue después de que te raptaron aquellos mineros el día en que te traía de regreso de donde ellos te habían llevado habíamos estado charlando y todo entre nosotros era tan natural y sin afectación caí en la cuenta de lo distinta que eras de todas las otras mujeres y entonces levantaste tus ojos a mí y supe que te amaba ella volvió la cabeza para no mirarle eso fue hace algún tiempo después de eso que hiciste marie estas preguntas son ridículas nos amamos podemos resolver esto podemos resolverlo cantando en el teatro que construyas para mí no llego a entender por qué te parece algo tan funesto convertiremos a warbroke en el refugio ideal para los amantes de la opera gente de todo el mundo irá allí a oírte construiré también un hotel para alojarles y por supuesto podemos transportarles en los barcos de la warbroke shipping comprarme comprarme eso es en todo lo que puedes pensar si te sales con la tuya morirá sin haber logrado nunca hacer algo por mí misma en mi lapida no escribirán que fui una gran cantante sino que mi esposo me compró todo para tratar de hacerme feliz a su manera marie no estás actuando de un modo sensato y razonable giro bruscamente y le miro con lágrimas en los ojos sensata no conoces la sensatez todo lo que sabes es lo que deseas te han malcriado tanto en tu vida que siempre has tenido todo lo que has querido te permitieron manejar el negocio de la familia cuando eras apenas una criatura y también te permitieron alistarte en el ejército y ahora has decidido que quieres por esposa una abecilla cantora así que esperas que también se te permita lograr tus propósitos marie te estás poniendo histérica y no sabes de qué estás hablando siempre he tenido que trabajar duro para conseguir lo que tengo como trabajaste para conseguirme la ira hacia que fuera levantando el tono planeaste el modo de atacarme como si planearas la campaña de una batalla decidiste que me deseabas calculaste la forma de conseguirme y luego pusiste tu plan en acción me haces parecer un ser desalmado y cruel admito que hubo un poco de premeditación pero no veo que estuviera mal te amo y te deseo de veras me diferencias de de edit o simplemente encaja en los planes de tu vida casarte con una estrella de la ópera no sería encantador poder vincular el nombre de la reina con el ilustre apellido de los Montgomery estás yendo demasiado lejos ahora comentó el en tono quedo oh no he de herir los sentimientos de los magníficos Montgomery no es eso oh rim dios mío porque lo has hecho porque te esforzaste tanto para que me enamorara de ti porque te amaba y quería que tú me amaras también yo casi le grito yo no sabes nada de mí te dije hace mucho tiempo que a menos que oyeras mi canto no me conocerías en absoluto pareces creer que sabiendo qué clase de comida me gusta o cuál es mi color favorito me conoces esas cosas no tienen nada que ver conmigo por la expresión de ring se dio cuenta de que él no entendía una palabra de lo que le estaba diciendo se desvaneció su ira y se volvió hacia su caballo ojalá no lo hubieses hecho si querías una esposa alguien que usar a los bonitos vestidos que le compraras y que estuviera en casa esperando cada día tu regreso del trabajo entonces deberías haberla buscado y haberte casado con ella tendrías que haber escogido a una mujer que fuera lo que tú quieres que sea tu esposa y dejarme a mí en paz reclinó la cabeza contra el caballo y reprimió las lágrimas porque no pudiste contentarte con llevarme a la cama contigo eso parece ser lo que desea la mayoría de los hombres de las mujeres pero no tú ni siquiera quisiste hacerme el amor hasta que te ame y ahora me obligas a elegir entre tú y mi música no te estoy pidiendo que renuncies a la música nadie empezó a ajustar correas que ya estaban bien sujetas no solo me estás pidiendo que cante para ti encerrada en una jaula de oro giro en redondo maldito seas maldito una y mil veces christo perrin mongomeri me conoces siquiera lo suficiente como para saber que no soy una mujer frívola y que cuando amo es para siempre en mi vida he visto muchas cantantes con grandes voces que renunciaron al canto después de unos pocos años simplemente porque dejaron de amarlo pero y si amo a alguien o algo es para siempre no cambios fácilmente el afecto que siento por personas animales o por lo que hago poso la mano grande y firme sobre el brazo de nadie no sé por qué piensas que amo a alguien que no conozco si es a ti a quien amo hace tiempo que me di cuenta que amas con todos tu corazón cuando descubrí que estabas cantando en este lugar agreste para unos hombres que no podían apreciarte en tu justo valor solo para salar a una hermanita que no habías visto en años tuve la certeza de que te amaba nadie todavía no ves lo parecidos que somos jamás podría amar a alguien que no fuera tan apasionado como yo si me casara con alguna de esas mujercitas que se contentan con vivir la vida de su esposo yo la mortificaría le apretó mano fuerza el brazo no puedes dejarme después de ocuparme de jovington debo regresar al fuerte espérame allí juntos podemos resolver este problema quizá después que estemos casados podríamos ir juntos a parís o a londres todos los veranos para que cantaras allí como podríamos resolver una cuestión desconoces el significado de la palabra transigir yo soy la única que debe transigir solo yo nunca tú tú no transiges en nada si decides que debemos pasar tres días encadenados uno a otro entonces es tu decisión y de nadie más jamás me pediste opinión si decides que irás tras mi hermana vas sin decirme jamás una palabra escabulléndote en las sombras y dejando una nota firmada con tus iniciales ahora me estás diciendo que debo casarme contigo y hacer todo lo que tú decidas durante el resto de mi vida le miro echando chispas por los ojos y sacudió la cabeza en realidad no entiendes nada ¿verdad? contuvo las lágrimas a duras penas y levantó la barbilla permíteme que te lo explique lo más claramente posible no eres la única persona del mundo que tiene que hacer lo que debe contra viento y marea de la misma manera que crees que debes ir tras los secuestradores completamente solo y sin importarte aún con la opinión de los demás yo creo que debo cantar tengo que cantar para otras personas no para el público que tú puedas comprar sino para aquellos que eligen libremente oír mi canto y mi voz yo no voy a vivir tu vida voy a vivir la mía se aparto de él de un tirón quieres decir que te alejarás de mí no es así vas a renunciar a lo que tenemos sin siquiera intentar resolver nuestro problemas de un salto monto a caballo y le observo desde arriba tú eres el único que parece no estar capacitado para ver las cosas desde otro punto de vista que no sea el tuyo recogió las riendas espero que tus elevados principios morales te mantengan caliente por las noches aflojo las riendas para que el caballo emprendiera la marcha pero repentinamente se detuvo que me cuelgue en cimiento espero que seas desdichado toda la vida y que cada vez que leas que estoy cantando en algún lugar del mundo te haga llorar después de esto taloneo al caballo y salió al galope 16 marie se quedó de pie al lado de su caballo y paseo la mirada por el hermoso paisaje en las cercanías de la casa de su padre y tuvo deseos de llorar pero no podía llorar o al menos no iba a llorar ya había derramado demasiadas lágrimas habían pasado ya tres semanas desde que dejara a rin tres semanas largas interminables y atroces cuando había llegado a la casa paterna se había alegrado al ver de nuevo a sus padres y a los viejos montañeses pero el estar cerca de todos ellos no la había hecho sentir mucho mejor oye bien había llegado a la cerca del rancho 40 10 minutos después de que lo hicieran madie y laurel y había regalado los oídos de sus viejos amigos con las historias de las escapadas de madie con el oficial del ejército quizás en otro momento madie las habría encontrado divertidas y se habría reído de ellas pero no ahora no había hecho más que saludar a su familia y se había ido de allí dejándoles que oyeran los relatos jocosos de oye bien pero su madre la había seguido y fue entre los brazos de su madre donde madie había encontrado reposo y paz mientras le contaba lo que verdaderamente había pasado madie le contó el miedo que había tenido por laurel de sus temores al cantar y sobre todo le habló de su amor por rin pero él quiere encerrarme en una jaula le dijo su madre no había dicho mucho solo la había escuchado durante las dos primeras semanas de la estancia de madie en la casa paterna los amigos de su padre habían intentado todo para distraerla de su melancolía baile y le canto tres nuevas canciones cancioncillas terriblemente vulgares y soeces y le pidió que le ayudara con las tonadas pero madie le dijo que lo estaba haciendo bastante bien para su cuenta su padre la invitó a ir de caza con él pero madie no quiso acompañarle link le pidió que le ayudara de buscar algunos árboles jóvenes para hacer esquíes nuevos para el invierno pero madie dijo que prefería quedarse en la casa tomás le comentó que estaba escribiendo sus aventuras de cuando era joven y necesitaba la ayuda de madie pero ella no podía concentrarse en el tema oye bien trató de bromear con ella pero madie le devolvió una mirada en blanco cada vez que él le hablaba laurel perdió la paciencia con su hermana estás mucho mejor sin él le grito no me gustaba en absoluto creía que lo sabía todo cree que es el único que puede dirigir esa empresa de jamie y apuesto a que jamie puede dirigirla mejor que él él jamie no podría dejar de flirtear el tiempo suficiente como para hacer nada dijo madie con voz cansina no sabes nada de ring el cuida de la gente carga con la responsabilidad del mundo y ahora va a estar completamente solo no va a estar solo encontrará a alguien que le acompañe y tú encontrarás otro hombre y él tardamos toda una vida en encontrarnos y no encontraremos a nadie más yo continuaré cantando y se apagó su voz hasta su encuentro con ring había creído tener todo lo que se necesitaba en la vida pero ahora nada parecía tener significando sin él porque no cantas pregunto dulcemente laurel todos quieren oírte cantar baile y dice que no te acuerdas como se hace dice que ese hombre te hizo olvidar el canto madie parpaleó para contener las lágrimas la última vez que había cantado había sido para ring cuando habían hecho el amor durante una infinidad de días ahora de pie en esa colina contemplando la campiña no sabía qué iba a hacer con su vida no te has decidido aún madie se dio la vuelta y vio a su madre que se le había acercado silenciosamente y le sonrió el resto del mundo creía que jefferson ward había explorado el oeste sin ayuda de nadie pero madie sabía cuán entrelazadas habían estado las vidas de su padre y de su madre y cuánto había influido sobre el amy litletón decidir qué pregunto madie decidir cuánto significa el amor para ti madie no contestó así que su madre siguió hablando cuando tu padre me pidió que me casara con él me sentí plenamente feliz inmediatamente empecé a hablar de nuestra vida juntos como regresaríamos a boston y viviríamos en la casa de mi padre yo decía que jeff podía dirigir la empresa de transportes de carga de mi padre hasta hable de la ropa elegante que le compraría a jeffrey madie miró con curiosidad a su madre estaba desconcertada sabía que su abuelo materno había sido un hombre muy rico y que uno de los reparos que había puesto jeff a llevar de acompañante a una jovencita rio missouri arriba para pintar lo que encontraran había sido su vida de lujo y comodidades pero nadie no podía imaginar a su padre viviendo en otra parte que no fuera en el oeste no podía imaginarle vistiendo otra cosa que no fueran calzones de ante a mí continuó por un tiempo pensé que tendría que renunciar a él estaba harta del polvo y de la mugre y del mal de montaña y del oeste en general estaba hastiada de la misma comida un día si otro también estaba cansada de los hombres y de sus sucios hábitos quería regresar el este y vivir con gente que podía expresar un pensamiento completo sin intercalar palabras obscenas a cada paso deseaba estar rodeada de libros y oír buena música y ver platos de porcelana sobre la mesa ansiaba lucir bonitos vestidos de seda y encaje unos pocos años antes nadie no habría deseado oír esto que les había pasado a sus padres antes siempre había querido creer que habían estado enamorados eternamente que jamás habían tenido ningún problema ¿qué hiciste? le dejé yo sabía lo que quería y él no podía dármelo volví al este y viví todo un año sin él a mí sonrió al recordarlo pero yo no había contado con el gran cambio que se había operado en mí durante ese año ya no era la misma damita remilgada que había partido mis antiguas amigas me irritaban mucho cuando se asustaban por algo tan banal como un caballo nervioso cuando has estado atrapada sin agua durante tres días mientras los apaches te están disparando sus rifles un caballo nervioso no es nada y además yo estaba siempre escandalizando a la gente con mis observaciones y comentarios ya no podía soportar más el disimulo y esa ficción de sociedad que nos ataba de pies y manos así que regresaste al lado de papá inquirió nadie ansiosa para entonces ellos tenían un buque de vapor que navegaba río arriba y subí a bordo y me presente ante él y le rogaste que te llevara de regreso a mí se echó a reír no exactamente de hecho muy lejos de rogar le dije que tenía que hacer para conservarme a su lado sonrió no se necesitaba mucha sagacidad para ver que él era tan desdichado sin mí como yo sin él le dije que quería una casa como era debido y que yo no iba a vagabundear por todo el oeste como él tendía a hacer le dije también que él era libre de viajar cuando se le ocurriera a hacerlo pero que yo permanecería en un solo lugar nadie miró hacia las montañas y sonrió había dado resultado con sus padres porque todos los veranos su padre se había ido a explorar visitando a sus amigos en distintas tribus y a algunos de los viejos montañeses que todavía vivían en las montañas nadie le había acompañado en cinco de esos veranos y gema casi siempre había ido con él he de ir al encuentro de ring y decirle que debo cantar y que él debe ir conmigo pregunto nadie no lo sé solo sé que amaba a tu padre y fui con él y nunca me he arrepentido de ello en ese caso fuiste tú quien tuvo que ceder pero ahora es ring quien tiene que condescender conmigo nadie se cubrió el rostro con las manos ni siquiera sé si todavía está vivo ha ido a ese maldito pueblo a buscar al hombre que rapto a laurel si matan a ring será por mi culpa raptaron a laurel porque ese hombre quería oírme cantar y si ring a mi abrazo afectuosamente a su hija no puedes culparte de nada fue una decisión que él tomó él toma todas las decisiones afirmó nadie con amargura esa noche no pudo conciliar el sueño y permaneció con los ojos clavados en el lecho no encontró ninguna respuesta satisfactoria a su problema pero mucho antes del alba se levantó de la cama y se vistió fuera de la casa de adobe todavía reinaba la oscuridad pero su padre estaba allí aguardándola voy a buscarle declaró nadie resuelta no debería hacerlo y tal vez me arrepienta alguna vez pero ahora voy a buscarle su padre esboza una sonrisa pensé que lo harías nosotros los ward siempre perseguimos y conseguimos lo que queremos quisiste cantar y lo hiciste y ahora quiero a este hombre jeff le sonrió picabescamente a su hija has heredado eso de tu madre nadie le miro ring había dicho que jefferson ward ya debía de ser bastante viejo pero aún se conservaba muy guapo y nadie no podía imaginarse viva cuando él estuviera muerto siguiendo un impulso irresistible rodeó con los brazos la cintura de su padre y se apretó contra él jeff acaricio el pelo de su hija estamos perdiendo tiempo vamos a buscarle cuando ya estaban listos para partir los caballos ensillados y las mochilas llenas tomas baile y link estaban listos para cabalgar con ellos y cuando todos hubieron montado sus caballos a mí laurel y oye bien se les unieron nadie no podía mirarles sin echarse a llorar siempre su familia había estado allí junto a ella vamos de una vez a salvar a tu muchacho dijo baile y con impaciencia estaba deseando un poco de emoción hay mucha tranquilidad por estos alrededores aunque no sé bien qué vamos a poder hacer llevando con nosotros a mujeres y niñas yo puedo disparar y dar en el blanco mucho mejor que tú dijo laurel ya estás demasiado ciego hasta para ver dónde termina tu nariz jeff esa hija tuya no es respetuosa gruño baile nadie le sonrió a su padre y todos emprendieron la marcha montaña abajo fue en el segundo día de viaje cuando tomas y jeff repentinamente detuvieron la marcha de sus caballos oye bien desmontó y se deslizó entre los árboles mientras link y baile llevaban a las tres mujeres al centro de un círculo de protección nadie contuvo la respiración hacia muchos años que no vivía de este modo donde cada movimiento podía significar un peligro todos ellos sin excepción trataron de no hacer ningún ruido y de quedarse inmóviles en sus sitios mientras escuchaban atentamente al principio nadie no podía oír nada y se maravillaba de que tanto su padre como los otros hombres fueran capaces de oír también cuando por fin oyó algo no estuvo segura de lo que era pero después se le agrandaron los ojos y se enderezó en la silla de montar es él susurro su padre se volvió y la miró con el entrecejo fruncido le había enseñado que no se debía hablar cuando podía acecharles algún peligro pero nadie no le prestó atención espoleó a su caballo y se echó a correr montaña abajo mientras los suyos la seguían de cerca no había entonado una nota desde hacía más de tres semanas pero en ese momento encima del caballo que galopaba a rienda suelta comenzó a cantar no estaba muy segura de que estaba cantando pero creía que era de carmen cuando la gitana cantaba sobre su soldado rin estaba subiendo precipitadamente por la ladera de la montaña hacia ella y cuando llegó a su lado le rodeó la cintura con un brazo y desmontándola la subió sobre su caballo y empezó a besarla con desesperación no podía hacerlo dijo él no podía perderte a maria la tenían sin cuidado las palabras solo quería abrazarle sentirle y tocarle se quedaron encima del caballo de rin besándose con los cuerpos entrelazados mientras la gente empezaba a rodearles la familia de maria a un lado y la de rin al otro lado pasados unos minutos las dos familias comenzaron a mostrarse inquietas y jamie se adelantó con su caballo soy james mongomer y ese es mi hermano rin aclaro dirigiéndose a tomás y a jeff había un dejo de temor reverencial en el tono de su voz al encontrarse cara a cara con esos hombres que para él eran legendarias fue rin quien finalmente se dio cuenta de que maria y él tenían público que les miraba con asombro y satisfacción hizo avanzar a botón de oro clavándole las rodillas en los flancos y se ocultaron detrás de los árboles rin apartó bruscamente a madie tenemos que hablar le dijo resueltamente madie tenía miedo de hablar cuando se besaban o hacían el amor todo iba bien era sol o al hablar cuando se metían en verdaderos problemas más tarde susurró ella besándole otra vez no respondió él con firmeza luego desmonto y le tendió los brazos cuando ella piso el suelo él la mantuvo a una distancia prudencial quiero decir esto ahora mientras puedo porque no estoy seguro de tener el valor suficiente para decirlo otra vez valor el corazón de madie latió con más fuerza valor para decirme que él se apartó más de ella y le dio la espalda valor para decir que tenías razón dijo él en tono muy bajo madie pestañeó a sus espaldas y luego se plantó delante de él razón en que bueno tal vez tenías razón en varias cosas él la miro y madie vio las oscuras ojeras de ring no había dormido mucho más que ella me encaminé a desperate tenía toda la intención del llevar a juicio a jovington pero no dejaba de oírte decir que yo iba en busca de venganza ring desvió la vista supongo que he pasado la mayor parte de mi vida completamente solo se sonrió al decirlo solo en una familia con nueve hijos no sé bien cómo lo hice pero fue así volvió a mirarla tenías razón cuando me dijiste que yo siempre había hecho lo que quería mi familia nunca intentó detenerme o impedirme hacer lo que yo quería no creo haber aprendido jamás el significado de la palabra transigir marie se le acercó y le puso la mano sobre el pecho que sucedió camino al esperate me di cuenta de que por única vez en mi vida podría no conseguir lo que deseaba toby dice que he sido malcriado que el dinero de los mongomeri siempre ha podido comprar cualquier cosa y que yo no sabría cómo arreglarme las sin dinero yo creía que él no tenía idea de lo que decía el dinero no ayuda cuando los indios te están disparando a matar agacho la cabeza la miro y le acaricio la mejilla cuando te deje estaba convencido de que solo te alejabas por un capricho era lo más lógico de pensar considerando que eres mujer y cantante de opera pensaba que iría a arrestar a Jovington y después te llevaría de regreso a Warbrook y todo sería exactamente como yo lo había planeado hizo una pausa y recobro el aliento fue Jamie quien me hizo comprender que lo que yo anhelaba tanto podría no realizarse nunca ¿qué hizo él? me dijo que iba a echar de menos tu canto luego Toby dijo que iba a extrañar tus maullidos también me reí de ellos dije que podrían oírte cuanto quisieran cuando estuviéramos en casa Ring volvió a hacer una pausa Jamie me dijo no esta vez hermano esta vez has perdido ese momento no había creído una sola palabra de las que me habías dicho pues consideraba que se debían a un arranque infantil y caprichoso tomó las manos de Maddie entre las suyas y las apretó tanto que le hizo daño pero ella no protestó no dormí esa noche me quedé tendido en la cama desvelado por completo pensando cómo sería la vida sin ti no pude imaginármela trate de repetirme varias veces que si no querías ir a vivir conmigo eras tú quien perdía y que yo encontraría otra mujer pero no sirvió de nada tarde años en encontrarte y no voy a dejar que te vayas de mi vida le tendió los brazos para abrazarla pero ella retrocedió hasta quedar fuera de su alcance cuéntamelo todo ¿qué hiciste respecto de Joe Binkton? Ring le sonrió y le pasó la mano por la cabellera acariciándosela creo que mi familia no me dejara nunca en paz pero hice lo que me dijiste lo que yo te dije deje a Joe Binkton a cargo del ejército jamie toby y yo pusimos pies en polvorosa y nos dirigimos al fuerte break le informe de todo al coronel Harrison y el llevo soldados para prender a Joe Binkton insistí en que no se mencionara mi nombre y que el coronel recibiera todo el mérito así que quizás el viejo Harrison reciba una medalla o algo por el estilo y que te perdone por hacerle la vida imposible eso espero me falta cumplir un año más de servicio en el ejército y después que quiso saber Maddie no se dio prisa en responder y Maddie presintió que estaba a punto de decir algo que le resultaba difícil declarar medite lo que me dijiste cuando hablabas de estar en una jaula y trate de entender lo que querías decirme parece que soy un hombre de talento para dirigir y administrar una empresa de la envergadura de Warbrook Shipping pero y si mi padre fuera tan rico que no tuviera que preocuparse por su dinero y para darme un gusto y consentirme me comprara un negocio para que yo lo dirigiera nunca sabría a ciencia cierta si yo era realmente bueno para los negocios sonrió negociar un trato con éxito te produce una gran emoción saber que has ganado por tu inteligencia y tu planificación supongo que debe de ser lo mismo que sientes tú cuando cantas para un público que ha ido a verte por voluntad propia y no porque le deben algún favor a compañía de tu esposo respiro a fondo y cuando hablo nadie supo que lo que le estaba diciendo le salía del corazón no puedo pedirte que renuncies a tu carrera iré donde quiera que vayas te seguiré alrededor del mundo mientras puedas cantar termino el suavemente nadie le observo un rato antes de hablar y que harás mientras yo estoy cantando controlar los accesorios quizá me dedique a investigar los intereses de warbrokeshipping en otros países del mundo ¿alguna vez cantas en Hong Kong? nadie tenía miedo de moverse esto era lo que ella había deseado tanto él la amaba a ella no a la mujer que había creado en su cabeza sino a ella a nadie y él también amaba a la reina una mujer que tenía algo más que hacer en su vida que vegetar junto a un esposo para que él la tuviera siempre que la necesitara amaba a una mujer por quien era y por lo que era y estaba tan dispuesto a recibir como a dar le brindo la más radiante de sus sonrisas al tiempo que trataba de contener las lágrimas de alegría que daban un brillo inusitado a sus ojos ¿sabes? yo estaba pensando que tal vez podría cantar alrededor del mundo en el invierno y pasar los veranos contigo en Maine y cantar en ese teatro que proyectas construir para mí él se quedó inmóvil con los brazos colgando a los costados del cuerpo sin atreverse a tocarla es decir si consideras que eso podría funcionar ¿crees posible abandonar tus negocios durante seis meses al año? ring se llevó la mano a la mandíbula y se la froto todavía puedo palpar el lugar exacto donde jamie me dio a entender que mis hermanos son perfectamente capaces de manejar lo arbro que shipping sin mí estoy deseosa de intentarlo si tú también lo estás afirmo ella paso más de un minuto antes de que ring hablara pero la tomó entre sus brazos y la hizo girar en el aire loco de alegría funcionará yo haré que funcione y entonces la beso larga y profundamente ring quedémonos aquí y no replico él firmemente quiero conocer a tu padre y a todos los demás y quiero que nos casemos de inmediato y quiero empezar a manejar tus finanzas mis finanzas que te ha hecho pensar que puedes manejar mi dinero no tienes suficiente trabajo manejando tus asuntos nadie va a estafar a mi esposa y tengo pensado encargarme de para tu mejor información debo decirte que le pregunte a mi madre qué había pasado con mis ganancias ella me dijo que siguiendo sus directivas John Fairley le había enviado cuatro estados de cuenta por año de todo lo que yo había ganado y ella lo ha invertido en cosas invertido en cosas ¿eh? me alegro de oír que alguien en tu familia posee algo de sentido común cuando de dinero se trata aborrecería que la se trata de lo que se trata de la la